Asalto a la República. Es este un texto imprescindible, y en muchos sentidos dramático, son las anotaciones políticas y personales que a diario, entre enero y abril de 1936, fue haciendo el jefe del Estado español, el presidente de la Segunda República, Don Niceto Alcalá Zamora, 1877 a 1949, al hilo de la gravísima crisis que el país vivía en ese momento una de las crisis, como es sabido, más graves y trágicas de la historia española, que conllevó, entre otros episodios, la destitución el 7 de abril de 1936 del propio Alcalá Zamora de la Presidencia de la República, a su vez uno de los acontecimientos más estupefacientes y controvertidos, y sin duda más negativos, de la historia del régimen republicano. Alcalá Zamora y Torres, Niceto, 1936. Es este un texto imprescindible, y en muchos sentidos dramático, son las anotaciones políticas y personales que a diario, entre enero y abril de 1936, fue haciendo el jefe del Estado español, el presidente de la Segunda República, Don Niceto Alcalá Zamora, 1877 a 1949, al hilo de la gravísima crisis que el país vivía en ese momento, una de las crisis, como es sabido, más graves y trágicas de la historia española, que conllevó, entre otros episodios, la destitución el 7 de abril de 1936 del propio Alcalá Zamora de la Presidencia de la República, a su vez uno de los acontecimientos más estupefacientes y controvertidos, y sin duda más negativos, de la historia del régimen republicano. Este dietario es, en otras palabras, una aproximación esencial al problema, problema capital de la historia española, del fracaso, de la Segunda República, el régimen que entre 1931 y 1936 representó la más esperanzadora posibilidad de transformación democrática que España había conocido hasta entonces. De la monarquía a la república. La Segunda República, 1931 a 1936, de la que Alcalá Zamora fue primero, abril-octubre de 1931, presidente del gobierno provisional y luego, de 10 de diciembre de 1931 a 7 de abril de 1936, presidente constitucional, por mandato de las propias cortes constituyentes republicanas, que le eligieron para el cargo por 362 votos del total de 410 votos emitidos, en un congreso integrado por 470 diputados, fue, en efecto, uno de los grandes momentos de la historia española. La caída de la monarquía de Alfonso XIII, 1902 a 1931, y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 fueron mucho más que un cambio de régimen. Fue, de hecho, una verdadera crisis nacional. La caída de la monarquía trajo la república, y la república, la guerra civil, 1936 a 1939. De manera que, cualquiera que fuese el papel de Alcalá Zamora en la monarquía de Alfonso XIII como ministro de Fomento en 1917 y de guerra en 1922, y líder de una de las facciones políticas de la izquierda liberal monárquica, y cualquiera que sea el juicio que merezca su personalidad, originalísima y singular, en palabras de Miguel Maura, el político republicano, gran orador pero excesivamente barroco para el gusto de 1931, jurista excepcional, general, conversador amenísimo, memoria prodigiosa. Susceptibilidad excesiva, estilo y maneras de caballero anticuado, la biografía de Alcalá Zamora, sin duda su plenitud histórica, resulta inseparable de la crisis española del siglo XX, de la historia y experiencia de la democracia en España. El paso que dio el 13 de abril de 1930 cuando, una vez caída en enero la dictadura de Primo de Rivera, 1923 a 1930, y reanudada plenamente la actividad portica nacional, anunció en Valencia su adhesión al republicanismo, fue según Miguel Maura, un paso decisivo en el camino del cambio de régimen. Acrecentó en progresión geométrica, escribió Maura, el entusiasmo popular por la república. La cuestión, y cuestión superlativa, desde luego para la vida de Alcalá Zamora, y por descontado, para la historia española, fue pues, si el cambio de régimen de 1931 fue o no inevitable. No se trata de una especulación innecesaria. La dictadura de Primo de Rivera y la monarquía Alfonsina gozaron de amplio consenso nacional hasta 1928-29, con su momento de plenitud en 1927, cuando la dictadura pudo anunciar el fin, victorioso, de la guerra de Marruecos, que se prolongaba con mayor o menor intensidad desde 1909 y en la que en 1921 se había producido el tremendo desastre de Anual. Aquella fue probablemente la ocasión idónea para haber procedido al restablecimiento del orden constitucional suspendido desde el golpe de Primo de Rivera de 13 de septiembre de 1923. Dicho de otro modo, una política distinta a la seguida antes y después de la caída de Primo de Rivera en enero de 1930 pudo, o no, haber alterado el curso de las cosas. Pero, por un lado, el intento a partir de septiembre de 1927 de la dictadura primorriverista de ir a la construcción de un orden político propio, que se perfilaba como un régimen autoritario, católico y corporativo, y la reaparición, por otro lado, a partir de 1928, de conflictos, políticos, militares, económicos, universitarios, que erosionaron seriamente la legitimidad y estabilidad de la dictadura cambiaron radicalmente, y en muy poco tiempo, el clima colectivo del país. En 1930, el retorno a la situación anterior a 1923, al orden constitucional monárquico de la Constitución de 1876, parecía ya imposible. La caída de la dictadura en enero de 1930 supuso la caída de la monarquía en abril de 1931. Tal vez, y como ya ha quedado insinuado antes, una transición bien hecha tras la caída de la dictadura, transición que hubiera exigido, cuando menos, la abdicación del rey en el príncipe de Asturias, la formación de un gobierno nacional de consenso, una nueva ley electoral y elecciones a cortes constituyentes, pudo haber salvado la situación. Al rey, Alfonso XIII, le faltaron en aquella coyuntura colaboraciones esenciales, y ante todo, la de los dos hombres que, según la opinión general, parecían reunir en aquel momento las exigencias y condiciones de autoridad, prestigio y experiencia políticas necesarias para conducir y liderar el cambio político, Cambó, el líder catalán, a quien un cáncer de laringe que se le manifestó en enero de 1930 apartó temporalmente de la política, y Santiago Alba, el político liberal, cuya más que justificada desafección hacia la monarquía y el rey, Alba había sido blanco preferido de las reiteradas diatribas de la dictadura de Primo de Rivera contra la vieja política, le llevó a marginarse de toda responsabilidad gubernamental, pese a la invitación personal que en ese sentido le hizo el propio Alfonso XIII, en París, en junio de 1930. En cualquier caso, las dos fórmulas de gobierno por las que, por unas razones u otras, Alfonso XIII optó a partir de enero de 1930, gobiernos Berenguer, enero de 1930-febrero de 1931, y Aznar, febrero-abril de 1931, fueron especialmente desafortunadas. El gobierno del general Berenguer, un palatino, cuya idea era restablecer la Constitución de 1876 y convocar elecciones ordinarias, nació con conciencia de interinidad, careció de liderazgo e ideas y tardó un año en convocar elecciones, que no pudo llevar adelante. El gobierno del almirante Juan Bautista Aznar, el último gobierno de la monarquía, del que formaron parte conocidos políticos monárquicos, romanones, la cierva, García Prieto, nació muerto, llegó tarde, pareció en momentos buscar la aprobación de la oposición republicana, careció de autoridad y se vio desbordado por la situación política y la agitación callejera. Las elecciones municipales que el gobierno Aznar convocó para el 12 de abril de 1931 se convirtieron de esa forma en un plebiscito sobre la monarquía y el rey. La normalización de la política como si nada hubiera sucedido desde septiembre de 1923, desde el golpe de Primo de Rivera, era, como decía, literalmente imposible. Desde 1928 a 1929, y más aún así desde enero de 1930, dos hechos políticos fueron particularmente evidentes, la descomposición del monarquismo político, y aún el descontento con la monarquía y con el propio rey, objeto ahora de una intensa campaña de descrédito personal, en la que ante todo se le responsabilizaba, con razón o sin ella, por haber inspirado o aceptado el golpe de Primo de Rivera de 1923, y el crecimiento del viejo y del nuevo republicanismo, republicanismo, políticamente muerto. En 1920, y muy débil, simples tertulias de botica, todavía en 1926. Significativamente, políticos monárquicos como Sánchez Guerra, Burgos Mazo Villanueva, Bergamín, y Melquía de Sálvarez se colocaron ahora, a partir de enero de 1930, en la frontera entre monarquismo y republicanismo, rechazaron colaborar con la nueva situación, gobierno Berenguer, y exigían, en todo caso. Cortes constituyentes. Y lo que nos interesa más, Miguel Maura, hijo del gran político conservador Antonio Maura, fallecido en 1925, y Niceto Alcalá Zamora, repito, ministro de Fomento en 1917 y de Guerra en 1922, hicieron público su paso al republicanismo, Alcalá Zamora, el 13 de abril de 1930, en un acto político celebrado en un abarrotado teatro de Valencia, uno de los de mayor resonancia y trascendencia política en aquella coyuntura histórica. Paralelamente, los partidos republicanos, Acción Republicana, Partido Radical, Partido Republicano Radical Socialista, varios de ellos asociados desde 1929 en una alianza republicana, aparecieron a la luz pública. En Cataluña, buena parte del nacionalismo radical convergió, ya en marzo de 1931, en Esquerra Republicana de Cataluña, articulada en torno a Estat Cátala, y su líder, Francesc Macià. En el País Vasco, nacionalistas vascos republicanos y de izquierda, disconformes con la ideología confesional y antiliberal del Partido Nacionalista Vasco, que no quiso colaboración alguna con el movimiento republicano, crearon en noviembre de 1930 Acción Nacionalista Vasca, un pequeño partido extraparlamentario próximo a las izquierdas españolas. En Galicia, republicanos autonomistas y galleguistas formaron en 1930 la Organización Republicana Galega Autónoma, ORGA, dirigida por Casares Quiroga, muy afín al republicanismo español de izquierda, el Partido Galeguista, expresión del nacionalismo gallego, nacería bastante después, en diciembre de 1931. En Valencia aparecieron Unión Republicana Autonomista y Agrupación Valencianista Republicana. En el PSOE, Prieto, sobre todo, y Fernando de los Ríos fueron llevando al partido hacia la plena colaboración con los partidos republicanos, colaboración acordada finalmente en octubre de 1930, pese a las reservas que pudieron expresar al respecto dirigentes como Vesteiro y, menos así, pero también, Largo Caballero. Miguel Maura y Alcalá Zamora dieron un paso más, en julio de 1930 crearon derecha liberal republicana, con la aspiración de integrar el centro de las fuerzas pócticas nacionales, de crear, como explícitamente proclamaba el nombre del partido, una derecha española liberal y republicana que pudiera constituir la pieza esencial para el equilibrio y la estabilidad de la democracia, república, en España. Así, cuando Ortega y Gasset escribió, El Error Berenguer, su muy conocido e influyente artículo que apareció en El Sol, el 15 de noviembre de 1930, el cambio que España, que el clima moral y político del país, había experimentado desde el mes de enero, desde la formación del gobierno Berenguer, había sido extraordinario. En diez meses, decía Ortega, había despertado la razón indignada, de España, un sentimiento profundo y extenso de rechazo de los vicios nacionales, de la indecencia nacional, esto es, de lo que había significado la dictadura, pero, más aún, de las prácticas políticas de la monarquía, las elecciones compradas, los gobiernos efímeros, la oligarquización de la política, las promesas incumplidas, la modorra, moral en que el país parecía tradicionalmente hundido, el estado mediocre. Ortega entendía que el estado español no existía, que era, por ello, preciso y urgente reconstruirlo, y que eso exigía, lo dijo en latín pero se entendió en español, de lenda est monarchia, el cambio de régimen, esto es, la república, al servicio de la cual. Ortega, Marañón, Pérez de Ayala y otros intelectuales crearon en marzo de 1931 la agrupación al servicio de la república ya no era posible ni deseable apurar la experiencia monárquica, como Ortega había sostenido en algunas crisis anteriores. El ascenso del republicanismo había culminado, efectivamente, en la reunión que varios de los reaparecidos, o recién creados, partidos republicanos, más algunas personalidades políticas a título individual, Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román, Eduardo Ortega y Gasset, celebraron en San Sebastián el 17 de agosto de 1930, en la que Alcalá Zamora y Miguel Maura representaron a derecha liberal republicana, Hiller Rux, Azaña, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Ángel Galarza, Casares Quiroga y los políticos catalanes Carrasco Formiguera, Mayol y Jaume Ayguadé, a sus respectivos partidos, no participó el nacionalismo vasco, presidió el presidente del Círculo Republicano de San Sebastián, Fernando Sassiain, luego alcalde de la ciudad entre 1931 y 1936. El Pacto de San Sebastián allí suscrito supuso un acuerdo para impulsar un movimiento político a la vez legal y revolucionario contra la monarquía, a fin de establecer la república, cuya definición se dejaría a una futura asamblea constituyente, si bien en San Sebastián se aceptó el compromiso de que la república asumiría el reconocimiento de la autonomía de Cataluña. Por flagrantes errores de organización y coordinación, el movimiento revolucionario, que estalló el 12 de diciembre de 1930, fue un fracaso. El 12 de diciembre se sublevó solo la guarnición de Jaca, en Huesca, mandada por los capitanes Galán y García Hernández, sublevación que fue fácilmente abortada por las autoridades, Galán y García Hernández fueron fusilados el día 13. En Madrid, la Unión General de Trabajadores no llegó a declarar la huelga general prevista, y en teoría preparada, para el día 15. Los militares implicados, Ramón Franco, el aviador en aquel momento inmensamente popular por sus hazañas aéreas, y hermano del ya general Francisco Franco, y el general Queipo de Llano, cuya hija Ernestina contraería matrimonio en 1934 con un hijo de Alcalá Zamora, que se habían presentado en cuatro vientos para iniciar un pronunciamiento militar en Madrid, tuvieron que renunciar a toda iniciativa y optaron por refugiarse en Portugal. Pero los errores de la monarquía fueron aún mayores. El fusilamiento de Galán y García Hernández transformó el fracaso del 12 de diciembre en una victoria moral del movimiento republicano. El juicio contra los responsables políticos del movimiento, Alcalá Zamora, Miguel Maura, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz, Largo Caballero y Casares Quiroga, encarcelados en Madrid, en la cárcel Modelo, Le Rux, Azaña, Marcelino Domingo y Prieto, que lograron huir u ocultarse, que se celebró en marzo de 1931, fue en realidad un proceso a la monarquía, los procesados fueron condenados a penas insignificantes y se les dejó salir, entre el clamor popular, en libertad provisional. En esas circunstancias, agravadas por la agitación universitaria que había rebrotado a principios de 1931, en demanda de amnistía para los presos políticos y que desde marzo había derivado en una verdadera confrontación entre los estudiantes y la monarquía, las elecciones municipales que el gobierno, el gobierno del almirante Aznar, formado en febrero tras la dimisión de Berenguer, convocó para el 12 de abril se convirtieron, como quedó dicho, en un plebiscito sobre la monarquía. Aunque en la prensa de los días 13 y 14 fueron publicándose datos que indicaban que los monárquicos habían obtenido un número de concejales muy superior a los obtenidos por la conjunción republicano-socialista que había formado la oposición republicana, lo que importó, y así lo reconoció privadamente el propio rey, Alfonso XIII, fue el resultado en las capitales de provincia, y bastaron para ello sólo los datos que se conocieron hasta el martes, 14 de abril, 1037 concejales republicanos, 552. monárquicos, 64 constitucionales. El rey y algunos de sus asesores entendieron que el país había votado por la república. La república fue proclamada, efectivamente, a primera hora de aquel 14 de abril de 1931 en la localidad vasca de Eibar, por los concejales, republicanos y socialistas, electos el día 12. Otras ciudades lo fueron haciendo a lo largo de la mañana, del día 14, en medio de grandes manifestaciones. Por encargo del rey, Romanones negoció con Alcalá Zamora, en una reunión que celebraron el mismo día 14 en el domicilio madrileño del doctor Marañón, el tránsito de un régimen a otro, y la salida del rey antes de que se ponga el sol, como con teatralidad, exigió Alcalá Zamora, y Alfonso XIII partió, en efecto, para el exilio ese mismo día. Aquella misma tarde, 14 de abril de 1931, quedó proclamada la república en Madrid. Una multitud incontenible acompañó a los miembros del comité que había dirigido el movimiento republicano, encabezados por Miguel Maura y Largo Caballero, hasta el Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol de la capital, la Guardia Civil dejó paso al que ya era el gobierno provisional de la república, que presidía Alcalá Zamora. La Segunda República. Miguel Maura no exageró. Como presidente del gobierno provisional entre abril y octubre de 1931, Alcalá Zamora, 54 años, había nacido en Priego, Córdoba, el 6 de julio de 1877, iba a ser uno de los hombres fundamentales, con hazaña y prieto, y con el propio Miguel Maura, aunque éste, por elegancia, no lo dijera, en la gestión fundacional, constituyente, de la Segunda República, labor que llevaría a Alcalá Zamora de forma casi natural, una vez aprobada la Constitución Republicana el 9 de diciembre de 1931, a la Presidencia de la República, que ejerció desde su elección por el Congreso el 10 de diciembre de 1931 hasta su destitución, sin acabar su mandato, el 7 de abril de 1936. Carente del tipo de preocupación intelectual o histórica sobre España que inspiró la vocación política de una hazaña, por ejemplo, y el ejemplo no es inoportuno porque hazaña fue la encarnación de la Segunda República y el presidente del gobierno entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, forjado políticamente en las prácticas caciquiles y clientelares del monarquismo de la Restauración y Alfonso XIII, Alcalá Zamora había nacido en una familia de propietarios agrarios, aunque de economía estrecha, y de tradición liberal y se vinculó siempre al Partido Liberal, Romanones, Moret, Canalejas, García Prieto, Alba, Alcalá Zamora quería sencillamente, como mejor solución para el país, una república de orden, conservadora, como había dicho en Valencia en abril de 1930, una república, precisó en aquella ocasión, viable, gubernamental, es decir, un régimen estable, un estado de derecho, un régimen nacional, todo aquello que para Alcalá Zamora y por supuesto para buena parte de la clase política y de la opinión española, la monarquía de Alfonso XIII no era ya en 1930. La segunda república que Alcalá Zamora iba a presidir, como se acaba de indicar, hasta abril de 1936, no fue la república conservadora que hubiera deseado su presidente, en 1936, ya apartado de la jefatura del Estado, escribiría un demoledor estudio crítico de aquella titulado Los defectos de la Constitución de 1931. La idea de Alcalá Zamora, idea que nunca silenció, era una república con una constitución, desde luego y ante todo, de consenso, que estableciese el laicismo del Estado, pero que no admitiese el divorcio y reconociese de alguna forma la especial realidad de la Iglesia en España, que reconociese la posibilidad de la autonomía regional, aunque no le gustó el procedimiento hacia la autonomía que trazó la Constitución de 1931, una constitución que creara un parlamento bicameral, no el régimen de Cámara única que sancionó la Constitución Republicana, con un Senado que actuase de contrapeso moderado al poder del Congreso, una constitución que definiera con precisión y rigor jurídicos el equilibrio entre los distintos poderes del Estado, y las funciones y el poder del Jefe del Estado, y una ley electoral que diese más peso a los partidos y grupos pequeños frente a las grandes concentraciones y coaliciones políticas, que fue a las que favoreció el sistema electoral adoptado por la República Española. Alcalá Zamora convenía, sin embargo y por distintas razones, al nuevo régimen republicano. Por su edad, por su prestigio y capacidad jurídicas, estudió derecho y en 1899 ingresó por oposición en el Consejo de Estado, por su condición de exministro, por sus convicciones católicas, su austeridad personal y sus maneras algo anticuadas, incluso por el hecho de no pertenecer a ninguno de los principales partidos republicanos, Alcalá Zamora aportaba a la Segunda República una dimensión pública que a aquella le era necesaria e imprescindible, respetabilidad social y sentido jurídico del Estado. Alcalá Zamora sirvió con lealtad al régimen republicano. Como presidente del gobierno provisional de abril de 1931 dotó a la República de un excelente estatuto jurídico, que dio base legal a todo lo actuado por dicho gobierno hasta la aprobación de la Constitución en diciembre, que fue mucho y de gran importancia, nombramientos, competencias ministeriales, legislación social, reformas militares, leyes de orden público, de propiedad, de cultos, etc., y encauzó con gran acierto el problema catalán, con la creación, en abril mismo, de una generalidad provisional. Dejó el gobierno, 14 de octubre de 1931, por distintas razones, entre ellas por su desacuerdo con la aprobación por las Cortes Constituyentes del artículo 26 de la Constitución, el artículo que disolvía la orden de los jesuitas, que dan disueltas aquellas órdenes religiosas, decía el artículo, que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado, y prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas, prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Pero, como ya ha quedado igualmente dicho, el 10 de diciembre de 1931 asumió la presidencia de la República, por elección de las Cortes que aplicaron para ello la disposición transitoria v, obviando así el procedimiento previsto en el artículo 68, que decía que el presidente sería elegido conjuntamente por diputados y compromisarios elegidos al respecto, la fórmula que se aplicó en abril-mayo de 1936 para la elección de hazaña. Alcalá Zamora definió, pues, las funciones y aparato oficial de la jefatura del Estado del nuevo régimen republicano español, residencia presidencial, audiencias, dotación, honores, protocolo, viajes, residencia de verano, régimen de relaciones y reuniones con el presidente del gobierno y los ministros. Lo hizo, en general, con acierto y discreción. Pero lo hizo también a su modo, lo que permitió que el historiador Raimond Carr escribiera, probablemente con razón, que Alcalá Zamora dio a la presidencia republicana un aspecto algo anticuado, un adjetivo que ya ha aparecido antes en estas líneas y que ciertamente cuadraba al presidente, al fin y al cabo una personalidad, un hombre, muy siglo XIX, y bueno, de gran corazón y de una honradez y limpieza de conducta inigualables, por recurrir de nuevo al testimonio, varias veces citado. Anteriormente, de Miguel Maura El problema de la presidencia de Alcalá Zamora no fue, lógicamente, el estilo del presidente sino un problema político, el uso que Alcalá Zamora hizo de las prerrogativas presidenciales. Pero este, conviene subrayar, no fue un problema de personalidad, de la personalidad de Alcalá Zamora, con independencia de que el uso que hiciera de sus poderes fuera, en ocasiones, es, acusadamente personal, y que ello le enfrentara con hombres significados de la política republicana, como Azaña, Lerrux o Gil Robles, por ejemplo, y erosionara su prestigio y personalidad. Fue un problema, y muy grave, constitucional. Como todas las constituciones españolas desde 1812, con la única excepción de la Constitución de 1978, la Constitución de 1931 otorgó a la Jefatura del Estado amplias prerrogativas, y mantuvo de hecho un poder ejecutivo dual, presidente de la República barra presidente del gobierno, que continuó la vieja práctica de las constituciones monárquicas del siglo XIX, que consagraba el uso político de la doble confianza, en virtud del cual el gobierno, todo gobierno, debía gozar para ejercer el poder tanto. De la confianza del Parlamento, Congreso de los Diputados, en el caso de la República, como de la confianza del Jefe del Estado. La razón última de ello estuvo en que los constituyentes de la Segunda República trataron de lograr, ante todo, una síntesis entre dos tipos de República, entre el modelo de República parlamentaria, con presidencia débil, tipo III República francesa, régimen muy desprestigiado en razón de su formidable inestabilidad gubernamental, y el modelo de República presidencialista, con presidencia fuerte, tipo Estados Unidos, no bien visto en la España de 1931 a causa de la supuesta debilidad parlamentaria del modelo y, además, por el poquísimo éxito que había tenido la República de 1873, vagamente inspirada en el modelo norteamericano. La fórmula española, inspirada en la Constitución de Weimar, implicaba, por supuesto, la plena constitucionalización de la presidencia del gobierno, Título VI, Artículos 86 a 93 de la Constitución, y una concepción inequívocamente democrática de la soberanía, los poderes de todos sus órganos, decía el artículo primero de la Constitución, emanan del pueblo, de las cortes y de los mecanismos de relación entre éstas y el gobierno, responsabilidad ministerial política y penal, confianza parlamentaria, voto de censura, etc. Pero al tiempo, la Constitución republicana creaba una jefatura de Estado o presidencia de la República que, si bien no asumía principio alguno de soberanía, el jefe del Estado, simplemente, personificaba la nación, si bien tenía una duración limitada, seis años, el presidente era, además, elegido por un sistema singular, por un colegio electoral integrado por las cortes y por un número de compromisarios electos ad hoc igual al de diputados, si bien era una jefatura sujeta en todo momento al refrendo ministerial ilimitada en la importantísima cuestión de la disolución de la Cámara, el presidente no podía disolverla más de dos veces, según el artículo 81, era una jefatura de Estado que todavía gozaba, por la razón expuesta, de atribuciones que iban más allá de las funciones meramente representativas y honoríficas. El artículo 75 le facultaba para nombrar y separar libremente al presidente del gobierno. El artículo 83 le confería un veto suspensivo respecto a la promulgación de leyes, y otros artículos permitían su intervención, mayor o menor, en cuestiones como las relaciones internacionales, nombramientos del Tribunal Supremo o el orden público. Todo ello hacía poco menos que inevitable la intervención en política del presidente de la República. Eso, en un sistema que configuraba al tiempo un poder ejecutivo igualmente fuerte y que sancionaba la primacía de las Cortes, parecía conducir, también inevitablemente, a la colisión entre los distintos poderes. Eso fue lo que ocurrió. Alcalá Zamora hizo, sin duda, un uso acusadamente personalista de sus atribuciones, no hizo, y la distinción es esencial, un uso abusivamente constitucional de ellos, no lo hizo tampoco, enseguida lo veremos, al disolver las Cortes en 1933 y 1936, argumento que llevó a su destitución de la presidencia en abril de 1936. A su manera legalista y enormemente personal, escribió Carr, Alcalá Zamora defendió la dignidad republicana, y añadamos, aceptó una legislación, constitución, reforma agraria, divorcio. Ley de congregaciones, que no le gustaba, y ante la que se limitó a proponer enmiendas de estilo que la mejorasen o a retrasar su aprobación, en uso del poder suspensivo de que disponía. Sus intrigas bizantinas, Carr, dar el decreto de disolución en 1933 a Martínez Barrio y no a Lerrux, preferencia, ya en el bienio 1934 a 1935, por gobiernos sobre los que él pudiera influir, Samper, Chapaprieta, Portela Valladares, fueron irritantes, aunque se hicieran en el marco de la Constitución y a veces no fueran sino operaciones urgentes ante crisis gubernamentales y parlamentarias de solución difícil y ajena al presidente. Pero en cualquier caso, ninguno de los grandes problemas de la República, el Ejército, la Organización Territorial del Estado, la Reforma Agraria, la política religiosa, las insurrecciones anarquistas, la Revolución de Octubre de 1934, la CEDA, la Primavera del 36, las conspiraciones militares, tuvieron que ver con el acierto o desacierto que Alcalá Zamora tuviera en el ejercicio de la Presidencia Republicana. Alcalá Zamora trató siempre de llevar la República hacia donde él creía que debía estar, hacia la moderación y el orden, hacia el centro político. Su personalidad era incompatible con la de Azaña, como muestran claramente estas páginas, Alcalá Zamora veía en Azaña solo una soberbia insoportable. Desconfiaba profundamente de Le Rux, hasta rozar casi en la animosidad personal, un sentimiento sin duda mutuo, los escándalos de corrupción, sobornos para la concesión de la explotación de la ruleta Estraperlo, el asunto Nombela, pagos irregulares a una naviera, que en los últimos meses de 1935 destruyeron al Partido Radical, le confirmaron plenamente en sus sospechas y reservas respecto del líder radical. Alcalá Zamora desconfiaba igualmente de Gil Robles y la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, el Partido de la Derecha Católica, y a lo largo de 1934 a 1935 impidió como pudo, y mientras le fue posible, su llegada al gobierno, por entender que la CEDA, el partido más votado en las elecciones de 1933, no había hecho nunca manifestación alguna de adhesión a la República. Del Gil Robles que en los últimos meses de 1935 le exigía el gobierno, Alcalá Zamora diría en sus memorias, y en el Dietario, que llegó a la demencia, a la epilepsia, a las convulsiones de furia, antes que darle el poder, el presidente procedió a una de sus iniciativas más discutibles, una solución gubernamental propia, esto es, un gobierno de centro bajo la presidencia de Manuel Portela Valladares, que se constituyó el 31 de diciembre de 1935, disolución de las Cortes, convocatoria de nuevas. Elecciones para febrero de 1936. España, 1936. Lo que me dio desde aquel momento, formación del gobierno Portela Valladares, convocatoria de nuevas elecciones, hasta su destitución el 7 de abril de 1936, Alcalá Zamora lo fue anotando en su Dietario, que adquiere por ello, como decía al principio, valor testimonial y personal verdaderamente dramático. La crisis que España vivió en la primavera de 1936 fue, en efecto, gravísima, para Alcalá Zamora, y no solo para él, una crisis mucho más grave incluso que la de 1930 a 1931. Desde luego, las expectativas de Alcalá Zamora y Portela Valladares, lograr un centenar de diputados de centro, o más ambiciosamente, alumbrar una república de centro, la idea de Alcalá Zamora desde 1930, resultaron totalmente equivocadas y, por ello, absolutamente fallidas. El centrismo republicano pudo haber sido posible en 1934, si, como se planteó desde algunas perspectivas, el republicanismo de izquierda, Azaña, Martínez Barrio, Cordó Nordás, Sánchez Román, Domingo, Casares Quiroga, etc., y el republicanismo de centro-derecha, el partido conservador de Miguel Maura, el partido progresista de Cirilo del Río, y tras él, Alcalá Zamora, y el partido agrario de Martínez de Velasco, hubieran sabido sacar las conclusiones correctas de la derrota electoral de la izquierda en las elecciones de noviembre de 1933 y, recogiendo los sentimientos de una buena parte de la opinión neutra del país, hubieran convergido en una política de rescate de la república, por usar una expresión de la prensa republicana de 1934. En 1936, tras la revolución socialista de octubre de 1934 y la negativa experiencia del bienio radical cedista de 1934 a 1935, el centrismo no era posible. Los errores de la derecha en 1935 trajeron el Frente Popular. Hazaña, que había promovido una inteligencia republicana, entre su grupo izquierda republicana, y otros partidos afines, e Indalecio Prieto, el líder socialista, que tras entender el gravísimo error que había sido la revolución de octubre de 1934 proclamó desde marzo de 1935 la necesidad de rehacer la colaboración de todas las fuerzas de la izquierda, entendieron que solo la unidad republicano-socialista podía contener a la derecha y recuperar la república de 1931. No hubo centro republicano, sino Frente Popular, una amplia coalición de partidos, formada el 15 de enero de 1936, que iba desde la izquierda republicana hasta los comunistas, que desde el verano de 1935 suscribían, en KIA con las directrices de Moscú, la tesis de colaboración con la izquierda burguesa, contra el fascismo. Favorecido por la ley electoral, sistema de votación proporcional mayoritario, con segunda vuelta, en circunscripciones grandes, que beneficiaba a las grandes coaliciones, en las elecciones de 16 de febrero de 1936 el Frente Popular logró 278 diputados, y el 34,3% de los votos, la derecha, 124 diputados y el 33,2% de los votos, el centro, la Lliga catalana, el Partido Nacionalista Vasco, el centro de Pórtela, con el respaldo de Alcalá Zamora, el Partido Conservador de Miguel Maura y autonomistas valencianos, 51 diputados y el 5,5% del voto. El país estaba profundamente dividido. Según los cálculos de Javier Tuzel el Frente Popular había obtenido 4.654.116 votos, la derecha, 4.503.524, el centro, 400.901, más los 125.714 del nacionalismo vasco. El Frente Popular, en puridad, hazaña, que formó gobierno el 19 de febrero de 1936, antes de la segunda vuelta, un gobierno republicano, nueve miembros de izquierda republicana y tres de unión republicana, si bien con el apoyo de todo el Frente Popular y de acuerdo con los compromisos electorales de éste, no fue capaz de reconducir y estabilizar el proceso político, y de sentar las bases de una nueva convivencia. De hecho, el triunfo electoral fue el principio de un movimiento revolucionario espontáneo, ocupaciones de tierras en Extremadura y Andalucía con episodios a menudo de gran violencia, en total, de febrero a junio, fueron expropiadas 232.199 hectáreas, distribuidas entre 71.919 familias campesinas, y huelgas y desórdenes en numerosos puntos, que se extendió por buena parte del país. Gil Robles diría en las Cortes que desde febrero hasta el de junio de 1936 se habían producido un total de 43 huelgas generas locales, que 160 edificios religiosos habían sido asaltados, se habían producido 146 explosiones y 269 personas habían muerto víctimas de la violencia política, de ellas, habría que precisar, unos 50 militantes de partidos de izquierda, víctimas muchos de ellos del pistolerismo de la ultraderecha, y una treintena de falangistas asesinados por extremistas de izquierda. Falange, que no había obtenido ningún diputado en las elecciones de febrero, fue ilegalizada el 15 de marzo. Prieto habló en Cuenca, en mayo, de la sangría constante del orden público sin finalidad revolucionaria inmediata, que venía produciéndose. Muchos políticos y observadores de la política española, se manifestaron claramente a favor de algún tipo de solución de autoridad que pudiese frenar la escalada de huelgas, desórdenes y atentados, y ofrecer un programa coherente de realizaciones concretas que pudiera abrir la puerta a la cooperación en un esfuerzo nacional común. Para la izquierda, que no podía ignorar la debilidad del gobierno hazaña ante la situación, las expectativas se centraron en una operación política, sin duda acordada o considerada desde que se fue a la formación del Frente Popular, que llevara hazaña a la presidencia de la República y a Prieto, el dirigente socialista, a la jefatura del gobierno, operación que exigía inevitablemente la destitución de Alcalá Zamora. El 3 de abril de 1936, el mismo día en que quedó constituido el Congreso de los Diputados salido de las elecciones de febrero, empañadas por las irregularidades que en el examen de las actas y en la segunda vuelta de las elecciones cometió la nueva mayoría. Prieto planteó y logró en nombre de su grupo que el Congreso declarase que la disolución de las anteriores cortes no había sido necesaria. La resolución, políticamente discutible y moralmente inaceptable, la izquierda había pedido a Alcalá Zamora la disolución de las cortes elegidas en 1933 y la convocatoria de nuevas elecciones casi desde el día siguiente de celebrarse aquellas, suponía, en virtud del artículo 81 de la Constitución, la destitución del presidente. Y en efecto, Alcalá Zamora, un Alcalá Zamora que sin duda había errado en ocasiones en la interpretación que había hecho del peligroso sistema de la doble confianza, jefe del Estado, mayoría parlamentaria, que sancionaba la Constitución, por ejemplo, al nombrar gobiernos sin mayoría parlamentaria, un presidente aislado ante una derecha que no le perdonaba su negativa a que Gil Robles y la CEDA hubiesen formado gobierno, y una izquierda que creía necesario ocupar la jefatura del Estado, fue destituido por 238 votos contra 5, en un Congreso de 419 diputados, el 7 de abril de 1936. La mayoría del Frente Popular, escribió Tuñón de Lara, había tal vez cometido su mayor error. Azaña fue elegido presidente de la República el 10 de mayo. Sorprendentemente, quedó en adelante, a todos los efectos, fuera del juego político. La posibilidad de un gobierno prieto se frustró por el veto del sector caballerista de su partido, el PSOE. La operación política Azaña Prieto había, pues, fracasado. El 12 de mayo formó gobierno Santiago Casares Quiroga, el líder de la ORGA, la Organización Republicana Autónoma Gallega, un gobierno solo republicano, como el que Azaña había formado en febrero. Iba a ser, probablemente, uno de los gobiernos más débiles y anodinos de la historia española. Llegó, además, en el peor momento posible. Desde el triunfo del Frente Popular, militares de la derecha habían ido directamente a la conspiración, enseguida coordinada por el general Mola, a la organización de un movimiento militar que liquidase por la fuerza la experiencia republicana, movimiento que estalló de forma general el 18 de julio de 1936 y precipitó al país en una guerra civil de tres años. La destitución de Alcalá Zamora como presidente de la República no fue una de las causas de la guerra. Pero fue, en cualquier caso, un grave golpe a la legitimidad del régimen republicano. Los supuestos legales esgrimidos eran en efecto discutibles, las Cortes de 1931 a 1933 fueron Cortes Constituyentes, y su disolución por ello no debió contabilizarse en el debe, del presidente. La destitución de Alcalá Zamora fue, ciertamente, un error. El prestigio institucional del régimen parecía exigir que su primer presidente agotara su mandato, al que restaban además, pocos meses. La cuestión de su destitución debió haber sido resuelta, en todo caso, por el Tribunal de Garantías Constitucionales, no por el Congreso de los Diputados. Azaña no debió haber ido a la presidencia de la República, Besteiro, o Sánchez Román parecían, por distintas razones, las personalidades idóneas para el cargo. Como en este texto se refleja, Alcalá Zamora vivió la crisis española, y el proceso hacia su destitución, con serenidad inicial y luego, con malestar y creciente desánimo. Parece evidente que, al encargar el gobierno a Portela Valladares y disolver las Cortes en los días finales de 1935, Alcalá Zamora creyó que optaba por un gobierno neutral, en vez de dar el poder a Gil Robles, o el decreto de disolución a la izquierda, y por una política, o núcleo de fuerzas, de centro que diera estabilidad al país. Vivió la crisis, primero, temiendo más a la derecha, cuya posible victoria electoral le parecía el peor de los desenlaces, que al Frente Popular, en seguida, desconcertado por la conducta, dimisión fulminante, de Portela Valladares en cuanto se supo el resultado electoral y el triunfo de la izquierda, sin duda, alarmado por los graves sucesos, ocupaciones de tierras, violencia, manipulación en el escrutinio de las actas, desórdenes públicos, que se estaban produciendo, honda y sinceramente. Preocupado por la falta de autoridad y talla del gobierno hazaña, un gobierno, según el presidente, desbordado por la situación, que a Alcalá Zamora le parecía una de las situaciones más graves de todo el siglo XX español, entristecido por las deslealtades que veía en su entorno, y siempre, profundamente decepcionado con la política y los políticos del país, carencia de sentido nacional, operaciones disparatadas. Constitución y ley electoral nefastas, dualismo ejecutivo, desorden público. Alcalá Zamora encajó su destitución con discreción y dignidad. Publicó los defectos de la Constitución de 1931 y se apartó de España. El 8 de julio de 1936, él y su familia, su mujer, doña Purificación Castillo Vidaburu, y sus seis hijos, dos de ellos casados, embarcaron en Santander para empezar un crucero por la Europa del Norte. Allí le sorprendió la guerra civil. Los Alcalá Zamora vivieron en París desde agosto de 1936 a mayo de 1938, en que se trasladaron a Pau, donde el 13 de mayo de 1939 murió Purificación Castillo, víctima de un cáncer de laringe, localidad donde residieron hasta que en noviembre de 1940 Don Niceto y sus hijos decidieron mudarse a Buenos Aires. El traslado fue complejísimo. El viaje, que debió haber comenzado en Marsella el 15 de noviembre de 1940, les llevó finalmente un total de 441 días, tras permanecer un año en África, en Dakar, Casablanca, Dakar de nuevo y Mogador, en condiciones económicas, legales y sanitarias extremadamente difíciles, y hacer luego escalas en Veracruz, y La Habana, pudieron llegar a Buenos Aires el 28 de enero de 1942. Alcalá Zamora vivió en Buenos Aires, con sus hijas Pura e Isabel, muy modestamente, viviendo de sus colaboraciones en la prensa y de la venta de sus libros, hasta su muerte, muy envejecido, el 18 de febrero de 1949. Pese a que dos de sus hijos se incorporaron en la guerra al bando republicano, sus cuentas y fondos personales le fueron intervenidos por la República. Luego, el régimen de Franco se incautó de sus cuentas corrientes, no muy cuantiosas, y de sus propiedades y fincas en priego. Le impuso finalmente, en 1941, una condena económica de 50 millones de pesetas, y las penas de extrañamiento e inhabilitación absoluta durante 15 años. Introducción. El triple robo de las memorias Del presidente de la República El 18 de febrero de 1949, a los 71 años de edad, fallecía en la ciudad de Buenos Aires Don Niceto Alcalá Zamora y Torres, primer presidente de la Segunda República Española. El transcurrir inexorable del tiempo cerraba para siempre los ojos de uno de los hombres más influyentes en la política española del primer tercio del siglo XX. Murió sereno, con la conciencia tranquila, como muy bien reflejaba en unas hermosas palabras su amigo Leandro Pita Romero, antiguo ministro de la Segunda República Española. Cuando en la mañana de ayer le vimos en su lecho, con expresión apacible, casi dulce, con la gran barba de abuelo que estos últimos tiempos le banaba el rostro, disimulando su flaqueza y añadiendole veneración, la cruz entre sus manos y cerca de su corazón un puñado de tierra española, extraída en el rincón nativo y en la montaña pirenaica, la frontera de los adioses del exilio, una plegaría muy sentida subía a nuestros labios por el gran español que cae lejos de la añorada patria, tras una vida austera, noble, ejemplar, pura, rectilínea, magnífica. Todos estos adjetivos aduladores debían quedar refrendados en unas memorias, sus memorias. Cuartillas que debían reflejar, para las generaciones venideras, los avatares y vivencias de un hombre que asumió la jefatura del Estado en uno de los tiempos más convulsos y oscuros de la historia de España. El mismo Alcalá Zamora explicaba los motivos que le llevaron a redactar los recuerdos de su vida. La creencia de que toda vida que alcanza por la fortuna y el esfuerzo algún relieve tiene el deber de transmitir sus reflexiones y sus recuerdos, la convicción de que estos documentos históricos son doblemente necesarios en España, cuya historia, fecunda con frecuencia y complicada siempre, muestra tanto por hacer, y el presentimiento, no contradictorio de mi sencillez, de que había ejercido, y habría de aumentar, algún influjo en la vida pública. Lo que no podía imaginar Don Niceto, es que su esfuerzo por dejar a las generaciones venideras sus recuerdos y experiencias políticas, reflejados en sus escritos, iban a ser arrebatados por la violencia. El primero de los robos. De las tres incautaciones ilegales que sufrieron sus memorias, Alcalá Zamora sólo fue conocedor de la primera, como él mismo denunció poco después de su desaparición. Cuando el 6 de julio de 1936 salimos de Madrid para realizar el viaje proyectado hacía mucho tiempo, que consistía en un crucero por los mares árticos, sentimos, ante la anarquía imperante y las violencias que el gobierno excitaba contra mí, el temor de dejar las memorias en nuestra casa. No quise, sin embargo, ocasionar a ningún pariente o amigo la molestia y el riesgo de un registro, que alguno se practicó sin efecto. Preferimos como solución más segura dejar las memorias en la agencia madrileña del Crédit la AIA NEIS, banco extranjero del que yo había sido abogado desde 1915 a 1930. Allí alquilamos dos cajas, números 30 y 31, dejando en ellas las memorias, así como la mayor parte de las alhajas y objetos de valor y algunas antigüedades, entre las que se destacaba una llave notable de un santuario ibero. Desde julio de 1936, el gobierno Giral y el de Largo Caballero emprendieron con unidad de inspiración, sin duda emanada de hazaña, el apoderamiento de esas memorias. Lejos de ocultar el propósito, intentaron explicar por él la incautación, el expurgo y el despojo de mi casa, que en cuanto a libros y papeles fueron completos. No se me han devuelto ni las escrituras de mis fincas, ni los documentos de mi carrera administrativa, ni los legajos de mi contabilidad privada. La inutilidad de las primeras pesquisas y de la violenta apertura de mi caja de caudales 518 del Banco Hispanoamericano, excitó la curiosidad y el encono de la busca. Por fin, el 13 de febrero de 1937 los abuesos de Galarza encontraron las memorias al dar con las cajas alquiladas por mi mujer en el Crédit Lae y Aneis. Para llevarse cuanto allí se contenía, no solamente piedras y metales preciosos, como en daño de los demás despojados, no vacilaron, según han referido hace poco en el Crédit, en dar a la persecución contra mi mujer el carácter de procedimiento criminal. Y tanto como lo fue. Por ello, con las memorias desaparecieron antigüedades, ropas, objetos de arte, incluso una mantilla que, ante el criterio proletario más extremista, sólo podía ser de la señora que la había abordado con sus propias manos. Y eso se hizo contra quien tenía más derecho que mujer alguna española a la gratitud y al respeto de los republicanos, contra la que el 14 de diciembre de 1930, fusilados Galán y García Hernández y preso yo, contestó sin vacilación de actitud ni temblor de voz que no se dejara de publicar el manifiesto revolucionario con mi firma, si ello favorecía el triunfo, contra la que, tras haber arrostrado todos los riesgos de la lucha, se apartó de las magnificencias del poder y aceptó la modestia sin la cual mueren las repúblicas cuando prevalecen ansias de lujo, contra la que, privada de la fortuna más diáfana de España, iba a morir en la pobreza de la emigración. Según el acta levantada el 13 de febrero de 1937, y que yo he conocido más de dos años después, fueron los agentes de policía Jacinto Uceda Marino y Ángel Aparicio Martínez quienes, cumpliendo órdenes, siempre del gobierno y de un juzgado instrumento de aquel, se llevaron los nueve sobres que contenían mis memorias y otros estudios. Ha sido imposible, en las difíciles averiguaciones de la emigración, dar con el paradero de aquellos dos instrumentos que sin duda sabían poco y querrían decir menos. En cuanto a los directores, cuando alguien preguntó a largo, éste tuvo el aplomo de mostrarse ignorante aún de la existencia de mis memorias, de las que había hablado muchas veces conmigo, cuya publicación abusiva y amañada había dispuesto en Valencia. En cuanto a Galarza, su audacia, cual era de suponer, llegó a mucho más, cuando en Pau, donde él también se encontraba y quedando pocas horas de vida a la infortunada mujer contra la cual había iniciado procedimientos penales de las memorias y de bastante más, nos escribió interesándose por la salud de aquella como si nada hubiese ocurrido mientras tanto. Largo fue también en eso más cauto, hizo a su interlocutor un elogio, tan tardío como merecido, de la infeliz difunta, y tampoco se había enterado antes de su muerte, que publicó la prensa francesa. El Sanedrín de personajes del Frente Popular debió conocer el texto completo de mis memorias. Pruébalo el hecho de que, a pesar de haberse publicado tan solo algunos trozos adversos para otros elementos políticos distintos de aquella coalición izquierdista, se diera por enterado de las censuras hacia ella Marcelino Domingo, quien debió de leer alguna copia auténtica y añadía que, a diferencia de las agresiones contra ellos y por ellos inesperadas de las memorias de hazaña, todos los reproches que yo les dirigía en mis memorias habían sido previamente consejos que con franqueza y lealtad les había dado y que al desatenderlos se consignaban como críticas. La última y vana pista que tengo al escribir estas líneas, el 8 de marzo de 1940, es que mis memorias, después de arrebatadas y de rodar de mano en mano, fueron a parar a las juventudes socialistas, y aún me puntualizaron que de ello debía tener la clave el hijo de Carrillo. La indicación es vana y lo único concreto que en mí pueda evocar es más bien un recuerdo de añeja y acentuada malquerencia. La recuperación y el segundo robo de las memorias. 70 años habrían de transcurrir, para que se hiciera justicia a uno de los grandes políticos del siglo XX. Lo que pocos podían imaginar se iba a producir. El actor principal de la recuperación de los valiosos documentos iba a ser uno de los hombres que más sufrió con la destitución del presidente de la República en abril de 1936, su consuegro el teniente general Keipo de Llano. ¿Qué hipo de Llano?, se preguntarán los lectores. Pero sí murió en 1951. Como si de una revancha se tratara, la publicación de las memorias del general hizo aflorar las del político. Las del hombre al que había servido como jefe del cuarto militar del presidente de la República. Las del hombre con el que emparentó al casarse su hija mayor Ernestina con el hijo mayor del presidente de la República. En el año 2008, fui invitado por mi amigo y célebre escritor César Vidal a su programa de radio, con motivo de la publicación de las memorias del general Keipo de Llano. ¿Cuál sería nuestra sorpresa al recibir un mensaje que unos minutos antes había llegado a la redacción? Un hombre manifestaba poseer los documentos y memorias de Niceto Alcalá Zamora, sustraídos 70 años antes. Nuestras caras eran de perplejidad. Sería verdad, o nos encontrábamos ante un oportunista, o lo que era aún peor, un estafador. Valía la pena dedicar un poco de nuestro tiempo a investigar la inverosímil noticia. Lo primero que decidimos, fue solicitar una prueba que demostrara la veracidad de su afirmación, y que mejor que remitirnos algunas de las páginas manuscritas. Así lo hizo, y a través del ordenador nos hizo llegar unas cuartillas con la letra original del presidente de la República. Nuestro corazón dio un vuelco. Ante nuestros ojos aparecía la inconfundible letra del primer presidente de la Segunda República Española. La intención de nuestro enigmático personaje era clara, quería venderlo, sin indicarnos en ningún momento la cantidad. Le expuse a César mi negativa moral a participar en aquella transacción por tres razones claras. 1. La primera de índole moral. ¿Cómo íbamos a pagar a una persona que conocía, sin ningún género de dudas, la procedencia ilícita de su preciado botín? 2. ¿Estaría de acuerdo don Niceto Alcalá Zamora en pagar por sus propios escritos, arrebatados por la violencia? Mi respuesta a esta pregunta es clara y concisa, no. 3. Por último, debía añadir a mis pensamientos mi amistad con don José Alcalá Zamora y Kei Podellano, académico numerario de la Real Academia de la Historia, catedrático de Historia e insigne poeta. Y nieto del presidente de la República. A él debíamos consultar nuestra decisión final. César entendió que yo me debía ocupar de las pesquisas y me deseó suerte. Desde aquí, mi agradecimiento más sincero. Concerté una cita con mi amigo José. Mientras me dirigía hacia su casa, la memoria del presidente de la República penetraba en mi cerebro. Por su memoria y honorabilidad no debíamos llegar a ningún tipo de acuerdo con los herederos de los malhechores. Y así se lo expresé a su nieto. José, tu abuelo lo tuvo todo. Alcanzó los más altos cargos que un político pueda soñar, ministro, jefe del gobierno y jefe del Estado, pero murió en el más absoluto de los olvidos. Creo que ha llegado la hora de reivindicar su nombre ante la sociedad moderna. El gobierno actual alardea de la recuperación de la memoria histórica, veremos si actúa de buena fe y es capaz de recuperar la figura del hombre que trajo la República Española, del político que vaticinó el estallido de la guerra civil. Jorge, no me he fayado qué razón tenía, son herederos de los mismos políticos que perpetraron el golpe de Estado parlamentario contra mi abuelo. Aún así, haz lo que creas oportuno, yo siempre te apoyaré. Debido a mi amistad con varios miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, contacté con la Brigada de Delitos contra el Patrimonio de ese cuerpo. Lo primero era averiguar la identidad de la persona que afirmaba poseer las memorias. Poco tardaron en averiguarlo, se trataba de un arquitecto con problemas económicos por ciertas irregularidades con la justicia. Se decidió montar un operativo con el objetivo final de recuperar las memorias. Al frente figuraría un capitán, con un sargento y dos guardias. Yo sería el cebo. Debía comprobar que se encontraba toda la documentación y que ésta se hallaba en perfecto estado. Me acompañaría uno de los guardias, camuflado como asesor financiero. Los otros se distribuirían por el restaurante fijado en la operación. No debes incitarle al delito. Deja que sea él quien te hable de dinero. Quedamos en un restaurante conocido de la ciudad de Valencia y allí apareció mi interlocutor. Venía acompañado por su mujer y por dos maletines de aviador en los que portaba todos los documentos. Hablaba con desparpajo y de él emanaba cierta simpatía, no así de su acompañante. No tardó en mostrarme los preciados papeles. Ante mí emergía un pedazo de la historia de España y la memoria de un hombre honrado y vilipendiado hasta su muerte. Mi emoción era indescriptible, pero debía mantenerme sereno. A estas alturas del relato el sufrido lector se preguntará cómo podía yo saber el contenido original de las preciadas memorias. La respuesta es fácil y la da el propio presidente de la república. Dentro de varios sobres grandes se encontraban mis memorias, que debían formar varios volúmenes al imprimirse. El primero se titulaba sencillamente eso, Memorias íntimas. Abarcaba toda mi vida hasta el fin de la primera dictadura. Estaba escrito de mi propia mano. Lo comencé entre mis dos etapas ministeriales, lo interrumpí al advenimiento al poder de Primo de Rivera, a fin de mirar aquellos sucesos a la distancia que sedimentara su trascendencia y ofreciera su perspectiva histórica. Lo concluí después del hundimiento de aquel régimen. La segunda parte debía titularse, Recuerdos de la victoria republicana. Fue preparándose al compás de los hechos y dictada en el verano de 1932, a la misma persona a quien dicté la casi totalidad de la tercera y última parte de mis memorias, había algunos pasajes, pocos, de mi propia mano, más bien que páginas, notas, breves apéndices conservados en cuartillas o volantes, que escribí a veces durante los consejos de ministros y que reflejaban las raras votaciones, dentro de estos mientras presidí el gobierno de 1931. La parte final, la más importante, llamaba sedietario de un presidente, y constituía una serie de efemérides, redactadas generalmente en el mismo día o al día siguiente, muy rara vez a los dos o tres, y esto cuando lo imponía un viaje o por el descanso de las monótonas vacaciones podían agruparse algunas fechas. Fue el libro registro de todo mi mandato. El primer volumen comprendía los 22 días finales de 1931 y el año 1932. Luego, 1933,1934 y 1935 tenían cada uno su volumen, siempre con índice alfabético por personas y asuntos que remitía a cada efeméride. Los 100 días escasos de mi mandato en 1936, formaban un apéndice breve y movido, reflejo de aquellas turbulencias, prólogo inmediato de la tragedia que siguió a mi destitución. Casi todas las cuartillas, escritas a lo largo, no apaisadas, eran de letra de un joven auxiliar de mi secretaría, Eduardo Lama, hijo de un compañero mío del Consejo de Estado, con el que me unió gran afecto, que conservé y mostré hacia su familia. Aunque el muchacho, arrastrado por los vendavales de la época, desvió hacia el extremismo de izquierda, fue para mí correcto y leal durante mi mandato. No se transparentó por él indiscreción alguna. Su reserva era impenetrable. Casi llegué a creer que procuraba olvidar o no enterarse, embebido en una escritura mecánica. Por ello creo que no acertaría a distinguir, salvo su letra en el original, lo apócrifo de lo auténtico. A veces las cuartillas y algunas hojas eran autógrafas mías. Pocas también había a máquina, en especial unas apreciaciones de lamentación y censura acerca del Partido de Acción Republicana. Algunas efemérides fueron dictadas en la granja a otro infortunado y leal secretario, a Víctor Hidalgo, y menos aún, en el mismo lugar, a mi concuñado Francisco Crespo. El primero de esos dos murió trágicamente, así como su esposa, por explosión de un proyectil en los primeros bombardeos del largo asedio de Madrid. Todos estos datos surgían en mi memoria mientras examinaba los amarillentos papeles. Poco tiempo tardé en formular a mi interlocutor una de las dudas que me consumían por dentro. ¿Cómo se hizo usted con esta documentación? Aquel hombre estaba esperando esta pregunta y con una sonrisa picara entre sus labios me contestó. Mi padre, estudiante de arquitectura, era soldado en el gobierno provisional de la República establecido en Valencia. Cuando se produjo la desbandada en marzo de 1939, nadie reparó en aquel saco lleno de papeles inservibles, luchaban por salvar su vida. Mi padre se dio cuenta de que aquello tenía un gran valor y se lo llevó. De esta manera se producía lo que yo he llamado el segundo robo de las memorias de Alcalá Zamora. Mientras continuaba examinando los documentos, mi interlocutor, quizás llevado por su conciencia, si aún la tenía, me interrumpió diciendo. ¿Alguna vez he pensando devolverlos a la familia Alcalá Zamora? De ninguna de las maneras. Exclamó su mujer. Esto es nuestro, y el que quiera que lo pague. Hablamos de asuntos banales, hasta que llegamos a otro de los puntos clave, la transacción económica. Deseaba una cantidad elevada, y por supuesto en dinero negro. No había que esperar más. El capitán de la Guardia Civil se levantó, identificándose como miembro de la Unidad de Delitos de Patrimonio. Quedábamos detenidos y la documentación incautada. La mujer rompió a llorar, el arquitecto valenciano preguntó si todo era una broma. Pero no, no lo era. En la calle nos esperaban dos coches camuflados, en el primero se acomodó el matrimonio valenciano, y en el segundo el guardia civil que me acompañaba y el que esto escribe. Como anécdota graciosa, enmarcada en la tensión del momento, el guardia civil que me había servido de tapadera camuflado bajo la identidad de asesor financiero, se dispuso a sentarse en el asiento delantero. El capitán exclamó, Ramón, hombre, que tú también estás detenido. Tenía que sentarse detrás. Expliqué al capitán el contenido completo de la documentación, y nos despedimos con un abrazo, no sin antes advertirle de la importancia de la misma. El tercer robo. Quizás el más miserable e inesperado fue el que yo denomino tercer robo de las memorias. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, no podíamos esperar que un gobierno moderno y democrático pudiera caer tan bajo, pero lo hizo. Habíamos acordado, la familia y yo, que toda la documentación sería entregada en el Archivo Nacional, o en su defecto en la Real Academia de la Historia, pero en cualquiera de ambos casos se haría de forma gratuita. Únicamente se solicitaría un reconocimiento oficial, durante la entrega, a la figura del primer presidente de la República. Se lo merecía, sobre todo tras los homenajes a Azaña, Largo Caballero y Negrín. Alcalá Zamora fue un demócrata convencido, un hombre liberal y un defensor a ultranza de la Constitución. Pero tenía un gran defecto, era un estadista odiado por el gurú, del socialismo moderno, Manuel Azaña. A los pocos días de la recuperación de las memorias, la Guardia Civil se puso de nuevo en contacto. El asunto se nos ha ido de las manos y nos hemos visto obligados a entregar la documentación al Ministerio de Cultura por orden del Ministerio del Interior. El interlocutor del gobierno era don Rogelio Blanco, director general del libro, Archivos y Bibliotecas, conocido de José Alcalá Zamora. Poco podíamos imaginar en aquel momento que aquel hombre, sin ningún tipo de moral ante este asunto, se iba a convertir en directo heredero de los hombres que ordenaron el robo de las memorias en 1937. Se negó a que la familia tuviera acceso a la documentación, con el argumento banal y miserable de que desde ese momento las memorias pertenecían al Estado. El nieto de Alcalá Zamora montó en cólera. A aquel funcionario le importaba poco el testamento original del presidente de la República, en el que expresaba sus deseos de que, si algún día aparecieran sus escritos, estos debían pasar a manos de su familia, y ellos decidir cuál debía ser su destino. Su único argumento, y así me lo transmitió el propio José, era que, muy mal no lo debía de hacer, pues había sobrevivido a varios ministros de Cultura sin cesar. Quizás se olvidaba de que otro de sus grandes logros era la amistad personal que le unía desde hacía años con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Mi desazón fue tremenda. José Alcalá Zamora había acertado. Debes comprarlos. No me he faiado de esta gente. No podía comprender cómo un funcionario del gobierno, podía secuestrar algo que había sido robado a su legítimo propietario. Documentación que fue recuperada gracias a la denuncia que habíamos interpuesto y por la que la familia no pedía ningún emolumento económico, únicamente deseaba un desagravio moral hacia su abuelo, que había sido desposeído de todos sus bienes tanto por los intolerantes del gobierno republicano, como por Franco. Sólo la soberbia, el deseo de atribuirse un mérito que no le correspondía ante su jefe político, podía ser la explicación ante tan execrable delito. Una sola llamada hubiera bastado para acercar posturas, pero jamás se produjo. Él ya se había colgado su medalla y no estaba dispuesto a que unos simples ciudadanos pudieran quitarle su momento de gloria. La familia no se iba a rendir, e interpuso una denuncia con el fin de recuperar los documentos y de esa manera cumplimentar los deseos de su abuelo. Lo que no podían imaginar fue el movimiento inmoral que llevó a cabo el Ministerio de Cultura. Habían decidido pagar en dación, por un importe de 80.000 euros al hombre que conservaba ilícitamente el legado de Alcalá Zamora, y todo ello sin que el proceso judicial hubiera terminado. Es decir, estimaba, repito, sin que el juzgado se hubiera pronunciado, que, quizás si los documentos pasaran a la titularidad del Ministerio, sería mucho más difícil litigar contra el Estado. Consultados varios juristas, estos consideraron que el asunto era escandaloso, indigno y sobre todo innecesario, ya que los herederos no ambicionaban ninguna recompensa. La familia no se rindió, contrató al prestigioso abogado Javier Nar, que remitió una carta a la ministra de Cultura, informándole que utilizarían todos los medios a su disposición, tanto legales como mediáticos, para que los deseos del presidente de la República fueran al fin cumplidos. Como explicarían ante la opinión pública que un ministerio de España era capaz de pagar a un hombre cuyo bien era de procedencia ilícita, saltándose los últimos deseos de un antiguo jefe de Estado reflejados en su testamento, y más cuando la familia no deseaba ninguna contraprestación económica. Los argumentos esgrimidos por Nar dieron sus frutos y se dio orden al Archivo Nacional para que no hubiera ninguna filmación y se llegara a un acuerdo con la familia. Me trasladé al archivo, donde fui tratado de forma encomiable por su directora y vicedirector. Desde aquí mi más sinceros agradecimientos. Se me permitió estudiar las memorias, así como se me proporcionó una copia de la abundante documentación. Dos años después se había hecho justicia. La familia decidió que debían ser publicadas, como era el deseo de su abuelo. Puestos al habla con la más reconocida editorial relacionada con temas históricos. La esfera de los libros, acogió con enorme interés el proyecto. Se determinó que la publicación se debía desarrollar en tres tomos, una trilogía titulada Los diarios robados del presidente de la Segunda República. Únicamente me cabe reseñar un dato importante. Durante el examen previo a la incautación advertí que faltaban los dietarios correspondientes a 1932, 1933, 1934 y 1935. Se conservaban intactos, el más importante, el de 1936, que ahora ve la luz en este libro, el de los recuerdos de la victoria republicana, y sus memorias como ministro de Alfonso XIII. Sin ninguna duda, los otros documentos no estaban entre los que poseía el arquitecto valenciano. Las pesquisas deben centrarse en el archivo del antiguo político republicano Diego Martínez Barrio. Pero esa es otra historia. Estimado lector, te encuentras ante el primer libro de una trilogía básica para entender los años más convulsos de la historia de España. Con el título Asalto a la República, retrocedemos a los días previos a la Guerra Civil, contados en tiempo real por el presidente de la República. Después de 74 años se cierra el círculo, los deseos de Niceto Alcalá Zamora se verán cumplidos. Su memoria puede descansar en paz. Madrid, 7 de octubre de 2011. Enero de 1936. 1 de enero. El año empieza con nuevo Gobierno y Consejo de Ministros. En este, ante todo he hecho un resumen de la situación exterior, en cuya transmisión a la prensa no ha estado muy feliz el nuevo ministro de Agricultura y secretario del Consejo confundiendo con la noción vulgar de la centralidad antigua y egoísta, imposible en el conflicto actual, noción tan distinta como el cumplimiento leal, aunque prudente, de las obligaciones que impone el pacto. He hablado luego, una vez más, de completar con toda la actividad posible los preparativos de defensa en Baleares, y señaladamente con urgencia, y comenzando por Menorca, la dotación de caretas para proteger contra los gases no sólo a la guarnición, sino a la población civil. Es precaución obligada, se trata de material utilizable, en todo caso, incluso para ensayos y prácticas, como toda muestra de nuestra preocupación defensiva, contribuirá a alejar el peligro de ataque, y a poblaciones muy en contacto con el halago extranjero, alguna de las cuales estuvo separada cerca de un siglo de la patria, les mostrará una vez más la preocupación solícita y efectiva que ha querido inculcar, como anhelo, el Gobierno de la República. Pasando a la política interior, y antes de firmar el decreto que anoche redacté yo mismo prolongando la suspensión de sesiones, hice un resumen de los argumentos expuestos en el último consejo del anterior gobierno Pórtela, sobre la, legitimidad de la medida, y que constituye en capítulo, ya redactado, del libro que he comenzado sobre la Constitución. Saliendo al paso de las insensateces lanzadas en la campaña de las derechas, he recordado, 1. Que la locura de ganar las elecciones desde el poder la intentaban ellas, pidiéndoseles entregase, y no yo formando un gobierno con personalidades de centro. 2. Que como ya sabían varios ministros y es lógico, saldré de aquí con recuerdo tal de las iniquidades, las injurias y los ataques de casi todos los partidos y hombres políticos, a quienes no he podido otorgar el monopolio ilimitado de gobierno, que habría yo perdido la cabeza si parte de mi actividad como ciudadano, escritor o diputado aspirase a formar un partido para mí, y a convivir gobernando con aquellos. 3. Que una fuerza de centro, aunque sea menos numerosa que la radical en estas cortes, no claudicando, puede refrenar y conciliar a derechas e izquierdas, más niveladas entre sí. 4. Que en todo caso el jefe del Estado, sometiendo a la decisión del país y a veces a la de las cámaras, cual lo hizo entre otros el ultracircunspecto Poincaré, un gobierno minoritario pero razonable, que se presume va a ser derrotado, cumple su deber señalando una orientación de cordura, y salva su responsabilidad si los votos apasionados prefieren el extravío. El decreto prorrogando la suspensión de sesiones ha sido en general bien recibido, salvo por Gil Robles y sus aliados monárquicos, singulares defensores e intérpretes de la Constitución Republicana. La actitud de Alba, correcta y conciliadora en la nota dada, llegando en lo razonable hasta donde podía llegar después de aquella otra lamentable que lanzó en la primera quincena de diciembre último. En vista de esa distinta actitud, al despachar por la tarde compórtela, hemos convenido en que el decreto de disolución de las Cortes, también firmado, no se habilice por ahora aunque Acción Popular y su acompañamiento monárquico intentaran el alboroto de penetrar en el salón de sesiones, pues no habiendo ni apariencia reglamentaria de ésta sin concurrir al intento la autoridad de Alba no hay por qué precipitar una convocatoria, cuya pausa permite continuar serenando pasiones, efecto que ya empieza a percibirse. 2 de enero. La audiencia militar refleja y transmite la impresión confirmatoria, de a dónde había llegado el sectarismo reaccionario en guerra, disimulando con pretextos farisaicos y pareceres coaccionados el apoderamiento del ejército para la extrema derecha. Afortunadamente se ha hecho alto en eso, necesidad urgente que el mismo Chapa Prieta, acabó por reconocer y advertir desde noviembre. Otras noticias de la Dirección de Seguridad indican, coincidentes, que intenta reanudar su actividad la secreta asociación militar reaccionaria, en vacación mientras estuvo satisfecha y suplida por la acción de Gil Robles, pero ese movimiento resurge al parecer sin peligro, y contrarrestado por otras tendencias antifascistas y republicanas, dentro del ejército mismo. Lo necesario es que en él no se haga política, y que su neutralidad se asegure sin necesidad del choque equilibrado. En el Congreso se ha dado un espectáculo a la vez demagógico y grotesco. Los alfonsinos y carlistas defendiendo la Constitución Republicana, han presentado a Alba, dos proposiciones de acusación, una contra el gobierno y otra contra mí, ambas por los decretos de prórroga del presupuesto, y suspensión de sesiones Gil Robles llegó, vio que con la suya podía completar las firmas de la primera, pero no de la segunda de las proposiciones, y firmó sólo aquella, con actitud ilógica, puesto que iba a entregar a Alba, repartiendo además copias, una carta en que me declara. Autor del golpe de Estado, y fuera de la ley. Todo el escándalo, que no fue grave para nadie y sólo vergonzoso para sus autores, tendía a reunir las Cortes para mayor alboroto, o más directa y esperanzadamente a precipitar el decreto de disolución, cosa que no han conseguido. La maniobra monárquica, que está dentro del papel de ellos, dirigida tan sólo por Calvo Sotelo, no suscitaría comentarios, pero el caso de Goico Echea es más curioso porque la íntima relación de amistad, y compañerismo hizo que en las Cortes de 1919 fuese yo quien le librara de la acusación, por evidentes delitos electorales que contra él habían acordado todas las oposiciones, cuyo acuerdo se deshizo con sólo exponer que yo, respetando su criterio, no podía seguirlas por motivos de afecto. Personal. 3 de enero. Comienza el día con el conocimiento y estudio de una carta que dirige al presidente del Consejo, el gobernador general de Guinea. Este, el hermano de Sánchez Guerra, que en mi opinión no debió haber ido, quiere volver, y en esto tiene razón. Sus impresiones acerca de las posibilidades naturales del territorio son excelentes, pero tropieza con las trabas de una centralización estrecha, que los distintos presidentes del Consejo, abrumados por la dirección política y manejados por los funcionarios de Madrid, mantienen a pesar de cuánto les tengo dicho. De la audiencia parlamentaria, recojo varias impresiones de algún interés. En general, y salvo el impresionable y ex-conjurado de Pablo, las opiniones coinciden en la repulsa y frustración de la locura acusatoria a que se sumó Gil Robles en la Cámara contra el Gobierno, y también contra mí, aunque sin la lógica ni el valor de poner aquí su firma. Respecto de las izquierdas se recoge una doble advertencia, resulta difícil conciliar las exigencias de actas, numéricamente excesivas, aunque lo recomiende la prudencia de los partidos republicanos burgueses, con el engreimiento de la fuerza obrera, y se hace difícil que con éstas marchen de acuerdo aquellos partidos en los pueblos, por la violencia difícil de olvidar que en ellos desata la lucha social, a de Pablo, no obstante el celo de converso o neófito respecto de Gil Robles, se le escapó. La extraña confesión de que éste hubiera aceptado los decretos de prórroga, sin juzgar los delitos, dictados por un gobierno que no lo presidiera por tela. Por la tarde he tenido larga conferencia con el ministro de Estado, y luego con el presidente, siendo el tema principal el recuerdo y comunicación de datos de antecedente que aseguren la continuidad de la política exterior. Al despachar conmigo por tela me entero de un recado que, siendo serio, parece broma. Le habían comunicado de parte de Azaña, destacadamente, y de los otros prohombres del izquierdismo, que se preocupaban mucho por las dificultades que me crea la desatada campaña de las derechas, que estaban al lado de mi autoridad y dispuestos a defenderla. ¿Cuánto tiempo tardarán en acometerme a su vez y de nuevo estos amparadores de la izquierda? 5 de enero. La mañana la he dedicado como todas en gran parte a estudiar informes, y noticias de política exterior, algo confusa o vacilante, con incertidumbre que durará probablemente hasta el 20 de este mes por lo menos. Temprano me llama Adolfo Posada, y me comunica también la coincidencia del profesor de Derecho Político de Madrid, hombre también de derechas, sobre la legalidad, que para mí jamás ofreció dudas, de la prórroga del presupuesto, y de la suspensión de sesiones. Miguel Maura notable siempre, toma una actitud ilógica pero humana con motivo de la acusación de los diputados monárquicos y de Gil Robles contra el gobierno por los decretos aludidos. Se coloca del lado de aquel en cuanto al fondo o razón, pero entiende que es inevitable, puesto que lo exigen 43 diputados, reunir las cortes, aún estando constitucionalmente bien suspendidas sus sesiones. No cabe acumular más errores. El reglamento de la Cámara, de régimen meramente interior, para sus atribuciones, así interpretado absorbe las del presidente, las tramita a un grupo exiguo de diputados que sobrepone a la Constitución. Con esto ya ni el mes y medio de suspensión de sesiones resultaría posible, pues habiendo siempre por lo menos una décima parte de diputados extremistas, bastaría para tener reunidas las cortes que ellos apreciaran delito en cualquier decreto, sin comprometerse a ningún riesgo, ya que, inviolables como diputados, no se les podría aprobar acusación o denuncia falsa. En torno a la insensata acusación suscrita por las firmas alfonsinas o carlistas, que completó Gil Robles, se agitan los militares reaccionarios adictos a este. Confidencias muy puntualizadas señalan como caudillo inicial del movimiento al general Villegas, aunque aseguran que lo inspiraría y secundaría Goded, entre otros. Yo no llego al juicio desdeñoso de Azaña, quien al separar a Villegas en 1932 del mando de la quinta división, la de Madrid, lo consideró más débil que peligroso, y aludiendo a la cautela y afición al expediente de aquel general, decía que era un escribano. Yo no lo juzgo decidido, aunque si adicto al régimen, y muy inclinado a la derecha. Quizá la coincidencia de otros mandos reaccionarios en Zaragoza, y la promesa de concursos y triunfos, pudiera llevarle a ser más atrevido. 6 de enero. Las noticias que yo recibí anoche llegan hoy muy insistentes al gobierno, por confidencias que en parte tienen el mismo origen. Se afirma que los militares conspiradores tienen redactado un manifiesto, diciendo que ante un conflicto de poderes ellos se colocaban del lado del Parlamento, y en contra del jefe del Estado y del gobierno. Se insiste que el caudillaje inicial sería el de Villegas, y ante la persistencia tan concretada de la denuncia, el gobierno ha acordado que aquel salga inmediatamente de Zaragoza para Madrid. No son solo esos rumores los que inclinan al gobierno a adelantar la disolución de las cortes. Es sabido también por los interesados que los representantes de los partidos de izquierda en la Diputación Permanente de Cortes deciden seguir la misma extraña actitud de Miguel Maura. Creo para mí que unos y otros buscan con ambición, irrealizable por hoy, que se reúnan las cortes a fin de derribar al gobierno, con la esperanza de obtener la presidencia del nuevo y dirigir las elecciones. 7 de enero. Tanta maniobra ha llegado al efecto inevitable de publicar el decreto de disolución. El gobierno ha tenido la delicadeza de consultármelo nuevamente, como si no estuviera firmado, naturalmente yo he ratificado la decisión. Después me ha leído por tela su cálculo electoral, que supone unos 113 diputados adictos al gobierno, sin contar los de los partidos regionales, también de centro. Yo rebajo mucho para mi cálculo, y por desgracia, el de, aquella suma y casi todos los sumandos, pero el problema no está en el imposible empeño de ganar las elecciones con un gobierno de centro, ni siquiera dados los enormes defectos de la ley electoral, que esa tendencia obtenga los votos que le corresponderían legítimamente. Se trata, siendo la disolución inevitable, de hacerla con imparcialidad y dirigir al país advertencia sobre la gravedad de las soluciones extremas. Miguel Maura, sometido evidentemente a influjos accidentales de orden particular que, contrariándole, exacerban su impulsividad, se ha desatado contra mí. Le parecía bien la política del gobierno, proponíase haber seguido en la misma, y esperaba los decretos legítimos y necesarios que se han expedido, pero, deseaba hacer el juego a los 40 diputados monárquicos y monarquizantes, para que, reuniéndose las cortes, la Cámara derribara al gobierno, y por exclusión de otras soluciones como imposibles, tuviera yo que confiarle el poder a él, a Maura, para hacer lo mismo. No le preocupaba el estrago ni el contrasentido, ni que envalentonados por el éxito repitieran la maniobra contra él y contra el régimen los monarquizantes. Como esa cuenta de la lechera no ha podido salir, se revuelve también contra mí, y del brazo de Acción Popular, extraña alianza para ambas partes, me combate y me insulta en los términos que reproduce el adjunto extracto de la sesión celebrada por la Diputación Permanente de Cortes. El señor Maura, he de empezar por recordar en qué forma vienen estos decretos a conocimiento de la Diputación Permanente. Es posible que la acusación sea una nuez vacía, pero para saber si está vacía lo primero que hace falta es abrirla, y el único modo para abrirla consiste en emplear el procedimiento empleado, o sea el constitucional, para ello, que son las Cortes. Nosotros teníamos precisamente esa misión como Diputación Permanente, coger la nuez y ponerla en el cascanueces, que era el Congreso, quien tenía que decir si estaba llena o vacía. Como aquí no tengo otra cosa que decir, no me queda más que apelar ante el país, que es, en definitiva, quien ha de decir la última palabra. También Jiménez Fernández, hombre habitualmente sensato, contagiado o coaccionado por Gil Robles, ha sostenido la demoledora tesis del agotamiento en la prerrogativa para disolver, contra todo cuanto espontánea y resueltamente había sostenido y ofrecido en las veces que de ello habló conmigo. Jiménez Fernández, las palabras del señor Maura, por su tono, por su contenido, por la autoridad de quien las dice, me hacen prescindir de las que hubiera pronunciado en análogo sentido. Dicho por el señor Maura basta, pues esta manifestación que hoy se nubla bastante, de decir que hice la campaña electoral del mes de noviembre del año 33, al grito de viva la República, y que me siento tan defraudado como el señor Maura, porque están ocurriendo cosas que no pensé ocurrieran en una República. Además interesa hacer constar que no puedo dejar pasar sin protesta con mi criterio particular, pero como jurista y como persona que tiene que respetar la Constitución, una doctrina que al socaire de otras manifestaciones se contiene en el preámbulo del decreto, al hablar de que se trata de una disolución de cortes. Esta es una segunda disolución de cortes. conste bien claro para cuando llegue la hora de tratar estas cuestiones que no pasó sin protestas la afirmación contraria. 8 de enero. He recibido en audiencia la visita del subsecretario de guerra, cuyos informes completan y puntualizan los del ministro, y revelan que en todos los órdenes, desde que aquel ministro no está sometido a simpatías fascistas y reaccionarias, se ha hecho en pocos días más que en muchos meses para prevenir, y transportar en todos los órdenes elementos de defensa para baleares, artillería antiaérea, cuadros de mando, vestuario, víveres, personal de parques, cartuchería, elevada en pocos días al triple. Y dentro de algunos a catorce veces más de lo que había, teniendo en cuenta lo nervioso que para el disparo es el soldado español. Martínez de Velasco, que por lo visto empieza a percibir su torpeza en la última crisis, cuando ha visto publicado el decreto de disolución ha visitado a Cirilo del Río para que consideren a aquel amigo del gobierno, del que no debió separarse, y afirmar que lo interesante es que vengan muchos diputados con él y los suyos, que estén al lado del presidente de la República. Al visitar a Portela hoy la representación de las izquierdas, aún estando confiada a hombre gubernamental, antiguo diputado de la monarquía, no le ocultó la insensata pretensión de que el gobierno, cruzado de brazos, les facilite el empleo de la violencia aniquiladora de las derechas, pues lo que la izquierda desea y cree oportuno es la guerra civil. Portela se opuso enérgicamente, y yo le he alentado en su actitud, ya que el deber y la prudencia imponen proteger a todos estos locos delincuentes, sea cual fuere su actitud y programa, contra los excesos de los de enfrente, y contra los suyos propios. 9 de enero. Le Ruxi lo que es todavía más extraño, Melquíades Álvarez toman partido resueltamente contra la estabilidad del jefe del Estado, sosteniendo que se ha agotado ya la prerrogativa de disolución, tesis que sí es disolvente y que está en contradicción con todos sus actos, convencimiento o declaraciones. El decreto de disolución de octubre de 1933, en que con razón se afirma que la disolución de las constituyentes no es computable entre las dos que fija el artículo 81, fue aprobado por todos los partidos de izquierda y centro, por tres ministros radicales con la expresa consulta y conformidad de Le Rux. Con igual garantía el reciente decreto de disolución, que sostiene igual doctrina, fue aprobado hasta en las comas del modo más explícito en el Consejo de 30 de diciembre último por el ministro representante de Don Melquíades. Pero entre hombres políticos no hay consecuencia ni realidad y si tan solo apetitos e indecoroso sometimiento a la demagogia soberbia y enloquecida de Gil Robles, de quien lo mendigan, lo esperan y lo sufren todo. Ya me veré libre de todos ellos y ya. 10 de enero. Empieza el día con noticias personalmente halagadoras y gratas, que me envía Pita Romero, sobre la actitud de la Santa Sede en relación conmigo, pero objetivamente llevan a reflexiones amargas acerca de la ofuscación con que allí han perdido dos años largos de oportunidad para negociar un arreglo con la República Española. Todos mis consejos reiterados, reflexiones motivadas y advertencias leales sobre el error de supeditar el convenio a una reforma constitucional, cuyas dificultades fui además mostrando, resultaron por desgracia inútiles. Quizá, y probablemente sin duda, lo vean claro ahora cuando ya se ha perdido la ocasión, al menos de momento, por ser incierta la voluntad o tendencia que vaya a predominar en la nueva Cámara, y discutible o débil la personalidad para negociar de un gobierno que puede presidir las elecciones con más imparcialidad que otros, pero que por lo mismo sin una mayoría compacta y resuelta, que ratifique sin compromisos, si intentara contraerlos, sobre materia tan delicada. Son expresivas, aun cuando no pueda asegurarse que sean definitivas, las declaraciones que en nombre de Acción Popular hace el exministro Jiménez Fernández sobre las limitaciones, tan inesperadas como casi prohibitivas, que al partido fija la propaganda que viene haciendo Gil Robles, ciega, demoledora, demagógica. A vuelta de alardes y bravatas, que procuran no dejar muy mal parada la soberbia del caudillo, anuncian que contra todos los impulsos y costumbres de éste, en la propaganda electoral hablará solo dos veces. Resérvanle, eso sí, cuidadosamente, como lugares para sus demencias más gratas, aparte Madrid y Córdoba, mi provincia. Donde él supondrá que por tener yo mis casas, me molestan más sus insultos. Es sin duda la transacción en que se acude a lo que él había exigido, al imponerle silencio su hueste, apercibida, sobre todo el conclave secreto y director, de estrago, asombro y protesta que entre las gentes de orden y sensatas producen tantas y tan convulsivas locuras. El tutor que le han puesto, o sea Jiménez Fernández, no lo habría aceptado a la antigua usanza como curador grato, tanto por su tendencia auténticamente republicana, a la izquierda del partido, cuanto por sus públicos alardes de especial adhesión hacia mí. Claro está que como allí todos son muy jesuitas o muy manejados por éstos, incluso los de relativa izquierda, el amigo Jiménez Fernández ha procurado capacitarse para la tutela, atacándome también con sorprendente arremetida, sumándose oblicuamente, aunque sin proferirlas, ni siquiera respetarlas, a las injurias de Maura, y haciendo bocingleros y vagos alardes de jalear y seguir ágil Robles a la hora en que procura refrenarlo y sustituirlo. Un detalle interesante que deja atrás las formas, mi presupuesto para este año que empieza calculo sea más que un trimestre de sueldo. Tengo el presentimiento de no seguir más tiempo, ganen las derechas o las izquierdas. 11 de enero. He contestado la carta de Pita Romero, que uno como antecedente a estas memorias. Hago lo mismo con una de Doña Eulalia de Borbón, reclamando unas alhajas que yo jamás he visto, que sí fueron depositadas en el Banco de España y que por lo visto envió ella a su sobrino el ex-rey, según unos buscando seguridad, extrañamente prolongada, contra la aproximación de los alemanes a París en 1914, y según otros como garantía. ¿Penderían de alguna operación de crédito, concertada entre los de la dinastía? No sé lo que haya de ello, y he contestado con la carta cuya copia también uno. Martínez de Velasco se muestra más conciliador hacia el gobierno, y sobre todo hacia mí. Duro por primera vez en público contra acción popular, según dicen las mortificaciones públicas, y aún añaden que por otras privadas de malicioso chismorreo y no de buen gusto. Me ha visitado en la audiencia numerosa de hoy un empleado, que lo ha sido de la Dirección de Propiedades, conocedor por ello de los expedientes relativos al célebre y lamentable asunto de los jesuitas, cuyos bienes incautados, que jamás pudieron compensar otros daños, han quedado muy reducidos, como era de prever y temer, en virtud de créditos fraudulentos y contratos simulados. Lo curioso del relato es que el inventario secreto de confesiones de conciencia o declaraciones morales, desvirtuadoras de los derechos ficticios de tantas personas interpuestas, y garantía fiente a estas de la Compañía de Jesús, parece que cayó en manos del Estado al hacer la incautación sin que lo hayan utilizado para cerrar el paso a las reclamaciones simuladas, ni el gobierno izquierdista del bienio, así menos los posteriores. Cítase como caso curioso el de un expediente en que Gil Robles firmó la declaración, la corroboró como testigo, y la informó como ponente dentro del gobierno, habiendo eludido la responsabilidad de firmarlo Chapaprieta, que era ya el titular competente, endosándola como incidencia de transacción a Lerrux, que la firmó. He tenido por la noche despacho con Pórtela, y el ministro de Agricultura, Álvarez Mendizábal. Contra la malicia de la gente, no hemos hablado para nada de las supuestas imprudencias contra el ejército, atribuidas a aquel ministro con falsa y dolorosa propaganda para avivar más las pasiones de reacción militar y crear conflictos. Hemos tratado del problema del trigo, pareciéndome bien orientado este hombre modesto en los remedios posibles de un problema insoluble, en el que Acción Popular y los Agrarios comprometieron tanto dinero, que se procurará salvar, guiando aquellos partidos propósitos de caricato entre utilitario y confesional, y de simpatías o popularidades electorales, que le salieron mal ante lo inevitable del sistema, la frustración de promesas excesivas y la acción de codicias ilegítimas. También hemos hablado de las posibilidades bastante reducidas por la ley del verano último, pero que se utilizará en cuanto quepa y sea prudente, para no interrumpir la reforma agraria. 12 y 13 de enero. La serie de actos de apertura dominical, para las propagandas electorales fueron, como era de suponer, muestrario de extremismo, y también de ataque contra mí, por la derecha como por la izquierda. En fuerza de atacarme unos y otros, por no entregarme a ninguna tendencia, acaban haciéndome la justicia de que conscientemente serían incapaces. Para Largo Caballero soy el enemigo tenaz que sabrá frustrar el triunfo de las izquierdas, y para los monárquicos y acción popular soy el cómplice de la revolución, como en el libelo de Salazar Alonso soy el padre del socialismo y amparador de sus rebeliones. Miguel Maura retuerce las sutilezas, desdoblado en mis dos personalidades, a fin de calmar el remordimiento o contener el comentario indignado, diciendo que respeta y quiere la particular, a la par que da dentelladas a la oficial, porque el 7 de enero no destituí al gobierno y le encargué a él de presidirlo, y porque espera actas, incluso suya propia de acción popular, cuya lealtad republicana ensalza, y contra aproximación al régimen lanzó su destemplada e insultante nota de octubre de 1934. Gil Robles se proporciona el cómico desahogo de ir a insultarme, porque cree que ahí me duele, a Córdoba, escogiéndola como capital de mi provincia para toda su propaganda fuera de Madrid, sin haberse enterado de que en toda mi vida habré pasado en la ciudad del Calif a tres días, y no trato allí a tres personas. Hay una ráfaga de locura, que apena por el país que la sufre, aunque la merezca, por preferir, no ya tolerar, a los energúmenos. El desagrado que ha de producirme tratar con esas gentes, que son el eje de la política, y de cuyo contacto deseo verme ubre, hace que siendo el español que más atraviesa en la jugada electoral, personalmente, desde este punto de vista, sea el que la mire con más serenidad. Hoy por hoy, a reserva de alteraciones que aporten datos nuevos, la apreciación de conjunto es la siguiente, había en el Parlamento disuelto, descontando una veintena de vacantes, unos 230 diputados de derechas, desde los sometidos a Maura y a Lerrux, hasta los carlistas, unos 120 de izquierda, desde Martínez Barrio al extremo, y no llegaban a un centenar en el centro, entre los vascos, la Liga, independientes, progresistas y exradicales, apartados de la jefatura. Lerruxista, al producirse la descomposición moral del partido. Discrepando algo de los cálculos, a la vez más vagos y optimistas de Pórtela, supongo que el bando de la derecha perderá alrededor de un 20%, sin llegar por tanto a los dos centenares, y sufriendo la disminución de más a menos, por el orden de mauristas, lerruxistas, monárquicos, agrarios, demócratas independientes y acción popular, que es la más fuerte y procurará regalar pocos. Preveo para las izquierdas menos aumentos del que ellas esperan, y más del que prevé Pórtela, quizá un 50%, con lo cual distaría poco de las derechas, siendo probablemente los más gananciosos la Esquerra y Sánchez Román, para quien todo será ventaja y donación, por no tener casi nada, la víctima probable en esa coalición será Martínez Barrio, y Azaña medrará a costa del sacrifico socialista. Poca ganancia en el conjunto del centro, rebajando así el optimismo del jefe del gobierno, pues se defenderán los radicales emancipados y aún más los vascos, pero aunque puedan aventajar los otros grupos, retrocederá la Lliga, que al verse mermada podrá resistir menos la atracción de las derechas. Aunque una Cámara nueva tal como la calculada parezca diferenciarse poco de la disuelta, discreparía bastante, y no sería poco progreso, sobre todo en estas horas de ceguera y lucha, estabilizar, y limitando la violencia del bandazo contradictorio. Aun con menos cambio que ese, la disolución seguiría siendo necesaria, para no exasperar a las izquierdas, para renovar legitimándolo el título electoral republicano de las derechas, y para sancionar y liquidar la descomposición moral de los radicales, que no podían seguir siendo centro y eje de la Cámara Gobierno y mayoría. Como con ese menor cambio si se produce en lo esencial lo calculado, habrá las siguientes grandes ventajas, contar con un centro más dueño de su significación y dignidad, que pueda cumplir la misión de enlace y freno, sin claudicación política a cambio de vergüenzas administrativas, permitir colaboraciones con ese centro de los partidos menos extremos, y si hubiera, que no es probable, una victoria de derechas, quien se sometiera, y no yo, quien la entregase, serían aquellos de quien no recibe. Nada la República ni votaron por ella. A cambio de todo eso, supone poco que, metido yo siempre en medio de los bandos contendientes, y apuñalado por su mutua y ciega fiarla, reciba ahora más brutales agravios y ataques, corra un riesgo conscientemente cumpliendo con mi deber. De esos ataques los más oeces y furiosos son los del periódico JAP, de Acción Popular, apareciendo como director y responsable para asegurar la impunidad, aún disueltas las cortes, por pertenecer a la diputación permanente, el diputado de aquel partido Fernández Ladreda lo extraño y triste del caso es que a éste no le liga conmigo la relación de que, perseguido por la dictadura, acudió a mí, sin tratarme, para su defensa, que le presté totalmente gratuita, sin cobro de honorarios, ni siquiera. Reembolso de gastos Terminado el pleito, me escribió, despidiéndose con mi gratitud sentida con toda mi alma, y encabezando así una de las cartas que uno a estas memorias, no he de olvidar nunca su rasgo generoso, y principalmente su significación, a falta de otras virtudes, tengo muy arraigada la del agradecimiento, y sólo deseo se me presente ocasión de poder demostrarle cuánto y agradecido esa desinteresada, y altruista unión de usted. A los atropellados por la fuerza, en un régimen de constante desprecio a la razón y a la justicia. Lo recordaba el caso porque mi memoria es buena, pero ante la vileza del periódiquillo no me extrañó que mi familia se resistiera a creerlo, porque a mí mismo me costaba trabajo. Hemos ido al archivo de mis pleitos, y en el legajo número 877 quedaban, después de haberle devuelto a su tiempo otros papeles, varias cartas, y entre ellas, la que tan sincera y lealmente ha cumplido este depositario y paladín de los sentimientos tradicionales del honor, reforzados en él por la huella del uniforme artillero. Cuando la pasión oscurece así, en grado tal, las nociones de dignidad, de decoro, que hacen imposible la convivencia humana, que poco se puede fiar en el buen desenlace de nada. Con mi estudio intenso y adelantado ya sobre los defectos de la Constitución, alternan las preocupaciones habituales, y entre ellas, las de política exterior. Por las noticias que recibimos, y conferencia que he celebrado, se comprueba mediante los preparativos bélicos el acuerdo entre Inglaterra, Francia y Portugal, que es de esperar no lleguen a vías de hecho porque Italia no podría resistir la fuerza de las dos primeras, y a la opinión moral del mundo. Nuestra actitud queda más expedita, porque ni los mismos extraviados de la reacción, que a través de los ministros cedistas procuraban no contrariar o servir al fascismo o servicio italiano, no podrán pretender que vayamos contra aquellas tres potencias, nuestras fronterizas, ni contra el recurso y exhortación para cumplir deberes que dirige a la Sociedad de Naciones. 14 de enero. Consejo de Ministros breve, por las ocupaciones de todos, pero aprovechando el tiempo para asuntos de interés. Los principales han sido, el régimen de las colonias, insistiendo en mi Consejo de Administración muy descentralizada, con el freno solo de una inspección severa y no periódica, análoga supresión de criterio centralizado que deforma al protectorado, supresión de todas las recomendaciones para proveer el cargo de administrador de Tánger, ventaja conseguida pero prueba difícil, en la que están puestas las miradas, envidiosas o malévolas, para discutir nuestra capacidad colonial o influencia en. Marruecos, relaciones culturales con Portugal, bajo el doble aspecto de facilidades a los estudiantes de aquel país que aquí vengan y propaganda, que allí es fácil y bien recibida, del libro español, y finalmente conmemoración que ahora apremia, y que hace mucho tiempo advertía los ministros de Instrucción Pública, del Centenario de El Trovador, glorificando en torno a esta obra la grandeza del romanticismo español. Con algo parecido aunque mucho más modesto a lo que se hizo en Francia con análogo motivo respecto de Hernani. Liquidado hoy el presupuesto de esta presidencia de 1935, di al ministro de Hacienda la nota de las devoluciones hechas a aquella durante los cuatro primeros años, que suman ya muy cerca del millón y medio de pesetas. Continúan, como es natural, los pronósticos, los apasionamientos y los cálculos electorales. Parece exagerado el optimismo ingenuo y bocinglero de las izquierdas. El peligro, que es mayor por la calidad, se siente también con más empuje por el lado derecho. El ministro de Estado dio cuenta de las instrucciones aprobadas para nuestra representación en Ginebra, siguiendo la política de cumplimiento a la vez leal, prudente, conciliadora e inequívoca de nuestros deberes internacionales. 15 al 21 de enero. El primero y el último de estos días, de viaje, los otros cinco empriego, en el campo, alternando con el cuidado telefónico de los asuntos públicos el particular de mis intereses agrícolas, en los ratos que la lluvia no lo hacía absolutamente imposible. Practicando la sencillez propia del régimen, he pasado de los telegramas diplomáticos con ocasión de la muerte del monarca inglés, el más poderoso de la tierra, a la dirección la tala de olivos en pequeñas propiedades. Desde allí, en contacto con los electores del pueblo y alejado relativamente del hervidero de Madrid, he seguido viendo con más serenidad, no diré con más acierto, la apasionante jugada política, a pesar de ser el español que personalmente atraviesa más en aquella. Percibo la exageración de las ilusiones izquierdistas que hará un año anunciaban su victoria, así como ésta sería avalancha a poco que se retardaran las elecciones. Notó el peligro, por desgracia, en el lado opuesto, por la derecha, mucho más unida y menos quebrantada de lo que suponían los ilusos de enfrente, de lo que ella misma llegó a temer. Acostumbrados a la injusticia de unos y de otros, no me quejo siquiera de la pasividad completa del bando izquierdista ante la brutalidad de ataque en cuyo encono Gil Robles y los monárquicos me combaten como personificación efectiva, amparo y símbolo de la república. Quizá, sin proponérselo, hagan los otros bien callándose, como callan, si no complacidos, envidiosos del papel de agüeros. Con todos los inconvenientes de la lucha desatada contra mí, la disolución, que hizo inevitable Gil Robles, será beneficiosa si logra suprimir o aminorar el desnivel entre las fuerzas extremas, y sanear, separándolas, el podrido centro que a cambio de la tolerancia de sus flaquezas se entregó, claudicando, a la reacción. No tendrá pretexto la izquierda para revuelta, alegando que la Cámara no responde a su fuerza electoral, y si España, ciega por el miedo o por el fanatismo, entrega la república a las derechas, el peor de los desenlaces, lo determinará así ella, dueña de sus destinos, no yo, obligado a la fidelidad en el depósito recibido. Al regresar. Portela me ha puntualizado más su optimismo y su criterio. Este, con acierto, ve la debilidad de las izquierdas, lo necesario del equilibrio, y lo prudente de mi legítimo propósito, si bien comparte con sentimiento el juicio de que aquellas no tienen sentido político. En cuanto al optimismo por percibir indicios de transigencia en las derechas, me parece que hay poca base para ello. Los síntomas vienen por el lado del voluble Maura, que el lunes 20 pidió y obtuvo entrevista reservada con Portela, en los alrededores de Madrid. Se mostraba en nombre de las derechas, de sus nuevos y extraños aliados, muy temeroso por un aplastante triunfo de izquierdas, que calculaba por lo menos en 150 actas, cifra que es necesidad, y cuanto más en 195, que no determinaría inquietud. No reparaba en que la primera de esas cifras no llega al tercio, y la segunda solo alcanzaría a los dos quintos en una Cámara de 470 diputados, siendo imposible con una hueste tal la roja y la apocalíptica visión que llevaba a Maura, sin motivos ni poderes o representación suficiente, a proponer un pacto electoral entre las derechas y el gobierno, que Portela no desechó en principio respecto de 27 entre las 50 provincias. No creo que esa conversación tenga eficacia, ni que las gestiones estuvieran autorizadas, siendo quizá tan solo una impulsiva oscilación más de este hombre, con dotes perdidas y defectos incorregibles, que el 14 de diciembre último, como me recordaba Portela, se negaba a un acuerdo con este por entender el otro entonces que el apoyo electoral había de buscarse en las izquierdas, y la guerra declararse a las derechas. 22 de enero. Anoche en la estación me entregó el ministro de Estado Urzaiz copia de la declaración franco-británica que con la alusión a los asentimientos de Turquía, Grecia y Yugoslavia se proponía leer hoy en Ginebra el ministro inglés. Dióme también el proyecto de contestación que consultaba Madariaga, y ha venido hoy el ministro a consultarme a su vez, autorizado por el jefe del gobierno, las instrucciones definitivas. No debió parecer bien en el ministerio el texto consultado y adjunto, a juzgar por la indicación de dulcificarlo. No me ha parecido a mí ni oportuno ni equivoco, halaga y satisface menos de lo que compromete, marca demasiado diferencias inmotivadas en las actitudes, y citaría sin necesidad y con peligro de dudas varios artículos no pertinentes en este momento. Efectivamente, se está ahora lejos del momento del desarme, no se remediaría la gravedad de la crisis actual con las vaguedades del X, y en cuanto a la invocación del XIX, alusión muy embozada a Gibraltar, para la revisión del Tratado de Utrecht, no favorecería nuestro derecho imperceptible, y el vago recuerdo de éste sumaría los inconvenientes de lo platónico y de lo interesado. Como a su vez la propuesta del ministerio era demasiado vaga, aconsejé adicionarla, concretando la actitud de España en la fidelidad a la política de paz y de cumplimiento del pacto, principios inspiradores de la Constitución de la República, en la resolución de observar todos los acuerdos del Consejo, de la Asamblea o de sus comités, en el asentimiento de la solidaridad de países acogidos a tales acuerdos, que por su especial situación geográfica pudieran sufrir riesgo especial de ataques, y en la reciprocidad para tales asistencias, prometiendo el gobierno español, en la acción privada que le incumba, según el pacto, atenerse a tales normas. El ministro de Estado, que tanto se preocupó cuando Inglaterra nos requirió o mejor dicho exploró nuestra actitud en el otoño último, parece sentir ahora muy distinto y contradictorio resquemor, mostrando casi una susceptibilidad herida y cierta inquietud al no haberse recibido en Madrid iguales requerimientos que enaneara, Atenas, y Belgrado, y no mencionara España al par de Turquía, Grecia y Yugoslavia en la nota que va a leerse en Ginebra. He tranquilizado al ministro, quien desde luego reconoció que la actitud de Inglaterra facilitaba extraordinariamente nuestra situación política exterior e interna. Acabó aquel viendo que estos resultados beneficiosos no se producen cuando el propósito es menosprecio o consideración, y que la actitud del gobierno inglés era una prueba de su sagacidad no queriendo excitar, y menos en estos momentos, a nuestras fanáticas derechas inclinadas al gobierno, ni comprometer el significado y el papel que en Ginebra puede representar España, de cuya amistad Inglaterra no tiene duda. Precisamente al regresar, encontré yo interesantes noticias de Pérez de Ayala, confirmatorias de esa creencia mía, y también de que nunca fueron mejores las relaciones, habiendo cooperado muy principalmente la Gran Bretaña, como yo esperaba, cuando hablamos aquel y yo en octubre de las ventajas obtenidas por nuestro país en Tánger. De otro asunto me ha hablado también el ministro, de la propuesta uruguaya para que España fuese ponente único en el conflicto de aquel país con Rusia. Me ha parecido, y lo mismo al ministro, un error, aunque bien intencionado y de agradecer, el del gobierno de Montevideo, pues tratándose de un país de nuestra cultura y raza, y no teniendo en cambio España relaciones diplomáticas con los soviét, una ponencia solo nuestra favorable al Uruguay sería la más discutida, riquiusa valifalta de autoridad. Hoy me ha visitado Pita Romero, quien me refiere varias cosas de interés. Confirma la preocupación de la Santa Sede al ver perdida la oportunidad de negociar con España y comprometida, si no abandonada, la reforma constitucional. Nuestro embajador en el Vaticano es naturalmente pesimista en cuanto a la situación económica y exterior de Italia, que cree no podrá pensar siquiera en una locura de nueva agresión que extendiese el conflicto a Europa. Es en cambio optimista, y a mi entender con exceso, en cuanto a la facilidad con que puede salvar las sacudidas de esta crisis Mussolini. Se basa Pita Romero en que la definitiva solución salvará, aunque solo sea extremadamente, el decoro de Italia, pero es tan difícil jugar con las realidades y con los desastres. Nuestro embajador viene influido sin duda por el ambiente, en esa esperanza a la cual se aferra a la ilusión del Vaticano, que no puede mirar sin espanto las convulsiones y riesgos que llevaría consigo el hundimiento del poder con quien se alió la Iglesia. En cuanto a la actitud de esta, dice Pita que la más comprensiva, llevada e imparcial en el conflicto ítalo-avicinio ha sido la del Papa, que luego la desviaron los prelados, y que la exageración de guerra nacional y santa se desbordó en el clero bajo, como entre las masas populares ignorantes del país. También me ha dicho Pita Romero, que el cardenal secretario de Estado le dijo que, no siendo el sistemáticamente enemigo de las actitudes pócticas resueltas, habían encontrado mal la impulsiva salida, ni motivos justificados de Gil Robles, a la vista de la conferencia de diciembre último. Me ha visitado por la mañana chapa prieta. Conversación afectuosa, pero no efusiva, correcta, pero un poco difícil. A través de los embozos de este hombre inteligente, percibese el pesar, casi de arrepentimiento, que suele seguir a las resoluciones decisivas, no se atrevió a formar gobierno en la crisis del 9 de diciembre, y contrariado por su indecisión provocó la del 30, salió en esta y, aun cuando no lo diga, lamenta la desviación y consecuencias de aquel cambio ministerial. No puede prescindir de Gil Robles, que le ayudará a sacar diputados, pero no puede identificarse, menos ante mí, con quien le derribó a él, y a mí me combate, me insulta brutalmente, y de quien siendo presidente, me hubo de confirmar los peligros que en manos de tales suponía el ministro de la guerra. Por la noche, al despachar conmigo por tela, me refiere episodios sabrosos, dos retratos de Maura, porque con uno solo no resultaría exacto. Miguel, durante la mañana de hoy, cerca ya del mediodía, envía a Pórtel a un emisario, el de su máxima confianza, participándole la obligada ruptura con Gil Robles, cuyos desleales pactos con la monarquía revela. Habiéndole asegurado hace días Goicoechea al caudillo de acción popular que estaba conseguida la avenencia entre las dos ramas borbónicas, requisito que según otras referencias del verano último pedía ya entonces Gil Robles, mostrose este propicio al pacto, y más todavía cuando volvió de Francia Antonio Goicoechea, trayendo mensaje del ex-rey que complació mucho al último ex-ministro de la guerra. Por esto se avino Gil Robles a todas las locuras demagógicas, a los golpes de Estado propuesta por los monárquicos de convertirse las futuras Cortes en constituyentes, y lanzarme, utilizando como arma, el artículo 81 de la Constitución, siquiera su ambición más que su prudencia, se reservara en cuanto a la propuesta de sustituirme con Sanjurjo. Miguel por la tarde, horas después. Ha tenido una entrevista con Gil Robles y, no obstante la publicidad de los compromisos inconstitucionales y antirrepublicanos del segundo con los monárquicos, Maura se siente ya tranquilo. Con su autoridad de republicano de abril de 1931, afirma que Gil Robles es un modelo de garantía y de lealtad para la república. He aquí los dos retratos de Miguel que da el día. Podrá decir que aún no ha llegado en su inconstancia a la rapidez de los fotógrafos ambulantes, todavía no anuncia, como estos, los retratos al minuto, pero todo se andará, eso más que nada es cuestión de tiempo. Alba, más cauto, ha dejado un solo retrato, pero perfecto, aunque no está hablando está escribiendo. Ha dirigido una carta a Gil Robles, salvando su discrepancia respecto de esas locuras demagógicas pactadas contra la república con los monárquicos, pero, ha pedido que esa carta se publique pasadas las elecciones, es decir, cuando ya hubiese obtenido para su grupo todas las ventajas de una alianza electoral, que sería imposible, o por lo menos violentísima, exteriorizado el fundamental acuerdo. Pues con todos esos hombres tengo que llevar la marcha de los asuntos, y aún les extrañará que salvo la preocupación y los deberes hacia el régimen que comprometen y el país que perturban, no me inquiete gran cosa verme libre de trato asiduo y responsabilidades compartidas con estos buenos señores, llamémosles así. La verdad es que el cambio visible y resuelto de rumbo de acción popular, observado hoy, es la obra de Lucía, acaudillando, más resuelto, a los que como él piensan en republicano, e imponiéndose a Gil Robles. Cuando yo estuve a fines de diciembre en Valencia tuvo para conmigo atenciones discretas, pero no ocultas, me había anunciado espontáneamente su criterio, y el propósito de visitarme pronto, y es quien hoy ha dado la rápida vuelta de timón. 23 de enero. Lo más interesante del día, aunque bastante lamentable, se relaciona con la política exterior, y la síntesis de ello es que la diplomacia profesional, prevaliéndose de las dificultades de política interior con que el gobierno lucha, se deja influir por las tendencias reaccionarias que socialmente le son más gratas, y cohibe, desvía, elude la acción inspiradora que corresponde a los poderes responsables. La primera dificultad vino de Ginebra, y caso raro, apenas se ha dado permanencia a la misión de Madariaga, el mismo se ha dejado influir por los de la carrera y aconseja o propone, atenuando y casi anulando su propio criterio, escarmentado por los ataques de las envalentonadas derechas españolas. Bajo esos influjos vinieron de Ginebra propuestas de contestaciones, anodinas, insulsas, vacías y medrosas de España, que allí habían de darse a la sociedad de naciones en contraste con la actitud franca de otros países, señaladamente de los Mediterráneos. Paradójicamente mostraron a la vez nuestros diplomáticos de Ginebra y de Madrid susto envidioso ante la desigualdad de consideración por parte de Inglaterra, en que aparecíamos desventajosamente, según ellos, respecto de Turquía, Grecia y Yugoslavia. No se daban cuenta de que precisamente su timidez ante las presiones reaccionarias, en vez de remediar provocaría ese daño, ni percibían que afortunadamente ha logrado evitarlo la percepción británica de la muy distinta garantía que yo represento, y que hablándonos al par que a Francia y primero que a los otros, pero sin requerimiento apremiante, nos han guardado las máximas consideraciones, no con el miramiento además, y la previsión acertada, de no crearnos compromisos, dado el cerrilismo con que nuestras derechas llevan hasta la política exterior su adhesión a los poderes retrógrados y autoritarios. Con una inconsecuencia más, los diplomáticos, tan tímidos para hablar en Ginebra, aconsejaron y redactaron para que Urzaiz la diese aquí, o a su paso por París al ir al entierro del rey Jorge, una nota mucho más expresiva y resuelta, incomparablemente más, en cuanto al cumplimiento de los deberes y riesgos del pacto, es decir, que querían aparecer con asustadizas evasivas a Ginebra, e iban en cambio a avivar la desencadenada lucha en España. He aconsejado a Portela y Urzaiz que no hagan esa última locura y que refuercen con alguna expresión concreta de leal cumplimiento del pacto el vacuo proyecto de contestación a Ginebra. Pero la resistencia de los diplomáticos es formidable, y abusan de la débil situación del gobierno interior. Lo contradictorio del caso es que aún sin llegar a Madariaga, mucho más destacado en la tendencia, los profesionales de allá y de aquí, como tales, son ginebrinos, y aún se llaman y se creen anglofilos, pero sometidos los de carrera al contacto con sus afines sociales, todos reaccionarios, ven a través de estos el ambiente arisco de opinión nacional y retroceden asustados. Contradictorio también resulta el argumento que dan para su timidez, pues dicen, no sin razón, que a la opinión española, extraviada y acobardada por esas mismas derechas cuyo influjo sirven, se la debe llevar gradualmente hacia la previsión de obligaciones y contingencias, y no perciben que con su miedo a dar algún paso, así sea la menor y menos importante e inquietante palabra, lejos de preparar a la opinión, coadyuvan a engañarla, y el sobresalto, si llega, puede ser mayor. Acerca de Baleares, he hablado especialmente en la audiencia de hoy, encareciéndole la necesidad de trabajo y celo extraordinarios, con el nuevo general gobernador de Menorca. En política interior, aparte las nuevas y brutales acometidas de Gil Robles en Toledo contra mí, que soy quien queda más tranquilo, he tenido interesante conversación en la Academia Española con Marañón. La evolución más que retorno de éste hacia la derecha, si bien republicano, era harto visible, explicándola muchos por el ambiente de sus aristocráticos o acomodados enfermos, y además se había acentuado mucho en estos últimos tiempos. Pero he podido notar que, interrumpiendo su alejamiento de la política activa, está muy en contacto con todos los personajes del maniobrero bloque derechista, y habla, conferencia o come frecuentemente con ellos. Se expresa con benévola y sonriente indulgencia respecto de Miguel Maura, con esperanzas extrañas en cuanto a las dotes indudables pero peligrosas de Alba, con gran entusiasmo respecto de Lucía, despectivo, aunque contemporizador para con Gil Robles, a quien reputa con autoridad técnica una normal, y aún se le escapa consonante más dura, y de fonética parecida, que aplica aigrado a la dañina maldad de Calvo Sotelo, procurando diferenciarlo del inofensivo Goicoechea. Se, y confiesa Marañón, que Portela le invitó a ser candidato. No sé a lo que le habrán invitado los otros señores. En todo caso me parece que estos mismos no saben bien, y algunos de ellos saben demasiado, a donde irían en caso de triunfar, a algo que sólo halaga la fascista e impulsiva ambición del caudillo de acción popular. Los engañados serían probablemente muchos, tardíamente, sin remedio posible ni arrepentimiento perdonable. 24 de enero. La extraña actitud de la diplomacia profesional, se ha acentuado considerablemente esta mañana, envolviendo e impulsando a Madariaga hasta la anómala resistencia, rayana en la rebeldía, de no querer dar él a la publicidad una nota, que para la misma había propuesto y redactado por su sola iniciativa, y haberle costado además al ministro un forcejeo telefónico muy largo conseguir que en la contestación oficial que se da al Comité de Sanciones de Ginebra figure un simple inciso que aluda a posibles acuerdos del mismo sobre la asistencia por riesgos especiales que algún país le produzca la aplicación de dichas sanciones. Nuestro embajador en Londres, con el que he hablado acerca de la sanción extraordinaria, que nos representará en el entierro del rey Jorge, me ratifica que no obstante esas torpezas y debilidades diplomáticas, nuestra relación con Inglaterra, por sentir esta alguna otra estima y confianza, sigue siendo excepcionalmente buena. El curioso fenómeno, tan poco edificante, de nuestra diplomacia secundando la política de acción popular, aún ausente esta del gobierno, y más ahora que cuando aquella mandaba, sólo puede explicarse por un presentimiento egoísta, por lo demás bastante generalizado, del tiempo electoral derechista que pregonan los reaccionarios. Realmente los elementos sensatos de izquierda están desalentados, incluso el propio Azaña, según me ha referido esta tarde Moles, el que fue alto comisario en Marruecos. La decepción izquierdista obedece a que se formaron fantásticas ilusiones, y partiendo de ellas exagera a su vez por reacción psicológica a la impresión de la realidad que nunca saben ver, y menos medir. Portela, que calcula a los diputados de derecha respecto del gobierno en menos de los 200 que, como mínimo, les calcula Moles, y no ve bien parados a los de izquierda, por lo cual quisiera poder ayudarles algo, es a su vez optimista con exceso en cuanto al centenar largo de ministeriales. Con representación proporcional, sin duda alguna, se adelantaría aún muchísimo más, pero la desatinada legislación electoral vigente y el miedo contribuyen a polarizar las masas electorales en tendencias extremas yo creo que la derecha aventajará a la izquierda, aunque el gobierno en algunos sitios ayude a esta, pero el centro podrá pesar y decidir en el Parlamento. Aún más si Portela fuese paradójicamente menos electorero, pues el recuerdo de la influencia antigua del mando y la confianza en su habilidad le llevan contra mi consejo a encasillar por debilidades afectivas, personales o ideológicas a candidatos que no aportan fuerza en la respectiva circunscripción, y aumentan en ello las dificultades, que no escasean, con que el gobierno tropieza, las mismas que para no agravarlas he sentido hoy como freno para el impulso, harto justificado, de proponer. Algo ejemplar en el Ministerio de Estado. Hoy he terminado, salvo adiciones que de aquí a la publicación motiven hechos de importancia, mi libro sobre los defectos de la Constitución de 1931, que verá la luz. Dios mediante, a poco de salir yo de aquí. 25 de enero. Es por desgracia exacto, y resulta bastante doloroso el comentario que una parte de la prensa inglesa pone a las demasías del lenguaje de la española, llegando a la amarga conclusión de que por los excesos indecorosos del lenguaje y de concepto no se encuentre la nuestra en condiciones de que la hagan merecedora de una libertad que no sabe utilizar dignamente. Como en todas partes, las tendencias extremadas suelen serlo también en la expresión, esos comentarios de extrañeza y censura en la prensa inglesa, sobre los cuales llama la atención nuestro embajador en Londres, enfocan indudablemente el insólito y demoledor espectáculo de nuestros partidos reaccionarios, pero no conservadores, que ya con tendencia monárquica, ya con la semifascista, tan grata a Gil Robles, hablan como demagogos o escriben como libelos. Por la noche me ha enterado Pórtela del Consejo de Ministros, que dice tuvo interés y significación política, con identidad de miras entre todos los ministros. Según parece fue el de Agricultura, Álvarez Mendizábal, quien se mostró con más enérgica vehemencia contra la epilepsia de Gil Robles, y por imitación de algunos de sus seguidores, en contra del poder presidencial. El acuerdo parece que ha sido menos vehemente que la propuesta, no por falta de fundamento en ésta, sino por consideraciones de prudencia, para disminuir resonancia al escándalo, que sin duda la desea el escandaloso. Pórtela me ha esbozado, y consultado en líneas generales el proyecto de manifiesto que, en nombre y por acuerdo del gobierno, va a dirigir al país. 26 y 27 de enero. El domingo ha transcurrido con plena tranquilidad y más templanza en la propaganda que de ordinario. Ausente el ministro de Estado, conferencio de acuerdo con Pórtela para que el subsecretario transmita a nuestro embajador en el Quirinal instrucciones, a fin de que pueda contestar a unas lamentaciones, ya que no reproches, totalmente infundados que la diplomacia italiana ha esperado a exponer, con motivo de la respuesta dada por Madariaga en nombre de España acerca de las posibles complicaciones en el Mediterráneo del conflicto ítalo-avicinio. Mientras por un lado la prensa fascista de inspiración oficiosa celebra esa respuesta y aún procura sacar partido de ella, presentándola como adhesión a actitudes colectivas ginebrinas y no a gestiones unilaterales de Londres, París, por otro lado, y con manifiesta contradicción, el gobierno de Italia se queja del hecho mismo de la respuesta española, que considera si no entremetimiento, oficiosidad, creyendo que podíamos habernos abstenido y no decir nada. Hemos convenido que, sin entrar nuestro embajador en el Quirinal a discutir el fondo, aproveche cualquier oportunidad y haga ver por el texto mismo de la carta de Madariaga al comité que ella no supone oficiosidad, y si la respuesta debida a una comunicación que la aguardaba, aparte de que, como era natural y aquella carta dice, Inglaterra nos había tenido al corriente de todas las gestiones suyas. Nuestro subsecretario de Estado, atribuye esta lamentación de la diplomacia italiana, al desencanto que les había producido ver mermadas las ilusiones que su embajador en Madrid, fascista furibundo y fanático, les transmitirá sobre la actitud de España. Y yo he aprovechando la ocasión para decirle al subsecretario que esos optimismos engañosos del embajador italiano son influjo de los elementos reaccionarios españoles, contra cuyo error de confundir política externa e interna hay que estar muy prevenidos. El propio subsecretario de Estado ha reconocido, sin llamarle yo la atención, cuán significativo es lo que ya observé, o sea, de qué modo contestando directamente la reina viuda, cosa que no ha hecho sin respeto del gobierno francés, y empleando el nuevo rey en su respuesta términos muy expresivos que se salen de lo protocolario, han procurado en Inglaterra matizar la especial consideración a España. Es la misma que viene guardando en todo el desarrollo del conflicto, y que como ha dicho repetidas veces Pérez de Ayala, obedece a una especial confianza que les inspira la seriedad y lealtad de mi conducta, para el cumplimiento de obligaciones políticas e internacionales. Según nos comunica nuestra representación cerca del Vaticano, los diputados vasco navarros han procurado plantear ante aquella secretaría del Estado, y aún al pontífice, asuntos políticos sin conseguirlo, y así ha procurado la diplomacia papal que sepamos. No siempre ha estado tan atenta para con nosotros, ni tan sorda para con otros elementos políticos más peligrosos, que por Javerals dado oídos dañaron tanto las negociaciones entre la Iglesia y la República Española. Por la noche, en mi casa, escogida hábilmente para ir de visita con su mujer, ha aparecido Martínez de Velasco. Este débil incurable se queja de la hazaña con que lo desdeña y aún lo persigue Gil Robles, cosa que debió saber y prever antes de aliarse, y de faltarle el apoyo del gobierno, del cual no se debió marchar causando daño a todo lo que le convenía defender. Procura ahora, para librarse de la responsabilidad de aquella crisis, es fumar con titubeos sus orígenes, sin poder negar los conciliábulos con Chapa Prieta, y Gil Robles, de los que era lleva y trae de Pablo, cuya desvanecida ligereza confiesa mi interlocutor con todo el mundo. 101. Ese otro personaje de segunda o tercera fila, engreído, causó un daño enorme, destruyendo con intrigante nerviosismo un gobierno de centro, el del 14 de diciembre, con todas las fuerzas que cabía juntar, y que como tal hubiera sido completo, de habersele incorporado Maura, otro equivocado, que paga sus yerros haciéndolos pagar a los demás. Un poco cazurro, Martínez de Velasco no ha querido confesarme la reunión política de donde venía y salió tan descorazonado. De tal reunión, entre los jefes de la coalición de derechas, me ha enterado Pórtela, quien vino a leerme su manifiesto, y me dijo que en aquel conciliábulo, donde con asombro general la visión de la realidad parece que la presentó Maura, se reconoció que por sí solos, aunque llegaran a ponerse de acuerdo para la acción política, no podrían gobernar, aún completados por los monárquicos, cuyo apoyo parlamentario era tan dañoso. Como por otra parte Martínez Barrio, al hablar con Pórtela, ha confiado que el horizonte electoral ya cercano, de las izquierdas, dista bastante de las primeras ilusiones, edifica Pórtela sobre unas y otras actitudes su optimismo de que el centro podrá decidir, permitiendo soluciones a uno y otro lado. 28 de enero. Salgo de los funerales por el rey de Inglaterra 104 y continúo mi reflexión sobre los optimismos de Pórtela, en los que hace alguna rebaja Cirilo del Río. Más cerca yo de éste, sigo creyendo que sea cual fuere el resultado electoral, la disolución era indispensable, para sanear el centro, evitando que siguiera como fuerza decisiva la radical, del todo claudicante y podrida, y que no pudieran decírsele cerrado el paso de la victoria legal, para que estén menos desniveladas las fuerzas extremas, y en el peor de los casos, para que si España quiere entregar la República a la reacción, lo haga ella que puede moralmente, en vez de haberlo hecho yo. Que no debía ni podía por mi albedrío. Entre los muchos informes diplomáticos, el más interesante de éstos es uno que, con carácter reservado, envía nuestro embajador cerca del Quirinal. Más expresivo todavía, porque se sustrae al influjo, sobre el muy poderoso de aquel ambiente, resume la serie de locuras determinantes de los peligros en que ve aquel régimen, no obstante la identificación, lograda en último término por exaltaciones del patriotismo, con el sentimiento nacional antes nada inclinado a la guerra, y aún con la dinastía. Según se refiere, Mussolini, en su desprecio ignorante y manejo audaz de las realidades económicas, espantado ante la crisis que el despilfarro de obras extraordinarias ocasionara, agravando en vez de remediar el paro, intentó resolver aquella crisis, y esta forma aguda de ella, con la magna locura de la guerra, sin ver hasta dónde le llevaría en ese mismo aspecto económico despreciado una aventura que comenzaba aparentemente bien, al sustituir los salarios de los movilizados por el haber más barato de los cuarteles. El informe expresa gravísimos temores, no sólo para Italia, sino para otros países de régimen similar. Y a estas mismas horas, las gentes que se creen de orden ponen aquí su esperanza en una parodia de aquellas insensateces, con sus crueldades y derroches, confiadas a manos menos diestras y más epilépticas. Pobre España, si no logramos evitarlo. He hablado con Pórtela por la noche, previniéndole una vez más contra la debilidad efectiva que le lleva a encasillar candidatos sin base, con lo cual aumentan las dificultades del gobierno y disminuye el rendimiento de sus evidentes facultades. Como es tan difícil encontrar quien comprenda y se explique las actitudes ajenas, por el sentimiento e impulso del deber, he procurado llevarle a él también al convencimiento de que en mi afán por nivelar y estabilizar la política no entran planes de porvenir, puesto que al salir de la presidencia, ni puedo ni quiero ni debo ambicionar posiciones que me llevarían a alternar con gentes de tan pésimo recuerdo. Seguiré luchando en todo, pero sin aspirar a nada. 29 de enero. Ha despertado un poco mi curiosidad, el origen del dinero en estas elecciones. Respecto del de izquierda no hay duda, por desgracia. En cuanto al de derecha, dos versiones parecen las más fundadas, algo de bancos, contra la promesa de neutralidad dada al gobierno, facilitado por el miedo de los ricos, y en algún caso por el influjo personal de Melquía de Salvárez, y más de los monárquicos, signo de debilidad plutocrática en acción popular, y con causa en unión de otras de las debilidades hacia ese lado de Gil Robles. Él procura y desea en el fondo que estas elecciones fueran la rectificación de las del 12 de abril de 1931, pero aunque su ideología no rechace restauraciones, su soberbia no las apetece. 30 de enero. Consejo de ministros brevísimo y de escaso interés. Por lo mismo la prensa, que apenas da en el clavo, lo anunciaba largo y trascendental. He llamado la atención sobre un expediente resuelto a poco, pero indudablemente formado bajo la situación anterior, en virtud del cual la aviación militar autoriza aeródromos militares, comenzando por un concesionario monárquico de los comprometidos en el 10 de agosto de 1932. También he llamado la atención sobre reciente circular de la Asociación Reaccionaria y Semipública del Ejército UME, en letargo mientras la presencia de Gil Robles en guerra. Según anunció al posesionarse éste, la adormecía. En esa circular tienen la audacia o la estratagema de dar para la respuesta un apartado de correos. Pista que pueden y deben seguir. El ministro de Instrucción Pública me ha contestado satisfactoriamente, a encargos en relación con el centenario de El Trovador, y otros asuntos parecidos de su departamento. El de Agricultura ha mostrado buena impresión en cuanto a las negociaciones de créditos para aliviar el problema del trigo. Luego, fuera del Consejo, al firmar con Portela me ha referido este datos reveladores de la sumisión forzada hacia Gil Robles, en la que por anteriores claudicaciones se ven los aliados de éste. Así a Vilio Calderón se confiesa amargamente esclavo en Palencia. En cuanto a Miguel Maura, el que consultaba en las crisis ni con sacristanes ni con ladrones, y va a la zaga de cedistas y radicales, no obtiene ni para sí mismo una acta segura, y en cambio renunciando a otra probable para algún amigo de Salamanca, presenta candidatura separada sin más fin que restar algunas fuerzas, para que sea seguro y cómodo el triunfo de Gil Robles. Alba es el más cauto en salvar apariencias y en salvarse retirada, pero el que pone más esperanza en la jugada, por lo menos reengancha en la presidencia de las Cortes, desde ahí lo que se presente, así sea interino. Aparenta seguir en la ortodoxia lerruxista por si no le salieran las cuentas por lo menos heredar ese grupito, que ahora, según el manifiesto de don Alejandro, que los demás no han querido firmar con él, se basa sustancialmente en la afirmación sonora de los principios morales, por encima de todo. Así lo ha dicho aunque en su filiación política no hacía falta ponerle valor acreditado, puesto que lo tenía hace tiempo. 31 de enero. Al fin, por una serie de confidencias periodísticas de buen origen, se ha sabido de dónde proceden los rumores sensacionales que desde hace algunos días salen a la superficie, primero sobre mis propósitos de dimitir, y después sobre un aplazamiento de las elecciones. El autor de uno y otro rumor es el inquieto, temperamental, o patológicamente inquieto Maura. De lo primero sospechaba yo que fuera el autor, desde mi conversación en la Academia Española con Marañón, a quien Miguel había procurado interesar, hoy llega la confirmación, y además se extiende a lo segundo. Que desdicha la de este hombre, que de haber tenido aplomo y cordura vendría a las cortes con grupo y autoridad, mientras que perdida ésta, tiene que mendigar de su odiado Gil Robles media docena de candidatos por las circunscripciones más inseguras. En la audiencia de hoy se refleja la inevitable y necesaria descomposición del partido radical. Sobre ello son expresivas las manifestaciones de Samper, y aún la de este pobre de Pablo, de quien da pena, aún habiendo causado tanto daño cuando su fantasía le llevó a actuar de gran potencia política, pero ahora ve que todo eso viene al suelo, como era inevitable. Hombre singular Madariaga, su inquieto y contradictorio pensamiento va desde el ensueño de la República Universal, para cuya propaganda se dirige a Norteamérica, hasta la otra soñación contrapuesta de un imperialismo español formidable sobre todo en los aires y en el mar, lo de Inglaterra y de Francia, ya que según dice, el país que desciende de Carlos V, no puede ser menos que el de Enrique VIII o el de Francisco I. Entre ambos ideales se acerca a tierra, y prevé que la sociedad de naciones no recobrará actividad hasta marzo, que la política anti-italiana cede en Inglaterra y aumenta en Francia, y que buscarán un acomodo por temor a la total tragedia del fascismo. Febrero de 1936. 1 de febrero. El día empieza con la carta que uno, del presidente portugués, primera de carácter personal liberada de las formalidades de protocolo. Grande ha sido el progreso logrado en las relaciones con Portugal, ello ha sido mi obra personal y perseverante, y mucho más se hubiera conseguido sin la discordancia de régimen entre los dos países, obstáculo accidental en buenos principios de política exterior, pero prácticamente y por excepción considerable, cuando la realidad coloca tan juntos, y los partidos de uno y otro lado de la frontera o raya no saben sustraerse por afinidad tan inmediata a urgencias perturbadoras de simpatía o antipatía. Ahora podíamos completar, de modo durable el magnífico efecto producido por la exposición de libros españoles en Portugal, que pudo apreciarse las grandes posibilidades que hay allí para la expansión de nuestro libro, y al poner yo en marcha el correspondiente proyecto hemos tropezado con algo peor que la apatía, con la cuestión de competencia, de fuero, entre el ministro de Instrucción Pública y la Junta de Relaciones Culturales, que en vez de entregarse a la castiza y deplorable discusión de jurisdicciones, podían y debían colaborar en esa buena obra. Así se lo he aconsejado a unos y a otros, pero tengo harta y poco grata experiencia de lo que son en cuanto a tenaces e infecundos estos puntillos de emulación. Ya apareció aquello. Por la noche, avisándomelo desde la presidencia del Consejo, me ha visitado el ministro de Agricultura, que con evidente buena fe había picado en el anzuelo de la suspensión de elecciones venía a solicitarla, alegando que los bancos, en cuyos consejos predominan las derechas, le van retardando la operación de crédito en que descansa el alivio del difícil problema del trigo, que juntamente con la desnaturalización para piensos, de que yo era tan partidario, son la base de la única resolución posible. Calculando que hasta la semana próxima no acabarán de decidirse los bancos, y con el deseo de que al llegar las elecciones los labradores perciban y agradezcan el efecto de las medidas, proponía un aplazamiento de dos semanas en las distintas fechas electorales. Sin vacilar me he opuesto y le he disuadido, oponiendo los siguientes argumentos, que luego reproduje a Pórtela. 1. La falta de seriedad y consecuencia que supondría la variación. 2. El peligro de que, siendo necesaria la segunda elección en varias circunscripciones, si tal evento se produce, pudiera una sutil interpretación sostener, aunque con exceso, que la elección se verificaba después del plazo constitucional contado desde la disolución, con el riesgo arbitrario y remoto, pero no despreciable, de que acudieran al inseguro alba los mismos que sugieran el aplazamiento, pretendiendo la resurrección de las cortes disueltas. 3. Que visto el propósito del gobierno la banca reaccionaria lo frustraría prolongando las dilaciones, y tal vez negando de raíz el crédito. 4. La escasa probabilidad de que los pequeños pueblos trigueros varíen su filiación y compromisos políticos, por simpatía de agradecimiento ocasional. Y 5. Que en la escasa medida en que ello pueda producirse bastará la publicación del decreto sobre crédito y pignoraciones. 2 de febrero. Esta mañana me ha visitado Chapaprieta, quien ayer habló ya con Pórtela, no obstante la tirantez de relaciones entre ambos. A esa visita, y aún a la de hoy, presentada solo como de efecto personal, le llevó indudablemente el apuro de su elección por Alicante. Con este motivo he pasado revista a los disparates cometidos por casi todos los hombres políticos de España. Dejó a un lado grandes partidos y los grandes dislates, ya sea la derecha con su demagogia, que la desacredita, y la izquierda, con sus demencias de octubre del 34, sin las cuales, sabiendo hacer la oposición, habría tenido ahora una victoria segura, redimida de alianzas extremas, cuyo daño supera al provecho. En mi revista más limitada van desfilando, Martínez Barrio, cenicienta cual lo anuncié de la coalición izquierdista, que va a haber mermada su hueste, y que con solo haberse mantenido en el centro habría sido el árbitro de la política actual, Maura, que pudo tener dos ministros, y es dudoso que saque dos diputados, suplicando a su desdeñoso adversario Gil Robles, Martínez de Velasco, a quien le parecían pocas al mediar diciembre 50 actas, y se salió del gobierno para ver hoy 20 como. Ideal inaccesible, chapa prieta, que tenía segura una minoría, y tiene en pleito su propia elección, el infeliz de Pablo, que tras haber sido personaje vuelve a la total oscuridad. Cuanto desatino de gentes, a quienes se les ha aconsejado su propio bien, y cómo lo tuvieron en la mano. La adjunta estadística o cálculo electoral, que anoche a última hora entregara Pórtela, me parece tan errónea como el trabajo análogo que al comenzar noviembre del 33 me entregara Martínez Barrio. En el de ahora creo muy aproximado, por desgracia, pudiendo no llegar el error ni al 5%, el cálculo de los 200 diputados a la derecha del gobierno, pero en cambio no pueden llegar ni con mucho a 140 los de derechas, incluidos Giga y Vascos, y serán mucho más de 150 los de izquierdas. El error de cálculo afecta a estos dos grupos, cuyos efectivos no sólo no evitarán el margen diferencial, sino que lo aumentarán en daño del centro y beneficio de la izquierda, siquiera ésta sea menor siempre que la derecha, y pudiendo aquel componer el desnivel y decidir la suerte, aunque sea reducida. 3 de febrero. A la hora en que aquí, se ensueña por insensatos de varios grupos en los poderes personales, son poco tranquilizadores para España y Portugal los informes que de uno y de otro lado llegan. De mayor interés universal los primeros, me interesan más especialmente los segundos, a los que se acusa de la preparación de un movimiento izquierdista y a la vez militar, parecido al español de 1930 a 31, y por fortuna sin cooperación española, que mezclada en la vida interna portuguesa sería perturbadora y contraproducente. Me ha hablado por tela de las alternativas, al menos dos por día, que tiene el impulsivo Gil Robles, el cual por si le faltara algo tiene a su lado para orientarle con serenidad y fijeza a Miguel Maura. En el transcurso de pocas horas las derechas niegan, pactan y rompen, diariamente tratos electorales con el gobierno. Yo he insistido ante Pórtela sobre el mayor riesgo que en esas alternativas se envuelve, o sea el de preparar deslealmente una definitiva posición de ruptura, en vísperas de elecciones, sorprendiéndole de prevenido en un abuso de confianza. Él ha dicho que habiendo transparentado ya esa advertencia, aunque menos explícita, en mis palabras de días anteriores, le había procurado mucho, si bien cree que la maniobra no podrá afectar ni a una decena de puestos. Yo creo que el riesgo es mayor, y le he aconsejado que ni él ni sus amigos dejen de estar vigilantes, y que adopten todas las garantías de intervención legal. Ha reconocido por tela el problema de error de cálculo que hay en los suyos, acerca de la representación, que tan disminuida presentaba, de la izquierda, pero conviene que si resulta su equivocación será un bien para el equilibrio de la Cámara. Por primera vez me ha hablado de la posible presidencia de las Cortes a favor de Martínez Barrio, si bien reconoce y teme que el grupo de este será el menos favorecido por las izquierdas. Me ha hablado de extraños rumores de retraimiento por parte de las derechas, especialmente como obsesión de Miguel Maura, que quisiera arrastrar a todos hacia su propio desatinado y previsto aniquilamiento. 4 de febrero. El socialista lanza hoy rumores sobre un acto de fuerza, para resucitar las Cortes disueltas mediante una suspensión de elecciones. Aunque el propósito es un desatino, esa idea resulta muy grata a los personajes del antiguo bloque derechista, especialmente a Gil Robles, Le Rux y Alba, y en torno a esa atrayente locura giran todas las sugestiones encaminadas a que el gobierno cayera en el lazo de suspender. Los mismos absurdos rumores de ayer acerca de retraimiento son inseparables de esos locos manejos. Percibese en los elementos de derechas excitación y desencanto, reveladores de una disminución de esperanzas electorales. Por ello se explica únicamente que Lucía, sin duda el más republicano y el más adicto a mí entre los amigos de Gil Robles, pero a quien éste y la disciplina mantenían alejado, haya acudido a Sánchez Guerra, solicitando el amparo de mi autoridad ante posibles violencias de la lucha en Alicante, donde la pugna personal entre Chapaprieta, y Portela ha producido el contacto insólito del gobierno con los elementos de izquierda. Me ha visitado el exministro Burgos Mazo, muy amigo de Melquíades Álvarez, refiriéndome una extraña contradicción de éste, mayor de lo que mi visitante sabía. Aunque Álvarez afirma que sostendría el acierto en el fondo del reciente decreto de disolución discrepando en ello, que teóricamente parece lo más importante de Gil Robles. Llega con esto a la coincidencia de quedar ya agotada mi prerrogativa de disolución. Como para eso necesita computarla de las Cortes Constituyentes, le ha recordado Burgos la contradicción en que incurre, ya que él, don Melquíades, se hartó de llamar las facciosas porque prolongaban su vida más allá del voto estricto de la Constitución, en cuyo acto y momento quería verlas disueltas. Esta conversación ha traído a mi memoria otra que una tarde de noviembre del 31 sostuvo conmigo Álvarez en el Congreso, trasladándose desde su escaño al mío, celebrada anticipadamente mi elección para la Presidencia, ya aceptada por todos los partidos, porque esperaba de mí la decisión de declarar como uno de los primeros actos terminada, con la misión, la vida de aquellas Cortes, cuya disolución ahora pretende computar quien así apreciaba, y fue siempre el más resuelto partidario de que esa indispensable prerrogativa de disolver quedara muy expedita. 5 de febrero. Aunque por desgracia no se extinguen, nunca en España los rumores sobre injerencia violenta del ejército en la política, y por fortuna van desvaneciéndose para resurgir. Hoy aparecen algo más precisas, aunque poco verosímiles, las noticias sobre militarada. Proceden aquellas de los inquietos y divididos aviadores, y concretan la zona de peligro interior casi en los mismos límites estratégicos de la extrema, o sea, desde Algeciras a Cartagena, con base en Marruecos. No creo en la inminencia del peligro porque le falta el ambiente de opinión que prepara los hechos de fuerza, y no lo sería, ni como probable ni como razón suficiente, el que se indica de un arrollador empuje electoral izquierdista, que en todo caso habría de respetar y prevalecer. Por otra parte, si bien el mando naval de Cartagena es muy reaccionario, y quizás más, y desde luego destornillado el de Cádiz, me parece quimera que nadie intentara en la marina lanzarla a una aventura. Por otra parte Mola, aunque el azar de la vida le llevó a servir a la dictadura transaccional de Berenguer, había sido siempre republicano, y no sería en el cuerdo perder la confianza del régimen, cuando ha vuelto a depositarla en sus manos. Con todo he comunicado a Pórtel a las noticias, y hemos convenido algunas exploraciones y precauciones, para salir al paso de cualquier intento. 6 de febrero. Tanto los informes por correo de Roma, cuanto una conversación directa con nuestro embajador en el Vaticano, Pita Romero, me enteran al detalle de la gestión hecha por los nacionalistas vascos cerca del Vaticano. Alentados, según parece, por un legado de cierta cuantía que al morir hizo uno de los suyos a la Santa Sede, fueron allí con esperanzas o pretensiones excesivas, que se han visto frustradas hasta el punto de encontrar antes de la negativa oportuna en breve conversación, dificultades y evasivas para ser recibidos los comisionados cuando se conocieron sus propósitos. Estos parece que eran la creación de una diócesis más en Bilbao, y la elevación a Metropolitana de la de Vitoria o la de Pamplona, a fin de formar una jurisdicción eclesiástica vasco-navarra. Buscaban también que se reforzara e impusiese la predicación en vascuense. No se dan cuenta de que esta lengua tan interesante, tan merecedora de respeto y de estudio, cual lo he aconsejado siempre a los gobiernos, no se sostiene así, ni se adapta por ley fatal a las condiciones de la vida moderna, y así por el camino emprendido no favorecían ciertamente la cultura de sus poblaciones. Escuchaba a pocos días a uno de los vascos que hablan su lengua, que durante el verano último la utilizaba para hablar con el bañero de la playa, pero no con el médico, aunque éste también la dominaba, y me explicó la diferencia porque según la muy distinta actitud de ideas en los respectivos diálogos bastaba o no el vascuense. La intentona frustrada de los vizcaitarras evidencia una vez más la torpeza de la política eclesiástica que prevaleció el 13 de octubre de 1931, y se siguió durante otros dos años, pues de haberse continuado por tal camino alentador del atrevimiento a que me refiero, hubieran sido posibles sorpresas y descalabros. Hoy en Casa de Alba ha tenido lugar, preparada por éste, una reunión a la que me consta han asistido por Tela y Gil Robles. El detalle de lo tratado me importa poco, porque yo no ventilo en esta ocasión pleitos electorales, al extremo de que seguramente no van a ser ni candidatos los dos únicos que podían interesarme. Supongo que en líneas generales se ha debido amansar bastante el energúmeno derechista, aunque salvando por vanidad la violencia de plenas rectificaciones. Aunque en el fondo de todo ello resulta fácil hablarme. Se queja de la incomprensión de las izquierdas, esclavas de sus alianzas extremistas, y dice que solo Martínez Barrio, el menos favorecido por ellas, ve claro el problema, el hierro y el porvenir. Para mí lo esencial es que resulte un núcleo de fuerzas en el centro, que suavice choques y estorbe la política insensata de guerra civil. Por lo demás, si ser amigo mío favorece cerca del gobierno a ningún candidato, ni a mí me interesa dirigir partidos cuando me marche, ni gobernar, todo ello en relación inevitable con hombres que en su inmensa mayoría me dejan pésimo recuerdo y en medio de insensatas tendencias, que no puedo seguir ni aceptar cuanto recobre mi libertad. El camino de mi deber, aceptado sin vacilación, en otro momento, con la máxima satisfacción de cumplirlo, y sin las amarguras y violencias de relación que aquí tengo que conllevar y sufrir. He llamado la atención de Pórtela para que sin reparo la llame el cerca del gobernador de Granada, pariente mío, que no hace caso de mis consejos y se inclina manifiestamente a las derechas. 7 y 8 de febrero. El primero de estos días transcurre con esa tranquilidad explicable, aunque inesperada, que ha sucedido en este mes a la explosión que en el anterior determinaron la convocatoria electoral, el restablecimiento de las garantías constitucionales, suspendidas por Lerrux principalmente más de un año, y la impulsividad enfermiza de Gil Robles, contra lo cual ha ido reaccionando el desagrado del país. Mis reflexiones del 8, comienzan acerca de un artículo publicado por Indalecio Prieto. El caudillo socialista, cuya actitud respecto de mí fue siempre equivoca, y peor desde aquel mismo instante de junio de 1933, en que llevé a inesperado máximo las demostraciones positivas de afecto y estimación, comienza hoy atacando, con aparente respeto hacia mí, a cuantos me combaten por la extrema derecha, para concluir anunciándome con sumarse a ellos y en las elecciones, en las que sabe no tengo interés ni parte, no son a su gusto. 9 de febrero. Atrae mi atención un violento, y grosero manifiesto electoral publicado por el general Fanjul, es subsecretario de guerra con Gil Robles, comandante militar hoy de Canarias y candidato reaccionario por Cuenca. No me importa la brutalidad del ataque contra mí por falta de lealtad a la Constitución Republicana, dirigido por un hombre que, perteneciendo a la minoría agraria, renunció el acta cuando aquella declaró su adhesión al régimen republicano. Lo lamentable, y a mi entender lo intolerable, es que esas violencias de expresión y que esos manifiestos tocando arrebato para una lucha política con caracteres de guerra civil, puede permitírselos, imprudentemente, un general de división con mando. Con motivo de ser hoy la proclamación de candidatos, se confirma y acentúa cuán lejos de vocingleras e impacientes ilusiones están las posibilidades de izquierda, a pesar de que Portela promete, y yo se lo aconsejo reiteradamente, procure no quitarles un acta, y aún favorecerles lícitamente en cuanto pueda. La suma de sus yerros, colocando en frente, dolida y asustada, a toda la opinión media, es incalculable. Las alianzas electorales de ahora las van a disminuir las posibilidades, la votación sindicalista podía ser numerosa pero insegura por antipatía, venalidad y abstencionismo, la comunista será disciplinada, pero no llega, ni se acerca a la contrapartida de restar que supone. Fue otro error más cerrar las candidaturas en todas las circunscripciones, negando acceso al centro, excepto en la provincia de Sevilla y en Lugo, con cuyo desatino y los del sistema electoral empujaban al gobierno hacia una coalición con las derechas, so pena de aniquilamiento, y luego, siendo esa alianza forzada la obra de los otros, no comprenden, salvo Martínez Barrio, que dentro del mal que han causado perciben de ello un beneficio, el de restar a la derecha cuantos puestos aupen los diputados de significación de republicana templanza. Entre tantas equivocaciones reaparece como fundamental la de octubre de 1934, sin cuya locura, y habiendo sabido hacer la oposición, que no hicieron, y para la cual los ministros Lerrux y Gil Robles ofrecían insuperable blanco, habrían tenido arrolladora ventaja, y hace tiempo hubieran recobrado el poder. Por asociación de ideas pienso también en la represión, tema ahora de tanta propaganda. Parece increíble que, sobre todo los hombres cultos de izquierdas, no se den cuenta de cómo les alcanza y recae sobre ellos gran parte de la responsabilidad en los excesos de esa represión. La guerra civil, que siguen deseando, no sería tan execrable, espantosa y destructora si su ferocidad terrible pudiera ser meramente unilateral. Vana ilusión, desmentida por el magno enjuiciamiento universal de la historia, la de encerrar las guerras civiles en actuaciones de formulismo procesal, sujetas a resultados, vistos y considerandos, atentar a la constancia o fluctuaciones de la jurisprudencia. Jamás fueron eso, aun en países libres de esa incurable propensión española. Son el mayor y más brutal desastre de pasiones, y por lo mismo, quien las hace explotar responde moralmente de cuanto ordena, de casi todo lo que se produce, como obra de los suyos, y de una parte muy considerable de la crueldad ajena, que como reacción provocan. La rebelión de 1934 suministra, con el vigor del contraste, enseñanza y demostración expresiva. En el nordeste de España sólo hubo una rebelión, y aun cuando gravísima y peligrosa para la unidad política del Estado, la función represiva constituye alto ejemplo, no superado, de moderación humanitaria, exenta de odios y venganzas. Simultáneamente en el noroeste, la rebelión se desata como guerra civil, con su serie de asesinatos, robos, saqueos, rehenes, tribunales revolucionarios que fallan al lado de las fosas, previamente abiertas, atentados contra el pudor de las víctimas que tienen que callar, y siendo el gobierno el mismo, la represión adquiere caracteres sombríos y se tiñe a ratos de ferocidad, aun quitadas las acumulaciones fantásticas de la exageración. Se ve claro que cuando sólo se lucha contra la fuerza pública, caso de rebelión, aquella puede contenerse, generosa en la victoria, porque está avezada, si es veterana, o predispuesta, aun bisoña, al riesgo del combate, porque su convivencia con los rebeldes es momentánea y ocasional, porque está sometida sólo a influjo del gobierno, y si a ella filtrado e impalpable el de la opinión, es como consejo de paz. En cambio cuando se lucha contra los elementos sociales como pasa en las guerras civiles, el peligro se acrecienta por el espanto en quienes encauzaron su vida hacia la paz, y presionando con influjo cercano y más decisivo que el criterio mismo del gobierno, a la fuerza y a las autoridades que reprimen, las llevan al paroxismo del furor, buscando en la ejemplaridad su salvación, su venganza y su tranquilidad para el largo, posterior y difícil periodo de convivencia entre agredidos y agresores. 10 de febrero. Percibese en los actos de propaganda de ayer, cierto amortiguamiento plausible en la violencia de la lucha, a medida que se convencen unos y otros de que la victoria de exterminio con que soñaran no es posible. Por notarse en todo la menor violencia, incluso en el ataque contra mí, aunque este tema predilecto no lo abandonan. Por la derecha Gil Robles, vistiéndose de paladín de la democracia, sigue arremetiendo contra la disolución, y para embobar a la gente habla de ineficacia de aquella, ante la probable reelección de los diputados suyos, cuando él sabe, y lo oculta, que el motivo capital de la disolución y la finalidad asegurada era limpiar el centro de la intolerable y vergonzosa podredumbre radical, saneándolo como necesidad primordial de vida pública. Por el lado izquierdo se desata a su vez hazaña, a quien irritó el público nada literato que le correspondió ayer en los barrios bajos, habiéndole sacado de tino el hecho de haber ocupado la primera fila unos gitanos. La exasperación de sus refinamientos nada democráticos le puso fuera de sí, y al terminar, refiriéndose a este palacio, dijo que entraría a codazos en el sitio donde había salido dando portazos. Y todavía hay insensatos que creen, al ver mi empeño en apaciguar con una fuerza de centro el impulso de guerra civil, que me anima el deseo de dirigir y formar gobiernos, viviendo entre estas gentes, cuando pueda verme libre de ellos. La casualidad me ha hecho conocer una carta, al parecer sin importancia, que se presta al comentario frívolo y cómico, pero quizá por lo mismo constituye dato interesante para la explicación de la realidad histórica, y muestra en este caso la ofuscación y torpeza de los partidos republicanos de izquierdas, que no prevalecen como debieran, a pesar de los enormes y antipáticos hierros de los adversarios. La carta, dirigida a personas sin filiación política por una muchacha sobrina suya, expresa el terror que impera en el pueblo ante el sorteo que para el día siguiente a las elecciones, y en caso de triunfo, tienen hecho los colectivistas en cuanto a las casas y a las mujeres. La firmante, que pide a su tío vaya antes a recogerla, parece ha correspondido a un mozo de muyas, que goza fama de ser, una más. 11 de febrero. Las noticias que Portela ha recogido, llamando a Madrid a moles, y sometiéndole a interrogatorio directo y a fondo, coinciden por tranquilizadoras con las que a mí llegan sobre falta de fundamento, en los rumores que presentaban al ejército de Marruecos como foco de conspiración. Largo caballero, que recobrando tonos, transitoriamente, muy gubernamentales, se escandaliza de que Gil Robles insulte y amenace al jefe del Estado. Yo, más imparcial y tolerante, aunque reputo el espectáculo único e indecente, y con menos disculpa en Gil Robles, que presume de más educado, y debiera estarlo, me extraño de que Largo pretenda para sí ese monopolio. Esta noche he conferenciado en casa con Portela, y Cirilo del Río. Le he expuesto una vez más a aquel mis temores acerca del peligro que corre, de que confiado en la lealtad de Gil Robles se vea burlado en varias de las transacciones electorales, con pretextos de rebeldías o ambiciones provincianas de acción popular, en forma de candidatura de sorpresa. El gobierno habría tenido más defensa con candidatura cerrada, que hubiesen llevado a segunda elección en muchas provincias. Portela ha reconocido el peligro, del que han aparecido chispazos ya, en la provincia de Madrid y en alguna otra, y no fía en la lealtad de Gil Robles, cuya falta de escrúpulo, incluso en materia donde basta para reaccionar la epidermis o el paladar, se revela en la protección electoral que con escandalosa predilección otorga a los radicales más comprometidos y desprestigiados, por los célebres asuntos de la ruleta, Guinea, pero añade el jefe del gobierno que, habiendo reflexionado varios días. Bajo el influjo de mis advertencias sobre el peligro, cree que de la lealtad a la traición o la sorpresa, la diferencia de actas no puede llegar a una docena. Al presidente del Consejo, y al ministro de Obras Públicas, no les he ocultado mi asco por todos los partidos, sin exceptuar ciertamente el progresista, foquillo de menudas pasiones, inverosímilmente erousiadas, pero insaciables. Personalmente, no me interesa nada del presente ni del porvenir de la política española. 12 de febrero. He meditado sobre los aciertos, y los hierros, las dotes y los defectos, con que va por tela a esta lucha electoral, objetivamente tan desventajosa por falta de tiempo y exceso de pasión en las gentes, polarizadas unas hacia los fanatismos extremos, y dispares otras, las sensatas de centro. Portela es un táctico admirable, y una voluntad trabajadora y de acero. Fía sin embargo demasiado en la eficacia del poder, porque de él estuvo alejado durante muchos años de hondos cambios que creo no percibe bien. Por otra parte, inclinaciones afectivas o caprichosas le llevan a disminuir la eficacia ya escasa de ese influjo en favor de candidaturas absurdas, inseguras, que en el mejor de los casos aportan cero, y con frecuencia valor negativo. Ha venido en audiencia el general Franco, con quien mi conversación ha sido larga e interesante. Se ha rehuido el tema político, acerca del que naturalmente no podíamos coincidir, aun cuando el, caso extraño, resultara menos fanático que Fanjul, y aunque Goded. Hemos hablado de cosas nacionales del progreso, que aún lento se va por fin consiguiendo, en preparativos de Baleares, si bien el peligro inmediato parezca poco probable, de las defensas de Ceuta, evidentemente secundarias, dominadas, dado el alcance moderno de tiro, por las incomparablemente superiores de Gibraltar, y en cuanto a esta última plaza, de la serie de problemas que se relacionan con la pérdida de su antigua invulnerabilidad, sobre todo frente a España. Sobre ello hay proyectos, y hace protestas de que se trabaja mucho, especialmente en Baleares y Cartagena, siquiera no se marche, sobre todo en las islas, con la celeridad que yo recuerdo y creo posible. Otros halles se escuchan en la audiencia militar, eso de la arbitrariedad apasionada con que Gil Robles, Fanjul y sus colaboradores procedieron en los cambios de mandos, sin detenerse ni en la jerarquía ni en la disciplina, cuando se atravesaba el interés o el amor propio de un oficial reaccionario. 13 de febrero. Me dan cuenta de los desatinos que en un mitín de León, ha sido capaz de decir un hombre de entendimiento y cultura como hazaña, abusando de la ignorancia del auditorio y cegado por el afán de combatirme. El primer disparate ha sido calificar de régimen monárquico, apenas disfrazado, el proyecto de reforma constitucional. No pudiéndolo decir por aspectos técnicos como el presupuesto bienal, refiérese al restablecimiento del Senado, y oculta o finge olvidar que en los tres países, modelos distintos pero supremos de República, Estados Unidos, Francia y Suiza, existe Segunda Cámara, jugando un papel importantísimo, sostén y clave del régimen. El segundo dislate y engaño consciente, dirigido a las masas, ha sido decir que una reforma del absurdo régimen electoral que padecemos, y que él se atreve a ensalzar, habría conducido a impedir el triunfo de los republicanos, sin darse cuenta de que con esta monstruosa ley, que él y Prieto hicieron, y que me costó gran trabajo impedir, fuese todavía peor tendrán Gil Robles y las derechas un predominio, que refirmada la ley, hubiera sufrido justo y gran quebranto. Puede profetizarse, por desgracia, sin miedo al error, que gracias a esa ley electoral de hazaña van a tener los reaccionarios 70 u 80 actas sobre las que legítimamente son suyas y que con una reforma justa habrían ido a partidos inequívocamente republicanos. El Consejo de Ministros, como precisa de las elecciones, ha tenido interés político. Se ha hablado naturalmente de otros asuntos, tales como la llegada a España del primer aviador cubano que envueló la visita. También he llamado la atención del ministro de Hacienda acerca de una tentativa de estafa, mediante amenaza de escándalo que dibujan unos elementos sin escrúpulos, y venidos a menos en fortuna. Alegando una fantástica herencia de Ruiz Zorrilla, suponen que éste contribuyó pecuniariamente al advenimiento de la Primera República, cosa doblemente absurda, ya porque aquella surgió del voto inevitable y sin cohecho posible de la Asamblea Nacional, convocada por Rivero y Figueroa ante la abdicación de don Amadeo, ya también porque quien menos podía cooperar con su dinero a tal cosa era Ruiz Zorrilla, jefe del gobierno de aquel monarca. Pero los codiciosos reclamantes, a falta de otras razones, suponen que fuimos reintegrados, con cargo a fondos secretos, cuántos aportamos dinero para esta Segunda República, señalándome a mí nada menos que la fantástica cifra de 400.000 pesetas, muy superior a cuánto yo entregué sin llevar cuenta de ello, y casi igual a lo que entre todos reunimos, que fue alrededor del medio millón de pesetas. Como era un movimiento nacional, fue el menos costoso que registra la historia, pues no hubo que comprar a nadie. Hasta donde yo conozco, no se reintegró jamás a ninguno de los donantes, salvo indicios de que lo fue por medios indirectos del año 32 al 33, un anticipo de 10.000 duros. Creo firmemente que ningún otro, y con la seguridad en cuanto a todos los que yo conozco, de Madrid, Zaragoza, Castellón y Cádiz. Sin nombrar personas de estos detalles al gobierno, y en cuanto a los fondos secretos de la presidencia del gobierno provisional, recordé que durante mi tiempo, y a más de reducir mediante un decreto a la mitad la consignación ya sobria de 500.000 pesetas al año, reintegré a la Hacienda, con las correspondientes cartas de pago, la casi totalidad de las consignaciones, habiéndose invertido la pequeña diferencia en el viaje al extranjero de unos funcionarios de Hacienda para averiguar datos que evitaran confusiones y fraudes entre la fortuna privada de la dinastía y el patrimonio público nacional. Habló por tela de las elecciones, haciendo pronósticos muy moderadamente optimistas, y quejándose del error de las izquierdas, que a última hora, y siempre sin ofrecer nada, le piden auxilio para sacar unos 157 diputados, habiendo cometido el doble hierro de llevar sus alianzas hasta los anarquistas y atracadores del sindicalismo por su izquierda, y no admitir pactos con el centro. Hablé yo con menos optimismo, no habiendo sido mucho el de Pórtela, e hice a éste la justicia de reconocer sus aciertos en la táctica de la negociación, dificultada por aquella actitud de los izquierdistas, que le dejaba sometido, y sin opción, a la voluntad de un solo lado. Exterioricé sin embargo mi lamentación, que él ya conocía, tanto por algunos casos de encasillado afectivo y caprichoso, verdaderamente lamentables, llegando al máximo el de Ávila, cuanto con más generalidad y altura, por la falta de fe, de propaganda, de voluntad de luchar, con que las fuerzas de centro se han empequeñecido y cual reconocieron todos, llevarán a las Cortes muchos menos diputados que les corresponden, aun con esta desatinada ley electoral, ya que en muchas provincias forman. Legión las gentes que, no encontrándose representadas ni satisfechas por ninguna de las candidaturas extremas, echan de menos otras, que en primera y sobre todo en segunda vuelta, habría tenido más justas y honrosas participaciones. He explicado al Consejo los motivos de delicadeza por los cuales, aun habiendo siempre mostrado mi pensamiento al jefe del Gobierno, no abordé antes el tema en otras reuniones, por respetar la órbita y actividad de cada poder, aun en estos casos en que no hay Cortes, por haberle dado Gil Robles a la lucha electoral, o querido darle, el carácter de pugna entre su partido y yo, porque la exhortación a la lucha con brío y bandera desplegada habría podido inspirar temor en algunos casos de los que más interesa al Gobierno, y por no afectarme de modo directo los pleitos electorales, aunque si interesen mucho al país y al régimen, cuyas suertes son inseparables. Desenvolviendo el tema de mi desinterés electoral, cuando deseo la más justa y afortunada representación para las fuerzas de centro, he explicado el absurdo de los cuatro móviles interesados que pudieran atribuirseme. Saldré con tal desagrado, respecto a la gran mayoría de los hombres políticos, y la totalidad sin excepción de los partidos, que no puedo desear dirigir uno, para vivir estrechamente mezclado con todos aquellos, y esto aun suponiendo que para mí constituyese ya aliciente el máximo de éxito, o sea, formar un Gobierno. Por otra parte en el orden personal, aunque no se me oculte el trastorno para España y la República de que fuese anormal e incompleto, este primer mandato, el mío, es lo cierto que para mí lo más desagradable sería convivir con estas cortes tan difíciles, cuyos cuatro principales grupos acaudillan Gil Robles, Largo, Azaña y Calvo Sotelo, los cuatro puntos cardinales en el mapa de odios contra mí. Descendiendo a lo pequeño, no me interesan las candidaturas en juego, ya que las muy pocas, tres, que podían relacionarse con mis afectos, aun siendo de personas de calidad, que no nombre, el expresidente del Consejo Samper, el académico de Medicina Juarros, y el consejero de Estado Yaca, no habían encontrado el favor de nadie, y si la oposición o el veto, aun teniendo bases electorales propias y algunos ofrecimientos espontáneos de acta segura. Por último advertí que tampoco me interesaba un grupo numeroso que me defendiese en las cortes, porque ya estoy acostumbrado a que contra todos los ataques me defienda silenciosa la razón de mi conducta, y porque contra los injuriantes o calumniadores con relieve político sé, sin que me inquiete, que nunca me defendería nadie. En relación con las elecciones, he planteado también el problema de indisciplina militar que supone la excesiva y apasionada injerencia del ejército en la política. Yo, que hice publicar a el fiscal de la República en 1933 una circular promoviendo el indulto en todas las causas por injuria o calumnia contra mí, no puedo consentir que a desahogos tales se dediquen impunemente los militares. He llamado la atención sobre el caso de Fanjul, quien sin la obligada audiencia de cortesía, tomó el mando militar de las Islas Canarias, cargo en el que ha cesado hoy, porque desde allí, en forma de carta circular a sus electores, lanzó un manifiesto de insultos contra el jefe del Estado. También he tenido que entregar al ministro de la Guerra el sobre que recibi anteayer con los documentos de menosprecio e injurias que contenía, o sea, una invitación insultante para la presidencia de la República, para que votase la candidatura monárquica, acompañada por la tarjeta del general de división don Antonio Losada Ortega. Advertí que no sé si será auténtico este envío, y si lo habrá hecho ese general, a quien hazaña pasó a la reserva, como enemigo declarado del régimen, que volvió activo abusivamente la ley de amnistía de 1934, y que según ha referido el ministro de la guerra, salió muy contrariado de su despacho hará una semana, al negarle el destino que pretendía. En todo caso, a más de que podrá indicar quien haya realizado el abuso de utilizar su tarjeta, en esta, indudablemente auténtica, aparece él como culpable puesto que en ella sigue llamándose ayudante honorario de su majestad el rey. Terminado el consejo, y al traerme la firma Pórtela, ha procurado explicarme aquellos extremos de táctica política que yo había reparado en mis observaciones. Por mi parte he insistido en el peligro de inconsistencia y dispersión que para la necesaria fuerza de centro supone el carácter allegadizo de sus encasillados, y en que procure reducir el desnivel que parece inevitable, pues si pasa de 40 diputados a favor de la derecha, supone preocupación seria, peligro grave si excede de 60, y desastre manifiesto si, por condescendencia suya, a cambio de que le cedan actas para amigos, tal diferencia llegará a 80. He repetido, como en consejo, que la voluntad del país hay que respetarla sea cual sea, aún agravada, deformada o torcida, por la monstruosa ley electoral, pero evitando complacencias o componendas que, falseando la verdadera opinión, hagan que la diferencia entre izquierdas y derechas sea superior a la mitad de las fuerzas del centro, porque tal resultado, a más de ser artificioso, significaría una catástrofe política y quizá nacional. Observo en Pórtela la marcha progresiva de su inclinación a la derecha, sin duda porque ésta le otorga algo, y en cambio no le concede nada a la izquierda. A pesar de ello, en consejo y en el despacho ha prometido solemnemente, a más de la imparcialidad, de la exactitud de las actas y del mantenimiento del orden que permita votar a todos, compensar sus pactos en las derechas en algunas provincias con benevolencia en otras para las izquierdas. Han referido en consejo, curiosos detalles acerca del gobernador destituido de Cuenca. Había tenido el gobierno la debilidad de nombrar para allí a un amigo de Alba, y como observase una extraña actitud rebelde de dicho gobernador, y sospechosas conferencias con el presidente de las Cortes disueltas, acabó por saberse que el primero había recibido del segundo el apoyo resuelto a los monárquicos, con Fanjul y Goico Echea a la cabeza, y que ejecutando ese convenio de Alba con Gil Robles, el gobernador que era, tenía preparado contra el gobierno los pucherazos de 110 pueblos. 14 de febrero. Los informes que se reciben de nuestro embajador en Italia son inquietantes acerca de la situación de esta, más aún que por lo que dicen sobre pérdida de influjo en Austria, gravísima situación económica, por el tono de justiciera aspereza con que se comentan los hierros del régimen fascista, sustrayéndose a la tentación que envuelve a esta como a casi todas las embajadas, en favor del país y del gobierno con quienes tratan. Por la noche me ha visitado Pórtela. No quiero contribuir a exasperarle más en una situación difícil, y de trabajo agotador y excitante, pero tampoco le he ocultado ni mi creencia de equivocación padecida al favorecer candidatos inseguros, ni mi parecer, que no coincide con el apasionamiento, propio de estas contiendas, pero excesivo, que ha mostrado hoy respecto a la lucha en Alicante y en Lugo. Recayó la conversación incidentalmente, al nombrarse a García Prieto, sobre los recuerdos que porte la conserva del golpe de estado de 1923. Dijome que había sido preparado para el 14 de septiembre de 1923, y lo adelantó Primo de Rivera al 13, a pesar de ser supersticioso, porque, descubierto el plan cuatro días antes, y falto de elementos para imponerse al gobierno, hizo que éste se adelantara impidiendo el éxito de la maniobra. No sucedió así, porque aquel presidente atento a no contrariar al rey dejó pasar dos días y pico sin tomar medida alguna, y cuando llegó a última hora, la de decidir en consejo, por la energía sólo se pronunciaron el almirante Aznar, Martín de Rosales, y Pórtela. Este, conociendo la sumisión política del presidente, llegó a decir que si dominaba el gobierno presentándole el caso resuelto a Alfonso XIII, éste, como su bisabuelo en el histórico 7 de julio, azuzaría contra Primo de Rivera y demás rebeldes vencidos. Fue inútil, porque la debilidad, la vejez, la abulia y la incoherencia formaron mayoría, llegando a decir el ministro de Hacienda que recordaba haber, presentado a una ley de presupuestos una enmienda que podía ser muy útil para el caso. 15 de febrero. Formo la candidatura, o papeleta, que mañana depositaré en la urna. Poniendo a prueba la imparcialidad, y aún la benevolencia, me ha resultado imposible completar candidatura, aun tomando de las dos poco afortunadas, los nombres para mí potables, como ahora se dice. He incluido cinco nombres de la de izquierdas, Besteiro, Martínez Barrio, Velao, Pérez Urría y Jiménez de Asúa, y dos de la de derechas, Rollo Villanova y Montero, Radical, pero impulsador de obras benéficas. Para completarla, y como protesta de mi conciencia contra injusticias de los partidos y extravíos de la opinión, he añadido seis nombres respetables y destacados, por orden alfabético, Castrovido, González Posada, Marañón, Osorio y Gallardo Sánchez Román y Unamuno. No he incluido a don José Ortega y Gasset por su reiterado apartamiento de la política. El caso que me ha hecho reflexionar insistentemente, aunque sin vacilación, ha sido el de hazaña. No obstante sus agresiones sistemáticas y frecuentes contra mí, le habría votado, como voy a hacer respecto de Rollo, que con todas las atenuantes de su chifladura, ha faltado escandalosa y repetidamente al respeto, y también respecto de Sánchez Román, que en uso de su derecho, y de su temperamento, es la persona que más me aborrece, siquiera, correcto, siempre haya observado al combatirme los límites del decoro y del derecho de gentes, pero contra todo impulso para votar a hazaña se levanta en mi conciencia el dolorosísimo e imborrable recuerdo de aquella tarde de 11 de mayo de 1931 en que asumió la tremenda responsabilidad de sujetar los medios de gobierno, colocándonos entre la opinión de la anarquía caótica que hubiera hundido a España, o la continuación de incendios criminales y vergonzosos, que la deshonraren, y que según libro y juicios nada sospechosos de Marcelino Domingo, fueron el primero y gravísimo daño que sufrió la República, desviándola de su camino glorioso. Cuando la intemperancia de Gil Robles, advertido repetidamente por mí de la imposibilidad de resolver entonces crisis a su favor, me llevó a la de diciembre e hizo inevitable una disolución que yo hubiera querido retardar hasta marzo o tal vez abril, no me formé ilusiones, que tampoco las he tenido después y las tengo ahora. Habrá siempre la ventaja, que era necesidad, de sanear moralmente, aunque disminuido numéricamente, aquel eje o centro radical que era claudicación política y podredumbre administrativa. Hay también la ventaja de no dar a las izquierdas pretextos, de que se les cierra el camino electoral, contrastando con la realidad del voto lo fabuloso de sus ilusiones. Pero aunque con mis reiterados encargos, de que se les respete, y aún correctamente se les favorezca en algo, sus hierros, sus intransigencias, los recuerdos del bienio de octubre de 1931, octubre de 1933, y los más desatinados y ya trágicos del otro octubre de 1934, así como los límites expansivos y restrictivos de sus absurdas y férreas alianzas, le frustran todo el presente y algo del porvenir, que habrían tenido seguro con sólo tener y practicar sentido común, haciendo la oposición más fácil que los parlamentarios hayan conocido, contra él, con Tuvernio y Dout desle Rux Gil Robles. Merced a esas causas, y en cierta pequeña proporción al desdén de la propaganda y de la lucha en la preferencia táctica del gobierno, tan aminorado por la desatinada crisis de 30 de diciembre, que sus autores espían, no va a tener la opinión exacta, la fuerza de centro necesaria para asegurar la salvación del país y régimen, y aún le va a faltar en las más de las circunscripciones candidatura en que pudiera reflejarse. Resultado probable y nada alentador, una cámara cuya mejor esperanza, lejana, difícil, sería el equilibrio inestable entre izquierda y derecha, cuya perspectiva, fundada en un predominio de reacción que difícilmente tendrá freno interno por la impulsividad patológica de Gil Robles, ni quizá lo haya en un centro débil fraccionario, y con riesgo de dispersión, indisciplinada o codiciosa, por parte de los que ha protegido Pórtela. Me acerco a la lucha sin optimismos ilusos, previendo magnas dificultades, esperando amarguras e injusticias, viendo desatinos, mortales y suicidas, por todos lados, por todos casi sin excepción. Me queda la tranquilidad de cumplir con mi deber y de hacer cuanto puedo, que naturalmente no alcanza a curar milagrosamente contra su propia furia epiléptica, a un país enfermo crónico secular y gravísimo del mal horrendo de la guerra civil, al cual le dieron aquellos insensatos meteoros del fugaz y funesto partido radical socialista una constitución de guerra civil, que dejó pasar hazaña, que la agravó en unión de Prieto con una ley electoral favorecedora de esa guerra civil, al limitar las posibilidades de la victoria a dos tendencias extremas, otra vez de guerra civil, obsesionados por la idea del aplastamiento y exterminio de los adversarios, sin pensar, o sin detenerse a considerar, que ese aniquilamiento puede ser el de la República y el de España, con destinos inseparables. Cualquier contingencia que acelere anormalmente la terminación de mi mandato, personalmente me liberaría del año, nueve meses y veintiséis días de prisión, de indefensión, de silencio, de convivencias desagradables, de firmas asociadas forzosamente al desatino, la injusticia o el exceso de los decretos y las leyes. Pero no se puede ocultar, ni aún a mi modestia, lo que no ven estos energúmenos, los de izquierdas, que tanto dicen amar la República y el progreso, los de derechas, que tanto pretenden monopolizar el sentimiento de patria y la noción de orden, y es que si unos u otros, o entre todos, van por ahí, yo viviré más tranquilo, dentro o fuera del país, pero a éste lo empujarán al desastre. 16 y 17 de febrero. Agrupo estas dos jornadas, porque levantado pasé de una a otra, y es en rigor la segunda la que permite conocer la primera. Nota predominante de la elección fue, salvo aisladas violencias, orden y voluntad ciudadana. Casi hasta el final de la votación mantuvo por tela su cálculo, discrepante del mío, expresado en la estadística que a días me entregó, con 120 diputados de izquierda a lo sumo, y los resultados primeros de Madrid, contrapuestos en los distritos y a veces compensados en las secciones, parecían servirle de fundamento. Ya al correr la tarde empezó a preocuparle el voto en masa de los sindicalistas, en varias y distintas provincias, los cuales habían aguardado hasta la una, y votado de entonces a las cuatro, como obedeciendo a una consigna, queriendo destacar el influjo de su concurso, y sin duda, como pronto iba a verse, para exigir o imponer recompensa de violencia a éste. Con todo ello Portela seguirá al anochecer confiando en su triunfo indiscutible del centro y la derecha, elevando el cálculo de los diputados de izquierda sólo a 140, y ya cerca de la medianoche 160, y como yo le contrapusiera mi anterior y meditado cálculo de 170 cuando menos, y aunque pudieran llegar a 190, me replicó que eso era deseable pero imposible. No le sorprendió, ni contrarió, el hundimiento del partido radical, un poco más lamentó por lo personal el de los agrarios, lo inquietó el de los autonomistas valencianos, que sepultaba en la caída algún gran afecto suyo, y le emocionó hondamente el de la liga regionalista catalana, aumentando el efecto el hecho de que Cambó le hablase por teléfono muy conmovido, contra su temperamento y costumbre. Incluso habló contra su interés, aconsejando precipitar la sustitución del presidente de la Generalidad de Cataluña, que había dimitido ante el arroyón izquierdista de allí. Yo le di todas las facilidades para cualquiera de los distintos nombres examinados, Guberu, presidente del Tribunal de Casación, Moles, Hurtado, aconsejándole que no se diera al cambio febril y peligrosa nocturnidad, lo que tampoco quise por sus enormes riesgos el 14 de abril de 1931. Ya hacia las 4 de la madrugada, con exactitud a las 4 y 20, me llamó por teléfono por tela para comunicarme inquietudes de orden público, previniéndome acerca de la necesidad probable de declarar el estado de guerra, aunque seguía manteniendo mis cálculos electorales de medianoche. Yo le contesté en el acto que, dispuesto a usar, los medios necesarios para el mantenimiento inicial del orden, lo meditaríamos, y así lo hice, con serenidad aunque sin perder momento. Mucho antes de dormirme tenía yo redactada, naturalmente, la nota que fija mi actitud, y que luego al levantarme he escrito en el volante que uno a éstas. La actitud del poder público se resume y engloba así. 1. La voluntad electoral del país será acatada y cumplida, según tenía seguridad de serlo, en cualquier motivo en que se mostrara. 2. La ejecución de tal propósito reclama legalidad absoluta, y la mayor consolidación posible para que el resultado se conozca y gradúe con orden. 3. Interés y deber de todos los partidos es que no se altere, oscurezca ni manche la jornada de ciudadanía del domingo. 4. El gobierno asegura el mantenimiento del orden, por todos los medios, sin apresurar ni extender la aplicación a lo necesario, sin omitir ni retardar lo indispensable. 5. Los poderes del Estado, resueltos a captar la voluntad legal de la nación, no se someten a ninguna imposición de la fuerza, vaya ésta a donde vaya y venga de donde viniera. Por la mañana ha venido a verme a Palacio el presidente del Consejo, aún más sobresaltado por el derrumbamiento de todos sus cálculos electorales. 6. Contradictoriamente, no pasaban sus cálculos sobre diputados izquierdistas de como máximo, en definitiva, y sin embargo los reputaba desde ahora mayoría absoluta, que en una Cámara de 473 diputados hacía no ya desairado sino imposible que el gobierno actual continuara así fuera unos pocos días. Le hablé con afecto, y dando consejo, ante todo, de que conserváramos la serenidad, ya que los grupos numbrals y resueltos andaban por las calles. Admitió que debíamos esperar hasta el viernes para que, con legalidad, se proclamasen, y con exactitud se conociera la mayoría ante la cual debiéramos inclinarnos todos. Le di copia del volante, llevándosela para examinarla en unión de los ministros, con los cuales vendría para celebrar aquí consejo. No me dijo, sin duda por la prisa, lo que luego he sabido por distinto pero auténtico conducto y él mismo me ha confirmado, o sea, que en la madrugada, poco antes de despertarme él a mí, le despertó a el Gil Robles, quien con todas sus protestas de criterio civil sugiere el criterio del estado de guerra. Mientras deliberaban en gobernación los ministros, cuidaba yo de que palacio, donde vino mi mujer a quedarse conmigo, se pusiera en condiciones para cualquier eventualidad, encargando a los jefes de las fuerzas las máximas prudencia, serenidad y abnegación, sin consentir, naturalmente, ni invasión ni agresiones a la vida de los soldados, pero sin que de aquí salga la provocación de los dispares. Le pareció aporte la bien que, aparte sus comunicaciones, iniciadas ya anoche, con los caudillos de izquierdas, utilizara yo mi buena amistad personal con Martínez Barrio para que a éste le constara la sinceridad y rectitud de mis propósitos y de los del gobierno. Ha coincidido Diego, a quien le acaba de hablar Emilio Herrero, sobre la absoluta inoportunidad de una relación que sólo puede frustrar y matar el régimen, parece que en tal sentido habla a los otros jefes. Aunque Portela creyó durante algún rato que la importancia de las manifestaciones tumultuarias pudiera impedir a los ministros venir aquí, se desvió la masa de palacio hacia la cárcel, y viniendo aquella se ha celebrado un consejo, al que por ausencia no han podido concurrir los ministros de Instrucción Pública y Agricultura. El consejo ha sido como le exigen las circunstancias, tan breve como decisivo. Portela, deciblemente impresionado, ha dado cuenta de los resultados electorales hasta ahora conocidos o calculados. Rectificando su parecer, opina, conforme a los funcionarios de gobernación, que los diputados de izquierda pasarán de, pudiendo llegar a 240, sin excluir la posibilidad de los 250. En cuanto a la crisis, menos impaciente, parece no dudar en la espera hasta el viernes, consejo implícito pero inequívoco de los jefes de izquierdas. Ha accedido al ruego de estas en cuanto a apertura de la Casa del Pueblo y libertad de los presos sin sentencias aún por delitos políticos no graves. Ya habrá tomado moles posesión del Gobierno General de Cataluña, con instrucciones para formar un Consejo de la Generalidad Conciliador, que no irrite al resto de España. Le han pedido permiso los partidos obreros para radiar unas notas aconsejando a la masa orden y trabajo, se acuerda facilitar la divulgación. En cuanto al estado de guerra comprenden por el recato del presidente y explicaciones de algunos ministros que habían acordado declararle, y aún habían imperado ello en cuatro de las divisiones, pero han vacilado mucho y se han inclinado a suspender los preparativos, como así se acuerda. Debían ir muy adelantados en algunas partes, singularmente en Cartagena, pues al hablar por teléfono el ministro de Marina, que ha estado muy discreto y resuelto, encontró, pasiva pero obstinada resistencia, tras de la cual se dibujaba un empeñado y lamentable exceso de celo de las autoridades navales y militares de aquella base, a la cual se refirieron los rumores de tendencia reaccionaria que en días anteriores quedaron recogidos. Mis manifestaciones han sido breves y clarísimas, en armonía con las circunstancias. No he querido sin embargo omitir la prueba de serenidad del 10 de agosto de 1932, y como entonces he procurado se despache algún decreto, que figuraba en lista para el primer consejo y que ahora se refiere a la rectificación de injusticias ordenadas por Fanjul y Gil Robles, para perjudicar, en sus derechos, a la orden de San Hermenegildo, a los militares republicanos perseguidos por la dictadura de Primo de Rivera. Acerca del orden público, confirmé mi criterio, iniciado ya esta madrugada, para que no hubiera apresuramiento sin perjuicio de tenerlo todo preparado, ya que una declaración precipitada, innecesaria, para contener la revuelta hasta ahora contenida y fácilmente dominiaval, podía atraer el otro peligro, el de un golpe de estado reaccionario, que exasperase además los ánimos harto excitados. En cambio brindé la firma del decreto de alarma, o suspensión de garantías, aconsejando que de publicarse, como se acordó unánimemente, se anunciara el deseo de usarlo con moderación, para evitar que la prensa y las reuniones encendieran más las pasiones, y mostrando la esperanza de poder alzar dicha suspensión antes de los ocho días en que habría de reunirse la Diputación Permanente de las Cortes disueltas. He hecho hincapié en que se aluda a esa entidad, no sólo para cumplir en todo la Constitución, sino además, y a fin de asegurarme, para desvanecer la pretensión revolucionaria de que se anticipara violentamente la reunión del nuevo Parlamento, fijada normalmente para el 16 de marzo. He expresado mi opinión de lealtad al Gobierno y manifestado a este que por hallarnos ante un conflicto grave de orden público, para no echar a esa hoguera la leña de una crisis en estos momentos, y para evitar la sospecha de un Gobierno de izquierda, o mejoran abusivamente resultados electorales, aún incompletos, por todo ello y sin vacilación el deber del Gobierno es permanecer en su puesto, por lo menos hasta que se haga la proclamación de los diputados. Quedaron convencidos, si aún no lo estaban. Durante el breve Consejo llegaron dos recados, uno del General de la Guardia Civil, y de la Dirección de Seguridad, conformes o coincidentes, así como los jefes, en la inoportunidad del estado de guerra, otro de Largo Caballero y algunos socialistas más que esperaban en gobernación para hablar con Pórtela, y contribuir a que no se produzcan desórdenes. Veo a Pórtela abrumado y múltiples circunstancias pueden explicarlo. Con esta observación terminé el relato, en que se registran luchas y se reflejan pensamientos. Comentarios explicatorios de causas, o de anuncio para el porvenir brotan muchos en mi ánimo, pero quédense para mañana, que hoy es día de prevenir y resolver. Pórtela, en sus explicaciones, atribuye con razón gran parte de la causa y culpa a la campaña demagógica de Gil Robles, impropia de un hombre y de su partido de orden, como indicio de lo futuro se afirma por persona veraz, y testigo presencial, que a la cabeza de la manifestación estaba de uniforme uno de los ayudantes de Azaña. En los intermedios de los incidentes he estado enterándome de las comunicaciones sobre política exterior. Amargo comentario de contraste sobre las posibilidades que tendría y frustra este desdichado país me lo producen las noticias de Filipinas. Resurge allí, sustraído todo influjo político favorable, y aún contra el adverso dominante, el nombre, prestigio y cultura histórica de España, revelados de modo expresivo y aún arrogante, por el empleo de la lengua española, en la primera recepción, que aquella nueva república ha celebrado, del cuerpo consular acreditado en Madrid. Cuántas cosas grandes, nobles, pacíficas y provechosas se hubiera podido hacer en América, en Oriente, en la península ibérica, y que poco me han dejado hacer los energúmenos de la guerra civil, que ha destrozado a España. 18 de febrero. La tranquilidad renace, y después de haber dormido está más sereno Pórtela, a quien ayer hube de inspirar ánimos y sostenerlo, habiendo sabido a última hora que ello no dejó de trascender por impresiones de los ministros. La depresión, pareja, pero honda, de este hombre enérgico, se explica por varias causas. La primera, el hundimiento de su castillo de ilusiones electorales, que hasta el anochecer del 16 había mantenido contra todas las opiniones, señaladamente la mía, llegando a hacerme dudar en mi apreciación de que su famoso cálculo erraba por exceso optimista en cuanto a centro, y por defecto pesimista para la izquierda, el despertar de esas ilusiones fue terrible. Luego, el trabajo agotador de dos meses, en un hombre que llega a los 60 años, la manifestación tumultuaria, llevando en primera fila al jefe del ejército con un teniente, alguna otra señal de tibieza, mayor peligro por el otro lado, por el de una reacción que deseara declarar y utilizar los estados de guerra, el desbordamiento de la victoria por los elementos sindicalistas, algunas locuras cometidas por estos, como la rebelión del penal de Valencia, y el espectáculo repugnante del asalto. Al sanatorio de leprosos de Alicante, con la dispersión de aquellos desaventurados, y el espanto de los lugares próximos, la derrota de muchos de los ministros. Dejé para hoy consignar las reflexiones explicativas que iba formando sobre el resultado electoral, que ha sorprendido no ya a las derechas y apórtela, desde sus respectivos y distintos cálculos, sino a los propios vencedores, pasando por mi posición y conjetura más aproximada a estos. La primera de las causas está en el apasionamiento voluble, pero extremo, de la masa electoral no militante, que al poco tiempo de comenzar su obra una mayoría parlamentaria, que nunca representa a la nacional de electores y si a una fuerte minoría de estos, se irrita contra la obra apasionada de legislación y gobierno, y marcha al otro extremo. Exclusiva, primitiva e impulsiva reacción que le permite el sistema electoral absurdo. Luego influye, coopera y agrava éste, el más defectuoso e injusto entre todos los métodos electorales del mundo, daño que se suma al de padecer la Constitución menos viable, en cualquier sentido de las compensaciones. Para tener una mayoría parlamentaria, que con la Cámara única omnipotente apenas encuentra freno, y que de buena fe se cree a sí misma legítima representación del país, bastan unas decenas de millar de votos, ni siquiera hacen falta las centenas de mil, repartidas afortunadamente por la casualidad, en las doce o catorce grandes circunscripciones, aun cuando la mayoría de las otras supongan muchísimos más votos, aun prescindiendo de fortísimas minorías en las primeras. Bastará el análisis de las tres primeras ciudades de España. Madrid ha dado trece diputados de izquierda y cuatro de derechas, cuando en justicia electoral hubieran sido nueve y ocho, con las dos candidaturas enfrentadas, y en rigor con una ley justa, que hubiera permitido luchar a la opinión intermedia, ésta habría tenido cuatro diputados, siete la izquierda y seis la derecha. En Barcelona, donde el desnivel ha sido naturalmente mayor, por los impulsos sentimentales, allí constantes y ahora avivados en favor de companys y de sus correos, han resultado dieciséis de izquierda y cuatro de derecha, correspondiéndoles proporcionalmente, aun en circunstancias tan pasionales y desniveladas, trece y siete. En Valencia salen cinco de izquierda, dos de derecha, y ninguno de centro, habiéndose repartido los votos, para tres, otros tres y uno respectivamente. Así en todas partes. Aunque el recuerdo de los insólitos, epilépticos y groseros ataques dirigidos contra mí por Gil Robles debiera hacerme el más ponderativo en cuanto a la impotencia de esa táctica electoral insensata, no lo soy en la medida en que se muestran el gobierno y en la intimidad los partidarios del frenético caudillo derechista. Comprendo, sin embargo, y de forma previa, que aquel lenguaje y aquellos conceptos demagógicos para un partido de orden le llevaban a la contienda, a violencias y desenfrenos pasionales, terreno en el cual los partidos populares llevaban manifiesta ventaja porque están dentro de sus elementos, mientras que los otros no pueden adaptarse. Para esta reacción izquierdista, como para la derecha de noviembre de 1933, han influido los magnos errores que agravan el desgaste de los que legislan y gobiernan. Ahora han sido los excesos ultraderechistas, ya en la represión, ya en las leyes sociales, el, vergonzoso de pichipón en Cataluña, la innegable complicidad, por tolerancia, de acción popular en las inmoralidades administrativas del partido radical, que al hundir a este quebranta aquella, la versatilidad sin ejemplo, a la mediocridad, juzgada con benevolencia, de algunos caudillos, la pequeñez de tallas y pobrezas de obras, de la antipática Cámara Fernandina disuelta el 7 de enero. En la brusca y extremada oscilación, entramos en el otro bandazo. Dicen algunos que han aprendido las izquierdas para no repetir los errores de su bienio, pero el lastre sindicalista costará disgustos arrojarle, Martínez Barrio pesará poco, el socialismo se ha hecho extremista con largo, anulando como un prisionero a vesteiro, el concurso de la esquerra les resulta indispensable, y las exigencias de su revancha embriagada serían absurdas, y los defectos temperamentales de hazaña son tan graves como incorregibles. Faltan 48 horas para proclamar la nueva mayoría, y en igual tiempo, desde el domingo, han perdido enorme fuerza en el país. El saludo de la bolsa no es tranquilizador. 19 de febrero. Ayer a última hora llegaron noticias inquietantes, más que por los sucesos en sí, por el riesgo de imitadores y de reacción derechista, acerca de excesos cometidos por sindicalistas y comunistas en distintas formas y localidades, motín de los delincuentes comunes en Burgos, permaneciendo en actitud expectante, sin mezclarse el diputado socialista González Peña, asalto de ayuntamientos en varias provincias, incendio frustrado de alguna parroquia, invasión y robo de olivares. Paralelamente a esos desmanes fue creciendo el rumor de un golpe de Estado militar que los reprimiera, señalándose como cabezas del mismo a los generales Gode di Franco, y como los oficiales más inquietos y peligrosos, a los aviadores de Cuatro Vientos. El segundo de los generales lo ha negado resueltamente hoy al mediodía, y cuando a poco salió de audiencia conmigo, advirtió a Sánchez Guerra que seguramente intentarían mezclarle en todo rumor de rebelión militar, pero que eso era falso. A lo que parece no ha estado discreto ni en sus comentarios en el Ministerio de la Guerra, favorables a la declaración de tal Estado en toda España, ni tampoco en exploraciones practicadas anoche a última hora cerca del yerno y ayudante del inspector general de la Guardia Civil, sobre la actitud de éste ante las actuales circunstancias y las brillantes aspiraciones que podía realizar al favor de aquellas. El inspector de la Guardia Civil transmitió sus inquietudes a Pórtela, llegando a poco el inspector de Aeronáutica, general Núñez de Prado, hombre nervioso y pesimista, que me acentuó la impresión. Estaba en aquel momento con el jefe del gobierno, y no se enteró de todo, Martínez Barrio, quien había ido por encargo de hazaña a rogarle a Pórtela que siguiera en el poder hasta la apertura de las cortes, así fuera adelantando considerablemente ésta. Según es sabido hoy, Martínez Barrio varió de parecer ante la depresión, el desplome de Pórtela, la pérdida de moral, de la que efectivamente no hay ejemplo, inconcebible en un hombre de su arrogancia y aspereza, aún descontando el efecto de los años, el temperamento y el derrumbamiento de sus fantásticas ilusiones electorales. Ya el lunes por la mañana pretendió dimitir, pocas horas después, al mediodía, ante la manifestación disuelta sin sangre, me puso en duda si podrían llegar él y los ministros a Palacio, a celebrar consejo. Le he reanimado momentáneamente, con ejemplo y recuerdo del deber, pero vuelve a la depresión máxima que haya tenido gobernante alguno, y anoche fue uno de los momentos terribles. A pesar del ruego de Martínez Barrio y Azaña, se me presentó cerca de las nueve. Quería abandonar el poder ante la contingencia de movimiento militar, pretendiendo el llamamiento inmediato de las izquierdas, con la razón incongruente de que el ejército se sosegaría bien con la sensación de que el gobierno significaba el mantenimiento resuelto del orden. Le repliqué que entonces su marcha a galope y el llamamiento del Frente Popular era tanto como tocar el clarín para el lanzamiento de los militares reaccionarios, y a falta de otra objeción, me dijo que si eso sucedía era igual que fuese en el momento que aguardando a reunir las Cortes. Le repetí que con la enorme diferencia entre rebelarse contra una Cámara recién elegida, y ya reunida deliberando, y alzarse contra los diputados, si no dudosos, aún no proclamados oficialmente, de una elección en torno a la cual las derechas siguen disintiendo, con argucia de mala fe, la magnitud y aún el hecho de la victoria izquierdista. Como este argumento era irrebatible, bajó la cabeza sin pensar en la promesa de su reacción psicológica de ofrecerme meditar el caso. Llegó en esto el ministro de la Guerra, a quien Porte la había citado, y aunque el general Molero tenía una información incompleta, y estaba naturalmente poco preparado para apreciar el problema, dio informes más tranquilizadores, aunque algo desorientado. Hube de explicarle entonces la importancia y concreción de los rumores que corrían, que él puso en duda sin negarlos en absoluto. Entonces, para infundir a Porte la decisión, le encargué que, como se ha hecho para la prensa de esta mañana, explicara el extremo quinto y último de mi nota, entregada en el Consejo del lunes 17, expresiva del contraste entre la aceptación de la voluntad legal de España y la negativa del poder público a someterse a impresiones de la fuerza, vaya esta donde vaya y venga de donde viniere. A continuación, mientras yo le iba escribiendo en mi volante, dicte al ministro de la Guerra, que iba copiándolo en otro, el texto que a máquina y en renglones apasionado se reproduce a la vuelta de estas cuartillas, y que debía leer hoy al Consejo Superior de Guerra, generales Goded, Franco, Rodríguez del Barrio, Núñez de Prado, además de el de la UNA División, don Virgilio Cabanellas, para que enterado el ejército, no tuviera nadie la esperanza de mi sumisión, complicidad o quietud ante un intento de golpe de Estado. Esta decisión mía pareció fortalecer de nuevo a Portela, que la celebró mucho, y bajo esa impresión nos despedimos. El presidente de la República Española, que no es sospechoso ni de anarquizante ni de enemigo del ejército, está seguro de que éste responderá siempre a su deber, y comprende la evidencia de que mezclar la institución armada en la decisión de luchas políticas sólo puede llevar a la destrucción de España, y del propio ejército, y en plazo breve, acortado aún más por las circunstancias, tan distintas de las de 1923, ya que hoy un golpe de Estado, lejos de ser sin lucha, comenzaría por ésta en su forma más feroz. Ha manifestado el presidente, al del gobierno y al ministro de la guerra, que por deber, convicción, honor, patriotismo y amor sincero, y por ello no adulador, al ejército, no puede ser el cómplice de ninguna rebelión militar, que habría de resistir, y que para obtener su dosa, pasajera y funesta victoria, en vez de contar ahora con el jefe del Estado, necesita derribarlo previamente. Portela fue al Consejo de Ministros, por el presidido, algo animado al ver desvanecerse el peligro militar, después de la reunión de los generales, a los que el ministro de la guerra leyó mi volante, que fue de muy buen efecto y que se encargaron de difundir dentro del ejército, por jerarquía descendente. También se había desvanecido la creencia de que uno de los exayudantes de Azaña había ido anteayer al frente de la manifestación. Parece se trataba de otro jefe de infantería, sin contacto con los grupos, al que éstos envolvieron en la calle. Pero volvió a perder Portela la moral, y ya de modo insuperable e incurable, al ver resurgir el peligro de izquierdas en la calle y conocer el incendio de la cárcel de Bilbao, otros atentados parecidos, y además contra el pudor, en Jumilla, la toma por los elementos obreros de los ayuntamientos de Vallecas y Chamartín en las puertas de Madrid, y el rumor de que se intentaba algo parecido en la propia capital de la República vino a dimitir, mejor dicho, a dejar el poder, en mi despacho, o en la calle, o donde fuese, sin preocuparse de nada más que escapar de la responsabilidad del mando, sin fijarse en la enorme que contraía al soltarle. Este hombre, que hizo frente en tiempos como gobernador de Barcelona a serios conflictos, se había aniquilado, hundido, como no hay memoria. Le exhorté a que recuperase esas dos casas de ayuntamientos en las inmediaciones de Madrid, y me dijo que no se sentía con autoridad para ello. Perdida la razón y la cabeza, me apremiaba a la una y media para resolver la crisis en el acto, y plantearla a las siete de la mañana, para lo cual hubiéramos necesitado trasladarnos al Océano Pacífico, a California o a Alaska. Al invitarle a reflexionar, y a que se reuniera aquí, bajo mi presidencia, el Consejo de Ministros, se negaba a todo con la sola y loca obsesión de irse, y sacando fuerzas de flaqueza, para convertir ésta en el máximo atrevimiento, me dijo que a seguir no le obliga ni le podía obligar nada ni nadie. Se decidió llamar apresuradamente a los ministros, y nos hemos reunido en consejo a las dos. A las dos y media habíamos terminado. Holgaban prólogos, y requería al ministro de la guerra para que diera el resumen esencial de la reunión habida con los generales, a la que asistió también el de la división de caballería. La impresión, buena, y el general Molero manifestó que respondía del ejército profesional y de los soldados. A pesar de ello el presidente del Consejo, cuya preocupación era ya el peligro de izquierdas, mantuvo su irrevocable y finalmente retirada, en el acto, sin esperar ya por las conveniencias de horario, ni por el acto de proclamación de los diputados, a mañana. Rápidamente invitados a expresarse, los ministros lo hicieron por la crisis instantánea sin esperar ni minutos los señores Becerra, Urzaiz y Villalobos, casi en los mismos términos, con débil ambigüedad. Rico Abello, prácticamente de acuerdo del Río y Álvarez Mendizábal, con una preferencia teórica y pretérita, ya caducada, por haber aguardado al menos hasta mañana, y los de guerra y marina, por la rapidez sin matizar. Yo, en muy pocas palabras, mostré mi absoluta discrepancia y desaprobación a tal criterio, que como ministro nunca había tenido, dejando en desamparo al jefe del Estado en circunstancias tales, y a todos los motivos de doctrina y precedentes parlamentarios añadí, estímulos ineficaces, y así lo sabía, de la delicadeza, marcharse en pleno mitin, y no comparecer ante las Cortes a dar cuenta ni de la gestión electoral ni de la acusación siquiera fuese arbitraria, del 7 de enero, cuando los más no. Iban a poder hablar como diputados. Todo ha sido inútil. Únicamente el ministro de Marina, hombre inteligente, manifestó, acompañándolo con un gesto el de la guerra, que ellos no me dejarían en desamparo, pero yo me había adelantado, y lo repetí, a expresar que si la Constitución no lo impidiera por el enlace de sus artículos 70 y 81, yo les hubiera invitado a asumir la presidencia abandonada, mas estando incapacitados los generales y los almirantes, resultaba que mi requerimiento sólo estaban dispuestos a atenderlo los que no podían recibirlo, y lo desoían los ministros capacitados. Silencio general por respuesta. Unas pocas palabras con dificultad de Pórtela, para explicar, es decir, para intentarlo, que abandonar el poder así en el acto, sin treguas ni escuchar razones, no era escapar, sino prevenir para conservar los ministros toda su serenidad. Y ser así una solución en dificultades del porvenir. Contesté no discutamos, y llamando al secretario general le dicté las instrucciones de llamada, a consulta de los expresidentes de cortes y gobiernos, y de representantes de las minorías parlamentarias, ya dibujadas, con encargo de que por escrito o por teléfono estuvieran las respuestas en Palacio antes de las cinco de la tarde. Después, con penosa lentitud, fue escribiendo el ministro de Agricultura la nota oficiosa para la prensa, que también tuve yo que dictar, y en la que he salvado mi responsabilidad, sin abrumar al gobierno que huye con todos los comentarios que merece. Tampoco quieren resistir aquellos aquí. Sin duda no hay en la historia ejemplo de una fuga como esta, de un desamparo semejante, en el que dejan al jefe del Estado que les dio el poder. Y este es el hombre arrogante, bravo, áspero y violento que en el Consejo del 30 de diciembre llegó de los agravios más duros de palabra, al límite de los de obra, defendiendo contra el irritado de aquellas fechas, chapa prieta, la política enérgica. Vale más narrar en pocas palabras el bochornoso Consejo de hoy, tal como ha sido, inconcebible pero dolorosamente efectivo. ¡Qué amargura me quedará por apurar durante el mandato! Y ahora, según todos los informes, vuelven hacia mí, los ojos y las esperanzas todos, desde la extrema derecha a la izquierda, todos los locos de este desventurado país, que hacen cuanto pueden por dejarme sin autoridad, y que al borde del abismo, que crean y hacia él avanzan, se acuerdan de mí para la salvación. ¡Qué triste idea tengo de mis conciudadanos, y no sólo de los partidos y caudillos que aquellos sostienen! No creo que individual ni colectivamente valga la pena el sacrificarse por ellos, pero el deber está por encima de todos, y no voy a imitar a Figueras escapándome con Pórtela y dejándolo todo en la calle. De cuatro y media a cinco han llegado las respuestas, por escrito o por teléfono. Las uno a estas notas, y hago más comentario que sobre la de Samper. Antes de darle publicidad, y aún suponiendo que la había redactado pensando en la prensa, aún más que en mí, le llamé para consultarle, ratificándome sus propósitos y resolución de que se publicara. He recordado entonces una frase célebre de una causa trágica y famosa, de fines del siglo XIX, en la cual el protagonista, letrado y registrador, se refirió que había dicho dejaría de ser valenciano si no me vengara. Muy mal procedió el gobierno en las andanzas y en los tratos electorales con hombre de la valía mental y talla política de Samper, pero ha cobrado con usura cuánto le debían. A las seis salía de aquí, encargado de formar gobierno, hazaña. Era la única solución posible, y para mí no ofrecía duda. Intermedio de sus dos cortas conversaciones conmigo, mantenidas sin el boato de Palacio, aunque sí de mi despacho, fue un diálogo, también corto, con Martínez Barrio. Los dos me expresaron el asombro, la contrariedad y la condenación ante la huida moral, y pérdida completa de ésta, por el gobierno dimisionario, a cuyos ministros con muy pocas y relativas excepciones se les contagió el pánico, enloquecido y sin ejemplo, de Pórtela. Los dos me declararon que no les ligaba compromiso ninguno con sus aliados extremistas que les impidiera reprimir los desórdenes, cuya pronta dominación aguardan. Martínez Barrio me expresó que la presidencia de hazaña, aunque para mí no ofrecía duda, tenía la ventaja de poder rodearse de los elementos más moderados, mientras que él, por inversa compensación, habría tenido que acudir a los de más peligrosa exaltación. Hazaña me confirmó que sólo entrarían ministros de su grupo y del de Martínez Barrio, sin que entraran socialistas, ni por ahora de la izquierda. También se mostró de antemano convencido de que, él sólo debía tener la presidencia, sin ir a guerra, esbozó la lista de ministros, difícil de precisar, puesto que la, escapada del gobierno Pórtela en la víspera de la proclamación de diputados es tan inoportuna que casi todos los ministrables están fuera, aguardando los escrutinios. Nada le dije al mencionar algunos nombres de señalados y rencorosos enemigos personales míos, que me han combatido, naturalmente siguiendo su ejemplo o por halagarle, sin motivo de ningún orden. Al proponerme para gobernación a Amo Salvador, antiguo amigo mío, no como objeción, sino como pregunta, hablé de si tendría las condiciones de serenidad, preparación y energía que hazaña asegura y que yo no he tenido ocasión de poner a prueba. El caso más delicado ha sido el de Marcelino Domingo. Se empeña en ser ministro, y contra su deseo, hazaña se cree en la dura necesidad política de atenderlo yo, que tengo simpatía por Marcelino pero recuerdo su desastre sin igual en agricultura, propuse a hazaña, para no dejar huérfano ningún departamento ministerial, que Domingo sea ministro sin cartera, aprovechando sus dotes políticas y remediando su ineptitud o pereza para la gestión. Comprendiendo mi criterio, quedó en proponerlo con poca esperanza, añadiéndole por indicación mía el aliciente de la vicepresidencia del gobierno. En último caso tiene pensando llevarle a instrucción pública, donde yo proclamo que fue un excelente ministro, pero gracias a que estuvo emparedado entre dos colaboradores, situación, imposible de repetir, la cooperación, de Domingo Barnés como subsecretario y la mía como presidente del gobierno, dedicado de toda mi vida a la administración, y con la preocupación inclusive de comunicación más frecuente, y sitio a mi lado, de Marcelino como secretario del Consejo. Hazaña piensa desdoblar los ministerios refundidos, y yo le advierto que eso será costoso e intrincado, aun cuando la acumulación fue a su vez excesiva. No ha habido manera de que Gil Robles, aunque se habla mucho de su moderación y templanza, cambie de actitud, conteste a la consulta. Ha sido la sola excepción, a pesar de estar en Madrid, en contraste con la actitud de muchos ausentes que, al tener voluntad, han tenido tiempo. En general la concepción del nuevo gobierno satisface poco, y no corresponde en talla y sensación de autoridad a lo que podía esperarse de un cambio trascendental político, en la opinión y en la Cámara. El gobierno es hazaña, y solo hazaña. Cierto es que hay en general una crisis de hombres en todos los partidos, pero ha podido en varios casos escogerse mejor y no justifica el criticable y costoso aumento de carteras, para saciar aspiraciones, más prematuras que fundadas. Dentro de esa nota, predominante en la combinación, se observa, acentuándola, el confirmamiento de los amigos de Martínez Barrio en los ministerios de menos influjo. Y todavía dentro de esa inclinación, que Blasco, el más moderado de tendencia, pero quizá el más preparado y merecedor de todos los ministros, va al final a lo menos importante. Cierta extrañeza ha causado incluso a Mike, con postergación de otros amigos, haya destacado a Martínez Barrio al nuevo ministro de Instrucción, que no sabíamos fuese afiliado a su partido, y si es director y es subsecretario con Lerrux. Recordando algunas quejas que en tiempos me recordó Moles, cuando este era alto comisario en Marruecos, me he explicado el encumbramiento de este ministro, simpático y pulcro pero impulsivo y sin historia parlamentaria, es, según me dijo aquel, y no me negó Martínez Barrio. Como he simultaneado la audiencia con la tramitación rápida de la crisis, he recibido la visita del nuevo encargado de negocios de Egipto, cuya conversación resulta interesante, porque coincidiendo con la de otros representantes de muy distintos países, muestra y recuerda las posibilidades olvidadas de nuevos mercados para productos españoles, tan necesarios en nuestra desfavorable balanza de pagos, y con tan buena coyuntura en las actuales circunstancias por la aplicación de sanciones a Italia. Competidora, no ya en lo suyo similar, sino en lo mismo nuestro, comprado aquí para revenderlo fuera, como de procedencia italiana. 20 de febrero. Nuevo día y nuevo gobierno, que traerá nuevas preocupaciones. Misino no es mejorar, sino cambiar de postura incómoda. El orden público serénase de momento, pero resurgirán y ya se muestran por otro lado sus inquietudes. Elementos extremos de izquierda, y aún prensa, que creo no ser extremista, piden la amnistía por decreto, llamando nuevo trámite a la potestad privativa de las Cortes, que establece el artículo 102 de la Constitución, que esos mismos elementos declaran nada menos que perfecta e irreformable. Por fortuna Azaña, que parece empeñado en mostrarse correcto y rectificado de los antiguos hierros, recordó anoche a los manifestantes, de modo incidental pero claro, esa potestad de la Cámara, pero como la presión sigue, me temo que sea yo quien tenga que resistirla, haciendo cumplir una vez más esa ley fundamental, que tan defectuosa encuentro, pero de la que soy guardador. Jiménez Fernández, ungido de una jefatura o vicariato más o menos precario de acción popular, envió recado disculpando la falta de contestación de ese partido por el estado de salud, que dijo ser crítico y de cuidado, de Gil Robles, y a consecuencia, añadió, más que de ataques de la izquierda, de los precedentes de la derecha. No falta motivo a este sector para quejarse del desastre a que lo han llevado, pero la culpa principal es suya, porque se dejó llevar, sin percibir que el caudillo adulado, ensalzado y obedecido como no lo fue nadie, no se mostró jamás hombre de estado, ni siquiera gobernante, ni a un hombre de mediano sentido, empujando a su clientela a la última y funesta marcha, hacia la demagogia, la violencia, el insulto, la negación de la autoridad, en suma, cuanto domina y pierde a un partido de orden. Llevándolo a librar la batalla en terrenos propios de las masas de izquierdas, que pudieron incluso permitirse el lujo de aparecer momentáneamente menos apasionadas y más cautas. El desastre, la culpa y las responsabilidades se agrandan más comparando aquel con las perspectivas nacionales que se ofrecían. Con reiteración las recordé y sistemáticamente las frustraron. Con solo haber votado una ley electoral justa, en lugar, del sistema más peligroso y absurdo del mundo, la derecha menos disminuida que ahora y el centro considerablemente aumentado representarían la verdadera voluntad del país, y hubieran hecho prevalecer incluso una modificación constitucional sensata, a pesar de la izquierda, que habría aumentado legítimamente su fuerza parlamentaria, pero distando siempre mucho de ser mayoría. Todo eso se tiró por la ventana, se fue eludiendo con dilaciones constantes, y vino por último la serie ya desenfrenada de locura, las dos crisis suicidas de diciembre, la campaña electoral demagógica, convulsiva, caótica. Todavía la última nota de despedida en el ejercicio de la jefatura contiene la expresión de una insensatez delirante, puesto que en ella el vencido bajo el peso de sus hierros, inconcebibles, sueña que puede proteger y ofrece el concurso de las fuerzas armadas, con el consiguiente daño, para que éstas inspiren recelos a la izquierda, pues no parece sino que aún es ministro de la guerra Gil Robles, y puede disponer del ejército, o que lo tiene afiliado o inscrito como una dependencia o división interna más de acción popular. Al evocar y concentrar estas cosas, procuro, como en la espantada o fuga de ayer del gobierno pórtela, suavizar cuanto puedo. En la relación personal siento, por múltiples motivos, compasión en vez de rencor hacia Gil Robles, que tan insólitamente me amenazara e insultara. Yo, en definitiva, no he sufrido quebranto y en todo caso el daño moral o sentimental, como padecido por mí, puedo perdonarlo y aún olvidarlo, pero los que han sufrido España, la República, el Ejército, la causa del orden, la paz tan necesaria en el país de las guerras civiles, la justa y verdadera representación electoral, la tranquilidad financiera y bursátil, base de trabajo retribuido y economía próspera, y la reforma de los destinos constitucionales, y la relación normalizada entre Estado e Iglesia, son lesiones tan graves y de tan altos intereses que no pueden ocultarse, ni en su magnitud ni en sus orígenes, culpas y responsabilidades. A poco de la alocución templada de Azaña, salí para visitar la magnífica instalación de seguridad que el Banco de España ha dado como protección a sus reservas metálicas, y al regresar a casa encontré esperándome al ministro de Justicia Lara, quien desde por la mañana me había anunciado su visita. Iba a hablarme de la amnistía, preocupado por la presión de los elementos extremos de la Alianza Victoriosa, por la violencia con que se manifestaban en la calle y en las cárceles, y sobre todo por la agitación, mayor aún, de los delincuentes comunes, en quienes la perspectiva tan cercana de amnistía para los políticos despertaba el ansia explicable, pero absolutamente inconstitucional, de indultos generales, prohibidos por el artículo 102. Descartado esto, aun con la previsión de arrastrar el conflicto, había pensando el Gobierno en acudir a la Diputación Permanente de las Cortes, dando la más amplia interpretación, el máximo alcance, al artículo 80 de la Constitución, y naturalmente a pesar de lo absoluto del artículo 102 no quise crear una dificultad para aquella exégesis o salida, que por lo visto, bajo el influjo de las circunstancias, aceptaban también las oposiciones. Lara había estado reflexionando sobre la limitación de la amnistía, en cuanto a los delitos comunes en conexión con los políticos, y se inclinaba a la noción genérica de los excesos no incluidos en necesidad de lucha, la cual coincidía con la especificación que mis meditaciones precisaban, y a él le pareció bien, sobre los casos de asesinato, homicidio fuera de la lucha contra la fuerza pública, mutilación deliberada, robo, rapto y violación. Estábamos fijando esos linderos de escasa importancia práctica o aplicación estadística, pero de gran significación doctrinal y civilizadora, como freno de la barbarie desbordada, cuando llamó al teléfono Azaña, para decirme cuánto apremio e inquietud le causaba la evasión de los presos de la cárcel de Gijón, en las cercanías de un cuartel y con la evidente colaboración de los guardianes. Creía contar con los votos necesarios en la diputación permanente, siempre que se excluyera toda noción de delincuencia común, aun conexa, y esto naturalmente eliminaba, o por lo menos retardaba, la delimitación que nos ocupaba. Azaña me comunicó también el acto de modestia tan plausible que había dado Domingo Barnés, excelente persona, quien después de haber sido ministro y embajador, se avenía a volver de subsecretario de Instrucción Pública para suplir o completar, como lo hizo ya en 1931, los abandonos o las deficiencias de Marcelino en el despacho de los asuntos, proporcionándole en el gobierno que yo presidía éxito tan distinto del resultado desastroso que, con colaboraciones diferentes, tuvo en Agricultura. Desde diciembre de aquel año a septiembre del 33. El inenarrable don Joaquín de Pablo Blanco, que tanto daño causó en los últimos días de 1935, me escribe, no sé si ha arrepentido ya o aún extraviado, la curiosa carta que uno, con ofertas de colaboración para todo cuanto ya se ha producido o ocurra. Todos rectifican su injusticia o su hierro cuando éste ya no tiene remedio, o aquella me la hicieron sufrir. 21 de febrero. Primer Consejo de Ministros con el nuevo gobierno. Azaña, sin ninguna fórmula de protocolo, exceptuando el saludo usual y corriente de pie cuando entré en el salón, dio cuenta, más inquietante por las noticias de ayer, sino más tranquilizadoras más atenuadas por las impresiones de esta mañana, del estado del orden público, que dista bastante de ser satisfactorio. En una parte los aliados sindicalistas, en otra los comunistas, arrastrando socialistas manejables o de tendencia extrema, y en las cárceles sobre todo los presos comunes, le proporcionan al gobierno dificultades serias. Confía en vencerlas pronto, merced principalmente a la amnistía. Acerca de ésta he llamado la atención del gobierno sobre la necesidad que el artículo 80 de la Constitución impone, y el 32 del reglamento de las Cortes corrobora, aunque no era necesario, de que concurran los dos tercios de aquella, o, requisito esencial que aparece olvidado en la referencia de la prensa, y si ellas son auténticas, también por largo caballero, creyendo que bastaba en segunda convocatoria, o sea, para mañana sábado, la concurrencia de cualquier número de diputados por escaso. ¿Qué fuere? ¿Cómo las multitudes, incultas y deseosas, pudieran llamarse a engaño de no poder aprobarse ni aún mañana el decreto, y como por otra parte, confiados en no ser necesario el número, podían seguir en las provincias varios de los diputados, he remachado mucho la necesidad de la presencia, para evitar desengaños y nuevas explosiones del desorden, que ya las hay sobradas. En la explicación dada por el presidente por las facilidades que la revuelta encontraba, figura la vergonzosa huida de varios, según nos dijo, de muchos, de los gobernadores civiles salientes, sin que en algunos de los casos dejaran un sustituto. Me callé la aún más dolorosa explicación que tiene esa vergonzosa fuga, el ejemplo de escapada, dado arriba y agravado abajo, que supuso la dimisión, inconcebible e incalificable, del anterior gobierno. Cuando terminado el Consejo ha entrado hazaña en mi despacho para la firma de los decretos, hemos hablado nuevamente y con preferencia del orden público, reconociendo en la necesidad de emplear sin demora los resortes del poder, ya que de prolongarse y propagarse la situación que le crean sus circunstanciales afines, el daño para el país, la república, y la propia causa de los partidos de izquierdas en primer término, sufrirían gravísimo daño. La mayor parte del Consejo la ocuparon por mí, luego la exposición del Estado de la política exterior, cuya continuidad tanto interesa asegurar, y en la que Barcia no ha podido entrar por el poco tiempo en que fue ministro su antecesor. Hizo una síntesis de aquella en sus líneas generales, con alusión a América, examen más detallado en lo que concierne a Portugal, problemas que se plantean con Francia, ventajas obtenidas con Tanger, y riesgo de desprestigio, los demás asuntos de Marruecos y las salpicaduras del conflicto ítalo-avicinio, así como nuestras relaciones con Inglaterra. Como de todo ello hay más extensión en el conjunto de estas memorías, no necesito trasladar aquí las recapitulaciones que eran necesarias, pero fue hecha con brevedad, a reserva de ampliarla en posteriores conferencias con el ministro. Había ocurrido en estos días un incidente que no siendo importante era aún menos edificante, pero del que debía enterar a los ministros de la guerra y de gobernación. La casualidad nos hizo conocer plena y antitéticamente que estaba agregado a la Casa Militar un suboficial que era a la vez confidente de la policía, y cuyo cese en palacio, volviendo inmediatamente al cuerpo de su procedencia, dispuso, de acuerdo naturalmente conmigo, el general Batet, por no parecemos decorosa esa injerencia dentro del Palacio Nacional, y en la misma presidencia de la República. Me pareció interesante, y así lo estimó el Consejo, explicar el alcance, sentido, y motivación íntimos de los casos de veto opuesto a leyes o anunciado ante ciertos proyectos, caso que no se había presentado durante el primer bienio izquierdista, sin duda porque en consejos por mi presidido se examinaban los proyectos de ley más importantes. Con este motivo hazaña, que en este problema del ejercicio del veto, cuando alguna vez se previó la eventualidad en su tiempo, estuvo correcto, lo ha estado también hoy, y expresó sin rodeos que a su juicio, acorde con mi parecer, la autorización de un proyecto de ley no compromete ni contradice el ulterior y posible uso del veto, aplazando una dificultad que en la discusión, o sin ella, pudiera en definitiva apartarse. Como siempre, he ofrecido al nuevo ministro de Hacienda la solidaridad de mi apoyo, frente a las demandas de prodigalidad en el gasto, si bien con el pesimismo de que el ambiente no será favorable a esa política. Efectivamente, los primeros pasos del gobierno la contradicen lamentablemente, y con la corrección que debo hacerlo, lo he advertido. Al restablecimiento de tres ministerios, y solo el de trabajo tiene explicación, ha seguido el de todas las direcciones en el tranquilo y cómodo departamento de justicia, sin necesidad, con ejemplo que imitarán alegando más motivos en otros departamentos abrumados, y sin más causa que una predilección de amistad por parte del jefe del gobierno hacia sus antiguos compañeros de carrera, en la antigua y restablecida dirección de los registros. El adjunto Telegrama plantea el problema tan difícil, sobre todo para nosotros, de las relaciones entre América y la sociedad de naciones. Barcia, que sobre eso está especialmente preparado, ha procedido a una información cablegráfica rapidísima cerca de los países hispanos de más personalidad propia. Hemos cambiado impresiones y coincidimos en que una agrupación internacional por continentes es hoy absurda e imposible, sobre todo para España, que no puede renunciar a la su situación excepcional que la incluya en las reuniones panamericanas, ni desertar de la sociedad de naciones. La situación de orden público, parece mejorar a medida que avanza el día. En las primeras 48 horas la actitud personal de hazaña es correcta. La de Martínez Barrio, a juzgar por lo que le he oído a Lara, naturalmente más cordial, y de coincidencia con mis puntos de vista. Indicado para presidir las Cortes Don Diego, resulta expresivo el criterio de Lara acerca de que no hay necesidad de plantear juicio parlamentario sobre la disolución de las últimas Cortes, lo cual implicaría acertadamente no computar la de las anteriores, o sea, las constituyentes. Se pudo votar por fin la amnistía, actuando sobre todos como presión la inquietud de las calles y de las cárceles. Quizá era ésta la que más intranquilizaba al gobierno, sobre todo en la forma de odio feroz despertado entre los presos de delincuencia común contra los que veían en situación privilegiada por ser políticos, habiéndose llegado a temer en Valencia y algún otro sitio el asesinato de los ex-consejeros de la Generalidad, y en Burgos el diputado socialista González Peña. La repercusión de todos estos sucesos, en el orden económico ha sido desastrosa. Persona experta en la banca, y muy enterada de cuánto en ese orden ocurre, supone que ayer habían salido de Madrid sobre 300 millones de pesetas. Este efecto de pánico podrá remediarse reaccionando más pronto o más tarde, y casi le temo más a la otra depresión durable de la prodigalidad en los gastos, a la que suelen ser inclinados los partidos de izquierda, propende Azaña, como se ha visto desde el primer momento, y será débil resistencia, quizá, el ministro de Hacienda, si se juzga por la primera impresión que su carácter y aspecto producen. De momento, y aunque el temperamento autoritario de Azaña sienta impulso a restablecer el orden, notase en el gran debilidad, de la que es síntoma expresivo que al dar la orden general, absoluta y justificable para reponer los ayuntamientos de elección popular, cesando los interinos, haya retrocedido ante la protesta de sus aliados en unos contadísimos casos en que a aquellos no les convence excepcionalmente. 22 de febrero. Las noticias que llegan por distintos conductos manchan, y además innecesariamente, la ciudadanía electoral del domingo. Entre el apetito de los vencedores queriendo ensanchar abusivamente la victoria, el achicamiento de los vencidos, la claudicación de la autoridad, y el asalto tumultuario de ésta, ha habido en las más de las provincias desde que terminó la votación legal, enjuagues, falsedades y coacciones, determinantes de la resurrección de unas cuantas docenas de candidatos derrotados, que no decide la mayoría, pero contribuye a desnivelarla. Casi toda España se ha vuelto coruña, en cuanto a estas póstumas y vergonzosas rectificaciones de algunos puestos. El régimen, indudablemente, ha recibido una ratificación que lo consolida, pero los asaltos y tumultos dejan un recuerdo doloroso, que ha disminuido en pocos días el apoyo de la opinión al gobierno, al extremo de que, repetida la elección mañana con garantía de orden, en una semana hubiesen variado mucho los resultados. Por la visita de Cirilo del Río, he conocido detalles de la vergonzosa caída o huida del gobierno Pórtela. Los ministros quedaron atónitos al llegar aquí, aconsejo el miércoles 19 y saber que el presidente había dimitido sin escuchar razones, ni esperar un minuto pues lo acordado por ellos, reunidos una hora antes, había sido esperar los resultados de la proclamación del jueves 20, y dimitir después de un posterior consejo, que yo presidiera. Quizá este desplome de Pórtela obedezca al hundimiento de todos sus cálculos electorales, tan distantes de la realidad, que no obstante mis advertencias, se despidió de mí en la noche del 15 diciéndome no va a ser posible elegir presidente de las Cortes a Martínez Barrio, la avalancha de derecha será tan grande que el candidato más liberal posible es Melquía de Salvárez. 23 de febrero. La nota saliente, mostrada ayer y acentuada hoy, es la sistemática ocultación por el gobierno a mí de cuánto ocurre sobre alteración de orden público, habiendo llegado al extremo de interceptar la comunicación que distintos elementos del pueblo de Esquivias me dirigieron anteanoche, cuando a los gritos de puño en alto y viva Rusia, fue agredido a tiros el sexagenario alcalde de dicha villa. Como estadista de Madrid tan solo 34 kilómetros, la irrespetuosidad y osadía gubernativa han resultado precaución inútil, puesto que al trasladar al pobre alcalde a esta capital para que les traigan cuatro balas, he podido recibir recado, expresivo además, de sucesos parecidos en Seseña. Hago yo vida muy retraída, no han sido estos días de audiencia, y por lo mismo me inquieta la coincidencia, que sería extraña casualidad, de que cuantas poquísimas cartas o personas llegan a mí, traigan noticias de atentados y tumultos en que se eclipsa la autoridad, y ello en muy distintas partes del territorio. En Córdoba un oficial de correos recién llegado se hizo dueño del ayuntamiento, en la Rambla fue destituido a tiros y apuñaladas el ayuntamiento de amigos y paisanos de Lerrux, en Estepona tuvieron que huir, aún los funcionarios extraños a la ciudad y sus luchas, después del incendio de la parroquia, cosa parecida en Palma del Río y Herrera del Duque, y más graves en Alcira, en Coruña un grupo desviado de la manifestación que creyó correcto dirigir y excitar el actual ministro Casares Quiroga. Invadió la casa del último exfiscal de la República, en Valencia el rector y casi todos los decanos han sido destituidos tumultuosamente. Desde el viernes a la caída de la tarde, cuando obtuvo la firma para varios decretos, no tengo noticias de que exista hazaña. En cuanto al ministro de la Gobernación, hechura doméstica de aquel, y aditamento de su personalidad, aunque antiguo amigo mío, acata la consigna de ocultarme la verdad, y como se contradijese y vacilara con expresiva turbación al pedirle yo datos por teléfono, he dejado de hacerlo. Conozco lo bastante a hazaña, cuyos principales defectos de fondo y forma, considerable pasivo de sus cualidades, son la satánica soberbia, y como complacida expresión de ésta, una insuperable descortesía. Le gusta el alar de público, inadecuado e ineducado, de prescindir del jefe del Estado, mientras no lo necesite, porque cuando ya le llega el agua al cuello, entonces calladamente acude, pide día y consejo para salir del atolladero, como en 1932, cuando los sucesos del Llobregat, como un año más tarde, cuando se le enredó el conflicto de casas viejas, como en el verano de 1933, cuando sin tener apenas conversación conmigo, después del artículo de El Sol, una y no más, me llevó a la granja el expediente de traspaso y valoración de servicios a Cataluña en el que no podía concertar a Companys, ministro de Marina, con el de Hacienda. Volverá a acordarse de que hay presidente de la República si no encuentra salida, pero mientras tanto, su orgullo, su pretensión, que es facha y leyenda, de energía indomable y criterio personal, padecerían mucho mostrándose y confesándose en toda España, sometido a los desmanes de cualquier grupo de extremistas, a la indisciplina de los funcionarios de cualquier orden y grado, o al capricho tumultuario de los estudiantes. Confiando en que, al cabo, con el gobierno o sin el gobierno, por sí solo el desorden se apacigue, y pensando cuál sea mi deber si aquel se extendiera como contagio fácil de indisciplina tolerada, comparo con amargura, aunque el contraste pudiera personalmente halagarme, este que debió ser legal y normal, tránsito de un gobierno de centro a otro de izquierda, con aquel otro salto, que siendo tan difícil fue tan pacífico, de una monarquía secular al provisión al gobierno de una república naciente. ¿Qué hubo de tomar anocheciendo ya, y sin trámites, el poder abandonado? Y sin embargo entonces no ocurrió nada. Solo un mes después, sin conexión alguna con el tránsito de un régimen a otro, surgió funesto, criminal y vergonzoso incendio de iglesias y conventos, por culpa de quien la tuviera. 24 de febrero. Entró en el tercer día de incomunicación con el gobierno, cuyo aislamiento, aunque insólito y desconsiderado, estoy resuelto a respetar hasta los límites de máxima tolerancia. La información que da el cable transmitido desde América, confirma lo que podíamos suponer, o sea, que mientras más pequeños o débiles, más desanimados en suma por Washington, los países aceptan el propósito de allá, y mientras más fuertes o distantes, menos se prestan a distribuir la universalidad, esencial en una sociedad de naciones que hoy no podría delimitarse por continentes. Aun cuando el plan norteamericano quiere presentarse como una evolución hacia la reciprocidad en la doctrina de Monroe, los apremios y móviles de la actitud presente reflejan la previsión de los Estados Unidos hacia una lucha en el Pacífico, y aparentando desentenderse de Europa, lo busca en los pequeños conflictos internos de ésta, pero no respecto de sus grandes potencias, cuyo concurso necesitan para enfrentarse con Asia, cuyo extremo oriente es el foco principal de peligro, siguiéndolo. Después el centro europeo, y en mucha menos y más localizada importancia la lucha italo-abisinia. Esta, por sí sola, no ofrecería gran peligro de propagación, no existiendo otras hogueras posibles, pero puede ocurrir que destinado el imperialismo italiano a ser trágica cerilla del mundo, se repetirá el caso de la guerra contra Turquía en Trípoli, que al desencadenar la Balcánica, quebrantando la triple alianza, llevó a la catástrofe mundial. Transcurren los días, y se desconocen, con inaudita tardanza de los escrutinios, los datos electorales precisos. Se ve claro que los desórdenes han servido y aún sirven para lograr radiantes resurrecciones postelectorales, escasos de mayoría no alcanzada el día 16, y además libertad para prescindir del grupo Martínez Barrio, aún regalándole a éste algunos resucitados. Esa independencia eventual respecto de Martínez Barrio era el ideal de los otros aliados. La visita del exministro Manuel Becerra, me proporciona datos tan curiosos como lamentables. Explica la depresión de Pórtela principalmente por el insomnio de cinco días seguidos. Refiriéndose a Gil Robles, y en contraste con su insensata campaña de violencia y provocaciones, describe el pánico bajo el cual se presentó en gobernación en la madrugada del 16 al 17, pidiendo protección política y amparo personal. Conocedor Becerra como último ministro de Justicia y trabajo de los datos que debían escrutarse, calculó en 50% menos las actas, cuya adjudicación se ha variado bajo la acción combinada del miedo y de la crisis. Ese mismo cálculo, como mínimo de medio centenar de diputados, es lo que caracteriza a las nuevas cortes y a su mayoría. El espectáculo de prolongación con efecto decisivo de las maniobras electorales posteriores al domingo se inició ya escandalosamente en Coruña en 1933, y se ha corrido ahora por la península, y aún algunas islas, reproduciendo los tres siguientes resultados, que se resumen dando una cámara ilegítimamente exaltada, exageración de la ventaja lícitamente obtenida, sacrificio anulatorio del centro, posibilidad, tan deseada como nociva, de prescindir, tras del freno centrista, del otro que pudiera. Suponer la colaboración indispensable de Martínez Barrio. A las 71 horas de absoluta incomunicación conmigo ha avisado Azaña para la firma de decretos, y después de fijar la hora aún me ha hecho esperar una y media más. De la firma he tenido que negar ésta, reconociendo mi razón, a un decreto que osaba derogar preceptos de una ley de correos. He declinado firmar, hasta que reflexionen, otro decreto mediante el cual estos partidos, que tanto pregonan y explotan la memoria de los mártires de Jaca, arrancaban, por amenazar de cesantía con la dimisión forzada, el modesto sueldo del cual vive la familia de la única hermana de Fermín Galán. A poco de comenzada la firma dijo Azaña, con áspera contrariedad, ocurre una cosa muy desagradable por la impaciencia de los de la Generalidad. Entonces le recordé yo que desde el primer momento, o sea el 19, le advertí que ahora, como en su anterior gobierno, el aliado más peligroso no era el Partido Socialista, aún en las manos de Largo, y si la Esquerra. Siguió refiriéndome que Companys y sus socios pretendían apoderarse de la Generalidad al llegar de Barcelona y restablecer el régimen del Estatuto apoyado en la Imposición Popular, y que él les había advertido que eso era darle, a él, a Azaña, el canuto, retirarlo del gobierno y de la política, pues ni podía continuar sometido a situaciones irregulares de hecho, de dictado popular, ni podía enviarles otra vez a Batet a bombardearles. Aclaré que ni Batet era jefe del cuarto militar el 6 de octubre de 1934 ni podía tener mando fuera, y Azaña replicó quiero decir, enviar contra ellas un general cualquiera, podría hacerlo, pero tendría que retirarme. Entonces me dijo que para darle a la exigencia de Companys y a ese allanamiento formas legales, habían pensando explorar la Diputación Permanente de Cortes, por si éstas se avenían, como en la amnistía, a dar forma legal, a dar esa vestidura jurídica, aunque en este otro caso lo creían más difícil. Asentía la mayor dificultad. Sobre todo, aunque la Diputación delibere coaccionada, por su repugnancia a devolver el orden público al Poder Regional se ve el abuso. Repuso Azaña pues a eso habrá que ir, y sin apartar la idea de la convocatoria de la Diputación, le encargué reiteradamente que al decidirlo me avisara con toda la antelación posible, por lo menos de una a dos horas, para examinar el proyecto y el problema con el Gobierno. Recibió mis manifestaciones con aire y medida de preocupación máxima y se marchó. Regresé yo a mi casa, y cuando meditaba, sin vacilar sobre la imposibilidad moral para mí de entregar otra vez el orden público a un poder regional desconsiderado, desleal y rebelde, que lo utilizó para sublevarse contra el Estado al guiarse contra la revolución social, y pretender dictar su portica al resto y conjunto de España, me llama al teléfono el ministro de la Gobernación. En medio de un optimismo por la mejoría en la tranquilidad material, es lamentable el resumen de sus espontáneas confusiones, se cumplen las órdenes de gobierno cuando coinciden con la imposición de las masas, pero cuando no agradan a éstas tienen que esperar al momento propicio para irlas metiendo en cintura y mientras tanto tolera hasta autoridades interinas. 25 de febrero. Voy disponiendo los preparativos internos de la Presidencia, sin aparato pero con prontitud, para poder renunciarla apenas sea necesario. Pregunto a Azaña si tiene fundamento la noticia, que él no me dio, pero que es pública, de reunirse hoy a las seis y media la Diputación Permanente. Él me lo confirma y yo le convoco en el acto con los demás ministros para un consejo previo en Palacio con dos horas de antelación. La audiencia de hoy no aporta datos unánimes, y convincentes sobre el sinnúmero y audacia, de las resoluciones electorales, que a fuerza de acentuar modifican la fisonomía del nuevo Congreso. Lo reconoce así, aunque no tanto el que fue subsecretario suyo, el mismo Pórtela, doblemente interesado en ocultar el hecho y, al ser esto imposible, en disminuir su importancia. Ha procurado disculpar su abandono del poder porque creyó ver síntomas de inseguridad en la fuerza, y porque Azaña le envió el 17 un recado aconsejándole dejar a la manifestación tumultuar y aizar la bandera roja en gobernación. Nada me había dicho en conversaciones anteriores acerca de tan extraño consejo o recado, que pongo muy en duda. Rodea al consejo una gran expectación. Martínez Barrio se muestra optimista, confiado en el éxito de la fórmula que estima necesaria para no devolver a Cataluña el orden público. El consejo ha durado hora y cuarto, Azaña guardó silencio cautelosamente para dar lugar a que hablara yo y lamentarse luego de no haber hablado el primero, por su voluntad. Expuse al gobierno las razones por las cuales, habiendo contribuido tanto al establecimiento de la autonomía catalana y mostrado ostensiblemente mi desagrado hacia la ley de 2 de enero de 1935 que cohibe aquella, entiendo no obstante que al derogarla debió haber mesura, como facilidad para obtener el voto de la Diputación Permanente, un texto o una salvedad que reservaran al Poder Central el orden público. En todo caso, aun restablecido en su integridad el Estatuto, conforme al mismo y a la Constitución, existiendo causa y manifestaciones de perturbación suprarregional y extrarregional, podía y debía reservarse aquel servicio y sus atribuciones al Estado. No he ocultado que en todo caso la lección experimental de octubre de 1934 contrapone por un lado el libre ejercicio de esas prerrogativas y el pleno cumplimiento de sus deberes y por otra parte la posesión peligrosa de aquel servicio y sus medios en manos del poder regional. He aludido a la igualdad de mi criterio, y medida respecto de los sucesos o rebeliones vengan de donde vinieren. Al revelar el estado de mi conciencia sobre la pugna a que poco antes aludo, dije que en mi deseo de no crear dificultades al gobierno, si éste creía llegado más o menos pronto el momento de desprenderse del orden público, se ofrecían las máximas facilidades desde hoy mismo al 11 de diciembre de 1937, último día de mi mandato, para el desenlace en que desapareciera el obstáculo que supone mi firme convicción moral sobre las consecuencias de la medida a que nos referimos. Azaña ha estado discreto. Quiso, evidentemente, estar respetuoso y no logró evitar mostrarse contrariado. Supe yo momentos antes de entrar en consejo que al hablar con un diputado de la nueva mayoría le dijo con asombro de éste que no consentiría ni la más leve trama respecto de mí. No pudo sin embargo ocultar su enojo, y se quejó correctamente de que le cohibía mi franqueza, sin reparar en que no se habría quejado al ocultarle mi apenamiento. Hizo grandes protestas de que lo primero era la continuidad de mi mandato, a la que debía supeditarse incluso la vida de los gobiernos, pero entre reservas y anuncios velados, no se ocultó del todo, ni mucho menos, la eventualidad de atravesar en un momento más oportuno que esta tarde del 25 de febrero una cuestión de confianza, si es a plazo breve. O el mismo problema del orden público en Cataluña, si decide en mayor espera, y provocar el conflicto que dice ser imponderable plantear. Como la fórmula que en definitiva han aceptado, y que dijo hazaña haberle sugerido Maura, de acuerdo con las derechas, es, inofensiva en cuanto al orden público, la he firmado sin la menor dificultad. No oculté tampoco que, la hubiera tenido frente a cualquier otro proyecto más amplio para él, restablecimiento de la autonomía que no tocase aquel delicado problema. Desde luego no hubiera encontrado oposición tampoco el primitivo proyecto en que había pensando el gobierno. Aunque era raro y sutil, cosas que no dije, pues consistía en suspender por cuatro meses la ley de 2 de enero del 35, que a su vez suspendió la vigencia del estatuto en lo fundamental. En el prólogo del consejo quedó por fin, y al parecer convenido que no quedaría en la calle el cercano pariente de Galán. Circunstancia curiosa que retrata a Miguel Maura ha sido que, aceptada por el gobierno y por mí, para el problema de la autonomía catalana, la fórmula que aconsejó el primero, haya sido el autor del proyecto, también el de la enmienda presentada al mismo en la Diputación Permanente de Cortes. El gobierno tendrá que transigir aceptándolo, para reunir el Cuouram, y por mi parte la diferencia que vaya de enmienda al proyecto no es cuestión. Sin duda el pensamiento de Maura se hallaba más genuino y espontáneo en su fórmula, pero habían tenido que ceder a la exigencia de acción popular, ya que en el camino de la extraña aproximación a esta, depende de ella hoy más que nunca, por su acta personal, en la segunda votación de Soria del día 1. El orgullo de Azaña le impide ver, y sobre todo mostrar y agradecer, el doble servicio que le presto, por un lado atrayendo sobre mí el enojo de la izquierda, y por otro ofreciéndole una línea de resistencia frente a ella. Con más justicia lo aprecian los demás partidos y la opinión en general, sin excluir a Martínez Barrio. Este, haciéndole abandonar ilusión exagerada a Companys, le ha dicho, con algún trueque de los verbos adecuados para eso del orden público es difícil que encuentre usted. Ni gobierno que firme ni presidente de la república que refrende. 26 de febrero. En la audiencia de hoy, lo más interesante ha sido la visita del general Goded, que se il de Madrid para tomar el mando de Baleares. Al despedirse, y en vista de que yo no, abordaba tema alguno de política interior, se disculpó muy dolido de las imputaciones, que dijo inventadas en tertulias militares y extremistas, acerca de su actitud y de la de Franco, que afirmaba ser de correctísima disciplina, y total apartamiento de contiendas internas. La conversación ha estado dedicada a Baleares y a los peligros de guerra, que él cree, aunque ilógica, casi anunciada para el año próximo, según los informes de sus amigos y colegas extranjeros de los estados mayores. Sin embargo, continuaré mi requerimiento nunca atendido para completar, en rigor, establecer, la defensa eficaz de aquel archipiélago. Acerca de ello Francia, quizá por espíritu de cuerpo, atribuía gran importancia a la movilidad de las ametralladoras, que desdeña Goded, así como la misma artillería antiaérea, fiando más éste en la aviación y en las baterías de grueso calibre y largo alcance que se instalarán en las bahías del nordeste de Mallorca. La prensa de izquierda, muestra con insensato rencor que la amnistía no la concibe como tregua, y si como una fase más de guerra civil. A la hora misma en que obtiene la impunidad para los suyos, y procurara extenderla a los crímenes comunes con el pretexto de ser conexos, pretende que se castigue severamente a Gil Robles y a Salazar Alonso, a más de cuantos intervinieran en la represión de octubre de 1934, sin reparar en la desigualdad de trato, ni siquiera en que aquellos dos, para mí nada simpáticos ni respetuosos, podrían ser personajes y personajillos respectivamente, pero no ejercían autoridad ministerial en aquella fecha. Por la noche, al salir de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, me ha entregado posada la adjunta nota, que para mí, a través de otros académicos derechistas, hacía llegar el ABC. Yo que presidiendo el gobierno provisional, decidí la reaparición de este periódico a propuesta de Maura, cuyo fusilamiento y el mío había pedido a la monarquía, ampararé en cuanto pueda su derecho, si como parece lo tiene, y haré repasar en tal caso el decreto, sin que naturalmente las proporciones y calidad del caso puedan llevarme a una crisis eventual frente a un gobierno con mayoría elegida. Ya me dijo Román en la sesión que soy la nueva garantía. Da pena ver sufrir la atrincada injusticia y petición de amparo de unos y otros. El 28 de febrero de 1934 alrededor de las cinco de la tarde, un delegado de la Casa del Pueblo dijo a don Juan Ignacio Luca de Tena, hay un obrero trabajando que no pertenece a la Casa del Pueblo. O lo echa usted ahora mismo o dentro de una hora le paro el taller. El señor Luca de Tena repuso, puede usted pararlo ahora mismo, porque el obrero continuará trabajando. Y como a los diez minutos estaba parado, bajó al taller y dijo, esta huelga es ilegal o doblemente ilegal, por su causa, puesto que la Constitución y las leyes vigentes reconocen la libertad de sindicación, y por su tramitación, puesto que el ARC 39 de la Ley de Jurados Mixtos de 27 de noviembre de 1931, votada por iniciativa de los socialistas, preceptúa que cuando surja una diferencia de carácter colectivo no se podrá declarar la huelga hasta las 48 horas después de haber procurado el jurado mixto la avenencia. Persistieron los obreros en la huelga de brazos caídos, se levantó de ella acta notarial, se decretó el despido del personal en huelga y el jurado mixto de artes gráficas reconoció el 2 de marzo de 1934, la ilegalidad de la huelga, teniendo en cuenta los preceptos legales. Además de estos fundamentos jurídicos, está el Pacto del Frente Popular, en el que se habla de la readmisión de los obreros despedidos con motivo de la huelga revolucionaria, de octubre de 1934 y para nada de los sucesos anteriores. Según noticias, el decreto relativo a esta admisión está detenido porque la Casa del Pueblo busca el modo de incluir en él el asunto de ABC. 27 de febrero. La fórmula aprobada para resolver de momento, la dificultad catalana no me parece feliz. Claro está que el gobierno no tenía opción, y en cuanto a la diputación permanente, si por un lado era de desear más flexibilidad y acierto, por otro lado es respetable y aún plausible que no rinda su criterio a las reacciones del desorden, los gritos y las situaciones de hecho que amagaban arrastrarla por miedos a acuerdos extremamente válidos, y aún a veces convenientes, pero íntimamente vaciados por carencia de libertad para el voto. En todo caso, si reunido el Parlamento regional catalán traspasa los límites reducidos que se le fijan, y delibera sobre asuntos propios de la autonomía, el gobierno no tendrá autoridad, deseos ni medios lícitos y eficaces para que sea práctica la limitación señalada, que equivale, según el dicho vulgar, a poner puertas al campo. Los acontecimientos del Japón, repitiendo una vez más con asesinatos los golpes de Estado militaristas, son de una gravedad extraordinaria, que aquí no observan. El centro de la dificultad universal estaba y sigue allí donde estos sucesos señalan una alternativa o bifurcación, siempre trágicas, hacia la expansión imperialista más amplia y alarmante, o hacia una revolución social en el imperio más de dos veces milenario. La primera de estas direcciones, sobre todo, precipitaría una catástrofe universal. La magnitud del peligro está en el contraste, sin parecido de aquella civilización entre su esplendor material, y su quietismo de orden moral, y el del acuerdo bajo este aspecto con el resto del mundo civilizado. Ha cometido el gobierno una pequeña represalia de mal gusto. No soy sospechoso de inclinación hacia Lerrux, cuyas flaquezas tanto lamento, pero hundido como lo está, y tratándose de un cuñado suyo, buena persona y ciego, se le ha debido jubilar por la ceguera, como embajador en Lisboa, donde evidentemente era abuso que siguiera, sin emplear la fórmula depresiva de cesantía o separación. El gobierno, al exponerle yo mi parecer, se ha disculpado con una pequeñez, que el embajador no estuvo correcto, al recibir a unos estudiantes portugueses. 28 de febrero. El tránsito de ayer a hoy lo ocupan los discursos pronunciados por González Peña y Prieto, radiados a toda España. Examinados objetivamente reflejan la ofensiva del centro socialista acaudillado por Prieto, quien se parapeta y envuelve tras la significación revolucionaria del otro, contra el ala izquierdista que dirige Largo, no preocupándoles la derecha, que sigue a Besteiro. En el plan de Prieto entra vencer por valentía y leyenda insurreccional a Largo, pero sin desdeñar el ejercido del poder, y amenazando a Azaña, para que lo comparta con él. Todo ello no es de buen augurio. Subjetivamente es muy censurable, y sería doloroso si a mí ya me extrañaran o impresionasen los ataques inícuos, recibirlos de Prieto, quien habiendo recibido de mí los máximos favores para su insaciable ambición política, y luego para su salvación y libertad personal, al verse acogido hostilmente e insultado por los elementos de Largo no vaciló, para ver si lograba atraerse la irreflexión de las masas, en olvidar todos los deberes más elementales de un hombre que fue ministro de Hacienda hacia el crédito del país, y todos los de una persona leal y honrada hacia la amistad que yo le he mostrado, y de cuya correspondencia hizo tanto alarde. González Peña, o porque tuvo público más favorable, sin necesitar recursos desesperados, o por el recuerdo de que mi mano, arrostrando una crisis, le salvó la vida, estuvo incomparablemente más correcto. Ha sido el primer día de audiencia parlamentaria para los nuevos diputados, y se destacan tres impresiones interesantes. La primera, por espontáneas confesiones de muy distinto origen, que el número de los resucitados después de la elección legal del domingo supera a lo calculado, con todas las consecuencias que alteran la fisonomía de la Cámara, y a qué me vengo refiriendo en días anteriores. En segundo lugar se destaca la actitud de los rectores decisivos, aunque ocultos, de Acción Popular, destacando al diputado Herrera, de El Debate, para hacer protestas de respeto a mi autoridad, que tanto escarneció Gil Robles, y sin nombrar a éste, condenar su insensata campaña demagógica y lamentarse con tardía y harta razón de que no se me hiciera caso y siguiera la desatinada ley electoral. La tercera de las transparencias es el presentimiento, incluso en el grupo de Azaña, no ya en el de Martínez Barrio, de los conflictos que van a producirle los otros aliados y la consiguiente necesidad de marchar buscando apoyo en el centro, cuya debilitación comienza ya a lamentar. A primera hora de la noche firma complicada, difícil y como si fuera de trámite, no presentada por Azaña, y si por el subsecretario, extensísima combinación de mandos militares, sin la legal y acostumbrada consulta previa, decretos de justicia y comunicaciones, suspendiendo la aplicación de leyes, ejercicio máximo de un poder ejecutivo fuerte, prodigalidades en que arañando la ley de contabilidad se restablecen a granel todos los cargos suspendidos para repartir botín entre quienes no lo merecen, transferencias apenas disimuladas de créditos, sin urgencia que excuse prescindir del Parlamento y vedadas por aquella ley. Iba firmando con el deseo resignado y dolorido de no crearle dificultades a este gobierno, cuando surgió de la carpeta del ministro de Trabajo la enormidad del decreto sobre readmisión de empleados y obreros despedidos desde el 1 de enero de 1934, lejano y desmesurado límite de retroacción, buscando para incluir bajo la presión de las pasiones desbordadas el caso de venganza, de antipatía, esta motivada, aquella ilícita, a que se refieren observaciones de días anteriores y no tan heja. Pregunté cuáles eran los fundamentos legales, aducidos en la exposición de motivos del decreto, y se me contestó lo que yo suponía, que ninguno absolutamente. Manifesté entonces que el decreto significaba, por ilegal, inconstitucional, y absolutamente nulo, un insólito abuso de poder, que seguramente ni el Tribunal de Garantías ni el Supremo podrían amparar, y sin firmarlo, a reserva de nueva meditación del gobierno sobre la absoluta necesidad de la medida, salió el subsecretario, para proponerle al presidente cualquiera de los dos caminos constitucionales, que el decreto se sometiera a las nuevas cortes, o la diputación permanente de las disueltas. Pasado un rato volvió insistiendo en que el gobierno no podía responder del orden sin tal decreto, cuya plena responsabilidad asumía. Entonces dicte al subsecretario lo siguiente, que él escribió en un volante. El presidente de la República ha manifestado al gobierno, que a su entender el decreto de hoy 28 de febrero de 1936 sobre readmisión de personal de empresas, debía someterse a la diputación permanente, a seguir el curso de un proyecto de ley. Habiendo insistido el gobierno en la necesidad absoluta y urgente de tal decreto por motivos de orden público y paz social, ha sido firmado este. 29 de febrero. Con la impresión que es de suponer ante la ilegalidad, y coacción cometidas por el gobierno, a su vez coaccionado y desbordado, he dormido, cuando y como pude, meditando de la resolución procedente. A primera hora de hoy he consultado el plan de estas composada, quien las encuentra justificadas y correctas, y después de hablar con Pedrega lo ratifica, aconsejándome ambos la máxima energía y flexibilidad a la vez para contener estas ilegalidades tumultuarias, pero procurando mantener la única garantía, que la Constitución y España encuentran en mí. Ha venido azaña a Palacio y ha hablado conmigo durante una hora. No había publicado aún el decreto, reconociendo que debía ser por ley, ya que las obligaciones que impone y la retroactividad que se atribuye son manifiestamente contrarias a las leyes del trabajo y a los códigos civil y procesal. Sin discutir ni negar tampoco que el gobierno comete un delito, confía en la absolución por las Cortes, donde ofrece aprovechar la oportunidad para proclamar que mi firma se ha obtenido bajo la invocación coactiva de una suprema necesidad de orden social. Sin ocultar que está desbordado, y yo creo que con el intento de contener o encauzar la manifestación de mañana, va a publicar el decreto. Le he aconsejado por su bien, y advertido como resolución propia, que si intentan obligarle a nuevas medidas ilegales debe anticipar la reunión de Cortes, que darán su legitimidad a sus allanamientos, y puntos de apoyo a sus resistencias. Lo ha ofrecido así una vez completada la Cámara con las elecciones de mañana, que han sido obstáculos para convocar aquella antes, y prevé que no tendrá necesidad de someterse a nuevas imposiciones, que además yo le he dicho claramente que no acepto ni firmaré. Le he añadido que, reunidas las Cortes, mi dimisión queda expedita, sin el reproche de dejar el poder en manos de un presidente de aquellas que no fuera un auténtico e histórico republicano. Parece preocuparle este problema, pero yo le he insistido en que no puede someterme al espectáculo indigno de los ataques de Prieto, hablando en nombre de los partidos que son base de la mayoría. Él los ha condenado, si bien alegando que por motivos de orden público el delegado no pudo suspender el acto, ni la censura ha tenido fuerza para impedir la difusión del texto que me consta ha sido duramente apreciado, incluso en la extrema izquierda. No le ha ocultado tampoco que si estas Cortes se declaran indisolubles surgirá un conflicto en forma inicial de consultas, acerca de si tal acuerdo abusivo e inconstitucional implica el deseo o la necesidad de la crisis presidencial. Cuando yo señalaba el contraste entre los partidos de izquierda, que declaran irreformable la Constitución, para prescindir de ella cuando gobiernan, y yo, que exijo su cumplimiento aunque pida se enmienden sus defectos, me interrumpió y dijo con amargada sonrisa, quizá yo, Azaña, aprecie en ella muchos de los defectos de que usted. Habla. Al salir Azaña he recibido en audiencia de despedida al general Franco. Seil para Canarias, dolido del trato que ahora sufre él, como Goded, de este gobierno, y que con el apoyo de ellos infligía a los de izquierda Gil Robles. Yo he recordado la imparcialidad, la concordia, ideales míos, como el apartamiento de la política respecto del ejército y viceversa. Él ha insistido en su inquietud por los peligros que puedan surgir, y ha hecho protestas de que se cuenta con su adhesión. Poco después ha entrado con precipitación, espanto y lágrimas un matrimonio amigo mío. El marido, que resistió a la dictadura de Primo de Rivera y ganó para la República las elecciones de 1931, ha tenido que huir aterrorizado ante la amenaza de la nueva dictadura tumultuaria, secundada por los delegados de los gobernadores, que van arrancando las dimisiones con amenazas de desamparo ante la violencia. Vienen temblando por sus personas, las de sus hijos y sus bienes, con cuya privación también se les conmina. Les oigo con la amargura consiguiente, aumentada por la convicción de que precisamente todo con ato de amparo por mí sería en estos más que ineficaz, perjudicial. Pérez Ferraz, me ha visitado y abrazado con la emoción honda, y sincera del hombre que sabe que al salvar su vida el 17 de octubre de 1934 arriesgué la mía, a más del cargo, al servicio de lo que entendí un deber de patriotismo con trascendencia histórica. En cambio los consejeros de la Generalidad, a quienes tras durísima lucha contra aquel gobierno saqué del Uruguay, libré del Consejo de Guerra Ordinario y Sumarísimo, asegurándoles contra la pena de muerte, al indultar al Teniente Coronel Juan Pérez Farras y Rícar, han permanecido unas semanas en Madrid visitando a todo el mundo, y haciendo alarde de la descortesía de no pedir aquí audiencia, que por lo demás, no suponía honor concedido por ellos a mí, ni nada agradable bajo ningún aspecto. Pero ha sido una grosería más, otra prueba de la incapacidad, de la falta de sentido político de la Esquerra, con raras excepciones, como Pi y Sundier dentro de ella, o Amadeo Hurtado en sus linderos. El subsecretario de Instrucción Pública, Barnés, Domingo, quizás lo mejor de esta academia, ha dicho por teléfono que aún no siendo una personalidad en Hacienda, llamó la atención sobre la ilegalidad de las transferencias, pero que ve al gobierno desbordado, y que de haber sabido el que a los cuatro años y pico de Constitución faltaría el dominio del gobierno sobre la presión revolucionaria, que hizo frente a ésta, y permitió gobernar cuando, sin lo fundamental, ni cortesí, la República, no. Hubiera eco el sacrificio de volver allí, a ese puesto, tras haber sido embajador y ministro. Al caer la tarde me ha hecho una larga visita Martínez Barrio. Interesantes sus manifestaciones, por el personaje y por el momento, conviene resumir lo más interesante de aquellas. Al iniciarlas, dos confesiones rotundas y espontáneas, la situación que se atraviesa, mucho más revolucionaria, verdaderamente grave, que la de cambio de régimen de 1931, el gobierno de ahora, desbordado, en condiciones incomparables con las de aquel, que fue dueño de sus iniciativas, de sus resoluciones y del poder. Ello no obstante, este hombre de temperamento optimista confía en salir del atolladero cuando ya funcionen las cortes, donde parece inevitablemente que, ahondada la divisoria entre los grupos de la coalición triunfante, el gobierno, al recobrar su autonomía, encontrará apoyo en el centro. Sin hacerme yo esas cuentas galanas, le recordé con números, que en la extrema izquierda llegan al centenar, y la esquerra, que con frecuencia será más exigente y peligrosa, casi a la cuarentena, y como apenas alcanza ésta el centro, no hay posibilidad siquiera de que el gobierno, cuando tenga que decidirse a ser dueño de sí mismo, encuentre ni el quauram mismo para legislar. Sin poder contradecir el argumento, mantuvo su esperanza instintiva, sin que se transparentase claro si apoyaba aquella en un juicio más benévolo sobre el gubernamentalismo y decisión de la esquerra catalana, o en extrañas ampliaciones de la base parlamentaria, más a la derecha de los amigos de Pórtela y de los progresistas. Por mi parte, ni una ni otra solución, ni cualquiera más que imagine, me parecen viables. Se le escapó una cifra, que por no ser redonda parece más exacta y resulta más expresiva, sobre el número de diputados de izquierda que después de la jornada electoral tenía por vencedores, y eran. Para mi cálculo, y según mis datos, quizá menos, pero aún admitido ese cómputo, surge una nueva corroboración de las innumerables y escandalosas resurrecciones de candidatos ahogados, que caracteriza a estas elecciones, a lo que tanto contribuyó la vergonzosa fuga de los gobernadores, que imitaron y agravaron la escapada, sin precedentes, del anterior gobierno. Acerca de esa huida de los gobernadores, y de sus consecuencias, aparte las de alteración electoral, en los desórdenes públicos, me dijo que él se había mostrado partidario de haber llevado a la cárcel y procesar a muchos de esos fugitivos poncios. Marzo de 1936. 1 de marzo. Me dormí, y he despertado reflexionando sobre mi diálogo con Azaña. Por primera vez desde hace mucho tiempo, estuve yo, a más de correcto siempre, sonriente a más de efusivo, porque comprendí toda la violencia, toda la amargura, que para un hombre de su leyenda y de su orgullo suponía tener que mostrarse envuelto, empujado, desbordado, sin ser dueño de criterio y medidas del gobierno, sin atreverse a prometer y fijar, a un aplazo corto, que no le obligarían de nuevo, con intentos de forzar la Constitución y las leyes, dando decretos nulos y aún delictivos. Sobre este aspecto de lo penaval, cuando yo le llamé la atención acerca de la redacción, no bien deslindada, de los artículos 151, caso último, y 152, número 1 del Código Penal, y de la consiguiente duda que podría surgir acerca de si la responsabilidad evidente del gobierno, por el decreto sobre readmisiones, alcanzaba también al presidente de la República, fue cuando él protestó con toda sinceridad de que el gobierno reconocería siempre que mi firma, primero negada, se obtuvo coaccionada por la invocación de exigencias ineludibles de orden público y paz nacional. Le dije yo entonces que no era mi preocupación la contingencia, remotísima, de que un Parlamento ulterior nos acusara, aun siendo todo eso que él decía exacto, sino el dictado de mi propia conciencia, mi convencimiento de que así fuera por apremios tales, se habría llegado a tamaña extralimitación en las facultades del Poder Ejecutivo. Le encargué que así se lo comunicara al Ministro de Trabajo, y cuando yo nombré a este, sin recordar naturalmente el escándalo y la osadía con que el SR. Ramo me combatió públicamente en mayo de 1933, siendo el entonces subsecretario de la Presidencia, Azaña aprovechó la ocasión para invitarme muy amablemente a que olvidara lo ocurrido en relación con este ministro y con el de Obras Públicas Casares Quiroga, del cual hizo, como del otro, gran elogio, diciendo que fuesen cuáles fuesen sus defectos o actitudes inconvenientes, en el fondo eran muy buenas personas. También con habilidad, aprovechó Azaña el diálogo para facilitar el restablecimiento de una relación no estrictamente oficial, que le permitiera, a más de despachar en Palacio, llevar en su caso la firma a mi casa, por donde no ha vuelto desde el artículo una y no más, que hizo publicar en el Sol el 13 de junio del referido 1933. Como este hombre, aún en los momentos en que está deprimido y dominado, quiere aparecer arrogante, empleó el argumento singular de que nada más fácil para el que evitar o cortar los desórdenes que se veía obligado a tolerar, y que aún podría hacerlo sin resistencia ni estragos, pero que temía que reprimiendo los desórdenes pudieran producirse pánicos de bolsa, o evasiones de capitales. Yo nada le dije sobre este singular criterio de que el capital se alarma ante el restablecimiento del orden, como no le había dicho nada acerca de las perturbaciones de este, preocupación y materia de gobierno para las que yo no tenía por qué darle lecciones, ni menos excitación. Una circunstancia singular, íntima y lamentable contribuye a que sea más parco en hablarle a Azaña, de sus obligadas tolerancias con el desorden. Vale la pena de consignar eso aquí, porque a veces lo pequeño, lo íntimo, da la medida más exacta y relieve más vigoroso a la descripción de las situaciones generales. Lo que aquí consigno, y por deberes de delicadeza retardaré cuanto pueda tratar con el gobierno, es singularmente exacto, porque a quien lo lea, tal vez le parecerá inconcebible. No conocí yo a mi madre, y al amparo de esa desgracia, durante mi niñez lo, fue una prima hermana mía, que hoy tiene 74 años y de la cual soy heredero instituido y copropietario en sus fincas de la provincia de Jaén, al otro extremo de la provincia opuesto al del que me llegaron ayer quejas tan doloridas y temerosas por bárbaros atropellos de las masas y de la autoridad. Pues bien, a raíz de la victoria electoral de las izquierdas, pocas horas después de conocerse, empezó la invasión y el robo de nuestras fincas. Mi prima, mujer de gran elevación y serenidad moral, con cuyo ejemplo procuro formar mi espíritu, y de ello se jacta, me lo comunicó sonriente y aún irónica en el diálogo por teléfono, diciéndome nos ayudan mucho a la recolección de los olivares, así se acabará más pronto. No me quiso decir más, sabedora, como en 1932, cuando le impusieron y cobraron tumultuariamente brutales impuestos, superiores unas 35 veces a su tributación normal, de que ella a sus años poco necesita, y de que siendo su voluntad que sea para mí, ha de someterse a todos los deberes de resignación y abnegación que sobre mí pesan. Pero anoche a última hora, por tercera y autorizadísima persona, supe lo que mi prima ocultaba con su prudencia y delicadeza. El agitador que ha excitado a las violencias es un exaltado, telegrafista de allí, quien después de haber desencadenado los sucesos, pidió, amparado por los más lamentables entre los diputados electos, que se destituyera el ayuntamiento de ese pueblo, donde por ser el de mi madre tengo más familia e intereses que empriego mismo. El gobernador interino, que se allanó a todas las demás tropelías que le pidieron u ordenaron los diputados extremistas, vaciló ante ésta, porque el ayuntamiento que se iba a destituir era contrario al programa de la coalición de izquierdas, de elección popular, no interino, y votado el 12 de abril de 1931 con significación republicana, derrotando a la dictadura. Y tan inequívoca su significación republicana como que en ese pueblo de Alcaudete mi familia simboliza la tradición de este régimen, y uno de los hermanos de mi madre fue diputado de la Primera República. Resistíase el gobernador interino, le apretaban los diputados energúmenos, y el telefonista demagogo, y entonces el primero, consultó al ministro de la gobernación de Amos Salvador, quien a pesar de haberle enterado de todo, se inhibió en términos de tal indiferencia, tan desdeñosa y tan despectiva para cuanto el pobre gobernador creía respetable, que éste comprendió lo que tenía que hacer, allanarse, destituir con brutalidad y de forma ilegal, y de modo fulminante, el ayuntamiento electivo y legítimo, y entregar la ciudad al telegrafista, quien con las turbas excitadas y elementos de otros pueblos llevados por silos de allí conservaban respeto, ha seguido organizando y extendiendo los robos de cosechas e invasiones de fincas a toda la propiedad del término, y tiene aterrorizados y metidos en sus casas a los dueños. Yo me he limitado a decirle a mi prima que si no se considera segura en su persona, venga a vivir a mi casa. Ella, con ánimo fuerte, se ha reservado hacerlo llegado el momento. Sin duda aquí estaría más tranquila, porque en Madrid las cosas no pueden hacerse ni consentirse de igual modo. Todo se reduce a que, por ejemplo, hoy la Dirección de Seguridad tuviera la inadvertencia de dejarlos de la manifestación por delante de mi casa, y que precisamente ante ella los maestros laicos recordaran a los chiquillos que ya iban cansados la consigna de pararse y entrar con gritos, puños, cantos, y demás liturgia moscovita. Fuera de la molestia para las criaturas, la cosa no tiene la menor importancia. En cuanto a los intereses, ni mi pobre prima ni yo vamos a solicitar ninguna medida de amparo y defensa. Pero como no todas las demás personas tienen ese deber de resignación, y la diferencia entre las dos candidaturas en la provincia de Jaén, aun con las manipulaciones posteriores a la votación, oscila sobre un millar de votos, repetida en condiciones de libertad, después de estos sucesos, que de uno a otro extremo son segunda fase, la primera fue en 1932 a 1933, en la moderna vandalización de la Bética, el resultado inevitable sería desastroso para el gobierno, y puede que para algo más. Fundamental e importante, que es necesario salvar. 2 de marzo. El día comienza con el telegrama del señor Compainz, cuya copia, así como la de mi contestación, 1. Copias. De los telegramas cruzados entre el señor presidente de la Generalidad de Cataluña y el señor secretario general de la Presidencia de la República, en nombre de su excelencia. 1 y 2 de marzo de 1936. Presidente generalidad a secretario presidente república. Al tomar posesión presidencia Generalidad Cataluña siéntome honrado trasladarle, para que se sirva elevarlo al excelentísimo presidente de la República, sentimientos vivo republicanismo pueblo catalán, a los que esta presidencia une su más alta consideración y respeto. Secretario general Presidencia República a presidente Generalidad Cataluña. Contesto su telegrama en nombre de su excelencia. El señor presidente de la República, que corresponde afectuosamente al saludo del pueblo catalán, por cuya suerte, paz, ventura y derecho dio en todo momento muestra de simpatía y solicitud. Se conoce que ya al posesionarse, y después de despedirse de Azaña, que es de Alcalá de Henares, se acordó de que existe el presidente de la República, al acordarse de que según Cervantes, Barcelona es archivo de la cortesía, mas para estos señores de la Generalidad venía siendo en el sentido de archivarla, de guardarla sin usarla. Me entero por conducto autorizado, y netamente republicano de que ayer, desoyendo las consultas, que eran indicaciones de los jefes de cuerpo, para que la tropa estuviera acuartelada, dejaron salir a los soldados, y un grupo de los del regimiento de ferrocarriles fue entre los manifestantes lanzando gritos y saludando puño en alto. Con razón un sagazo observador, y también auténtico republicano, había predicho que lo más interesante de la manifestación de ayer serían fotografías alentadoras, enviadas como expresión de fuerzas con la seguridad de recambio, más facilitado y pingüí por la ventaja del rublo oro sobre la depreciada peseta, que además con todas estas cosas no subirá, ciertamente. El ministro de la Guerra, que desoyó la previsora advertencia, conoce los hechos, que quizá la oficialidad monárquica celebre, como desde luego los partidos reaccionarios, pero que a los jefes verdaderamente republicanos les indigna y preocupa. Buena persona, el general Maskelet no tiene energía de carácter para imponer la disciplina, y menos contra el ambiente político del gobierno a que pertenece. El 14 de abril de 1935 toleró contra mi consejo el alarde de indisciplina del capitán monárquico García Beas, y no se enfrentó contra los aliados políticos de Lerrux, con Gil Robles, que iba a sucederle en guerra, ahora, y quebrantada su autoridad por aquella tolerancia, es dudoso que se atreva a contrariar a los dos quintos por lo menos de la mayoría. Qué peligroso es relajar la disciplina en el ejército, frente de la manifestación, por agradecimiento del acta, por compromiso, por lo que fuera. García, el que me habló como me habló un día antes. He completado hoy unas noticias que me han producido grande y dolorosa impresión. Una casualidad, ni buscada ni grata, me permite conocer antes de las elecciones, de modo auténtico, que en la casa del pueblo se acariciaba la esperanza de que si vencían, como aguardaban, lo pasaran mal varios oficiales derechistas de la Guardia Civil. Obtenida la victoria, se repitió el amenazador anuncio, concretado, como antes, acerca de oficiales que no conozco, pero puedo comprobar que efectivamente eran reaccionarios, pues por desgracia los hay, siendo además natural que el Partido Socialista, centralizando sus datos, posea un archivo efectivo, con lista negra bastante documentada. Ayer y por distinto conducto, he sabido que dos al menos de esos oficiales aliados han sufrido, como extraña, refinada y perversa represalia, el traslado fulminante a Asturias. Asombra que el gobierno haya acudido a esto, que es rigurosamente exacto, que tiene inquietas y temerosas a las familias de los trasladados, y que determinará reacciones desagradables. Si esos oficiales han faltado, se les debe castigar, por quejas y pruebas de dónde vengan. Si no le inspiran confianza al gobierno, pudo dejarlos disponibles, y para facilitarlo habría contado con mi firma en los preceptos necesarios. Pero el traslado a Asturias apetecía al dictado del socialismo revolucionario de allí y de Madrid. Solo puede tener tres propósitos, todos indignos de hombres honrados, y de ser favorecidos por quien gobierna. Se les lleva a que, vejados y provocados por el ambiente hostil y embravecido, den pretexto a otra revuelta, imprudencia criminal. Se desea que, acobardadas las familias, sean rehenes, en cuyas manos se debilita la fuerza, indignidad notoria. Se preparan, se apetecen una serie de venganzas individuales, crímenes caracterizados por la premeditación, excepcionalmente sostenida y siniestra. Sin llegar a esto, moralmente lo más odioso, cualquiera de los otros fines en el orden político no puede tener la complicidad de un gobierno merecedor de serlo. En todo caso, al acceder a tan extraña, sospechosa e intolerable imposición, ha cometido una grave falta. Al anochecer llegan a mi nuevas noticias del lamentable incidente, tan alarmante y sintomático, a que dio lugar la presencia del grupo de soldados de ingenieros entre los más exaltados manifestantes. Llegaron con estos gesticulando hasta la Puerta del Sol, y como dos oficiales del mismo cuerpo pretendieran llevárselos consigo para que cesara aquel espectáculo, fueron atacados los dos en tal forma que pistola en mano debieron defenderse en retirada, hasta penetrar en el Ministerio de la Gobernación, cuyas puertas se cerraron inmediatamente. Al cabo de hora y media, dentro de un camión, y por puerta lateral, pudieron salir los dos oficiales. Otro, este de la Guardia Civil, que presta sus servicios en la Estación del Norte, fue sin duda a causa de ello, reconocido por los grupos, aunque iba de paisano acompañando a su familia, lo robaron y desnudaron en medio de la calle, hacia Atocha. Estos son los incidentes de alguna importancia. Lo demás han sido insultos y amenazas a las señoras que iban solas, o por el sitio y el traje denotaban ir a las iglesias o salir de ellas. Todo naturalmente lo es sabido por conductos fidedignos, absolutamente auténticos, no por la prensa, que guarda absoluto silencio, a causa de la censura y del temor ante la misma gravedad del suceso, tampoco por el gobierno, que desde el mediodía del 29 se mantiene respecto de mí en absoluta incomunicación, que parece va a ser el régimen normal, solo interrumpido cuando necesitan mi firma, hasta, al menos, que Azaña pueda presentarse me arrogante, dueño de los resortes e iniciativas de gobierno. En vez de sometido y desbordado. 3 de marzo. Las noticias que llegan de Ginebra, Londres y París acusan la contemporización en el primer sitio, la subordinación del segundo al último, y una flojera en este respecto de Italia. Si ello prevalece como se dibuja, la sociedad de naciones, ya tan quebrantada y en peligro por la iniciativa particularista de Roosevelt, quedará reducida a una apariencia. Para España como nación el acomodo le alejará peligros, como República, el cacareo teatral, insolente, exagerado, del fascismo, vendrá en momento inoportuno por demás a aumentar los peligros que aquí preparan los locos de cada acera del manicomio nacional. En relación con el decreto sobre readmisiones, adquiero hoy noticias interesantes y autorizadas. En la compañía arrendataria de tabacos el personal readmitido le fijó hora para la entrevista al director gerente, y con tanta seriedad como fineza le advirtió que el objeto de aquella era que se marchase, acompañado de varios ingenieros directores de la fábrica. He recibido también noticias de, que la muy larga conferencia que el viernes 28 sostuvo Sánchez Román con hazaña, poco antes de enviarme este el decreto, para el cual vaciló entre tres fórmulas, todas inadmisibles, tuvo por tema el examen de esos textos, insistiendo don Felipe en la demostración de lo que ya sabía el jefe del gobierno, en que eran una ilegalidad total y enorme, pero aunque lo tenía convencido de antemano, fue imposible disuadirle, por no ser ya dueño el ministerio de sus decisiones. Dibújase también ante el temor de quiebras y ruinas de varias empresas particulares, a consecuencia de las del decreto, el intento de que la carga económica considerable la soporte la hacienda, aunque está averiada, siquiera esto no impida las prodigalidades que, desde el momento de constituirse, inicia la situación. 4 de marzo. A las 95 horas de incomunicación absoluta reaparece el gobierno. Azaña llega amable y algo menos preocupado, aunque sigue estándolo. Esto lo infiero por su aspecto, más que por sus palabras, que no abordan los temas de preocupación y son pocas, vagas, cuando yo aludo a mi vez sin forzar naturalmente a precisiones, que él procura evitar, y que no dará mientras no pueda mostrarse, ojalá se consiguiera y pronto, con las riendas del mando, como en su anterior etapa. Desde luego no es suficiente ni completa, menos aún espontánea, la explicación íntima, más propia para la vaguedad de una nota oficiosa, de los dos tan largos consejos que ayer tuvieron. Al hablarle del orden público limítase a decir que mejora, salvo atentados personales o venganzas, que no especifica, y que por otra parte la censura impide conocer. Desliza una lamentación acerca de que los partidos republicanos, y alude al suyo y al de Martínez Barrio, no saben defenderse, y teme al extremismo en los ayuntamientos que se elijan en abril, como ya sucede en los interinos, y destaca hábilmente como muestra de esa debilidad Sevilla, donde naturalmente el influjo que prepondera es el de Martínez Barrio. Acerca de la reunión de cortes, han deliberado y se limitan a no anticiparlas para evitar mayores alarmas, ya que creen o surgirán en estos días problemas de decretos abusivos, ilegales, en cuyo caso se convocarían. Como muestra de mi decisión para refrenarlos, he retenido el referente a los yunteros de Extremadura, que después de estudiado le envío con la firma y la advertencia telefónica de que lo autorizo, no solo por aprobar en el fondo la tendencia, sino también porque una interpretación amplia y elevada puede asentir a la legitimidad de la medida y para no aumentarle las dificultades. Parece haber apreciado esta actitud. La audiencia confirma lo rápido e inquietante de la reacción que se va produciendo. No cree sin embargo que se muestre en las próximas elecciones municipales, donde por el contrario es posible un retraimiento oficial o práctico de las derechas, hoy atemorizadas, pero que se mostrará la corriente, hoy mismo perceptible, y ojalá que sea por vía electoral. Lo temen y observan elementos muy republicanos de centro, perseguidos ásperamente por las derechas, como Villalobos. El mismo Barnés, presidente del Consejo de Estado, de la a la izquierda de estos partidos republicanos gobernantes, no me oculta las impresiones personales suyas, y las de Marcelino Domingo y aún Albornoz, reconociendo al cabo del bienio de intransigencia contra mí, que mi presidencia ha hecho posible la república, y que recobren el gobierno. Parece también que tras la consigna de no visitarme siquiera durante ese tiempo, les alarma hoy que pueda irme, viendo en mí la garantía contra el peligro de reacción, que empiezan a ver aun cuando lo creen lejano, y sobre todo contra el opuesto, que por sentirlo muy de cerca, lo perciben más. Quizás sea yo más eficaz contra el otro, contra el de la reacción sobre todo, si el más inmediato no le da ambiente fulminante y extralegal. 5 de marzo. La censura ha tachado inútilmente en Madrid el intento de reproducir lo publicado en Bilbao por Prieto, con persistencia de propósito y subrayado de intención, ya mostrados en su discurso de hace pocos días. Este hombre, sobre cuya actitud respecto de mi nada digo, puesto que para él la conducta está sustraída a las normas que parecían indiscutibles, insiste allá en que con toda su autoridad de representante de fuerza muy numerosa de la mayoría aparece solicitada mi dimisión. Después, con una volubilidad digna del propio Maura, recuerda que este profeta a cuya autoridad se acoge, después de haberle combatido tanto, tiene anunciada la dimisión para antes de la constitución de las Cortes. El artículo transparenta el deseo de que así suceda, prefiriendo que fuese con apariencias de deserción mía espontánea, aunque procura coaccionarla. Con la obsesión de conseguirlo, se refugia como línea de retirada en el acuerdo eventual de las Cortes, sobre la disolución de las anteriores, si bien por escrito y ahora no llegue Prieto a la enormidad cínica que antes del triunfo electoral pronunciara, conminándome con sumar sus votos con los de Gil Robles, para lanzarme de la presidencia, así hubieran tenido que dar el espectáculo vergonzoso y absurdo de condenar los socialistas la disolución que venían pidiendo a diario de las Cortes. Derechistas. No se dan cuenta de hasta qué punto, no siendo por mi apego al cargo y si onda repugnancia a tratar con todos estos elementos políticos, de una a otra banda, entre las cuales tengo que convivir. Quizá no se la den del peligro en que ponen a la República, que llaman suya, y que como tal, si no la quieren, la aprovechan. En cuanto al país, les tiene sin cuidado. Hoy me entero también de una noticia que no deja de tener interés. Tras por fiada lucha por Gil Robles, que llegó incluso a retener muchas semanas las formalidades administrativas, previas a la posesión, fue nombrado para mandar las fuerzas de asalto y seguridad uno de los jefes militares más adictos al régimen, y con evidentes dotes de mando. Siguió con su encono y hostilidad Gil Robles hacia ese jefe, pretendiendo llevarse a guerra, para destituirlo en el acto, tales fuerzas, que lealmente mandadas, ha venido siendo la más celosa y eficaz garantía contra todos los temores, anuncios o veleidades de un golpe de mano reaccionario y militar. Pues bien, ese jefe deja el mando cuando hay un gobierno de republicanismo tan acentuado y tan cacareado. Y lo más grave y alarmante del caso es que se marcha porque no tiene confianza en las fuerzas de su mando, para responder en todo caso de ellas, después de actos de indisciplina cometidos por debilidades del actual gobierno, es de, suponer el origen, y por lo mismo la gravedad sintomática de esas debilidades. Las noticias que llegan a pesar de la reserva son reveladoras de que es posible que, se prolonguen los desórdenes, con la intranquilidad consiguiente. La censura, que se hila al paso de todas las noticias, por desgracia exactas, y que dejan en situación poco airosa al gobierno, sin que éste deje publicar una, ha procedido respecto a los ataques de Prieto contra mí con un criterio absurdo y contradictorio. La arremetida de Bilbao, políticamente audaz, gramaticalmente tolerable, ya que no de Corosa, la atajaron porque el periódico que intentó reproducirla en Madrid era ya, de las derechas, pero pocas horas después se da paso en el socialista a la misma agresión, emanada siempre de la pluma de Prieto, y en términos de injuria soez y de calumnia evidente, de invención falsa, escrita en términos de insulto, de los que repugnan al paladar. No perciben, o por el contrario lo comprenden demasiado, que si los ataques contra mí vienen del lado izquierdo, esos insultos son los que dañan más al gobierno. Martínez de Velasco e Iranzo me han visitado hoy. El primero me ha referido episodios para el amargos, y para mí por amistad, pero en el fondo pintorescos. Lo han derrotado a él, tan católico, tan de orden, que siempre tiene en su casa invitado a algún obispo, los curas, haciendo la más desaforada campaña, engañando a los pobres aldeanos, al presentar a aquel como masón y divorciado. No cabe reacción más cerril que la española, tiene bien merecido lo que le pasa, y no sé si lo que le amenaza, y no en balde buscó por caudillo a Gil Robles, y se suicidó en la propaganda demagógica de éste, a quien aquella aclamaba. Hoy todos los elementos sensatos, que por desgracia son pocos, de las derechas proclaman y lamentan la causa principal de su infortunio, cuando ya no tiene remedio, viendo ya como inconcebible aquel furor, aquel desatino a que se lanzó su caudillo. Iranzo, y aún el propio Martínez de Velasco, sobre todo el primero, reflejan una creencia bastante generalizada en toda la oposición, y casi en la mitad de la mayoría, acerca de la inestabilidad de la situación actual, y precisión consiguiente para que duren las cortes de buscar apoyo en el centro. A la posibilidad de esta solución, que yo quise facilitar, opongo yo el argumento incontestable de que, empequeñecido el centro por culpa de todos, no hay ya medio para realizar el intento, pero se replica por varios y en distintas ocasiones, que será tal la necesidad ya apreciada, que habrá de asistirse, y en plazo no largo, a colaboraciones de izquierda republicana, que lleguen por lo menos hasta la parte más transigente de acción popular. Si así sucede, vivir para ver. Continúa y aumenta mi inquietud al observar lo que sucede en la sociedad de naciones, y en torno a Italia. Si esta sale del conflicto con una máscara siquiera del éxito, el peligro para toda la civilización occidental, sobre todo en España, es inmediato y no despreciable. Por otra parte, si España, como nación, obtiene la ventaja inmediata de alejar un conflicto mediterráneo, recibiría como país débil el daño de frustrarse la sociedad de naciones, que a juzgar por las últimas, íntimas y auténticas impresiones, atraviesa una crisis muy grave. 6 de marzo. Aun cuando se mantiene la incomunicación, absoluta de firma afirma por parte del gobierno, que no me entera de nada, acaba por saberse todo, y más si se trata de Alcalá de Henares, a las puertas mismas de Madrid. Desde medianoche se supo que en dicho pueblo, el natal de Azaña, grupos de agitadores que venían siendo prácticamente dueños de la ciudad desde el día anterior procedieron ayer, sin que nadie lo estorbara, al asalto, despojo e incendio de iglesias y conventos. Después de muchas horas llegaron los bomberos de Madrid, y como no les dejaran operar y siguiesen los desórdenes, ni recibiera el alcalde las fuerzas que durante muchas horas estuvo reclamando, se acordaron, ya bastante avanzada la noche, de que en la ciudad había nada menos que dos regimientos de caballería, y naturalmente sucedió lo que hubiera sucedido desde el primer momento, que los tolerados desórdenes cesaron en el acto, y a lo que parece, y por fortuna, sin un herido. Es posible que a esa flojera, a ratos sensación de inexistencia del gobierno, contribuyan otras altas preocupaciones del mismo, que quizá expliquen también el largo consejo del día 3, cuyas siete horas de deliberación se dedicaron a temas herméticamente reservados por los ministros. Que los hubo de interés, y que especialmente a mí se me habían de ocultar, encárgase de ir mostrándolo prieto en sus periódicos de Madrid y de Bilbao. De este último ha intentado el debate, una interesante reproducción tachada por la censura. El luchador socialista descubre que esta mayoría tan opuesta a la reforma constitucional la votará, y en un sentido preferente de refuerzo extraordinario para la autoridad del presidente de la República, que ahora juzgan excesiva, y que en sus manos desean por lo visto convertir en omnímoda. Apenas sin rodeos, y con pocas omisiones de nombres, citándolos de modo expreso o dibujando retratos inconfundibles, manifiesta el autor que si se logra la omnipotencia para el presidente de la República, lo será hazaña, actuando de portavoz parlamentario y presidente tutelado del Consejo, Martínez Barrio, y en cambio si la autoridad presidencial siguiera dentro de los límites actuales, elegirían para ejercerla a Osorio y Gallardo o a Vesteiro, desempeñando la jefatura del gobierno hazaña, a quien se reserva en cualquier hipótesis la supremacía, las riendas. Paralelamente, desde Barcelona la Generalidad pide, como es natural de modo oficioso y por rumor, que al dimitir yo se elija a Osorio y Gallardo, el abogado de Companys, el cual creen se lo entregaría todo, incluso el orden público, aunque Osorio, en sus consultas con motivo de la crisis de fin de año, me aclaró y puntualizó de palabra que eso no se puede devolver. Esta noticia la tachó anoche la censura, porque intentaba darla a un periódico derechista, el ABC, pero rectificando el criterio, acabó dejándola pasar por convenir al juego del gobierno. Tal juego consiste en esparcir la noticia y fomentar los rumores de mi dimisión, para coaccionarme a presentarla, y evitarse así no solo la apariencia de las responsabilidades, por lo que ello pueda acarrear, sino la violencia insólita, el espectáculo inconcebible, que sin embargo y en último término, parecen resueltos los ministros, según las transparencias del último consejo, de ir encabezando desde el Banco Azul con sus votos nominales, mi destitución. A la luz de lo que por consigna o por imprudencia ha descubierto Prieto en el liberal de Bilbao, muestran todo su extraordinario valor y significado a qué. Las palabras tan extrañas como expresivas que recogí de nuestro diálogo de 29 de febrero, cuando Azaña, el de la Constitución irreformable, me dijo sonriente que sin duda apreciaba él en aquella más defectos y más graves, que según mi propio juicio. Y no comento nada, porque todo esto ello solo se alaba. Parece que el complemento del plan sería disolver estas cortes a fin de año, para atraer una mayoría toda en las manos de Azaña, liberada de la tutela o necesaria colaboración marxista, una vez que hubieran vencido a largo, con las armas de Prieto, quien hace a pelo y a pluma, es decir, a revolucionario y a gubernamental, en todo caso y mientras le convenga, aliado de Azaña. El proyecto es vasto y bien concertado, pero tiene sus dificultades, puede frustrarse, y en algunas fases y personas aparece un poco vasto. Para el caso de verse obligado porque yo no dimita, a mi destitución. Prieto sostendría, siguiéndole los demás, aquella extraña tesis que expuso alrededor de las elecciones, según la cual la mayoría de izquierda, cuya sola existencia es la prueba del acierto al disolver las cortes de la derecha, puede sin contradecirse estimar mal disueltas aquellas, porque lo fueron tardíamente. Los esclarecimientos tan interesantes de hoy vienen a iluminar algunas cosas, que en los despachos con Azaña pudieron extrañarme un poco, pero sin apreciar entonces su cabal significado. Así por ejemplo, en el primer consejo, el del día 21, eludió con manifiesta resolución contraria las invitaciones mías a que se extendiera el decreto de 7 de noviembre de 1935, para ir deslindando atribuciones del Gobierno y del Presidente de la República, y reducir la firma de éste, como por ejemplo tratándose de subsecretarios, directores generales y aún gobernadores, por ser cargos de la exclusiva confianza del ministro. Más inconsecuente con su actitud constante apareció en el último despacho, cuando al hacer yo observaciones de pasada al firmar algunos decretos, me dijo que a su entender la firma del jefe del Estado, aún en los decretos más nimios, de mera y subalterna administración, no es mecánica, sino sustancial, decisiva. De este modo el hombre que en 1933 negó en su discurso de Valladolid, y puso en duda en la Cámara, que siquiera existiese el poder presidencial, y en mayo de aquel año encargó a Ramos, entonces subsecretario suyo y hoy ministro, que declarase al jefe del Estado un instrumento del gobierno, el mismo hombre que en las propagandas de la oposición criticó mi fantástico presidencialismo clandestino, invención suya, y ha sostenido con su aliado Prieto la extraña teoría de que el presidente de la República es el único ciudadano que no tiene derecho a opinar en pro del interés general, ahora cuando cree cercana para él la codiciada magistratura, prepara el terreno, aprovechando la confusa mención de atribuciones de los títulos 5290, y 6291 de la Constitución, a fin de absorber todo el poder en sus manos, desnaturalizando, si puede, la ley fundamental, sin necesidad de reformarla, mediante un ministerio testaferro y una Cámara dócil, arrancada mediante nuevas elecciones. Es mucho plan. De la audiencia parlamentaria se desprende que las fuerzas de centro, por desgracia débiles, tienden a organizarse, aliándose, que será lo mejor, sin someterse a la dirección única, personal y absoluta, aspiración un poco senil de Pórtela, quien ya, después de abandonar el poder como lo hizo, no podría intentarlo eficaz y útilmente. 7 de marzo. Las últimas horas de ayer, y las primeras de hoy las llenan recogida de datos y reflexiones sobre los mismos, todo ello doloroso. Los robos se generalizan en Andalucía, y al del fruto en los árboles se suma el del ya amontonado, colocando escaleras en las tapias de los molinos o fábricas. El daño que la recolección violenta supone para los olivos llega a la máxima forma de la tala por el suelo y lo peor del caso no es la cuantía, que sobre todo en el último aspecto resulta escasa hasta ahora, sino la recepción de pánico que paraliza iniciativas, a huyenta capitales y hace emigrar las gentes de pueblos a ciudades grandes y aún a Madrid, y si pueden fuera. Algunos detalles son aún más inquietantes y amargos. Un oficial retirado de la Guardia Civil me escribe carta, cuyo contenido traslado con expresiva advertencia al ministro de la Gobernación, participándome que sabe está condenado a muerte por los elementos revolucionarios. Siendo esto tan odioso, es indicio de peligro aún mayor el hecho de que en otro pueblo de Andalucía, después del asalto, saqueo e incendio de la Iglesia, la joya más valiosa de la patrona apareciese en poder del sargento de la Guardia Civil, en pro del cual laboran los diputados de la coalición triunfante, demandando el sobreseimiento y la vuelta del sumariado a su puesto. En general hay una depresión enorme, precursora de reacción, mientras más tardía más fuerte. Hoy por hoy los mismos que jalearon la insensata demagogia de Gil Robles vuelven a mí la vista, espantándoles la destitución o el cese, que ellos tremolaron como bandera de reacción, siéndolo de anarquía. Yo resisto y resistiré hasta donde alcancen mis fuerzas, mi autoridad por todos tan recabada, y los pocos medios de que dispongo. Para que sean menos ni siquiera poseo la información. El gobierno me oculta más aún que a nadie lo que pasa, y dado el aislamiento a que la corrección del puesto me lleva, me entero por alguna noticia de prensa extranjera, o por gente asustada que llega de provincia y es amiga mía o de mis íntimos. Azaña, en el despacho de hoy, en el que toda la firma era muy vulgar, ha estado menos locuaz que nunca, en contraste marcadísimo con su actitud a partir del 19 de febrero y con la acogida que en mí encontraba. Parecía costarle trabajo hablar, su simpática sonrisa, natural o forzada, no surgía, entró y salió pensativo, y contra su manera deliberada, cabizbajo. Sin embargo no rompía hablar, y aún quiso, con vaguedades, dar una sensación de normalidad, sobre todo en parte de España, quizá la mayor, cuando aludió al previsto restablecimiento de garantías, excepto en Madrid, Asturias y algunos otros sitios. Le pregunté por varios casos, y sin negármelos, ni mostrarse sorprendido, indicó que no lo sabía. Le estreché concretamente acerca de la provincia de Madrid, y eludiendo la conversación, se levantó y se fue sin decir una palabra de lo ocurrido en su pueblo natal, en Alcalá de Henares, que todo Madrid conoce, por lo menos desde ayer temprano. A pesar de tal reserva, decidido ya a ser leal, aún sin obtención ni esperanza de reciprocidad, le mostré cordialmente mis preocupaciones, la resultante de inquietud que toda España arrolla, e insistí en la indicación o consejo de que si estas alteraciones del orden no terminaban inmediatamente, no debiendo tolerarse su prolongación, le convenía acudir a las cortes, anticipar la reunión de éstas. Apuntó que faltaban ya pocos días para el de convocatoria, pero yo le dije que eran demasiados para seguir dando insostenible y dañosa sensación. Le he exhortado a que tenga articulados, que ya debiera tenerlos, cuántos proyectos de ley constituyan sus compromisos electorales con las izquierdas obreras, y la someta al Parlamento, cumpliendo así sus obligaciones, y demandando a los caudillos de los partidos extremos cumplan la suya de no mermarle autoridad perturbando el orden. Repuso con cierto desaliento, o buscando excusas, que aún no tenían redactados esos proyectos, y que la disciplina de las agrupaciones aludidas había decaído mucho. Con este motivo hubo una referencia a la división dentro del socialismo, conviniendo él, y por lo que dijo el mismo Prieto, en lo difícil que resultaría el intento de este de vencer a largo. Por mi parte volví a decirle que esos proyectos puede y debe ultimarlos rápidamente y llevarlos a las Cortes, incluyendo la ratificación por estas del singular decreto de readmisiones del personal despedido. Al decirle que, cumplido de ese modo públicamente su compromiso electoral, si los otros faltaban al suyo, si, seguían los tumultos, le sería más fácil y conveniente rescindir el convenio en las Cortes, y no en las calles, dijo, no sin amargura, que la primera forma, sobre ser en efecto preferible, era para él la única posible. Esta actitud de un hombre tan poco dueño de sus iniciativas y de los resortes del poder me ha llevado a insistir con creciente apremio en que o requiera a sus aliados, consiguiendo que cese la situación intolerable, o se anticipe la reunión de Cortes. En la táctica de Prieto entra Clara, aunque inútilmente, alagar a Besteiro, que lo conoce a él y a la situación actual, mediante la expectativa poco probable de ocupar la presidencia de la República. Con ello busca el primero un refuerzo, siquiera sea débil, para la durísima y desigual lucha contra Largo Caballero. Es difícil dar una impresión concisa y exacta de la actitud singular en que se ha manifestado hoy hazaña, porque todo el sentido de aquella estaba más que en las palabras, en el gesto, el acento y la contrariedad reprimida. Las causas indudablemente se enlazan con el problema de orden público, que no puede o no quiere reprimir y no cabe tolerar, y en el cual le van deslizando o creando cada día dificultades en dos o tres provincias, sin extrema gravedad en ninguna, con efecto de pánico en todas. Parecía un hombre en quien existe, sucediendo a la esperanza opuesta, el temor de abandonar el poder antes que yo. No encuentro para reflejar su estado de ánimo fórmula más gráfica. Desde la caída de la tarde alternaron, cuando no coincidían, el ministro de Estado y la radio enterándome de la entrada de las tropas alemanas en la zona del Rhin, y consiguiente infracción de los tratados de Versalles y Locarno. Las primeras impresiones confirman la creencia de que no habrá un choque inmediato. Quizá entre otras causas porque la sorpresa haya sido no más que relativa, sobre todo después de los anuncios y protestas alemanas, ante la amenaza de aislamiento y asedio que creen se completa con el pacto franco-ruso. En los varios diálogos telefónicos con el ministro, con hazaña ha habido uno, se ha previsto la probabilidad de una ponencia española en Ginebra para el conflicto. Mi consejo ha sido como en 1935, cuando el restablecimiento del servicio militar obligatorio, no buscar tal ponencia, ni rehuirla, pero pidiendo que sea colectiva, no única. 8 de marzo La Gaceta trae la sentencia, y el voto particular del Tribunal de Garantías, sobre la ley de 2 de enero de 1935. Dejo para el libro que algún día publicaré acerca de la Constitución mi criterio sobre el problema de esa ley, cuyo desagrado expresé promulgándola el último día. Por lo que toca al fallo y a los fundamentos, lo mejor habría sido, sin perjuicio de que aquella ley pudiera quedar sin efecto, una coincidencia absoluta sobre el problema de orden público. En el fondo la hay, por ser indiscutible la potestad del Estado, según la Constitución y el propio Estatuto, aún en plena vigencia de éste. Quizás si los autores del voto particular hubieran desistido de que éste trascendiera al fallo, habría sido felizmente más rotunda, plena, la coincidencia esencial de doctrina sobre ese asunto interesante. Una de las cosas más extrañamente difíciles ha resultado conocer los datos numéricos de votación en las recientes elecciones. A fin de febrero calculaba Martínez Barrio en mi casa que ellos habían obtenido algo menos de un millón de votos de ventaja, y que esa limitada magnitud de la victoria les obligaba a ser prudentes. La cifra exacta no se sabía entonces, y aún ha costado días y esfuerzos saberla, porque las manipulaciones de prestidigitación a partir del lunes 17, preparatorias de tantas resurrecciones y muertes de candidatos, lo imposibilitaban. De los datos más autorizados, los que han podido proporcionarme de la Junta Central del Censo y Congreso, aparece que las izquierdas han tenido, según sus promedios de votación, 4.300.000, 163.903, la derecha unida al centro en las más de las provincias, 4.155.153, y el centro solo, donde luchó como candidatura triangular, 556.008, habiéndose abstenido en toda España un tercio del censo. Otro tercio es por tanto, algo escaso, lo que ha obtenido el llamado Frente Popular, rebasado en más de 250.000 votos por los de las oposiciones, todo ello aún después de esos escamoteos del tan prolongado como escandaloso sobreparto electoral, sin el que en la composición de la Cámara no habría sido mayoría absoluta la actual, y en las cifras de votación su adverso desnivel se habría acercado más al millón de votos que a la mitad de tal cifra. Estos datos llevan a las siguientes reflexiones. 1. Que si según el prudente criterio de Martínez Barrio, una mayoría considerable pero no aplastante de votación debía gobernar contemplanza, ésta debiera acentuarse al ser aquella minoría inequívoca de votantes, y tercio no más de electores, aunque por desgracia no hay esperanza de que suceda así. 2. Que con ley proporcional los resultados habrían dado una Cámara totalmente distinta y más todavía porque entonces habrían tenido ambiente candidaturas templadas, con fuerzas de atracción sobre votantes y abstenidos. 3. Que por ello es enorme la responsabilidad de Gil Robles, quien frustró mi empeño de reforma electoral y la excepcional convocatoria de las Cortes para ello en septiembre, todo ello aparte las insensateces y locuras demagógicas de su campaña. 4. Que repetidas hoy en condiciones de libertad, no de terror y coacción como sucederá en las municipales, sino bajo un gobierno imparcial, las elecciones darían un resultado totalmente distinto. A primera hora de la noche, me ha pedido Azaña que haya mañana Consejo Extraordinario, para examinar el problema internacional y convenir las instrucciones que hayan de darse a nuestros representantes. Quédense pues para ese consejo y su relato las reflexiones que viene sugiriéndome todo ese grave y complicado encadenamiento de sucesos. 9 de marzo. El Consejo de Ministros habrá durado hora y media. Un breve resumen hecho por Azaña sobre los antecedentes que completó. Barcia con datos documentales. Sin llegar a conclusiones precisas, transparentó el primero la inclinación a que asumiera España sus responsabilidades en Ginebra, conforme al pacto, y sin borrarse por timidez, fuese en la ponencia, fuese en el voto. Como había encarecido él mucho la gravedad del momento, aconsejé por ello mismo la serenidad ante todo, y fui exponiendo mi parecer. Sobre la ponencia, el Consejo, ya dado a Barcia desde anteayer. Acerca del método, evitar, en cuanto de nosotros dependa, la precipitación y la nerviosidad. En cuanto al voto, darlo claramente en justicia y conciencia, sin olvidar el texto del artículo 44 del Tratado de Versalles, ni las normas del 17, que permitan retardar lo irreparable, no agravar lo ya producido, y ayudar a una solución, todo ello posible y útil, sin perjuicio de declarar la culpabilidad de Alemania. Creo, y a ello también asintió el gobierno, que Hitler es sincero cuando propone un nuevo pacto, pero es lógico que los demás no admitan la oferta cuando acaba de denunciar e infringir otros dos. Si las demás potencias firmantes en Locarno se mantienen unidas frente a Alemania, para nosotros no hay problema porque no cabe opción. Si como temía Flandin se produce una divergencia que lleve a Inglaterra a contemporizar con Alemania, e incline más a Francia hacia Italia, que es probablemente quien ha inducido a la violencia alemana con equívocos alientos, para ponerse luego enfrente, entonces el problema sería difícil, pero a mi entender claro. Pensando en España nos conviene ante todo la amistad de Inglaterra. Pensando en la República la situación airosa de Hitler no le daña, por ser aquí su régimen intransparentable, y en cambio una victoria teatral de Mussolini, cuyo sistema es más adaptable, amenaza seriamente nuestro régimen, y más en estas circunstancias. Azaña ha ido asintiendo rotundamente a todo, pero, he podido observar discrepancias importantes. No le preocupa mucho la guerra, dice con aire de humanismo y broma que podría ser para la economía y hacienda española un buen negocio sin comprometernos. La tranquilidad de esto último basa la en que Francia o Bélgica, acogiéndose al artículo 4 del Tratado de Locarno, buscan de momento tan solo un fallo o acuerdo del Consejo de la Sociedad de Naciones, que requiere para ayudarles a Inglaterra e Italia, legitimando la acción de ellas contra Alemania, sin que en este instante pretendan más de otros miembros de la Sociedad de Naciones. Pero es evidente que inmediatamente después jugaría el artículo 17 del pacto, con los demás a que se refiere, y nos veríamos envueltos en una lucha que, aún reducida hipotéticamente a aquellos países, significaría el desastre de esta civilización. Por otra parte, no viendo más que el interés de Francia, no le importa siquiera el engreimiento de Italia, que puede ser para la República Española tan inquietante. El hitlerianismo, con sus locuras raciales y antirreligiosas, lejos de poder encontrar aquí adeptos, ha sido suero o vacuna, contra la, con su freno a los excesos del tumulto y el desorden, tiene, sobre todo ahora, más adeptos, es más temible. Si la Italia fascista Seil, aun cuando quebrantada, victoriosa en apariencia contra el mundo entero, su atracción aquí va a ser muy peligrosa, presentándose como el modelo para los países minados por la indisciplina. Eso es lo que yo miro con más recelo y hostilidad, un fascismo cuya representación popular no sea ya el Cherubini. De el dúo de la africana, el tío del arpa de agua, azucarillos y aguardiente, el toribio clarinete de la canción del olvido, las imágenes vulgares que han contribuido a no tomar en serio nada de allí. Pero qué podrá pasar si mientras aquí el gobierno fomenta el desorden y la coacción, o los tolera, allí Mussolini, como en el mejor relato de Verditor Navincitor y precisamente Radamés personaje de la ópera Aida, Trassi, no como esclavo, como sometido, de Glietiopilre. Estas reflexiones previsoras me las guardo, limitándome a decir al gobierno que hasta donde nosotros podamos, que por desgracia es poco, como nación y como república no nos conviene el éxito de maniobras de Mussolini, mucho más peligroso para nuestro interés que Hitler. 10 de marzo. El general Batet, que había recibido de su familia residente en Cataluña transparencias pesimistas, no conformes al temperamento de aquella, marchó allí, y al regresar viene también preocupado por el desconcierto y malestar que allí existen, y que auguran una conmoción próxima y violenta. El gobierno que deja ocurrir todos esos sucesos, habiendo llegado en Cádiz la pasividad de la fuerza, más que sobrada, a lo inconcebible, así como el auxilio del gobernador a los culpables, a cambio de no preocuparse de nada grande, se ocupa de lo que es pequeño, en el doble sentido de magnitud y móviles. A pesar de que ni siquiera sería suya la responsabilidad de otorgar al general Batet la tan merecida banda de la república, porque la concesión fue firmada bajo el anterior gobierno, con hipócrita resistencia pasiva se niega a publicar la merced y que tenga su debido cumplimiento. En Almadén nada se mueve ni perturba, el médico Ballina, que estuvo afiliado al anarquismo y al comunismo, se adueñó del pueblo y de las minas, expulsó de éstas a los ingenieros, instaló en aquel un ayuntamiento interino y así va para cerca de un mes. En el Ministerio de Comunicaciones también es perfecta la disciplina, los oficiales, y carteros se posesionaron colectivamente de los negociados, al mismo tiempo que el ministro de su despacho, y han ido dictando al jefe nominal los traslados de los funcionarios de más antigüedad y más alta categoría, incluso en carterías rurales. Ya se sabe lo ocurrido en las elecciones de Cáceres, en la madrugada del 19 se posesionaron del gobierno civil. Por imposición colectiva, un socialista, que llamó y destituyó a aquella hora al presidente de la Diputación y no pudiendo obtener la entrega de las actas del secretario ni de oficial mayor, encargó de ello a un sobrestante de obras, en cuyo poder fueron abiertas y sustituidas las certificaciones de votación. La jornada de hoy hasta las 2 de la tarde no aporta más datos, no son pocos. Cuando se despide Barcia para marchar a la Sociedad de Naciones, está confirmada, y con distancia y matices que superan lo previsto, la divergencia a que aludí ayer en Consejo, y que no creían probable, entre París y Londres. Aunque Barcia personalmente enfoca el problema mejor que Azaña, me temo que éste, mucho más inclinado a Francia que a Inglaterra, quizá por la aplicación de sus estudios en París, propenda a desviar equívocamente nuestra actitud, que no debe ser un eco de la intransigencia o de la alarma francesas. 11 de marzo. Las impresiones con que empieza el día, malas. La jornada de ayer en Granada se empareja, y a ratos supera en gravedad, a la anterior de Cádiz, cuyo culpable gobernador cesa, aunque sin haber tenido Azaña a restos para darle en la Gaceta al decreto verdaderos nombres y causas de merecida destitución. Los incendios y tiroteos de Granada, donde no hubo tampoco autoridad, presentan la nota inquietante de haber sido hostilizada la fuerza del ejército. También lo fueron en el Ferrol cuatro oficiales de artillería. Han seguido los desórdenes en varios pueblos, y en Madrid mismo, actos de violentas coacciones y venganzas, con agresión a personas o destrucción de bienes. Llega Azaña con la firma, y terminada ésta, le hablo sincera y cordialmente sobre la gravedad de la situación, la alarma en toda. España, el riesgo de que continúen los sucesos, culminando el domingo próximo, y la perspectiva de salvación en las Cortes, cuya reunión anticipada tantas veces le propuse, y aún a cinco días de distancia podría ser muy conveniente. Le descubro lealmente mi pensamiento, apartado de toda ambición y preferencia partidista para el porvenir, y sin que sea necesario, por desgracia, destacar o comentar el peligro de izquierda extrema que nos rodea, señalo con mayor preocupación el de la derecha, que en gestación ya muy avanzada en pocos días puede arrollar más todavía de lo que significa el gobierno, poniéndolo en peligro todo. Mis palabras expansivas, afectuosas, han encontrado y removido una expresión de cólera despechada. Violencia en su respuesta, casi, aunque lograra dominarla. Acritud, desde el principio al fin de su monólogo. ¿Cuál es su actitud? Difícil precisarla, porque entre la soberbia, la ira y la cautela, hacían inmediatamente contradictorias sus manifestaciones. ¿Dónde ha encontrado un asidero, motivo agrandado, o simple pretexto, la culpa es de las derechas, en Madrid, el 8, una señora imprudente que provocó a la manifestación, en Escalona, los fascistas, en Granada, un cura belicoso. Pero a más de serle obligado reconocer que el orden y la calle deben estar a manos del gobierno, sea quien fuere el que los perturbe, a renglón seguido me dice que Maurín, el agitador y diputado sindicalista, ha dicho en un mitín que le pondrá en el trance de Sero Kerensky o Hitler, y en este momento su soberbia hace explosión, diciendo que él no es un tonto como el primero, ni un bruto como el segundo. Intenta circunscribir geográficamente la perturbación a Andalucía, y luego alude, como es por desgracia inevitable, a toda España. Excluye a los socialistas, o al menos a los que no son del ala izquierda, de toda participación o culpa, y un momento después me dice que hoy almuerza con Prieto, Ríos y Jiménez de Asúa para plantearles de fiente el problema, y que le dejen gobernar, y que una reunión de iguales fines y motivos celebrará con largo mañana. Muestra temor, efectivamente, por la jornada del domingo próximo, y agrega que sobre todo en los pueblos pequeños quizás sea peor prohibir las reuniones y las manifestaciones. Confiesa que solo en las Cortes puede encontrarse la solución, y que podrían reunirse el sábado. Pero, con todos sus temores para el domingo, persiste en no adelantar la convocatoria. Dice que allí les exhortará a cumplir con su deber y con la obligación que el pacto supone de dejarle de gobernar, y que en otro caso dejará allí mismo el poder, sin decírmelo siquiera. ¿A poco habla de que en tal caso vendría a dimitir aquí? La inclinación que para prevalecer en sus fluctuaciones es la de una fuga, no a lo Pórtela, sino parlamentaria, con discurso, aplausos y desplantes. Ya que hablo de Pórtela, que según noticias que, he recibido de buen origen de SEA, y casi amenaza con, dejarme indefenso en la cámara al ser atacado, no hago comentarios. Podría hacer muchos. ¿Qué desatino creerá, que necesito su defensa, que la deseo, o que me conviene? Así como la tormenta europea, sin disiparse, no amenaza de momento con la fulminante descarga que muchos temían, en Oriente, en Asia, la cerrazón aumenta. Estará ciego quien no vea allí el peligro más grave e inmediato de guerra, salvo siempre lo imprevisto. La audiencia con el jefe del Estado Mayor Central, la he aprovechado para hablar una vez más de esto, de lo que es obsesión mía tanto como incuria de los gobiernos, de la defensa de Baleares. Algo, aunque poco, se ha adelantado, y prometen avanzar. 12 de marzo. Las primeras y siempre dolorosas noticias del día, son el asesinato involuntario pero consumado de la gente de policía que vigilaba al diputado socialista Jiménez de Asúa, el cual por fortuna pudo librarse de la agresión. Parece que esta es la venganza de otra en que han muerto derechistas, así como puede ser, por desgracia, incentivo para otros estragos, en esta cadena de actos terroristas que presencia, como si él no existiera, un gobierno que yo he de soportar, porque es el reflejo de una mayoría ficticia pero que existe, y que además querrá declararse indisoluble. Supe anoche por buen conducto, pero no he querido creerlo hasta tener confirmación hoy, el conflicto que al Banco de España le plantea el célebre decreto sobre los famosos represaliados. Reclaman el reingreso de un condenado a muerte por asesinato del jefe de personal de Trambías, y otro empleado que acechó al subgobernador primero del banco, es decir, a la autoridad máxima entre las permanentes de este, disparándole seis balas. Sobre estos me hacen muchos comentarios, y yo no creo que haga falta añadir ninguno. Me ha visitado, despidiéndose como presidente de la Diputación Permanente de Cortes, don Santiago Alba. Aun sabiendo no más que una parte de lo que ocurre en España, cosa que en mayor o menor medida no sucede a todos, refleja el creciente y general pesimismo y estado de terror que va apoderándose del país. Supone que las Cortes mismas, aún reunidas, habrán de sentirse apocadas para cumplir su deber. Prevé la eventualidad, que ha pensando comunicar a Martínez Barrio, de disturbios en el Congreso mismo el domingo 15, en la Junta Preparatoria, aprovechando las circunstancias de presidirla, por haber presentado el primero su acta, Largo Caballero. Como Pedregal, como Posada, como todos, me aconseja e invita para resistir en mi cargo cuanto pueda, porque mi salida es la pérdida de toda esperanza. Ya lo sé, y por ello la responsabilidad no sería mía, pero qué hacer si no tengo asistencia, de ser tan gobierno, cámara, y ésta me dejara hasta sin prerrogativa, convertida ella en una parodia de convención indisoluble según su albedrío. A eso, que es el problema, es a lo que no contesta nadie, y ahí, no en mi deserción, está el peligro, porque ya cuando la huida del gobierno porte la demostré que aún sólo cumplo con mi deber. Pero ¿y si este otro huye también o claudica sin poder constitucionalmente renovarlo? Reducido a nada, voy yo a parecer el cómplice, aunque sea pasivo, de todo. 13 de marzo. Percibense desde anteanoche, y se han ido acentuando, los efectos saludables que después de la violenta explosión de soberbia trajo el diálogo para mí tan desagradable por las intemperancias de Azaña. La entrevista con Largo Caballero, que no pensaba celebrarla hasta ayer, la anticipó a la noche anterior, y debió ser expresiva. Por otra parte, ayer, además del efecto que produjera ver la reacción o represalia en la violencia, se transparentó bastante claro que en el propio partido de Azaña, y entre sus amigos más antiguos y caracterizados, crecían el descontento y la alarma en forma de censura franca y resuelta. Bajo el influjo de este ambiente, se ha decidido hablar, aunque infortunadamente, en términos de inconcebible pobreza mental, el desdichado ministro de la gobernación, caso de improvisación y favoritismo doméstico no igualado. Cuando Azaña me esbozó la lista del gobierno en la tarde del 19, le formulé una observación, atendida en parte, gracias a la abnegación de Barnés para suplir con un buen subsecretario las diferencias de Marcelino Domingo, y en cuanto a Salvador, le pregunté por dos veces si lo creía hombre preparado, y con condiciones de carácter. Tuvo Azaña el aplomo de contestar las dos veces que se trataba de una preparación y de una energía excepcionales. Yo me quedé atónito, recordando a esta apocada e insignificante criatura, de la que no pudieron hacer nada ni su padre, prohombre tan influyente, ni aún siendo sobrino de Sagasta, apellido que ha simbolizado el despotismo sin freno. Le di al caso como todo el mundo la explicación de que Azaña quería ser el ministro efectivo de la gobernación, pero este procedimiento del testaferro, del autómata, tiene siempre sus inconvenientes, y además aquí la indecisión, la flojera, el compromiso, el temor, han estado precisamente en quien manejaba, ya que el manejado no supone ni aporta otra cosa que su carencia total de decisiones y su mérito exclusivo de ser el amigo más íntimo del jefe. Estas reflexiones traen a mi memoria la forma reservada, insincera, presagio de la conducta ulterior y constante con que Azaña, que el 19 de febrero traía formada su lista, fue deslizándomela. Me reveló los más de los nombres, y entre ellos el de Ramos, para el cual temía, y no encontró, veto o al menos protesta, por sus anteriores agresiones contra mí. A pesar de esta actitud, en la cual limité mis observaciones a Marcelino Domingo y a Amos Salvador, no se atrevió Azaña a darme el nombre de Casares, por si junto con el de Ramos me parecía ya demasiada provocación, en lo cual se equivocaba, tomándose innecesarias preocupaciones de embozo. Llevó este al extremo de aparentar luego que se le olvidaba el nombre de Casares Quiroga, al leerme por teléfono la lista que iba a dar a la prensa. Lo añadió como aparentando una falta de memoria, después que estaba el nombre ya en poder de los periodistas, guardia que tomó para asegurarle. No hacía falta ese disimulo. Debería haber recordado cómo después de todas las agresiones de Casares, hechas sin otro móvil que el de agradarle a él, he conservado contra viento y marea al yerno del primero mandando el escuadrón de escolta presidencial. Ahora son los elementos de derecha más intransigentes quienes se espantan de que yo me vaya, y de que recojan los de izquierda la bandera que entre los gritos demagógicos de aquellos tremolaba Gil Robles, vamos por él. 14 de marzo. Como las impresiones dolorosas con que finaliza la indigna jornada de ayer llegaron y me mantuvieron levantado hasta medianoche, comienzo por aquella el relato de hoy. Cerca de las 8 de la noche tuve la comprobación auténtica, por Cirilo del Río, de una información anterior, exacta, pero inverosímil por vergonzosa, acerca de las circunstancias anárquicas y humillantes en que desde el momento de la posesión perdió toda autoridad el nuevo ministro de comunicaciones, quien personalmente es hombre bueno y culto, y elemento mucho más templado en política que todo el gobierno. Desde aquel instante ese ministerio es el caos. A las 8 y cuarto de la noche, enviado expresamente por el Consejo de Ministros, que sin más interrupción que la del almuerzo seguía reunido, llegó a mi casa el subsecretario de la Presidencia, con el encargo absurdo, y pretesto sin duda, de llevarme a la firma un decreto, tan falto de importancia como de urgencia, sobre inspección de auditorías, servicio que vuelve a la Sala Sexta del Supremo, y memoria que debe redactar el inspector cesante. Nada me dijo el correcto y melifluo funcionario, que casi no quiso sentarse, y naturalmente supuse que nada pasaba. Pocos minutos después los funcionarios de la Casa Presidencial empezaban a enterarme de que los incendiarios prendían fuego a su antojo desde la caída de la tarde, sin encontrar resistencia, ni aún en la iglesia de San Luis, que está a la vista del Ministerio de la Gobernación. El mismo u otro grupo había incendiado el edificio del periódico reaccionario La Nación, prendía fuego a la iglesia de San Ignacio, e intentaba lo propio con el Colegio de Santa Isabel, fundación cuyo patronato va anejo a la Presidencia de la República, y donde se educan y viven niñas. El gobierno seguía sin decirme palabra, y así continuó hasta las 12 menos cuarto. Cuando el subsecretario salió para verme llevando un decreto, los periodistas, según he sabido, supusieron no sin motivo que sería la declaración de estado de guerra, o la dimisión del ministro de la Gobernación. He dormido como y cuanto es de suponer, aunque lo bastante para ser dueño de mí. No hago comentarios, que serían superfluos, sobre el juicio que merece el gobierno, llamémosle así, al cual tengo que llevar a las cortes, sin darles en las horas que faltan y en las inyecciones de deber que necesitan y un pretexto para impulsos a su vez exagerados o imprudentes, ni para desertar en otra fuga mucho más grave y aún más incalificable que la del ministerio Pórtela. Después la actitud de las cortes, y en ella del gobierno, determinarán la mía, dentro del deber. Llegan distintas noticias que describen el terror, y el abandono durante la noche de sus moradas por muchos habitantes de Madrid, no solamente los religiosos, sino los laicos, inquilinos de viviendas próximas a templos o conventos. Las referencias de las clínicas acusan un número considerable de heridos. Testigos presenciales confirman la organización premeditada de los grupos incendiarios, con organización especializada, avanzadas de mozalbetes que materialmente prenden el fuego, gruesos de aparentes observadores que estorban el acceso de los bomberos, parejas destacadas que avisan la llegada de la fuerza abriendo el fuego, que siguen los otros pistoleros. Aunque todo eso inquietante, lo es más, bajo ciertos aspectos, la audiencia que tenía concedida al general de brigada Martínez Monge. Adicto al régimen, merece al gobierno hazaña tal confianza, que lo lleva desde la coruña, y en destino superior a su empleo, a mandar la tercera división a Valencia. Refiéreme incidentes que pudieron ser graves en la capital gallega, entre los revoltosos y los oficiales y suboficiales agrupados inmediatamente en defensa de un jefe agredido. Pero lo que a él le preocupa, y a mí aún más sin decirlo, es el grado de excitación en que se encuentra la oficialidad de Madrid ante el indigno espectáculo, que completó los de ayer y que luego va a ampliar y a confirmarme hazaña. Mientras llega el jefe del gobierno a despachar, me visita el ministro de Industria, Buya, que acaba de llegar de América. Aprecia con sensatez y serenidad la grave situación, y no oculta, aunque hable discretamente, la sensación recibida de que ni el ministro de la gobernación. Llega hazaña a despachar a la una y permanece en palacio más de una hora. Difícil siempre la comunicación con este hombre singular. Se me hace interminable la firma vulgar y abrumadora en la que se destacan, junto a minucias administrativas, mezquindades de favor o de rencor en cuanto al personal. Hace él unos comentarios irónicos sobre un decreto de servicios hidráulicos, y los omití yo acerca de otro, que en estos momentos, con retoques oficinucos se propone facilitar el turismo. Al fin acaba la firma y, tras alguna vacilación, aludo un poco oblicuamente a los sucesos. Del incendio de San Luis, a la vista y a unos pasos de gobernación, da la peor de las explicaciones posibles. Según ella, y según él, las propias fuerzas de guardia de asalto, que en estos sucesos deja mucho que desear, estorbaron durante una hora, estúpidamente en línea cerrada, la intervención de los bomberos. Cree que está mal mandada, y yo creo lo mismo. Le recuerdo que un jefe superior y directo, de inequívoca lealtad al régimen, pidió hace unos días ser relevado, ante eventualidad de que no respondiera esa fuerza, después de los nombramientos de jefes y oficiales, renovados casi en masa. Le señalo ese aspecto invitándolo a remediarlo con urgencia y, eludiendo él la confesión de que bastantes de los nombrados son extremistas y se designaron por influjo de éstos, dice que de su adhesión no tiene duda, pero sí de su actitud. Se muestra hazaña preocupado por el incidente militar de ayer que me refiere. Según dice el jefe de día, o sea, el encargado de vigilar la disciplina militar por la calle, oyendo el grito de socorro de uno, a quien agredía con navaja otro, desarmó y detuvo a éste, intentando conducirle, sujeto por el codo, hasta el primer puesto de policía. Se arremolinó la gente con hostiles gritos, y como a favor de la confusión pudiera el detenido escapar, el agredido se revolvió vilmente sobre el militar señalándolo a las iras populares, como uno de los de Asturias que acababa de amparar la huida de un fascista. El jefe fue a su vez agredido por los alborotadores, que lo golpearon, desnudaron y robaron, maltratándole con más saña a un gitano que pretendía arrancarle una sortija ajustada al dedo. Azaña se disponía a hacer manifestaciones en favor del agredido, aceptando alguna rectificación que le propuse para algún concepto equivocado, y que podía ser molesto para los militares que lucharon en Asturias. Pidiendo solidaridades colectivas con el insultado había advertido a un general, que debe ser el de la quinta brigada, que no toleraría actitudes irregulares. He insistido varias veces en que garantice el orden, y aunque sin gran decisión, lo ofrece. No se da cuenta, o tal vez lo perciba demasiado, de que cada día de desgobierno y sumisión ha ido agravando lo que en los primeros momentos era tan fácil, pues bastaba querer, y con que se supiera no habría habido víctimas. Inmediatamente la reunión de cortes que no han querido anticipar, contra mi consejo reiterado. Le indiqué que asista algún ministro a la Junta Preparatoria de Diputados, ya que, habitualmente T sin interés, podía en las circunstancias de mañana determinar un nuevo tumulto. Al marcharse le dije una vez más que la prolongación intolerable y tolerada de la anarquía podía traer una reacción que arrolle todo el régimen. No lo niega, pero él, que es jefe del gobierno y de la mayoría que lo impone, no pone remedio. Hizo nuevo y gran elogio, ese no se queda solo, del ministro de la Gobernación, elogio aquel que, por no existir prácticamente éste, lo es de sí mismo. He sabido, pues procuré saberlo, que bajo la presidencia del general de la Quinta División se habían reunido todos los jefes de cuerpo, estando unánimes en apreciar y comunicar al gobierno que no pueden repetirse cosas como las que vienen sucediéndose, especialmente la de ayer. La gravedad de esta noticia me ha hecho comunicar al general Batet y a mis ayudantes de los cuerpos más numerosos que, estando bien el mantenimiento de la disciplina en el sentido de dignidad de mando y obediencia de la tropa, debe haberla también en el sentido de prudencia y respeto al poder público, y de inmiscuirse en éste, yo, aunque me consideren muchos tan necesario, lo consideraría como una situación inconstitucional o de fuerza, y sería también el caos. Los que me lo han oído seguramente sabrán transparentar su impresión. Que amargas son las mías, pocas atribuciones, ningún concurso, sin gobierno, con tanta mayoría que lo impone, como falta de autoridad que lo desacredita, y tener que hacer frente a todo. Dos notas cómicas en sí y ante lo que ocurre, pero sin las cuales no hay, exacto y completo relato. Según he sabido por mi ayudante de servicio, Azaña, grande en las pequeñeces de la soberbia, se preocupó y contrarió mucho hoy, día de tan distintas preocupaciones, porque un recluta de la escolta, que no le conocía y estaba de centinela en la antesala de mi despacho, permaneció en su, lugar en posición de, descanso, y no cuadrado, mientras él entraba para firmar. La otra nota son unas declaraciones a lo que parece incoherentes y cómicas que un corresponsal extranjero ha recibido, y no piensa publicar, de Albornoz, en calidad de futuro e inmediato presidente de la República. A media tarde las noticias que llegan son de distinto tipo. Denuncian graves sucesos en Logroño, y también que en Madrid las revueltas, sin estar autorizada la manifestación, pero sin creer que el gobierno se resuelva a ser dueño del orden y de la calle, invaden de nuevo esta. 15 de marzo. Por fin parece que se logra no haya manifestaciones, que eran el peligro para hoy. Cuánto se habló y pasó ayer ha contribuido a ello. En los grupos republicanos de la mayoría se apreció al reunirse la convicción y el temor de que, siguiendo por donde iban, llegaban al desastre. También los socialistas han recibido petición, de sus colegas franceses para tener prudencia, ya que, por los sucesos de aquí comprometen allá su causa y triunfo esperado en las, próximas elecciones para la nueva Cámara. Mis ayudantes de infantería y artillería me confirman la impresión de que no obstante la violenta excitación, que tiene indignados e inquietos a los oficiales, los jefes logran mantener la disciplina, impidiendo el éxito de los que desean un golpe de Estado. Cuando me disponía a pasar la tarde tranquilo, ante las seguridades logradas o pactadas por el gobierno, me reservaban la tarde y la noche horas muy dolorosas e ignominias tales que cuando se lean estas verídicas notas parecerán inconcebibles. Ya en días anteriores he aludido al atropello fulminante contra el ayuntamiento de Alcaudete, el pueblo de mi familia materna, de tal abolengo republicano que uno de los hermanos de mi madre, abuelo de los que con igual filiación se ven ahora más perseguidos, fue ya diputado en las Constituyentes de 1873. He aludido también a cómo, destituido ese ayuntamiento de elección popular del 12 de abril, las turbas, amparadas por la autoridad tumultuaria, organizaron el robo y daño de los olivares, comenzando por la finca que me pertenece proindiviso con la persona que me sirvió de madre cuando ésta murió, teniendo yo dos años, y cómo, dado ese ejemplo audaz de no respetar nada, el robo, al cual está en general sometida la provincia de Jaén, se generalizó y practicó más perfectamente en las fincas de los demás propietarios. Durante un mes, mientras he tratado de atropellos contra derechos políticos de mi familia, o intereses materiales de ésta y míos, he callado el vergonzoso espectáculo sin solicitar para ninguno de mis afectos o derechos protección del gobierno que tal se titula y que impone la mayoría de las cortes. El resultado transmitido por teléfono no ha podido ser más desolador en cuanto a la ineficacia e inexistencia de gobierno. Me iba leyendo una lista de proscritos, redactada por el odio, a los que ya se había detenido o se quería detener, y a la acotación de mi respuesta variaba sólo entre sobrino mío, o es marido de una sobrina mía. No todos pudieron ser detenidos, porque gozando de influjo y afecto en la ciudad, habían recibido aviso en la noche del sábado anterior acerca del peligro que podían correr en el espontáneo tumulto de hoy. Prevenidos, huyeron por la noche los que pudieron, y como pudieron, con o sin sus mujeres, hermanas o hijos. Se me advertía por el ministro de Justicia que la prisión a juicio del gobierno y autoridades, démosles tales nombres, era mal menor que los gravísimos desórdenes y excitación hacían posibles, y que se tomarían medidas, yendo al caudete el gobernador interino. Pero ni siquiera ha ido éste, y si un delegado suyo, con camiones y fuerzas de asalto, quien llegando al pueblo, y sin duda para restablecer con el orden la autoridad, se llevó presos. A treinta y siete personas de las, más respetables de mi familia y amigos, con el párroco y los coadjutores a la cabeza, que no habían podido huir, y dejó tranquilos y dueños del pueblo a los alborotadores. Con tan extraña conducción de prisioneros, la comitiva se puso en marcha, atravesando la ciudad de Martos, Torre Don Jimeno y Torre del Campo, y llegó a Jaén, sin duda con el propósito de ir dejando en todas partes un reguero alentador de paz y tranquilidad. 16 de marzo. Inconcebible, como he repetido varias veces, es lo sucedido, pero quizá ayude a comprenderlo recordar que uno de estos sobrinos míos, persona de carrera, cultura, posición y relevantes condiciones, tuvo la debilidad de apetecer y al cabo de cuatro años y pico conseguir el cargo de gobernador civil, ocupado casi siempre por gente muy inferior a él, y para mayor desventura suya, le correspondió, contra mi deseo y consejo, en Granada. Las horas largas de insomnios las he pasado esta noche meditando sobre ese motivo de infortunio, que yo presentí, aconsejándole a mi sobrino que no fuera allá, por ser tierra donde, desde hará 20 años, se destacan ciegas, implacables, envenenadas, terriblemente rencorosas las pasiones africanas, y ser precisamente la suegra y tía carnal de mi sobrino una de las personas más aborrecidas por quien desata allí los huracanes de la lucha. Los recientes y gravísimos excesos, incendios y atentados de Granada, el inmoderado afán de anular aquellas elecciones, aún con cerca de 50.000 votos de diferencia, y una serie de detalles y observaciones psicológicas, me hacen conjeturar por desgracia con harto fundamento, la asociación entre los sucesos de las dos poblaciones, muy relacionadas entre sí. ¿Quién ha dado el impulso? Nadie probablemente lo habrá presenciado, pero la hazaña odiosamente fría, refinada, cautelosa, puede merecer el terrible adjetivo de Fernandina, que, siniestra siempre, no es de modo constante regio, monárquico o borbónico, porque aún derivando de Fernando VII admite hoy desgraciadamente otras acepciones. He hablado esta mañana con un amigo leal, viejo e íntimo, quien me ha comunicado que Río siente un miedo espantoso ante lo que personalmente le advertí, después de lo intentado contra Asúa, y ante el peligro en que ve el gobierno y la mayoría, por la excitación que se revela en la fuerza pública, visiblemente ante ayer, y que con tanto afán he logrado yo contener. Cuando volvió azaña de la sierra anoche, me llamó, cosa en el insólita, para decirme que no había novedad, y al enterarle yo de la que sufría se hizo de nuevas, manifestó lamentarla y ofreció informarse y tomar medidas, sin que volviera a llamarme. Por insistente ruego suyo, y para distintos asuntos, se acordó celebrar consejo hoy en Palacio. Tenía que ser, y ha sido, aquel difícil. Qué caras las de los ministros, qué palidez, contrariedad, preocupación y silencio absoluto e insólito mientras iba yo firmando decretos, primera e interminable parte del consejo. Sólo se habló un momento, cuando al firmar el durísimo, excepcional, draconiano decreto en defensa de nuestro billete de banco, advertí su dudosa eficacia, y la probabilidad de reclamaciones internacionales, todo lo cual podría evitarse y remediarse con una sensación de orden público que mantuviera la confianza, y una hacienda prudente y sometida a la ley de contabilidad, que no incurriese en despilfarros. No pudo negar nada de esto el ministro, ni siquiera la probabilidad de aquellas reclamaciones, pero justificó el decreto por la salida enorme de billetes que la lama y la inseguridad lanzan fuera de España, cambiando fuera a tipos irrisorios. Terminó la firma y se habló de política exterior. Con vista de los últimos informes de Barcia y los embajadores, coincidió como antes no había ocurrido, el pensamiento de hazaña con el mío, decidiéndonos sin vacilar a una intervención estricta de España como miembro de la sociedad, que nos comprometa lo menos posible en cualquier eventualidad, y nos reserve libertad de inclinación, apartamiento o conciliación, ante las divergencias notorias que se perciben entre las potencias firmantes de Locarno. El asunto de mi pobre familia, del cual hice cabal relato, queda resuelto de la manera más sencilla y más ignominiosa, hazaña comunicó que mis parientes y amigos serán puestos en libertad en Jaén, pero invitándoles por su bien la autoridad a no volver a sus casas, permaneciendo fuera del pueblo. He tenido que someterme a esta vergüenza, reflejo de la que el Gobierno reporta, y que priva a mi familia, por el tiempo que sea, del derecho natural y humano de domicilio, establecido por el artículo 31 de la Constitución. Me he limitado a llamar la atención del Gobierno sobre el triple daño que él y cuánto significa van a sufrir, la protesta o censura de toda persona con rectitud de hidalguía, el aumento de inseguridad, desconfianza y desprestigio al divulgarse esta escandalosa dispersión, que ya no puede ser secreta, y la imposibilidad de que sigan los ministros y la prensa ministerial entregando a la credulidad del público la explicación inexacta de que los desórdenes son obra no de los culpables y si de las víctimas, pues nadie creerá ni que mi familia, incluso quien me crió, preparaba un alzamiento contra mí ni que de acuerdo conmigo se iba a dar un golpe de Estado en Alcaudete. He conservado, para devolver lo firmado mañana, el decreto sobre convocatoria de elecciones municipales, una vez comprobada, como ya lo he hecho, la conformidad de sus normas con la ley electoral. Con motivo de esto, le he advertido con toda lealtad al Gobierno que los desórdenes, por su continuación, reparto estratégico entre todas las provincias de España, audacia, persistencia, obedecen a un plan sistemático, que intenta llegar hasta las elecciones municipales, viciadas moral y jurídicamente de raíz si en tales circunstancias se celebran. De ello será víctima el Gobierno mismo y sus partidos, pues lo que se busca es presentar una votación fabulosa, bajo el terror, los retraimientos y falsedades que consientan, aumentando la coacción revolucionaria que se llama con eufemismo presión de la calle sobre los ministros y las cortes, y que si con cuatro millones y pico es insoportable, volcando los censos sería irresistible. He añadido que continuando las brutalidades en los pueblos donde los electores se someten retraídos, la derecha de los nuevos ayuntamientos será de prieto, mientras que donde aquellos reaccionen excitados, la izquierda se detendrá en Gil Robles, en todo caso los partidos del Gobierno triturados, probablemente, o con migajas que les regalen los extremistas. Azaña, violento siempre, mas cuando escucha que cuando al hablar se imponía freno, repitió sus predicaciones de mitin, y pretendió envolverme como si yo discutiera la necesidad, que le dije reconocía, de las elecciones, o la oportunidad, que dejaba a su albedrío. Lo que yo pedía, y principalmente en bien del Gobierno, era legalidad y libertad para los electores. Elevado el problema político a su conjunto, le ofrecí mi asistencia en estas circunstancias, las más difíciles y graves del siglo, porque si Azaña sigue sus palabras de cordura, paz, justicia y concordia, ofrecidas el 20 de febrero desde Gobernación, divide la mayoría, y si continúa la realidad actual, choca con el país y provoca una reacción que puede comprometerlo todo. A ratos ha perdido Azaña por completo los estribos. Después de haber dicho que él no quiere mantener situaciones ilegales o arbitrarias, dijo que no tendría escrúpulos para, con su mayoría, dictar leyes que obligasen a los tribunales a servir su portica. Entonces le dije que esos escrúpulos quien los siente soy yo, que no quiero, y de veras, situaciones arbitrarias, y que habiendo prometido cumplir la Constitución, no puedo consentirse atropelle la inamovilidad de los tribunales, cuidando la docilidad de éstos, importándome poco que lo pretendan ahora ellos, porque haré lo mismo que hice cuando le Rux y Acción Popular quisieron coaccionar a los tribunales, en daño precisamente del propio Azaña. He abordado otros temas, tales como los imprudentes trasiegos de personal en la Guardia Civil, al dictado de los extremistas. Lástima no haber sabido en aquel momento lo que sé ahora, que el ministro de la Gobernación, sobreseyendo el expediente obligado por gravísima falta, felicitó a unos guardias que al primer requerimiento de revoltosos entregaron a éstos las armas. Del tema de mi dimisión, tan reclamada por Prieto en nombre de la mayoría, y con plenas facilidades, de la censura, he hablado también. Con toda claridad les he dicho que pueden ser, no obstante mi modestia, gravísimas las consecuencias. La responsabilidad de ésta no la asumía yo por albedrío de mi cansancio, mi repugnancia o mi comodidad, sino que ha de asumirla esa mayoría, en nombre de la cual reclama Prieto, y que puede pronunciarse, o por voto directo de destitución, que es lo más franco, o por las medidas oblicuas pero claras que revelen su propósito, y hagan imposible mi continuación, autoridad y prerrogativas. A eso parece que no se atreven, por las protestas, inequívocas aunque contrariadas, de Azaña, y por algo que luego ha manifestado Marcelino Domingo. En realidad uno de los ministros de hecho vacantes, sucediendo lo propio en Gobernación y Comunicaciones, donde impera la anarquía, es el de Hacienda. En cambio hoy, con análoga coacción a la que empleó Lerrux en mayo de 1935 para arrancarme el ascenso del general Fanjul, o sea, en Consejo de Ministros, se ha firmado un decreto inocuo de ese ministerio, por el que se deja cesante, a uno de los más buenos republicanos de España, a don Pío Díaz, el caudillo civil de la rebelión de Jaca. Cuando se lo he dicho después a Azaña, me contesta que ni se fijaron ni se dieron cuenta de quién era. Y esto lo hacen los que en el mismo Consejo de Ministros tienen la insolencia de decir que vienen a reconquistar la República, los explotadores de la rebelión de Jaca, que yo quise evitar y lamenté, pero que he sido el único que sin aprovechar aquella bandera he amparado a los que allí intervinieron y a sus familias. He advertido a Azaña, como advertí el 3 de mayo del pasado año a Lerrux, que no volveré a firmar decretos, sobre todo de personal, sometido a la coacción de la presencia de todos los ministros, para poder formular observaciones. Por un exministro de Izquierda Republicana, testigo presencial, se ha conocido un diálogo telefónico, en el que una hazaña exasperado le decía a Don Fernando de los Ríos que si no cesaban en su actitud y seguían impidiéndole gobernar en una sesión, cualquier tarde los desnudaría. 17 de marzo. Me visita Don Pío Díaz, el pobre viejo atropellado ayer por el gobierno con la desconsideración de no advertirle la cesantía, ni siquiera por un recado, enterándose de ella por los periódicos. Yo no lo pude suponer, puesto que me traían el decreto como de dimisión, y supuse que aunque falseada ésta, para arrancársela habían le enterado previamente. Sé que ahora es Martínez Barrio, quien se ocupa y preocupa de reparar en lo posible el atropello cometido contra mi familia, el cual tiene escandalizada a las gentes. El más destacado de mis sobrinos, el que fue hasta hace poco gobernador de Granada, por desgracia suya y contra mi consejo, refiéreme detalles muy curiosos de sus entrevistas con Don Fernando de los Ríos. Cuéntame que, siguiendo mis indicaciones, extremó la consideración hacia aquel, según hubo de reconocer el propio Don Fernando, diciéndole que por estar mal informado, telegrafió al gobierno dirigiendo quejas injustas contra mi sobrino. Este fue amparando constantemente a Ríos, poniéndole escolta de agentes, con la delicadeza de que éstos no se exhibieran como tales, ni se lo dijesen al propio Ríos, aunque sí a otro socialista de su intimidad, que le acompañaba. Procuró a aquel gobernador facilitarle lugares de propaganda, incluso pidiéndolos a los propietarios particulares de ellos, y se trasladó de Granada a las proximidades de Motril para impedir, como lo consiguió, que las brutales pasiones de aquella comarca realizaran sobre Don Fernando una violencia, no cruenta, pero sí vejatoria, la de afeitarle su cuidada, abundante y típica barba. 18 de marzo. Siguen los desórdenes de punta a punta de España, y los más graves que se conocen, de ayer y anteayer, parece tuvieron lugar en Yecla, Jumilla y Albacete. Es difícil saber lo que pasa porque el gobierno continúa ocultándomelo. Don Fernando de los Ríos hizo ayer ante un amigo protestas y juramentos muy emocionados de ser totalmente extraño a las persecuciones sufridas por mi familia. No entablo polémica, como no lo hice en octubre de 1931, cuando busqué descanso en priego, después de mi dimisión a causa del artículo 26, y al propio tiempo que yo, llegó una carta de aquel ministro de Justicia, dirigida al gobernador de Córdoba, para que éste enviase un delegado, quien me leyó la misiva, a fin de averiguar y corregir cualquier abuso que mis parientes y amigos, con mi protección, pudieran cometer. Entonces también, don Fernando hizo protestas de haber firmado la carta sorprendido por inexperiencia y ligereza de la secretaría particular, que en aquel caso la llevaba un sobrino suyo. Viene a traerme la memoria del Banco de España Nicolau, y más como impresión suya que de la minoría de Esquerra, pero creyendo interpretar a ésta, opina que aun cuando estas cortes sean, indisolubles por mí, debo seguir como deber, garantía y remedio a la situación, cuya gravedad no se le oculta y le preocupa. Al despedirse aludió sonriente a las facilidades que para una variación de Portica les puede proporcionar la mayoría en estas cortes. Le hice observar que eso hubiera sido posible con un centro fuerte, pero que en la cámara proclamada no podrán vivir sin sus aliados extremistas, y entonces repuso él, pues lo que será imposible es vivir con ellos. De las palabras de Nicolau, más ingenuo y comunicativo que el gobierno, se desprende claramente que el plan es, una vez declaradas las cortes por sí mismas indisolubles, procurar que yo permanezca aquí, precisamente como una garantía contra la disolución expedita para otro. En suma, lo que procuran hazaña y compañía, para los cuales es insoportable la vida sin el poder, es durar a toda costa. A primera hora de la noche me presenta el subsecretario de la Presidencia los diez decretos de sustitución en los gobiernos civiles de Granada, Murcia, Logroño, Albacete y Jaén. Firmo en el acto los cinco de nuevos nombramientos, y el que admitía la dimisión del último de los citados, pero devuelvo los otros cuatro hazaña, con el consejo de que suprima esa fórmula benigna e insincera por la franca y merecida destitución, que ya aconseja en el caso de Cádiz y que es lo menos que merecen los gobernadores a cuya vista se incendian las capitales y ciudades. La excepción a favor del de Jaén la he firmado en dos condiciones, una subjetiva, por delicadeza, ya que el pueblo de los disturbios fue el de mi familia, y otra objetiva, porque si bien se preparaba el incendio en casa de mis parientes, quienes al presentirlo huyeron, según me refieren los que de ellos llegan a Madrid, la brutalidad no se cometió. Vuelve al poco rato el subsecretario con los mismos cuatro decretos de dimisión, y me dice que hazaña agradece y respeta mi consejo, el cual daría más sinceridad y eficacia ejemplar a las cesantías decretadas por el gobierno, pero que admite a favor de los gobernadores la atenuante de que fueron más desgraciados que culpables, nota esta última que solo aplica en su fuero interno al de Granada. La verdadera atenuante para el de esta provincia fue la inducción directa e inmediata, y grosera, para los excesos, con palabrotas brutales por parte de González Peña y otros, y más censurable aún por parte de Ríos, que dijo almibaradamente que la pulcritud habitual de su léxico le impedía usar el de los otros camaradas, pero los igualaba en conceptos y consejos. 19 de marzo. Viene a visitarme la mesa de las Cortes, es decir, la mesa sin el pie o secretario de la Esquerra, y sin el de IDEM y el tablero o vicepresidente socialista, en señal de cortesía, de agradecimiento sin duda a la rectitud, que les ha permitido triunfar, y como preparación o anticipo de las agresiones y actitudes que proyectan en torno al debate sobre disolución de cortes. Personalmente no tengo nada que comentar. 20 de marzo. Día de muchas felicitaciones por mi santo, pero de pocas felicidades. Apenas llegado a la presidencia llama con apremio hazaña, para hablar del asunto que ayer tratara yo con Martínez Barrio. De tono llega como siempre muy encampanado, y al final se aplaca, sin dejar nunca de ser áspero. Ante todo parece muy extrañado e inquieto de que yo considere quizá, según él, por negarle atribuciones a las Cortes, nulo e inconstitucional el acuerdo en que se declaren indisolubles por mí. Sin entrar en discusión con quien jamás es franco, ratifico mi apreciación fiente a la suya, que respeto, y le invito a que me dé su parecer o su consejo para tal evento. Rehúyelo, vacila y se contradice, como en el es frecuente, dice que él procuró en las constituyentes que éstas excluyeran del cómputo de las dos disoluciones la de ellas mismas, cuando lo que hizo y en el diario de sesiones consta fue impedir que tan previsto y justificado acuerdo se tomara, dejando el problema en pie. Planteado éste, no puede por menos que conocer haberme dicho en ocasiones anteriores que la disolución de ahora podría considerarse como la primera de Cortes Ordinarias, y también ha de confesar que era de izquierda, en presidencia y mayoría de ministros, el gobierno de octubre de 1933, que al refrendar el decreto de disolución de las constituyentes, compartió mi criterio y salvó mi prerrogativa dejándola, intacta. Recuerda sin embargo que en sus propagandas ha sostenido lo contrario, y transparenta que como los socialistas y algún otro elemento de la mayoría suscitaran la cuestión, pudo él verse en la posición difícil de sostener desde el banco azul la tesis opuesta a la mía, o sea, el agotamiento de la prerrogativa de disolución. Otro de los aspectos que le preocupan y contrarían es que yo pueda consultar con alguien acerca de mi actitud, pues pudiera trascender al orden público, y por lo visto se preocupan, naturalmente a su modo, de mantenerlo. Claro está que yo le diga que ante la trascendencia enorme de estos momentos y de mi decisión, sea la que sea para la República y para España, yo necesito esclarecer mis dudas, no sobre el cumplimiento, que no las tengo, del deber, sino acerca de en qué dirección se encuentra éste. Después le llamo la atención sobre las elecciones municipales, que de celebrarse manteniendo la suspensión de garantías, y la ausencia total no ya de las constitucionales, sino de las naturales y humanas para la vida y derecho de todos, constituirían aquellas, así afectadas, no ya un escarnio de absoluta nulidad, por ser imposible que luchen gentes perseguidas y aterrorizadas, sino un tremendo peligro por la explotación revolucionaria de los resultados que el terror permite obtener y exagerar. Me habla vagamente de que poco a poco, y en definitiva con cierta antelación, podrá restablecer las garantías. Alude, pero él lo elude, al tema de sus dificultades con los partidos extremistas que quieren dejar solo al gobierno y arrollarlo en los más de los sitios. Se marcha, e insiste al irse en que medite sobre este tema capital y gravísimo. El problema de las elecciones municipales ha sido efectivamente el asunto principal de la audiencia parlamentaria, larguísima hoy. Ya anoche pude percibir en la Academia Española que en torno a eso se encuentra la preocupación de todo el mundo, incluso de las personas menos sospechadas y más alejadas de la política. Esta mañana Largo Caballero inicia en la prensa la ruptura de la coalición electoral con el gobierno, muchos de cuyos miembros eran de bastante calidad, Alba, Ventosa, Rico Abello, Calderón, Lucía, Jiménez Fernández, percibiéndose en general anheloso pesimismo. También se ha abordado con frecuencia el tema del artículo 81, y todos, quizá el más perfecto Alba, encarecen la necesidad de que yo permanezca en todo caso, sin ver quizá que esta esperanza de la desesperación puede ser ilusoria, y mi sacrificio dañoso para el interés público si me quedo sin medios ni asistencia. En los elementos de acción popular, ha estado también Herrera, el de El Debate, se nota un tardío deseo de aproximación a mí, que en Lucía fue sin duda constante y sincero, y también reflejan al par que un republicanismo más franco la extemporánea lamentación de las inconcebibles locuras de propaganda y táctica a que suicidamente se entregó Gil Robles. El cuadro es bastante sombrío. Mi conveniencia y mi deseo coinciden para marcharme, y me parece que en definitiva el deber. Quizá tan solo esa coincidencia poco frecuente en la vida entre lo que se apetece y lo que se debe hacer, sea la que me lleve más escrupulosamente a aquilatar reflexionando, si una vez falto de medios eficaces y constitucionales, para librar a la República y a España del desastre, la sirvo mejor resistiendo en mi puesto con aparente solidaridad en los desatinos, excesos y claudicaciones, o fuera para cualquier colaboración desinteresada redentora, en un porvenir pronto, dejándole ahora el poder. A Martínez Barrio, que bien merecida tendría la dura prueba, porque sin someterse él a lo que es contrario a razón y a su criterio, ni el niño nos veríamos colocados en la situación que se avecina. Por la tarde me ha visitado en mi casa Martínez de Velasco, sumando por igual resolución al parecer de todos, según el cual debo seguir en mi puesto para lo que pase, como única garantía. No se dan cuenta de a lo que esto quedará reducido después de declararse la Cámara indisoluble, acuerdo convencional, cuyo sentido agresivo subrayó hazaña esta mañana con su habitual cortesía, pareja de su bondad, diciendo que los partidos que sostienen al gobierno seguramente no adoptarían aquel si se tratase de otro presidente de la República. 21 de marzo. Comienza este día para mí en el Teatro Español, donde la representación para conmemorar el centenario de El Trovador, 19 días retrasado, no ha sido en honor de la literatura romántica, y si un deshonor más de la picaresca. Qué desorganización, sólo explicable cómo la función toda por lo que luego diré. Basta indicar que yo he sido de los primeros en conocer la fiesta, no anunciada como tal en la prensa, y me enteré ayer pocas horas antes. Qué ejecución capital de la obra, si así llega a ser la de 1836 no se produce el magno y trascendental acontecimiento literario. Doña Leonor estuvo como para suicidarse, no en la última jornada, sino en su primera escena, calvo, encargado con su fecha y facha del galán joven, abrumado por la ironía, no fue siquiera ni el gran recitador de siempre. Hasta estos campos de las letras y del arte llega la miseria política, la compañía actual ha sufrido represalia, porque comparecido aunque con opuesto apresuramiento la situación derechista le dio el teatro, en vez de que éste siguiera en poder de la de Margarita Sirgu, cuyo director era el cuñado de Azaña. Ha venido Azaña al despacho. Largo, monótono este, de trámite, de prodigalidad, que restablece, crea e inventa cargos para los amigos, alguna intencionada venganza, apertura excesiva de manga y mano para el reingreso en marina de gentes que no favorecerán gran cosa la disciplina militar. Solo hablo, sobre esto último, que viene disimulando pero que se percibe, puesto que serán pocos, y en cierto modorema diabals, los casos que irreflexivamente facilitan. Incidentalmente, poniendo a prueba la insuperable descortesía de este hombre, resultó oportuno aludir a una nueva y más grosera coz, de El Socialista, autorizada por la censura, a pesar de ir dirigida no contra mí, sino contra mi mujer, de quien no obstante saberse que ha renunciado a toda condecoración, se suponía burlescamente que había pretendido la rosa de oro. Se desentendió mi interlocutor, diciendo que Prieto sería extraño a eso, y que la censura, que tacha cuánto a él puede molestarle, no dijo nada. Al final, y como me contestara que no había novedad, le he llamado la atención sobre el desbordamiento convencional a que se lanzan los diputados socialistas, pretendiendo imponer anulaciones vengativas de actas de la oposición, no peores, ciertamente, que las de ellos. Le he aconsejado que resista con decoro y firmeza, por justicia y aún por egoísmo, ya que debilitar la oposición es debilitarlo a él y al gobierno, entregándolo atado a la alianza extremista. Ha asentido a éste, y siendo como de evidencia absoluta, pero no sé lo que hará. Del Cardenal Vidal y Barraqué he recibido la carta que uno, con copia de la dirigida por aquel hazaña, documento tan lamentable como interesante. 22 de marzo. Aunque domingo, no deja de aportar el día noticias interesantes. Con ser interesante esta retractación de ruidosos desatinos, quizá, por haber pasado de momento a segundo término el problema del artículo 81, tengan más interés otras manifestaciones incidentales de Jiménez Fernández, quien por cierto me confirmó lo que ya había oído yo a Martínez Barrio, o sea que éste en los momentos de mayor pánico para Gil Robles le ofreció su casa como albergue. Relacionando diversas referencias de mi interlocutor con datos de prensa, y algunos de la audiencia de ayer, veo claro que la situación portica gira en torno a las siguientes cuestiones, tendencia a la feria o el cambalache de actas en la comisión del Congreso, para corregir los excesos que a cada grupo interesan más, e impedir nueva y terrorista convocatoria en varias provincias, resistencia de todas las oposiciones por ese último aspecto, a las elecciones municipales, que faltas de toda garantía legal y humana serían farsa colosal y desbordamiento peligroso, e iniciación de grietas en la mayoría y señaladamente en el grupo socialista, donde tal vez Prieto y los suyos cuentan con el favor oficial de Azaña y, prefieran anticipar, librándola en el terreno parlamentario, una lucha que entre las masas y algo más tarde fuese ventajosa para largo. 23 de marzo. Me visita el actor Borras para agradecer mi donativo, que en parte remedió el lamentable episodio de El Trovador. Para aumentar lo cómico y grotesco del incidente aparece la malquerencia del ministro de Instrucción Pública contra la compañía, a la cual envió hace pocos meses una producción suya, que no fue aceptada por excesivamente tendenciosa en el orden político. A la obra acompañaba una carta del antiguo director de la compañía y cuñado de Azaña, diciendo que aquella, por mala que fuese, no sería como las de Benavente. Le he preguntado a Barcia por la impresión causada en el extranjero acerca de los sucesos de España. Me ha manifestado que pésima, señaladamente en las izquierdas francesas, en cuya lucha electoral les perjudica lo aquí ocurrido. Fue Livineff, mismo quien preguntó con impaciencia y contrariedad cuándo iban a terminar aquí los desórdenes y protestó de poder remediarlo, como extraído a ellos, cuando Madariaga le dijo, entre serio y broma, que lo aconsejara él. En cuanto a los puritanos y los protestantes del norte, lo que les indigna y no conciben es el incendio de templos. La visita de Barcia, por el interés preferente de sus temas, dejó en el tintero algunos detalles curiosos de las otras conversaciones. Hurtado, tan optimista en nuestra portica interna, aprecia sin embargo el peligro de reacción y, cuando yo le digo que mucho me inquieta, pero que a él precisamente empuja, dándole facilidad y ambiente el actual desorden, se mostró conforme. Refirióme también que cuando él decía en Barcelona a Esteve, el consejero más discreto de la generalidad, que gracias a mi había república y han podido restaurar la autonomía, le contó el otro que cosa igual había venido a decirle hazaña, afirmando que durante dos años entre el país y la república no había existido otro contacto más que en la jefatura del Estado. Al empezar la noche me entero con tanta sorpresa como indignación, y pesar del asesinato que ojalá quede frustrado, y cuya acechada víctima ha sido el exministro asturiano don Alfredo Martínez, quien como tal me dejó muy grato recuerdo. Enterado por la radio, como todos los españoles, y dando aquella el suceso cual si acabase de ocurrir, aumentó mi sorpresa al preguntar por teléfono a la familia de la víctima y saber que el hecho ocurrió ayer, y no tarde. Para no estar demasiado duro con hazaña o con el ministro de la gobernación, aunque lo merezcan, he llamado a Barcia, dándole al diplomático encargo de que exprese a esos señores mi indignada queja por la desatenta, absurda e insólita incomunicación en que me tienen, sin otra eficacia, pues al cabo se sabe todo, que la de quedar ellos mal ante mí y ante las gentes cuando éstas se enteran de cómo proceden los otros. 24 de marzo. Transcurrió la mitad del día tranquilo, y a las cuatro de la tarde tuve noticias de una pequeñez, pero molesta e intolerable, de esas con que el gobierno procura hacerme el trato insoportable, añadiendo a la ilegalidad la grosería. Conforme a la legislación orgánica de esta presidencia, dictada precisamente por hazaña mismo, no cabe hacer alteraciones de personal ninguno de la casa sin una propuesta, que es facultad privativa del secretario general. Por casualidad y transmisión de carácter civil, llega a mis manos la hoja adjunta. De las comprobaciones que he podido practicar aparece que indudablemente refleja el estado de agitación y descontento del ejército hará una semana, que lo sustancial de esos deseos, aunque sin el apremio del plazo angustioso de horas, le comunicó el general de división al ministro de la guerra, motivando la nota oficiosa del gobierno para desagraviar a la Fuerza Armada, y que por haber leído ese documento con fines de propaganda, se ha impuesto correctivos leves a algunos oficiales. La suspensión del debate sobre orden público aparece muy oscura, vislumbrándose tan solo el miedo contrapuesto de unos y otros a la repercusión en la calle, y una intervención mediadora del siempre inquieto Miguel Maura. Durante todos estos días en que he ido recogiendo, y pulsando opiniones sobre mi permanencia, mi espíritu, sumido en hondas preocupaciones, no cesa de inquirir cuál sea mi deber, ante tantas dificultades como se acercan y tantas esperanzas instintivamente vueltas hacia mí, sin darse cuenta de la enorme limitación de mis medios, reducidos a muy poco más de la fuerza moral que mi conducta me da, y a casi nada más si las cortes se declaran indisolubles. Sobre esto y por una confidencia que dio Casares al director de El Liberal, y éste transmitió a Cirilo del Río, he sabido que el plan del gobierno tiende a no suscitar el problema, dejando que yo decida si me marcho o me quedo, y si más adelante llegara el caso de disolución, resistirla a los partidos de la actual mayoría. Mis reflexiones, muy largas y detenidas, se concretan así, a favor de marcharme el interés de la República y el de España. Estos dos intereses, a pesar de toda inmodestia, llegan a acercarse por la fuerza de las circunstancias a la vida misma del régimen y del país, en grado tal que dentro de las derechas la parte que desea mi continuación, aún siendo encarnizada enemiga mía, es la que antepone el patriotismo a la tendencia política. Planteado así un problema que es dramático, y a plazo corto puede ser trágico, el consejo o deseo del egoísmo es la destitución, a la que no parece se atreve la mayoría, pero el deber, doloroso, áspero, desagradable, difícil por lo demás, es permanecer, salvo que lo imprevisto, decisivo en estas situaciones críticas, aconsejar a lo contrario. 25 de marzo. En la última firma de la semana anterior, Azaña me trajo un extraño decreto, verdaderamente insólito, porque en el sin limitarse como siempre a la mera firma y orden ministerial, bastante y practicada en casos tales, se traía a la del jefe del Estado la apertura de un expediente de investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas en una contrata de obras públicas. Precisamente por mi constante práctica administrativa había de extrañarme la alteración del fundado criterio, que no mezclaba la jefatura del Estado en persecuciones y lodazales administrativos, ya estuviera el lodo en la conducta de los investigadores, como parece ocurre en el presente caso. Por si yo no me daba cuenta de la novedad, Azaña, interrumpiendo su mutismo en el despacho, subrayó con palabras ambiguas la rareza del caso, como si quisiera llevarme a una negativa, o al menos vacilación de firma, devolviéndole el decreto, para que lo, sustituyera como siempre una mera orden ministerial. No caí por fortuna en el jabón que se ponía bajo mis pies, y no queriendo darle el pretexto para que imputara la menor tibieza en la remisión de actos administrativos del Partido Radical, y calculando además por un dato geográfico quien pudiera ser uno de los perseguidos, firmé sin pestañear y sin leer ni recoger el cabo suelto de sus comentarios equívocos. El diputado progresista, que durante dos años había tenido la discreción de no referirme sus cuitas, me contó su calvario y el de sus consocios de contrata, al encontrarse con una serie de obstáculos, persecuciones, dificultades y codiciosas exigencias. No accediendo a estas, y entablada la lucha, los perseguidores obtuvieron el amparo de Marracó, ministro radical de obras públicas, sin más que referirle la intimidad de Delgado conmigo, y conocer el odio implacable de aquel contra mí, desde que como presidente del Comité Revolucionario, que había de ser gobierno provisional, eliminé su nombre, propuesto por le Rux para ministro, y le sustituí por el entonces también radical Martínez Barrio. Perseguido y acosado en sus intereses, mi amigo hubo de buscar amparo y defensa en el exministro izquierdista Fecedi en el jefe profesional y político de este, famoso abogado, Sánchez Román. La frecuencia e intimidad de trato con estos dos personajes acababa de facilitar a mi interlocutor las sensacionales noticias que me llevaba y cuyo origen acabo de explicar. Ayer, martes 24, tenía dispuesto Sánchez Román un viaje para asistir en París a una reunión científica internacional. Hubo de suspenderla a ruego de hazaña, y después de conferenciar con éste como lo hace casi a diario, exponiéndole inquietudes, que el jefe del gobierno a menudo comparte, y consejos de legalidad y prudencia, que pocas veces sigue, hazaña pidió el desistimiento del viaje ante el temor de que anoche mismo, es decir, en la madrugada de ayer a hoy, se produjera un movimiento militar, de tal amplitud y fuerza, que le sería imposible evitar ni resistir. Por ese motivo, y para impedir provocaciones parlamentarias que fueran estímulo a rebelión militar, se había suspendido inopinadamente el debate parlamentario. Parece también que del propio lado monárquico ha recibido Sánchez Román ofrecimiento de asistencia, incluso para hazaña mismo, si éste, como empieza a dibujarse, se decide hacer frente a la anarquía. Y parece por último que lo que más inquietó a hazaña fue que teniendo las noticias alarmantes el Ministerio de la Guerra, antes y directamente no se las hubiera comunicado. 26 de marzo. Despacho con hazaña largo y casi todo silencioso, quedando cortadas mis iniciaciones de diálogo. Le encargo que estudie un decreto sobre tasa de materiales de construcción, por si no existe y hace falta ley que lo autorice. Me quedo en estudio con otro decreto sobre laboreo forzoso del campo, problema delicado, y medida contraproducente, caída en desuso, que estableció, para que no se observara en Cataluña, el teorizante helenista Nicolau, contra mi parecer y advertencia, llevado de su desconocimiento de la tierra, palabra que se había encontrado él alguna vez al traducir poemas de Homero. Ya al marcharse hazaña, y como no me dijese nada, le pregunté por lo que pasara de orden público, y acentuando la expresión de gran contrariedad que traía y conservó, díjome que sólo algunos conatos de invasiones de tierras en Badajoz y en Toledo, a las que él se había opuesto, ya sabía yo que dirigiendo frases destempladas y amenazadoras a los diputados socialistas, y que el envío de guardias de asalto a Extremadura y el aviso de que tampoco se consentiría en Castilla creía bastante a impedir. Una maniobra, según el de la clientela electoral, encaminada a que fuesen las casas del pueblo y no la autoridad dependiente de su gobierno las que realizaran por violenta acción directa una reforma agraria a su modo. Sé también, y como es natural no por él, que ayer muy irritado dijo con su ímpetu muy autoritario, en un pasillo del Congreso, está visto que aquí hace falta un César con más fueros. A poco de irse hazaña, y consignadas las notas que preceden, he leído el decreto sobre laboreo forzoso, estudiándolo en relación con las leyes que debía respetar, y de las que hace tabla rasa en todo, desde el fondo de manifiesta injusticia a la jurisdicción incompetente y omnímoda, y a los trámites de abusivos cargos. No puedo firmarlo, y al autorizarlo como proyecto de ley, según la prerrogativa que me concede el artículo 76 de la Constitución, aún habré de hacer reserva sobre el veto, porque las disposiciones, aún legitimadas mediante el voto de las Cortes y de su mayoría absoluta, ya que envuelve expropiación no indemnizada, tienen, tal naturaleza que permiten y facilitan los enormes abusos. Baste decir que al arbitrio de una comisión municipal, en la cual el alcalde lo es todo, queda, según como aprecie en el estado de las fincas, incluso entregarlas a un tercero, y cuando menos abrumar y arruinar al labrador a fuerza de multas. Frente a tamaños rigores no queda recurso judicial, y en los más de los casos ni gubernativo, limitándose cuando lo conceden a una alzada, que se desestima aún sin razonamiento, por el solo transcurso de cinco días. Para que los abusos sean más felices el año de lluvias que lleva España, sin memoria, hace que inevitablemente todas las fincas estén atrasadas de labor, contra todo el deseo de los cultivadores, que vienen sosteniendo sin rendimiento alguno, gañanes y yuntas. Es violento y va a llegar a ser lo insoportable, hablar con las gentes, y para extremar el aislamiento de mi vida, pronto puede llegar el caso de no concurrir ni a la academia. Todas las personas cultas de España, aún las de inequívoco criterio avanzado, protestan indignadas y espantadas de lo que hace, y sobre todo de lo que omite, este gobierno, el más gastado y odiado en pocos días de cuantos ha padecido este país. La situación para mí en un ambiente tal se hace imposible, no voy ni a poder salir de mi casa, ni hablar con nadie. En el ambiente existe tal deseo de violencia contra el gobierno, que no se respira esto, sino que se masca. No se desencadena esa protesta y esa violencia porque se sabe que yo, cumpliendo con mi deber, lo resisto, pero temo que pueda saltar sin mí, contra mí mismo, único que la sujeto, y que amparo a este gobierno no por lo que hace o tolera contra mi consejo, sino porque es la única encarnación posible, ya que es forzoso, en que se refleja una cámara desatinada y omnipotente. Todo ello es la expresión aguda y gravísima de la Constitución, disparate, pero Constitución al fin. 27 de marzo. Comienza el día con recado muy interesante que me envía Amadeo Hurtado. Detalle mezquino, pero coincidente con ese plan, es el curso que lleva, de agravio, de provocación, de menosprecio, el incidente de los telegrafistas trasladados de la Presidencia de la República, infringiendo la legislación orgánica de esta y aún sin el previo aviso de elemental cortesía. Se escurrió como una anguila el ministro Antemi queja, descargó sobre el subsecretario, quien para dar explicaciones de lo hecho, citó a su despacho al subsecretario general de la Presidencia Sánchez Guerra, en vez de venir aquel a verle. Fue, no obstante la procedencia jerárquica, el de aquí, sin que anteayer lograra ser recibido, ni en los dos días siguientes se le hayan dado las explicaciones aumentadas por las de esa nueva descortesía, y se agrava aún más ésta, conminando hoy a los trasladados con un plazo de 48 horas, y prescindiendo siempre del obligado conducto jerárquico. Por la tarde se presenta a Sánchez Guerra el subsecretario de Comunicaciones, intentando disculparse en su desconocimiento de la legislación, y respecto de la descortesía de no avisar, en que creyó que el aviso lo daría el Gobierno. El diputado de Acción Popular Herrera me trae casi como primicia copia del acuerdo en que su partido resuelve no ir a las elecciones municipales, que en estas circunstancias, efectivamente, son aún más que nulas, peligrosas y provocativas, son sencillamente imposibles. De la audiencia parlamentaria se desprende que esa misma actitud va a ser por regla general, quizá unánime, la de las oposiciones, ya que sin libertades constitucionales, ni las mínimas humanas, no encuentran candidatos. Un detalle que ha inquietado a mucha gente ha sido una circular a los trabajadores españoles para que vengan masacres, galicismo que refleja la inspiración de un plan extranjero. 28 de marzo. El adjunto recorte tachado por la censura, da idea de la clase de gente con la cual tengo que convivir, y de su concepto de la lealtad, de la corrección y la decencia. Quien más presente tuvo esas nociones, al menos para salvar el decoro externo, parece que fue el subsecretario de la presidencia, Fernández Clérigo, ya por ser hombre personalmente muy educado, ya por percibir más directamente esas vacilaciones que, en el momento de consumar la agresión, dice Hurtado que siente hazaña. Del relato periodístico tachado por la censura, pero a más de auténtico incluso atenuado, se infiere que con toda naturalidad y sin escrúpulo entra de lleno en el juego Martínez Barrio, el hombre que fue ministro del gobierno provisional por mí, librando empeñada batalla contra Lerrux, su jefe, que proponía a Marracó, el mismo Martínez Barrio que al hacerle presidente del Consejo de Ministros refrendó conmigo el decreto de disolución de las constituyentes, sosteniendo como jefe de gobierno la tesis de no entrar aquella en el cómputo del artículo 81, es decir, la contraria de la que ahora favorece para escalar, al menos en interinidad, la jefatura del Estado. Al aplicar la censura al relato exacto y sin comentarios de sus actos personales todos estos sujetos se juzgan cuál merecen. Según todas las referencias, a esta maniobra del artículo 81 se suma, y para ello marcha otra vez hacia la izquierda, Miguel Maura, el que pidió, obtuvo y aceptó el 12 de diciembre último el encargo de formar gobierno, con la bandera, que siempre le pareció indiscutible, de ser ésta la última disolución de cortes, la primera de las computables en el artículo 81. Claro está que al no poder formar gobierno, sostenía agresivamente lo contrario en la diputación permanente, pero a los pocos días rectificó, volvió a la buena doctrina, a la de siempre, como ahora cambia con esa consecuencia que nadie ha superado. Después de enterarme de la prensa estudio la nota de Acción Popular sobre retraimiento en las elecciones municipales. En lo esencial, en la total carencia de libertades pócticas y humanas, que hacen la lucha electoral imposible, tienen toda la razón, que en cambio les falta cuando argumentan con técnica administrativa acerca de que sólo debiera elegirse ahora la mitad de número de concejales. Repito que esto es insostenible por cinco motivos, 1. ¿Por qué en la inmensa mayoría de número, vecindario y extensión, tienen hace tiempo agotado su mandato los concejales elegidos totalmente en 19312? ¿Por qué, aún en los menos en número e importancia, de los ayuntamientos que se eligieron totalmente en 1933, la mitad son determinados por sorteo de los concejales, y se, agotó también su mandato de dos años? 3. ¿Por qué aún la otra mitad en esa reducida parte de territorio nacional no podría subsistir íntegra, ya que siendo distinta y más reducida la escala de concejales fijada por la nueva ley, tendrían que cesar por lo menos los necesarios para el ajuste? 4. ¿Por qué no se va a perpetuar la anómala de que los más de los ayuntamientos hayan de renovarse en un año, y los menos un bienio después? Y 5. ¿Por qué el espíritu, alcance y eficacia de una ley municipal nueva es indudablemente su implantación total y uniforme? Viene hazaña con la firma. Despacho breve y sin comentarios. Cuando ya ha terminado, le pregunto por las sesiones de cortes y me dice que no se podrán constituir antes del jueves, porque el reglamento lo dificulta, con la necesidad de que estén resueltas todas las actas, antes de eso del artículo 81. No aclara más, ni es mi papel aclararlo. Al levantarse me dice que el diputado socialista Zabalza quiso ayer y anteayer implantar por sí directamente una reforma agraria a su gusto, y que él no lo consintió, enviando fuerza, que se impuso sin choques violentos. También alude al asesinato, que conocía mucho antes del despacho anterior, de un pobre cabo de la Guardia Civil, primero lo califica de crimen horroroso, enseguida cambia y habla de que, según dicen los del pueblo, los detenidos, el muerto era duro en la defensa del orden público, y que es dificultad para el gobierno cambiar, y menos en ocho días, a todos los cabos de la Guardia Civil contra los cuales haya antipatías. Esta tarde me siento asombrado y no sin motivos, mi amigo Rafael Delgado Benítez llamó en el Congreso al también diputado Calvo Sotelo, y después de un largo prólogo, en que se conoció y lamentó haber sido injusto conmigo, en quien ve hoy, dispuesto a prescindir de su significado, la única esperanza contra la catástrofe, le aconsejó que yo fuese el amparo y caudillo del movimiento militar, que cree inminente y salvador. Delgado le oyó con asombro y contestó, con acierto, que sin necesidad de consultarme sabía que yo he de hacer cuanto pueda por salvar a España, pero dentro de la Constitución, que he prometido, sin golpes de Estado. He podido comprobar una humillación más que desde que se constituyó el gobierno suponía, me tiene intervenido además del teléfono oficial, el particular de mi casa, sin fijarse en qué por temperamiento que ayuda al deber todo lo interesante y desagradable para el gobierno, que por desgracia no escasea, se lo digo en Consejo de Ministros. 29 de marzo. Continúa la censura, trabando las referencias de los propios conjurados de la mayoría, en cuanto a sus maniobras contra mí en torno al artículo 81 de la Constitución. Hoy le toca el turno a declaraciones de Prieto, el sesudo socialista que tanto desprecio y desagrado siente íntimamente hacia las multitudes, y que al verse ya de antemano vencido por largo, que triunfa, ante él y en el propio Consejo del Partido, se refugia el primero en la conjura con Azaña, Martínez Barrio y demás elementos de la mayoría para ponerme en trance de salir. No comprenden que, sin el deber, eso fuera mi deseo, y es desde luego sin consecuencia, ni siquiera ven que mi permanencia es el único pararrayos para las tormentas que se ciernen sobre el gobierno y cortes por sus hierros y culpas. La inquietud crece y se extiende a todos los órdenes, singularmente al económico, con intensidad y pánico extraordinario. Las gentes escapan del campo a las ciudades, de éstas a las capitales de provincias, y de las últimas a Madrid, donde las recomendaciones más apremiantes se piden ya para obtener pasaportes que permitan marcharse al extranjero, y cuya expedición resulta dificultada por las restricciones que el gobierno opone y por el número extraordinario de ciudadanos que acuden para tal fin a las oficinas de policía. 30 de marzo. En la audiencia de hoy vienen el expresidente Chapaprieta y el exgobernador del Banco de España Zabala, muy informado el primero de los ambientes políticos, ambos de los financieros y económicos, más cauteloso el uno, más efusivo el otro, pero explícitos los dos. Revelan o confirman la creciente inquietud de la opinión ante lo que pudiera ser el desastre total de España. Repiten lo que todo el mundo confirma, o sea, que las esperanzas se tornan hacia mí. Aclaran, con pocos bríos Chapaprieta y con plena sinceridad Zabala, que lo que las gentes desearían serían iniciativas mías, que como tales yo no puedo ni debo tomar, porque son cosas muy distintas de que, manteniéndome siempre dentro de mi deber, en defensa del mismo y de la Constitución tenga por, llegado el momento, de defender la nación, el régimen, la autoridad y la ley, abandonadas al peligro por el gobierno, a fuerza de flaqueza o de apasionamiento. Aún llegado ese caso tan distinto, tan absolutamente diáfano y obligado, es dudoso que yo tuviera la asistencia de los hombres políticos, demasiado medrosos a la hora de los peligros. Zabala, más amigo, lo reconoce así, o sea, que retrayéndose todos egoístamente, sea yo el único que lo arriesgue todo para salvar a todos. A mí no me detiene el riesgo, sino ideas de deber. Chapaprieta cree que para éste nunca faltarían concursos, pero lo dice de tal modo que no ofrece ni el suyo, al apremiar mi decisión. En lo que sí coinciden ambos, aún hablándome separadamente, es en que debo resistir todos los ultrajes y mortificaciones sin marcharme, puesto que soy la principal y única defensa de la nación y república. Chapaprieta llega a una puntualización en que se reflejaba su ágil entendimiento, y es que si la deserción, por sectarismo o por miedo, de estos que forman el gobierno y no lo ejercen me lleva a hacer frente solo, pudiera ser ejecutoria de delicadeza y prueba de que en el trance extremo me guiaba la obligación y no el egoísmo marcharme después de restablecida la tranquilidad legal en la vida española. 31 de marzo. Las noticias, y los comentarios del día circulan en torno a la dimisión de Prieto como presidente de la comisión de actas. A todo esto siguen concretos, insistentes, amenazadores, los síntomas o anuncios del golpe de estado militar, que yo me resisto a creer por absurdo y así lo digo siempre, para que puedan reflejarlo a los que en el cuarto militar me rodean. Eso sería un desatino triple, por obligarme a salir de la presidencia, contra lo que desean, y porque la iniciativa de ella, lejos de disminuir por la sorpresa imposible, aumentaría los estragos y las resistencias de la lucha. Abril de 1936. 1 de abril. Naturalmente, todo lo que se comenta está en torno al retraimiento, que parece circunstancial, de las derechas, y a la apasionada, desigual, arbitraria comisión de actas que las aprueba o las anula por motivos personales, y por otro de mayor empeño en el que aún no se ha fijado la atención general. Desde luego aquellos influyen poderosamente para satisfacer en Granada las terribles pasiones de Ríos, para salvar a Pórtela, teniendo en cuenta su filiación masónica, y el provecho de más de 50 actas que la huida de su gobierno permitió al Frente Popular ir arreglando, desde el día de la votación al escrutinio, para herir o amenazar a Goicoechea en Cuenca, Calvosotelo en Orense y tal vez Gil Robles en Salamanca, sin que esas actas, indudablemente nulas en las dos primeras provincias, sean peores que las de Cáceres, aprobadas en consideración a Giral, el ministro de Marina. Pero con el disfraz de la pasión personal se facilita y encubre el designio de elevar la mayoría a los tres quintos de la Cámara, para que así ésta, declarada indudablemente por sí misma indisoluble, y con la facultad de destitución expedita, resulte omnipotente en absoluto frente al presidente de la República. Es sabido de buen origen que varios de los gobernadores, algunos de ellos manifiestos forajidos, anunciaron al tomar posesión, y además casi todos lo practican, que a ellos les tenían sin cuidado las leyes cuando éstas se opusieran al interés o voluntad de los partidos que forman la mayoría. Algo anormal debe haber ocurrido en la ciudad de Córdoba, donde ya anteanoche hubo disturbios que alarmaron al socialista que ejerce de alcalde, y donde hoy no se puede llamar telefónicamente, porque ha quedado totalmente aislada. Sé auténticamente que a Besteiro pretendieron prohibirle coactivamente las juventudes socialistas que, en su calidad personal de expresidente de las Cortes, acudiera a consultas, que creyeron iba yo a abrir en la crisis de febrero, y además le conminaron a, que ni siquiera se comunique conmigo. Ha venido hazaña con la firma, de escasa importancia. Solo se destacan en ella dos decretos sobre reparación de armamento, a los que atribuye caracteres reservados, o sea, no publica bals en la Gaceta, a pesar de que no afectan en nada a secretos de la defensa nacional, pero sí suponen la claudicación del gobierno ante los operarios rebeldes de Asturias. Por ello sin duda ha pedido el secreto el general Maskelet, ministro de la Guerra. Se ha llevado hazaña sin firmar por mí el proyecto sobre laboreo forzoso del campo, aceptando la necesidad de que ha de ser un proyecto de ley, y aplazando el, por no ser urgente, el estudio de las observaciones al fondo de la medida. No he querido preguntarle que sí, pues debe ser ley y además no es urgente, porque intentaban deslizado como decreto. A primera hora de la noche, me visita Romanones en mi casa. Acontecimiento insólito, puesto que en más de treinta años de íntima amistad, es la segunda vez que allí ha puesto los pies. Este hombre, el más liberal de la aristocracia y el más simpático de toda la política picaresca, ha estado verdaderamente notabilísimo. Recordándome los motivos que explican su preocupación, sus seis hijos, dieciséis nietos, cinco bisnietos y su magna fortuna, iba, como dijo, en busca de árnica, o sea, de tranquilidad reconfortante, y se ha marchado mucho más satisfecho al verme, no iluso ni optimista, pero sí sereno y decidido a cumplir con mi deber, por difícil que éste sea. Me ha referido que aun cuando él, personalmente, desde los primeros días de la República ha dado ejemplo de seguir en España, sin liquidar negocios y llevarse capitales, veía muy inquieta a su familia, especialmente desde el día de los incendios en Madrid, cuando el socialista Jiménez de Asúa, antiguo amigo suyo, le avisó con tiempo para que se marchara de su casa, previendo que la multitud prendería también fuego, pues así era el plan, al edificio del ABC, que está al lado del Palacio de Romanones. 2 de abril. Como prólogo del Consejo, que, se espera y lo promete, sea quizá el más interesante en lo que llevo de mandato, recibo por conducto auténtico una noticia que a su vez ofrece singular interés. Entre las muchas peticiones de pasaportes para cruzar las fronteras que apremian al Ministerio de Estado, se destacaron ayer, con el ruego de ser atendidas cuanto antes junto a la de Gil Robles, tres de los ministros de Obras Públicas, Instrucción Pública y Gobernación. Sólo el primero. Casares Quiroga, ha dado una explicación de la prisa que más valiera haber omitido, tiene la curiosidad de guardar como coleccionista las cartillas en que van estos pasaportes privilegiados. No cabe duda de que me acompaña un gobierno leal, efusivo y verdadera garantía para hacer frente a cualquier complicación de orden público. Dice que el temor que inspiran esas peticiones apremiantes mira más hacia el lado de derecha que hacia el de izquierda. Entró en el Consejo, al cual ha llegado Azaña, después de haber pasado casi toda la noche sin dormir, en Gobernación, y estrenando el magnífico automóvil blindado que encargaron a Alemania hace ya bastantes meses, con destino al presidente de la República y que no he querido usar. Con insólita y plausible novedad, que aplaudo a pesar de lo desagradable de los temas, es por primera vez comunicativo el gobierno, para referirme noticias muy alarmantes de orden público que le inquietaron desde el día de ayer. En Sevilla, invasiones de la propiedad de todo orden, así como en otras provincias, en Alcoy, incendio de dos iglesias, capitaneado por el alcalde, que así falla un pleito desatinado con la Mitra, presentimiento de que no será obedecida, ni en Madrid, la prohibición de manifestaciones el próximo domingo día 5, incautación de varias fábricas y talleres en Barcelona por los anarquistas de la FAI, con una dualidad muy ambigua y desagradable, algo sospechosa, entre quejas de consejeros de la Generalidad, Llui, e informes del delegado del gobierno sobre la necesidad que al cabo surge de desalojar a los rebeldes. Por lo que toca a temores de un movimiento militar, hazaña, entre sarcasmos e inquietudes, dice que no cree en ello, así como tampoco el ministro de la guerra, ni la Dirección General de Seguridad, pues aunque se anuncia cada día para la noche inmediata, y ya casi desearía verlo en la calle, para saber lo que sea eso, es lo cierto que o no existe o lo llevan tan oculto que no se percibe ni el humo. Sobre esto creo, y se lo digo, que los rumores deben referirse a un hecho absurdo, puesto que quien primero se salga de la ley, sea por el lado que fuere, cometerá un acto de suicidio, menos explicable en colectividades más reducidas, disciplinadas y conscientes. Llamo la atención del ministro de Justicia, sobre los acuerdos absolutamente nulos que contra la Constitución, y la ley de cultos vienen adoptando algunos ayuntamientos sobre ocupación temporal, o expropiación de iglesias, y que en Alcoy acaban de producir tan escandalosas consecuencias. Reconoce la buena doctrina basada en el terminante artículo 12 y sus concordantes, de dicha ley de cultos, pero procura, aunque con protesta de no inhibirse, endosar al ministro de la Gobernación la difícil tarea de hacer respetar la Constitución y las leyes por parte de los ayuntamientos demandados. El tercer aspecto en las elecciones son sus consecuencias si se celebran. Creo yo que aquellas serán muy graves, según todas las probabilidades, y aún pueden ser gravísimas si bien no creo que lleguen a catastróficas. Para esto me baso en la esperanza firme de que el Gobierno cumplirá, cual lo dijo ya Azaña, el deber de defensa del orden público, estando yo por mi parte resueltamente decidido, con resolución inquebrantable, a cumplir el mío hasta el límite máximo de mi fuerza íntima, medios legales y asistencias que me sean debidas. Recomiendo al Gobierno, le aconsejo fervorosamente, que no haga las elecciones, mientras él y la ley no vuelvan a ser dueños del orden, el campo y la calle, amparando el derecho de todos. Si no obstante que tenga lugar la elección, bajo su sola y tan grave responsabilidad, le exhorto a que más que hacer cuanto pueda para mantener el orden, permanezca en su puesto sin ceder ni abandonar el poder, sean cuáles fueren las reclamaciones de éste, en nombre de los resultados que puedan presentar esa trágica farsa o parodia de elecciones. Con este motivo comparo el 12 de abril del 31 con éste que se acerca, para destruir el sangriento y flameante escarnio de su equiparación. Fue aquel un día de concordia, esperanza y entusiasmo nacional, en que sin constitución y sin poder legislativo, ni cortes ni elecciones desde hacía ocho años, se sometieron todos los partidos al fallo de una votación ordenada y ubre. Sería o será este otro 12 de abril una fecha de odio, espanto y descomposición nacional, y con poderes legislativos sometidos a una constitución en vigor, con cortes recién elegidas en una votación que no dio al Frente Popular más que un tercio de censo, ninguna eficacia portica, y menos trascendental, podría tener una elección de la que se abstienen las oposiciones más fuertes y las que no pueden concurrir bajo un régimen de terror tumultuario las personas que, privadas del derecho de propiedad y domicilio, ven amenazado aún el de la vida. En todo caso advierto que, siendo la prerrogativa de nombrar otro gobierno mía, salvo las facultades ulteriores de las Cortes, yo no entregaría aquella, ni mediante su uso coaccionado, el poder, a la presión irresponsable y delictiva. El tema de las elecciones se enlaza naturalmente con el de mantenimiento o ruptura del Frente Popular. Creo que en este punto toda la razón estaría de parte del gobierno, al que para hartarse aún más de aquella, aliento a que articule y presente todo su compromiso y programa electoral y procure cumplirlo, no mediante decretos nulos, sino mediante leyes válidas, a las cuales, aun en los casos en que me parecieran equivocadas, habrían de ser el hierro y el peligro muy graves para que les opusiera prerrogativa alguna. Preveo en todo caso que inevitablemente, pronto y sin razón, romperán el Frente Popular los elementos extremistas, acerca de los cuales advierto de pasada que por táctica no son ahora los más agresivos contra mí, pero no son móviles personales, y si deberes, los que han de determinar mis consejos y actitudes. Por un análisis previo y detenido de ese Frente Popular, quizá más explicable en España que en Francia, para las conveniencias o necesidad del izquierdismo republicano, había yo deseado que existiera una fuerza parlamentaria de centro, que jamás pensé utilizar para mí, que nada deseo y de ello es prueba la presidencia y dirección de Pórtela, pero tal fuerza habría sido la de este gobierno, que con menos actas propias habría traído mayor base parlamentaria. Frente a los males de una elección y a lo inevitable de una ruptura, supone mísera ventaja ir unidos a ganar los ayuntamientos, y aún tal provecho se empequeñece más, puesto que como había indicado Azaña, en bastantes sitios, allí donde a los partidos extremistas no les convence ir juntos, irían solos. Era ya tarde y habló sin embargo Azaña. Su espontánea y deliberada descortesía hizo explosión tan violenta y airada que pocas veces habré necesitado la paciencia que tuve. Le dejé arremeter sin interrupciones, que él luego cumplió, antes bien con gestos correctos de asentimiento cuando eran posibles y al cabo repliqué brevemente de una vez. Sin embargo, para la claridad del relato, convendrá descomponer por cuestiones su contestación y mi réplica, que así se entenderá mejor. Yo, insisto por la importancia de las cuestiones en que mediten por lo menos hasta mañana. Él, está visto que el presidente nunca quiere que se hagan elecciones municipales. Yo, se las autoricé a ustedes en abril del 33, quise que formaran parte del gobierno que las hubiese hecho, antes de disolver las constituyentes, y ustedes lo impidieron aquel 3 de octubre, y les he autorizado esta convocatoria, con la esperanza que me dieron de que la normalidad se restableciera, y aún agravado el desorden, les dejo bajo su responsabilidad, y contra mi parecer, con los medios de hacer las elecciones. Él, el gobierno, que hasta ahora no tiene más que la confianza del presidente de la república, se ve en situación muy difícil si procede contra el parecer de éste. Yo, tengo el deber de decirle lo que pienso, cuentan manifiesta e indiscutiblemente con la confianza de las cortes, y en cuanto a la misma, he llegado al extremo de exhortarles a seguir en el poder, aun cuando les reclame éste a sus aliados, porque les ganen las elecciones municipales. Azaña, a los partidos políticos que gobiernan no les interesa ni les sorprende su profesión religiosa. Yo, en eso no me he referido a los partidos políticos. Azaña, la tensión o tirantez de la mayoría y de otros partidos contra el presidente obedece a creer desacertados o no constitucionales sus actos. Por decoro no recogí esta grosería, dejándolo para cuando él concrete y yo tenga libertad. Azaña, lo mismo en nuestro primer bienio que ahora, tenemos que oírle al presidente comentarios que son críticas de nuestros actos y equivalen a un discurso de oposición. Yo, esa crítica, o mejor dicho consejo contrario, es mi deber inexcusable, puesto que soy el solo freno de la Cámara Única. Eso lo han hecho incluso los presidentes franceses, aun habiendo allí senado, y lo refiere el mismo Poincaré en sus memorias. Eso mismo he hecho con los gobiernos derechistas o radicales, y lo saben los ministros de justicia y guerra, que a aquellos pertenecieron también. Azaña, con las derechas hubiera hecho lo mismo grandes risas. Yo, con ustedes igual que con ellos, pues no tengo dos medidas. Azaña, la anulación de actas, equivocada o no, justa o injusta, no obedece a que la mayoría alcance los tres quintos. Yo, los propósitos son inexcusables, pero el resultado es visible y matemático. Él, aun sin los tres quintos, a una mayoría y a un gobierno en ella apoyado le sobran medios para hacerle frente, a un presidente de la república que les estorbe. Yo, conozco la historia de esos abusos, de todos modos agradezco la atención que envuelve recordármelo y notificármelo. Azaña, alguna vez, con este presidente o con otro, quedará aquel sin facultades de disolver, y más cortes que se declaren indisolubles, y lo que está previsto es normal. Yo, no admito esa equiparación, la Constitución tiene previstas, y de modo expreso, la guerra y la delincuencia del gobierno y del jefe del Estado, cosas que no son ni normales ni deseables. Descompuestas por temas, la contestación y la réplica se comprenden mejor. En los casos en que hubo interrupciones, las presento prolongando más el diálogo. Por la tarde noticias auténticas me enteran de que con gran frecuencia los viajeros, al atravesar los pueblos, ven detenido el vehículo que llevan para imponerle saludos, registros y vejaciones análogas. No deja de ser interesante lo que refiere un agente de policía, que ha venido de Granada. El juez de instrucción pidió auxilio al capitán de la Guardia Civil para contener el incendio del juzgado, edificio, según refieren, de arte plateresco, y que con arte o sin él, era el juzgado. El gobernador ha reprendido al capitán por prestar el auxilio y ha pedido se le imponga un mes de arresto. 3 de abril. Lo más interesante desde anoche mismo son las transparencias y los efectos del Consejo importantísimo de ayer. Naturalmente las primeras versiones del gobierno fueron una evasiva de ira, seguida poco después de una sarta de invenciones, así, dijeron que Azaña me había dado cuenta de la notable mejoría en el orden público, cuando me expresó mayores y harto fundadas inquietudes, así, también dijeron los ministros que lo más del Consejo se invirtió en darme detallada cuenta de los 15 proyectos de ley en que se articula el programa del Frente Popular, siendo lo cierto que no me hablaron de ninguno de aquellos, ni aún de su número, y que fui yo quien espontáneamente les alenté a articular sus compromisos, que desconocía oficialmente, para que hicieran por leyes y no por decretos nulos. Horas después, desde que se acercó la noche, la verdad de lo ocurrido fue, aunque lentamente, abriéndose paso. A ello contribuyó el cambio perceptible de actitud en el gobierno. Tras las primeras y tercas explosiones de intransigencia, comenzaron a rectificar, y dieron contraorden para que no fuesen anuladas las actas de Orense, de ese modo los tres quintos de mayoría quedan un poco tasados, pueden argumentar que no los perseguían con empeño y no renuncian a la secreta esperanza de completarlos en un caso extremo con los votos de los Guerra del Río, Portela y demás hermanos menores. También desde medianoche empezó a parecer dudoso si se celebrarán o se suspenderán las elecciones municipales, se ha dejado a la prensa alegar tímidamente en pro de suspensión, y llegó hasta el socialista la consigna de ser más respetuoso y moderado al hablar del presidente de la República, sin que por ello se desista de la ofensiva en torno al famoso artículo 81 de la Constitución, que iniciará esta tarde mismo, como fuerza de choque, en el reparto de papeles, el ala extrema de la mayoría. Muy afectuosa la actitud de algunos diputados de la mayoría, que prevén sin decirlo, y quieren compensar particularmente el voto, aparentemente, conmigo, o la abstención medrosa a que la disciplina política pretenda llevarlos. Quizá más interesante que ninguna, la conversación de Villalonga, que viene en nombre de Acción Popular y con saludo expreso, de afecto y respeto, de parte de Gil Robles. Villalonga, como Trías de Bés, como Cid, como muchos otros, proclama que en estos momentos la única garantía para la República y para España y para los ciudadanos soy yo, suplicando todos ellos que por nada del mundo me marche, pase lo que pase en la Cámara. El diputado de Acción Popular daría, con este partido, todo lo posible para, borrar la propaganda suicida de Gil Robles y dar a entender esto mismo a quien considera vínculo insustituible para la unidad de la agrupación, donde las bajas se acentúan y las escisiones son de temer, después del desastre hacia el cual camino. Ellos buscan la manera decorosa de estar a mi lado sin tener que confesar demasiado los desatinos de su anterior conducta. Tras la firma, en lo de más falta de interés, conversa Azaña amablemente conmigo y, por primera vez desde hace dos años, me lee informaciones policíacas secretas que señalan, con sorpresa e incredulidad suyas y mías, a Sanjurjo como caudillo otra vez del nuevo y temido movimiento militar. Esos datos inverosímiles añaden que tal movimiento contaría con el apoyo, apenas disfrazado, del gobierno y del ejército portugués, cuyo estado mayor se ocupa a tal fin de las vías fronterizas, acumulando sobre ellas tropas, armamento y municiones para los que aquí se sublevasen. No sé si esta confidencia tan insólita habrá obedecido al deseo de borrar otra desatinada e imprudente que ayer por la tarde hizo a mi íntimo amigo el diputado por Córdoba Fernández Castillejo, preguntándole si no creía que el caudillo y alma de ese amenazador movimiento fuese. Mi consuegro. El general Keipo de Llano. A quien Azaña odia pero que, aparte del parentesco que le obliga a extremar la corrección, manda la única fuerza imposible de concentrar, la de carabineros, esparcida a lo largo de costas y fronteras y puertos pequeños. 4 de abril. En la lista de votación, en la sesión, en los votos, se destacan tres personas. Para honor suyo Ventosa, con lealtad y acierto tal que a Peñas me he enterado hoy le he expresado a la altura igual y merecida, con la felicitación, el agradecimiento. En cambio, llegando a la máxima e inconcebible degradación por su ingratitud, Portela, el presidente que refrendó y solicitó y obtuvo el último decreto de disolución, el hombre que más me, debe sobre la tierra, el septuagenario, oscurecido y olvidado, al cual sin acta, llevé al Gobierno General de Cataluña, al Ministerio de la Gobernación, y por dos veces a la presidencia del Gobierno, arrostrando a causa de ello la hostilidad de casi todos los partidos y hasta una propuesta temeraria de acusación. Este hombre, cuya pérfida ingratitud ha levantado la repulsa de todo el mundo, tuvo el cinismo incluso de no ocultar que la maniobra de Prieto, a la cual él se plegaba, sabía que era nula, como efectivamente lo es. Y luego se abstuvo de votar cuando el honor, el deber, la consecuencia y el más elemental de coro le señalaban puestos de vanguardia en mi defensa. Sólo me explicó actitud tan incalificable por la presión masónica, la misma que indudablemente arrancó el voto en mi contra del desdichado Emilio Palomo, el único exministro hechura personal mía y que, por serlo y proclamar sus eternos agradecimientos y cariño, era el que me visitaba durante el bienio de incomunicación con los partidos de izquierda, trayéndome siempre la seguridad de que éstos, cuando obtuviesen la disolución que insistentemente pedían y tuviesen mayoría y gobierno, no. Computaría jamás la disolución de las constituyentes, ni discutiría mi prerrogativa intacta para disolver, cosas ambas en las que él. Palomo, personalmente, y desde luego confesaba siempre que en ellas no podía discrepar de mí, puesto que había sido uno de los ministros que aprobaron y proclamaron mi tesis y potestad, en el decreto de 9 de octubre de 1933. Y sin embargo, este desdichado ni siquiera se abstuvo, como Martínez Barrio, Cordó Nordás, Lara y Sánchez Albornoz, que creyeron así y procuraron no contradecirse tan indecorosamente con sus propios actos. A las 12 y 10 minutos de hoy se me notifica inesperadamente que el ejército está todo e incondicionalmente a mi lado. No me saldré un milímetro de la ley, ni con aquel apoyo que obedece al de la oposición, me defenderé en mi puesto, que no me interesa conservar contra los ataques de tanto miserable y ambicioso. Han continuado los comentarios muy duros para el gobierno que me dejó totalmente indefenso e hizo la comedia de no votar, pero si mandar que votasen las subsecretarías y directores generales, para Martínez Barrio, que huyó ante el deber y responsabilidad que le imponía el refrendo del decreto de disolución de 1933, para Palomo, que venía haciendo protestas y alardes de haber recabado de hazaña su libertad de acción en cuanto se refiere al presidente de la República a fin de portarse como amigo. Agradecido, para Pedro Rico, alcalde de Madrid, que fue a las elecciones con el acta de Córdoba asegurada aunque perdiese el partido, mediante los millares de votos que a él personalmente le daban mi familia y amigos íntimos, y para González Peña, destacado en las hostilidades contra mí, que arrastrando dos crisis y cerrando las cortes por el plazo máximo le indulté contra todos los obstáculos de la pena de muerte. En cambio se destacan como personas con idea del honor y la seriedad, el exministro Becerra, quien al ver que me entregaba, sin responder del último decreto de disolución, su jefe de minoría y gobierno Pórtela, lejos de seguirle, votó digno y consecuente con la tesis de aquel decreto de 7 de enero, y mi compañero de minoría y gabinete Rico Abello, quien, ausente de la Cámara al votarse por sorpresa y con, prórroga abusiva la proposición de Prieto, ha dirigido carta al presidente de las Cortes. Martínez Barrio, protestando de esa maniobra y sumando su voto al de las oposiciones. En general los diputados del grupo portelista, comprendiendo, en eso parece que hubo acuerdo unánime en la Cámara, la ignominiosa conducta de sus jefes, no le imitaron y dieron su voto con decoro. El caso de Portela es de verdadera locura, que no puede disculpar ni la presión masónica, que no llegará al extremo de exigirle a un expresidente del Consejo que en plena Cámara disparate sin dignidad. Intentó dividir el decreto de disolución entre preámbulo y parte dispositiva, para responder solo de ésta, sin fijarse en que ahí es precisamente donde el decreto dice que se disuelven las primeras Cortes Ordinarias, y sin recordar que el 30 de diciembre, antes de provocar la crisis aquel día, leyó pausadamente el referido preámbulo, para obtener hasta en las comas, como la obtuvo, la aprobación de los agrarios. Liga regionalista, liberales demócratas y chapa prieta a la doctrina allí sostenida. Aunque Portela se acogió como un náufrago, a la desatinada doctrina de ser mecánico, el refrendo por los jefes de gobierno de los trascendentales decretos de disolución y convocatoria, este disparate chavacano, según la expresión clásica, con el cual el presidente de la República y el régimen quedaría destruido, al par que el artículo 84 de la Constitución, no se lo brindaba Prieto a Portela y sí a Martínez Barrio. Para librar, a éste de la imposible situación que suponía haber refrendado los decretos de 9 de octubre de 1933, se hurdió ese enredo en las conferencias de Azaña y Prieto con el amor de Sánchez Román. La última la tuvieron pocos días antes cenando en una casa de la antigua calle del Príncipe, desde la cual y ya de madrugada se marcharan a pasear hacia el hipódromo, dándole los últimos repasos de la lección a Indalecio. Este inteligente, facundo tribunicio, aunque exagerado, podía obtener éxitos en muchos órdenes, pero no por falta total de cultura, en una doctrina constitucional, y más tan absurda como esa del refrendo mecánico. Desatinada como teoría, era, por un detalle providencial, más insostenible aún como eco en el caso concreto de Martínez Barrio, ¿por qué sucede? Que los textos publicados en octubre del 33 al disolverse las constituyentes no fueron conforme a mi redacción y sí lo enmendado por Martínez Barrio. Y precisamente en el preámbulo. Yo lo recordaba perfectamente con mi privilegiada memoria, confiado en la cual descuido muchas veces el archivo, pero afortunadamente han aparecido en éste las cuartillas originales de aquella fecha, que ya amarillentas por el transcurso de dos años y medio, las están viendo varias personas, y se unirán a estas memorias. Tan pronto nombré presidente del Consejo a Martínez Barrio, le entregué, redactados ya, los dos decretos de disolución y nueva convocatoria, inseparables, simultáneos, anverso y reverso del acto político, según precepto riguroso de la Constitución. Me quedé yo con un ejemplar de las cuartillas, llevose otro Martínez Barrio y reuniendo, naturalmente sin mí, al gobierno en el salón llamado de Canalejas, en gobernación, leyeron, releyeron y volvieron a leer, según me dijo luego, lo por mi redactado, encontrándolo todos bien menos ocho palabras y un punto y coma del preámbulo que me pedían, también por unanimidad, que suprimiese. Tomado este acuerdo por el gobierno, y trasladado el Consejo de Ministros al Palacio Nacional, Martínez Barrio, amable y sonriente, para compensar la violencia de inaugurar la relación oficial enmendándome la plana, me dijo que conformes con todo lo que yo había redactado, no lo estaban en inciso del preámbulo en que tras la palabra Constitución se decía para dar cumplimiento al 58 de la misma. Pregunté yo por qué y entonces, entre Martínez Barrio y el ministro de Justicia de entonces, de cuya iniciativa surgió la enmienda, me dijeron que por ser el artículo 58 un desatino, de casi imposible cumplimiento. Se entabló discusión, no sobre ser ese precepto un disparate, que eso lo reconocía yo de antemano, por los motivos que aparecen en mi estudio sobre los defectos de la Constitución de 1931, siquiera me extrañase que Botella, antes en la Comisión Constitucional, de aquel texto hubiera apreciado tan tardíamente la equivocación. Forcejeó Martínez Barrio, insistiendo en que si bien yo había logrado cumplir ese artículo por mi exagerado escrúpulo, y merced a un breve periodo electoral, sería posible completar dos meses de sesiones de cortes, antes del 1 de febrero de 1934, tal empeño podría ser irrealizable en lo futuro para otro presidente de la República y otro gobierno, y ante esas remotas previsiones del porvenir, pedían que se prescindiera de la cita y recuerdo de observancia del desatinado artículo. Tanto empeño pusieron, que al cabo accedí, tachó Martínez Barrio sobre el ejemplar que yo le había dado las ocho palabras y punto y coma que subsistieron en el que yo había archivado, y sin ellas se publicó el decreto en la Gaceta. Si remotas previsiones les llevaron con tanto afán a suprimir eso, con mayor motivo, incomparablemente mayor, de haber creído que la disolución de las constituyentes era computable, problema que necesariamente habría de surgir en la siguiente disolución, habrían pedido la supresión de la tesis contraria, que en decreto de octubre se sostiene y que después de leída, releída y vuelta a leer, merecía la plena aprobación de Martínez Barrio y de su gobierno. Miguel Maura, decía anoche a Cirilo del Río que a su entender la inconsecuencia de Martínez Barrio era picaresca y lucrativa, inspirada por el deseo de interinar al menos la presidencia de la República y percibir así durante dos meses sumas que para la posición económica del sustituto resultaban fabulosas. Yo tengo mejor idea de la sobriedad personal de Martínez Barrio, quien con, sus hijos, y casado con mujer modesta como él, ha tenido el acierto de vivir como vivía cuando sólo tenía los ingresos de dueño de una imprentilla, sobrándole luego mucho con la cesantía y las dietas de diputado, y merced a ello ha gozado de una reputación intachable, que le destacaba honrosamente cuando figuró entre los personajes radicales. Contra la malicia de Maura, la verdadera explicación es el mandato de la masonería, denominados comunes, que abarca todos los casos de ingratitud repugnante de Martínez Barrio, Pórtela, Palomo, Pedro Rico, y aclara la inconsecuencia vergonzosa de esos hombres, en la que por igual motivo incurrió escapando del salón para no votar Guerra del Río, contra lo que hicieron los demás diputados de la oposición, y no obstante haber sido él también ministro de la Guerra de Octubre de 1933. Entre tantas miserias, un islote de diálogo en que aparecen otras preocupaciones. Me ha visitado Madariaga, quien ha recibido carta del ministro de negocios extranjeros de Italia, que muestra a Mussolini propicio a negociar la paz. El gobierno español está conforme en que a Roma se traslade Madariaga, y éste cree conmigo que para ello necesita al par, y sobre todo, la conformidad del comité que preside, de la Sociedad de Naciones, que supone la de los gobiernos en él representados. Prevé Madariaga que la parte antiimperialista de la opinión británica será en la negociación más intransigente de lo que aguarda Mussolini, quien según otros informes se inclina a la paz no por motivos militares y sí por los económicos. También Madariaga coincide conmigo sobre dos extremos en que discrepamos del gobierno, ser extensa y grave la divergencia entre la política internacional británica y la francesa, y convenirnos mucho más aquella que ésta. 5 de abril. Día de reflexiones, y meditación personal, en que aparecen aspectos cómicos de estos momentos difíciles. Uno de ellos es el origen de los desatinados temores de hazaña acerca de la tenebrosa conspiración militar, encargada a mi consuegro el general Keipo de Llano. Correspondía esta mañana el turno de servicio al ayudante de carabineros, teniente coronel Cueto, y con este motivo hemos recordado que este hombre, muy de izquierda, inteligente, probó, culto pero algo y no poco estrafalario, había sufrido en su vida militar decenas de correctivos por sus genialidades más deshonrosas, pero siempre incorregibles. Obtuvo ahora un año la anulación de esas notas, que le impedían cobrar la pensión de San Hermenegildo, pero le quedaba otra de un arresto, que le impusieron precisamente por su intervención como republicano, durante, y contra la dictadura, los trágicos sucesos de Vera de Vidasoa. Se le ocurrió a Cueto hace unos días pedir la anulación de esa nota, después de consultar conmigo el general Batet, que había de cursar la solicitud, preguntó a casa de mi consuegro, inspector general de carabineros, si podía hablarle de un asunto que había de remitirle, respondiéndole mi consuegra que su marido estaba en Valencia, en casa de su yerno, mi hijo, y éste al hablar por teléfono con mi casa manifestó a mi mujer que quizá regresaría con la suya un día o dos antes de las vacaciones. Para aprovechar el coche de su suegro, al que lo habían enterado de que Batet deseaba hablarle, y como los teléfonos los tienen intervenidos, con especial vigilancia el mío y los de mis familiares, los muy menguados, al enterarse de esos diálogos tan inocentes, forjaron la trama de sus sospechas. No se dan cuenta de que, ha dispuesto como yo de medios, espontáneamente ofrecidos, jamás aceptados, para haber sido presidente vitalicio, pero no he querido aceptar, por mi deber y por mi idea de lo que conviene en último término a España, la República, y al ejército mismo, ni oír dialogando, cuando se me ha brindado, y no por medio de Batet ni de Keipo de Llano. 6 de abril. Me visitan esta mañana los exministros del Gabinete Pórtela, Rico Abello y Becerra, que en contraste con aquel, han tenido actitud muy digna, a la que se supone se adhiera Villalobos cuando regrese. Como la prensa ministerial viene anunciando con transparencia inequívoca, y arrecia desde la votación del viernes que seré destituido en la sesión del martes, con pretexto del artículo 81, o poco después utilizando el 82, y el absurdo procedimiento es tan traicionero que puedo ser y dejar de ser presidente mañana mismo, he tomado mis medidas en cuanto a acreditar auténtica, si bien calladamente, ante notario, la contabilidad normal y los ahorros invertidos en instalaciones y material, que al llegar yo no existía ni que dejaré en beneficio de mi sucesor. Acerca de esta, parece que vacilan mucho, ahora se inclinan a desistir de lo de Sánchez Román y aún a prescindir de Martínez Barrio, no creo aún llegado el momento de presidente déspota hazaña, y en cuanto a Osorio y Gallardo impera en Cataluña el concurso de la Esquerra, sin que al parecer tenga más probabilidades. Las de esta mañana se concentraban en Besteiro, según manifestó a Rico Abello un gran financiero, al par que le contaba, ponderando la difícil situación en que se encuentran ahorro, paz pública y bancos, que en pocos días han retirado de estos más de mil millones de pesetas. Estas medidas de garantías administrativas y la devolución a la hacienda de las últimas economías conseguidas, con las cuales llevo reintegrando al Tesoro más de millón y medio de pesetas, han sido las únicas preocupaciones adoptadas. Sé que me sobran los medios para tomar otras y que me aseguren en mi puesto contra viento y marea, pero ni lo hago ni lo pienso siquiera un momento. Hacia la una llega, con previo anuncio de la visita que disminuye a su sorpresa, don Diego Martínez Barrio. Se sienta en un sofá, sobre el cual vuela desde una repisa próxima el voluminoso tomo de las Gacetas de Octubre de 1933, utilizado por mí para contrastarlo del famoso refrendo mecánico. Empujo el volumen hacia el interior del mueble y advierto a mi visitante que deseo evitarle le cause daño aquel amenazador recuerdo de su época de gobierno. El diálogo que así empieza dura poco más de media hora, cortado al principio, difícil siempre. El pretexto que le lleva es consultarme si, ya constituido el Congreso, procede que vuelva a visitarme, como definitiva, la mesa, que es el sujeto agente, y yo el término de la acción, y que ellos son los que espontáneamente deciden. Alude luego, arrastrando las palabras, a la proposición de los socialistas, y yo le corrijo de la mayoría toda, que la ha hecho suya. Augura que el debate será breve, y se acordará como es lógico que las cortes estuvieron bien disueltas, sin destituirme por tanto. 7 de abril. Durante la tarde y la noche de ayer, la agitación entre los distintos elementos ha sido grande, especialmente al transparentarse, no sé cómo, la obligada precaución del acta notarial acreditativa del Estado en que se encuentran la contabilidad y gestión de aquí, pues yo no podía exponerme a que, destituido esta noche, tuviera que mendigar mañana la entrada como particular en Palacio, para acreditar si lo facilitaban, la Administración durante mi mandato. Hoy, sin aparato, lo he preparado todo para que, en su caso, se pueda entregar mañana por Sánchez Guerra a Martínez Barrio la llave de mi mesa vacía. He devuelto a la Biblioteca de Palacio los libros antiguos o clásicos que me han servido para trabajar sobre el derecho y el idioma patrios durante mis pocos ratos libres en esta casa presidencial, y al devolverlo se han recogido e inutilizado los correspondientes recibos de entrega. Preparado todo, creo sin embargo lo más probable que no tenga el valor de destituirme, limitándose a la grosería del insulto la mitad obrera de la mayoría, y a la perfidia de la abstención o de la complacencia, el gobierno y la mitad burguesa de aquella, en la cual, señaladamente en el Partido de Unión Republicana, hubo el viernes abstenciones de corrección personal o de afecto, que en el referido grupo fueron aproximadamente la mitad. Esa solución, la más probable, es también la más amarga para mí, porque cada día de convivencia, aun restringida está al mínimo posible, con el gobierno que me traiciona, me entrega y deja injuriarme, y de relación con la Cámara que me designa, es una mortificación tal, que sólo la idea del deber y el requerimiento apremiante del país pueden llevar a soportarlo, y eso por el tiempo escaso en que pueda ser útil o se demuestre que tamaño sacrificio es ineficaz. Se le habrá ocurrido eso también a Sánchez Román, que pidió aquella disolución, y estuvo dispuesto a presidirla. O a Martínez Barrio, que las disolvió, o a los ministros que acompañaron a este gobierno. Es sabido por el embajador del Brasil que éste se haya autorizado por su gobierno, previa petición del nuncio, para guardar en aquella embajada, en caso grave él, de la nunciatura. La mañana termina con las muestras de adhesión de varias personas de distintos matices. A las cinco de la tarde me visita el ministro del Tribunal de Cuentas Centeno, hombre que me debe este cargo, pero que suele ser muy desigual en la amistad, no frecuentada a veces durante muchos meses. Sevillano y amigo de Martínez Barrio, viene por encargo de éste y con cara de muerto, la adecuada para cumplir con encargo perfido y repulsivo, a decirme entre contradicciones y balbuceos que aquel acababa de saber, por hazaña, y se lo decía para que me lo, comunicase, que ante el temor de que yo pensara dimitir, la mayoría había resuelto destituirme. Saltada esa incongruencia, según el encargo de indicación, que tal vez para evitar excitaciones como las de hace cinco años, pensara yo si no convendría enviar un mensaje de dimisión, lo que decían temor, y así evitarse destituirme. Aunque nada más fácil para mí que enviar ese mensaje, pues pensando y aún emborronado para caso necesario lo he ido meditando, le he dicho al avergonzado emisario que no tengo por qué mandar mensaje ni recado alguno. Intento, vacilante, disimular el vergonzoso amargor, y lo acompaño hasta la puerta, despidiéndome. Poco antes de las once la radio esparce la noticia de que vendrá la mesa de las Cortes a notificarme el acuerdo, que no comento. Es sencillamente absurdo farisaico y audaz, un golpe de Estado parlamentario. El voto se ha obtenido trayendo en masa y obligando tercamente a votar a los diputados. El quórum se ha obtenido con los subsecretarios y directores generales, y embajadores propuestos, que acababan de visitarme en audiencia de gracia. No han creído necesario dimitir, próximo esto, ni tampoco el gobierno, para dejarme totalmente indefenso, sin la atención ni de un recado. Portela parece ganarle casi a Martínez Barrio el campeonato de la inconsecuencia desleal e ingrata. González Peña gana con sus insultos el de la adversidad. Ventosa ha estado muy bien, las oposiciones, salvo la de Portela, han tenido éxito y decoro. 8 de abril. En la primera hora de hoy, con impaciencia, en la que el temor impera al apetito, se posesiona Martínez Barrio. Yo entro en el nuevo día acompañado de muchos amigos, entre los que destacan por la jerarquía el expresidente Samper y los exministros del Río Izabala, los diputados progresistas, y por lo común casi todos mis ayudantes, a los que han despertado para que asistan a la posesión alevosa y con nocturnidad. Medito al quedar ya solo sobre los contrastes de mi vida en la Presidencia de la República, que sin mí no habría surgido o durado, que ojalá pueda subsistir después de esta locura ambiciosa vengativa, que produce el espanto. No pedí el cargo que vinieron a ofrecerme, no le he desistido, arrostrando esta humillación cuya ignominia venal, sobre todo, es para, los que las infligen. Cree todo el mundo, incluso los culpables, que no reconoce tal desenlace, por lo inmenso del atropello, lo creo yo, pero por lo, del honor. Al lado de mi nombramiento y con más estima pondré en mi despacho esta notificación del cobarde que me destituye. Ciegos por las bajas pasiones, llegan a la indignidad, tan despreciable, pero que los retrata, de publicar en la prensa indicada. La Gaceta, quitándome el tratamiento que le dan al interino. Creerán que eso es cosa grave. Es sabido por el personal de la presidencia que Martínez Barrio aparece empequeñecido, avergonzado, temeroso, y no sin motivo. Para mí solo podía soñar en la vida, tras tantos honores, el Supremo de César atropellado en esta firma brutal, grosera, desatinada, inconfesable y alardeada. Pero y España y la República Constitucional. Pienso en ello y no veo el desenlace feliz, tranquilo, siquiera no desastroso. Epílogo. Por José Alcalá Zamora. El 7 de julio de 1936, en un viaje turístico a la Europa nórdica, salía de España, para no volver a ella con vida, Niceto Alcalá Zamora y Torres, expresidente de la Segunda República Española, en realidad su único presidente legítimo, pues ilegalmente fue desposeído de ese cargo por las Cortes en abril de 1936, mediante un verdadero golpe de Estado parlamentario, al que concurrieron múltiples circunstancias agravantes, desde las cobardes coacciones familiares y la prevaricación, hasta el desprecio flagrante de las reglas del juego democrático, el sectarismo político y la torpeza suicida, luego reconocida con amargura por muchos de los responsables. Embarcaba en Santander Niceto Alcalá Zamora, y con él se marchaba también el símbolo más firme y esperanzador de un régimen cuyo fracaso manifestaba su desbordamiento por las minorías violentas y antidemocráticas que, instaladas en un extremo de la intransigencia, no de la ideología, o en el opuesto, pretendían hacer desaparecer o reducir al silencio a la otra mitad de España. Y dejémonos de fantasías candorosas y de cuentos de hadas para consumo de crédulos y militantes, no ejército contra pueblo, sino ejército contra ejército, pueblo contra pueblo y energúmenos contra energúmenos. ¿Hasta cuándo, tres generaciones quizá o cuatro, las alargadísimas sombras del rencor o el partidismo de los historiadores, pretenderán hacemos comulgar con ruedas de molino de un color u otro? Alcalá Zamora había sido artífice decisivo en la jubilosa proclamación de la República aquel 14 de abril de 1931, el día más radiante, limpio y optimista de la historia española en el siglo que ya ha concluido, todo voluntad popular, todo futuro, sin los condicionamientos pragmáticos, las sumisiones testamentarias y las oscuras componendas que definieron la salida de la dictadura franquista, pacífica pero no ejemplar, rechacemos la hipocresía y los juegos de palabras. Fue protagonista principal de aquel día magnífico por la confianza que en su experiencia, moderación, buen sentido y hombría de bien depositaban amplios sectores del país. Progresista decidido, condición que algunos quieren negarle, ignorando sus afirmaciones en ese terreno, pero enemigo del desorden y de la ilegalidad, conocedor como nadie de las leyes y del oficio y del edificio político por su larga trayectoria en la administración estatal hasta que lo apartara de ella la deslealtad constitucional de Alfonso XIII, Alcalá Zamora representaba una sólida garantía para el buen funcionamiento, estabilidad, consolidación y avances sociales del nuevo régimen republicano. En verdad, el político prieguense, por su preparación jurídica, su extensa cultura, su talla profesional y humana y su natural recto, insobornable, dialogante y bondadoso, se hallaba muy por encima de los personajillos y personajetes, algunos increíblemente mitificados, que en casi todos los casos ocupaban los puestos de responsabilidad y decisión de la Segunda República, a la que condujeron, haciendo alarde de insensatez, al desastre con sus desatinos, ignorancias, utopías y provocaciones. Muy pronto, en efecto, se reveló más fuerte y aplaudido que la prudencia y respeto de Alcalá Zamora el fanatismo avasallador y apremiante de quienes, a babor o estribor, exigían gobernar el buque según el rumbo de sus particulares objetivos e ideología, sin consideración de las discrepancias, con propósitos de exclusividad, con odio. Hay que decir, con la valentía de quien no ignora que sus afirmaciones serán antipáticas a unos y otros, a los más, que en aquella España de la década de 1930 se repartían la mayor parte del espacio político una derecha retrógrada como pocas, monologante, insolidaria y mitómana y una izquierda cínica, providencialista, y muy capaz de escandalosas cegueras selectivas, rasgos que de algún modo continuamos hoy advirtiendo en los herederos. Así se produjo el ridículo alzamiento de Sanjurjo en 1932 y los ensayos revolucionarios de 1934, cuya etiología está ya muy fuera de duda. Las dos Españas, la negra de las cavernas y la roja de los desbordamientos constitucionales, los dos cánceres republicanos, crecían, si no en sabiduría, en fuerza y exaltación, y se hacían cada vez más incompatibles. La una necesitaba barrer del mapa a la otra a fin de imponer su modelo de sociedad y de pensamiento. Inútiles fueron los agónicos esfuerzos del presidente para calmar las conductas desenfrenadas, invitar al diálogo y al acuerdo, recordar las disposiciones legales vigentes, para, en fin, asegurar la amenazada supervivencia de la República y de la democracia en España. Sordos a sus exhortaciones y propuestas, preferían seguir el dictado de sus quimeras y preservar la integridad de sus intransigencias. En un clima de creciente crispación y enfrentamiento se llegó a abril de 1936, 100 días antes de la catástrofe, cuando la desaprensiva conjura de algunos iluminados, antidemocráticamente desde luego, condujo al golpe parlamentario culminado aquel vergonzoso 7 de abril, golpe que, sin lugar a dudas, destruyó la legitimidad del régimen republicano, extendió su acta de función y lo colocó fuera de su propia ley, dando paso a una dialéctica salvaje, navajera, de simple violencia, donde el pronunciamiento militar del 18 de julio encaja y encuentra explicación, una casi mitad de España contra la otra casi mitad. El resto era cuestión de eficiencia y ganaron no quienes dispusieron de más medios y ayudas sino quienes supieron organizarse mejor y con más orden. Al final, resultó beneficiario del lamentable proceso otro oscuro personajillo, uno de los gobernantes, o déspotas, más egoístas, ambiciosos y siniestros de la historia española, instaurador de una dictadura que se tradujo en una larga etapa de tinieblas culturales, represión, hipocresía y retraso material, cuyas páginas más sombrías se prolongaron, al menos, 20 años y cuyas consecuencias todavía pagamos en alguna forma a los españoles que atravesamos la frontera de los dos milenios. Ciertamente, la cuarta década del siglo trajo consigo grandes dificultades y amenazas a Europa y al mundo, con el despliegue de la crisis económica de 1929, las intolerables cifras del paro, el auge de las ideologías totalitarias y el belicismo ascendente, pero España fue, una vez más en su trayectoria histórica, víctima frágil y desastrada de las circunstancias, sin que ni el hombre de la calle ni la inmensa mayoría del clan político dieran la talla que la inminencia y dimensiones del peligro. Exigían. El 18 de julio sorprendió a Niceto y a su familia en Islandia, mediado aquel viaje de placer que fue de dolor y angustia. Pocos días más tarde, el expresidente hubo de buscar asilo político en Francia. Se hallaba sin recursos económicos, pues aunque hubiera podido disponer de fondos en París por su condición de abogado de un importante banco francés, por razones patrióticas, en momentos delicados para la peseta había ordenado la transferencia de su saldo a sus cuentas corrientes madrileñas. Condenado y escarnecido por la España nacionalista y por la republicana, robado su diario de memorias, que se publicó de forma fragmentaria y adulterada en Valencia, Niceto Alcalá Zamora tuvo que recurrir, para ganarse la vida y justificarse de las calumnias que sobre su persona y gestión se arrojaban, a las colaboraciones en la prensa francesa y argentina. Fruto de ello, entre otros, fueron los artículos publicados en el diario LR Nouvelle durante los casi tres años que transcurrieron entre el 24 de noviembre de 1936 y el 22 de agosto de 1939, ya inminente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por Hitler. Estos, a mi juicio, admirables artículos de un demócrata progresista, de un hombre justo, de un hombre bueno, en el sentido del verso de Antonio Machado, fueron objeto de particular y sañuda atención por parte del ignominioso Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid, adscrito a la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, que, en sentencia número 105, del 28 de abril de 1941, propuso al Gobierno de España la imposición a su autor de una monstruosa multa de 50 millones de pesetas, unos 120 millones de euros actuales, con la consiguiente incautación de todo su patrimonio y la pérdida de su nacionalidad española, justificando tamaña arbitrariedad, junto a otros pintorescos argumentos, en el hecho de haber sostenido en la prensa de París y concretamente en el diario LR Nouvelle una campaña difamatoria de los ideales inspiradores del glorioso movimiento nacional, que por las circunstancias de lugar y tiempo, y por la significación política. De su autor. Hubo de ser perjudicialísima a la causa patriótica y a saz perniciosa. Mucho ha insistido la editorial de este tomo para que escribiese un texto epilogal. Me negué a realizarlo por dos razones fundamentales, la primera, porque en mis trabajos historiográficos casi nunca he excedido los límites del siglo XVII, aunque haya vivido los trastornos del XX con la mayor intensidad, en el exilio y en España, y, no teniendo, por lo tanto, autoridad específica en estas materias, me parecía, en segundo lugar, superflua y cómoda e impertinente nietísimo, mi intervención, máxime cuando las plumas de dos buenos conocedores del periodo, Juan Pablo Fusi y Jorge. Fernández Coppel, desde distintos puntos de vista, aseguraban al lector los detalles y el panorama en que se inscriben las palabras de mi abuelo. Quizá al final del tercer tomo de estas memorias, si los editores lo siguen juzgando oportuno, me decida a trazar una breve semblanza de la figura del presidente de la Segunda República Española, subrayando en ella otros aspectos menos conocidos del personaje, en especial su obra literaria y cultural e ideario. Lo que no he podido evitar es que se incorpore a este epílogo un antiguo texto mío, escrito, como algún otro, con ocasión del centenario del fallecimiento de Niceto Alcalá Zamora. José Alcalá Zamora y Kei Podellano. Madrid, 11 de octubre de 2011 Presidente de la República Española Agradezco muy sinceramente, señor presidente, las manifestaciones de amable simpatía que ha tenido para mí con motivo de la irreparable pérdida que he sufrido con la muerte del rey, mi querido padre y también sus votos con motivo de mi ascensión al trono. Puede tener la seguridad de que las altas causas que menciona están arraigadas en mi corazón. Eduardo Rey Mi respetado y distinguido amigo. No he de olvidar nunca su rasgo generoso y principalmente su significación, a falta de otras virtudes tengo muy arraigada la del agradecimiento y solo deseo se me presente ocasión de poder demostrarle cuánto he apreciado esa desinteresada y altruista unión de usted. A los atropellos por la fuerza en un régimen de constante desprecio a la razón y a la justicia. Sabía yo por mis amigos íntimos, el comandante Montesinos es casi mi hermano, un hombre de gran corazón y mejor espíritu, al que yo defendí en un consejo de guerra, que había usted. Como nadie enaltecido a los artilleros en su defensa, produciendo una impresión en todos pero muy especialmente en el núcleo de artilleros, que hasta la muerte defenderemos nuestras tradiciones y nuestro espíritu, de esas que hacen llorar a los que sienten. Que Dios se lo pague. Y que el cuerpo cuando resurja no lo olvide. Sé que el acto de Valencia fue algo consolador, en estos tiempos de adulación y cobardía, que únicamente todos los vocales se pronunciaron por la absolución, demostración evidente de cómo siente el momento actual, y también que los coroneles, que de manera ruin de los restos del cuerpo quisieron hacer plataforma para su medro personal, públicamente fueron deshonrados, peligros, cualquiera que sea la resolución que tome el Capitán General. No hay que ver aquí lo material, sino la significación espiritual de cada hecho. Acabo de leer esa nota oficiosa, mal escrita y que no consigue otra cosa que sacar a la superficie la bilis, el mal humor producido por la sanción del apartamiento en que se vive y del final que se aproxima, y en el que diga lo que quiera cambo, habrá de hacer justicia. Pero no es el solo el culpable, yo soy un convencido de que la unión que hoy con olvido de todo se proclama hay que procurar continúe el día que yo veo cercano de la liquidación. ¿Quién se fía ya de esa gente? Minas de hierro en Aarloos, Háviles. Lugones, Oviedo, 5 de noviembre de 1929. Excelentísimo señor Don Niceto Alcalá Zamora, Madrid. Mi respetable y distinguido amigo. A mi regreso hoy de Alemania, me encuentro con acta, del 19 pasado y también con la copia de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que como sabe usted. Bien era ya por mi esperada. Supongo que procederá ahora a presentar recurso de súplica pero, como siempre, dejo por completo el asunto en sus manos muy complacidos por cuanto usted. Hace y muy agradecido a su atención. Conoce usted. Bien no se trata de recibir una reparación incompatible con un régimen de violencia y atropello del derecho, que tampoco desearía volver en las circunstancias del presente a mi puesto en la carrera militar, sino dejar viva mi protesta para el día, que yo no veo muy lejano, en que las cosas cambien y tengamos los españoles otras garantías que el capricho de un dictador, por lo mismo usted, autoridad indiscutible en la materia, toma el camino que considere más conveniente a aquella finalidad en la seguridad de que por mi parte será recibido como el mejor sin discusión de ninguna clase. Firma, José María Fernández Ladreda. Fin 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 Gracias por ver el video.